Nois Audiolibros y más presenta La Dama del Lago La Saga de Geralt de Rivia Escrita por Andrei Sapkowski Bienvenidos al comienzo del fin De las llamitas, algunas altas y poderosas eran Vivamente brillaban y con claridad Otras por su parte eran pequeñas, vacilantes y temblorosas Y oscurecíase su luz y amortiguábase a trechos En el mismo final que había una llamita pequeña y tan débil Que apenas ardía, apenas se removía Ora brillando con gran esfuerzo Ora casi, casi apagándose del todo ¿De quién es ese fuegacillo moribundo? Preguntó el brujo Tuyo Respondió la muerte Florence Delanoi Cuentos y leyendas Capítulo 1 El lago El lago estaba encantado No había duda alguna En primer lugar Se hallaba situado junto a la garganta del valle Maldito De Kun Puka El valle misterioso Cubierto por eterna niebla Famoso por sus prodigios Y apariciones mágicas En segundo Bastaba con mirar La superficie del agua Era de un azul profundo Exquisito y tranquilo Cual verdadero zafiro pulido Era lisa como un espejo Hasta tal punto Que las cumbres de las montañas de I-Witfa Que se miraban en él Ofrecían un aspecto más hermoso En forma de reflejo Que en la propia realidad Un viento frío Y vivificante Soplaba desde el lago Y nada perturbaba la digna calma Ni siquiera el chapuzón de un pez O el grasnido De un ave acuática El caballero Se estremeció de la impresión Pero en vez de continuar cabalgando Por la cima de la colina Dirigió el caballo hacia abajo Hacia el lago Tal y como si fuera atraído Por la fuerza magnética de un hechizo Que dormitara allá Abajo En el fondo En lo profundo de las aguas El caballo Posaba los cascos tímidamente Entre las quebradas rocas Mostrando con un ronquido apagado Que él también percibía El aura mágica Cuando llegó al fondo Y despacio El agua fría como el hielo Le entumecía la lengua y los labios Le picaba los dientes Cuando volvió a agacharse Para recoger agua Le alcanzó un sonido Que viajaba Por sobre la superficie del lago Alzó la cabeza El caballo El caballero El caballero que iba detrás de sus voces En la dirección Se alzaba Se alzaban por encima Se alzaban por encima de la superficie Bañadas por las pequeñas olas Daban la sensación De ser peines de leviatanes Pero la mayor parte de las rocas Yacían en la orilla Desde la playa Hasta el bosque Algunas Estaban enterradas en la arena Mostrando solo un pedacito Dejando a la imaginación El adivinar lo grandes Que eran en realidad El canto que el caballero había escuchado Surgía precisamente De aquellas riberas Y la chica que cantaba Era invisible Tiró del caballo Lo arrastró del bocado Y los soyares Para que no relinchara ni bufara La ropa de la chica Descansaba sobre una de las rocas Que estaban en el agua Tan plana como una mesa La chica Desnuda Con el agua por la cintura Se estaba lavando Canturriando Y chapoteando al hacerlo El caballero No reconocía las palabras Y no era de extrañar La joven Apostaría la cabeza No era humana de carne y hueso Lo demostraba el delgado cuerpo El extraño color del cabello La voz Él estaba seguro De que cuando ella se volviera Iba a ver unos ojos grandes Con forma de almendra Y si se recogiera Los cabellos cenicientos Vería unas orejas agudas Terminadas en punta Ella Era un habitante de Faeri Una hada Una de las Thalwith Teg Una de aquellas A las que los pictos Y los irlandeses Daoine Zdeh El pueblo de las colinas Una de aquellas A las que los sajones Llamaban elfos La joven Dejó de cantar por un instante Se sumergió hasta el cuello Salpicó Rebufó Y lanzó unas impresionantes maldiciones Esto, sin embargo No confundió al caballero Las hadas Como es de todo sabido Eran capaces de blasfemar Como la gente Y a menudo Peor que un mozo de establo Y la blasfemia A menudo servía de introducción A algunas de esas bromas pesadas Por las que las tales hechiceras Son famosas Como por ejemplo Hacerle crecer a uno la nariz Hasta alcanzar el tamaño de un pepino O reducirle a otro la masculinidad Al tamaño de una habichuela El caballero No le atraían ni la primera Ni la segunda posibilidad Ya casi Casi se estaba disponiendo A una discreta retirada Cuando de pronto El caballo le traicionó No No su propia montura La cual Sujeta por los sollares Estaba tranquila y silenciosa Como un ratón Le traicionó El caballo del hada Una yegua mora A la que el caballero al principio No distinguió entre las rocas La yegua negra como el pez Comenzó a arañar la tierra Con el casco Y relinchó como saludo El semental del caballero Agitó la cabeza Y respondió cortesmente Hasta que el leco Llegó al agua El hada Salió chapoteando del agua Prestándole por un momento Al caballero Todo su agradable esplendor Se lanzó sobre la roca En la que estaba su ropa Pero en vez de aferrar Algún trapo Y cubrirse decentemente con él La elfa Tomó la espada Y la sacó de la vaina Con un silbido Aferrando el hierro Con una hermosa maestría Duró esto Tan solo un corto instante Después de lo cual El hada Se encogió O se arrodilló Escondiéndose en el agua Hasta la nariz Y sacando por encima De la superficie La mano enderezada Que sujetaba la espada El caballero Parpadeó de supefacción Soltó las riendas Y dobló la pierna Arrodillándose Sobre la arena mojada Había comprendido al momento A quien tenía adelante Te saludo Murmuró Al tiempo que estiraba la mano Es un gran honor para mí Una Una gran distinción Oh Dama del lago Acepto esta espada ¿Y no podrías levantarte Y darte la vuelta? El hada Sacó los labios Por encima del agua ¿No podrías dejar de mirarme Y permitirme que me vista? Él obedeció Escuchó Como chapoteaba Al salir del agua Como crujía la ropa Como maldecía Por lo bajo Al ponérsela Sobre el cuerpo mojado Él se entretuvo Contemplando A la yeguamora De pelaje suave Y brillante Como la piel De un topo Era sin duda Un caballo de raza Con toda seguridad Veloz como el viento Con toda seguridad Encantado Y con toda seguridad Habitante de Faeri Como su propietaria Puedes darte la vuelta Dama del lago Y presentarte Ahm Soy Galahad De Kaer Benic Caballero del rey Arturo Señor del castillo de Camelot Gobernante del país del verano Y también de Dumonia Diffnaid Pouis Diffed Y Temeria Le interrumpió Redania Rivia Aedin Nilfgaard ¿Te dicen algo Esos nombres? Nada Nunca he oído Hablar de ellos Ella Se encogió de hombros Aparte de la espada Sujetaba las botas Y la camisa Lavada Y escurrida Me la imaginaba ¿Y qué día es hoy? Es Él abrió la boca Totalmente sorprendido La segunda luna llena Después de Beltane Dama Siri Dijo maquinalmente Retorciendo los brazos Para que se le adhiriera mejor La ropa a la piel empapada Hablaba de modo extraño Tenía los ojos grandes Y verdes Ella se escurrió Instintivamente el cabello mojado Y el caballero Dio un respingo involuntario No solo porque su oreja Era normal Humana En ningún caso élfica Tenía la mejilla deformada Por una enorme Y desagradable cicatriz La habían herido Pero ¿Acaso se puede herir A un hada? La joven Advirtió su mirada Entornó los ojos Y arrugó la nariz ¿Una cicatriz? Sí Dijo Con su acento sorprendente ¿Por qué tienes esa cara de susto? ¿Tal rara cosa es una cicatriz Para un caballero? ¿O acaso es tan fea? Él Despacio Con las dos manos Se bajó la capa De la cota de malla Se pasó la mano Por los cabellos Ciertamente no es rara cosa Para un caballero Dijo No sin orgullo juvenil Mostrando su propia sutura Apenas cicatrizada Que le corría Desde la cien Hasta la mandíbula Y más feas Son las cicatrices en el honor Soy Galahad Hijo de Lanzarote Dulac Y Elaine Hija del rey Pérez Señor de Caerbenic Esta herida me la causó Brownis El cruel Un indigno opresor de damas Pese a que le venciera yo En un justo desafío Ciertamente Honrado estoy de tomar de tus manos Esta espada Oh, dama del lago ¿Cómo? La espada Estoy dispuesta a aceptarla Es mi espada No le permito a nadie tocarla Pero ¿Pero qué? La dama del lago siempre Siempre surge de las aguas Y otorga una espada Ella Guardó silencio durante un rato Entiendo Dijo por fin En fin A donde fueres Lo siento Galahad O como te llames Pero por lo visto No has dado con la dama Que hacía falta Yo no otorgo nada Ni me dejo que me quiten Que quede todo claro Pero Se atrevió a decir ¿Procedes de Faerí, señora? ¿O no? Procedo Dijo el cabo Y sus ojos verdes Daba la sensación Estaban fijos en el abismo del tiempo Y el espacio Procedo de Rivia De una ciudad con el mismo nombre Junto al lago Loe Escalot Llegué aquí en una barca Había niebla No veía las orillas Solo escuché El relincho de Kelpa Mi yegua Que me había seguido los pasos Extendió la camisa mojada Sobre una roca Y el caballero Dio de nuevo un respingo La camisa había sido lavada Pero no muy a conciencia Todavía se podían ver Rastros de sangre Me trajo hasta aquí La corriente del río Continuó la joven Sin ver que él Se había dado cuenta O bien Fingiendo no ver La corriente del río Y la magia del unicornio ¿Cómo se llama este lago? No lo sé Reconoció Hay tantos lagos En Gwyneth ¿En Gwyneth? Pues claro Aquellos montes son Ar-Withfa Dejándolos a mano izquierda Y cabalgando por los bosques Al cabo de dos días Se llega a Dinas Dinle Y más allá A Kaerdathel Y el río El río más cercano No importa cómo se llame El río más cercano ¿Tienes algo de comer, Galahad? Es que Sencillamente Estoy que me muero de hambre ¿Por qué me miras así? ¿Temes que desaparezca? ¿Que vuele por los aires Junto con tus bizcochos Y tu salchicha de ternera? No No tengas miedo He montado unos buenos líos En mi propio mundo Y he andado revolviendo el vecino Así que es mejor Que no me deje ver por allí Por el momento Así que andaré por tu mundo Algún tiempo En un mundo En el que en vano Se busque el dragón O los siete cabritillos Por las noches En el que ahora estamos En la segunda luna llena Después de Beletey Y Beletey Se pronuncia Beltane ¿Por qué me miras así? Te digo No sabía que las hadas comieran Las hadas Las hechiceras Y las elfas Todas comen Beben Y demás ¿Cómo? No importa Cuanto más la observaba Más iba perdiendo El aura mágica Y se iba haciendo Más humana Y normal Vulgar incluso Sin embargo Sabía que no era así Que no podía ser así No se encuentra uno A chicas vulgares En las faldas de Arwitfa En las cercanías De Kun Puka Bañándose desnudas En los lagos de montaña Y lavándose camisas Ensangrentadas Daba igual el aspecto Que tuviera aquella joven En ningún caso Podía ser una criatura terrenal Pese a saber eso Galahad Podía ya mirar Tranquilamente Y sin temor Supersticioso Sus cabellos de ratón Que Para su asombro Ahora que estaban secos Brillaban Atravesados por vetas De un gris Entre plateado Y blanquecino Podía ya mirar Sus manos delgadas Su pequeña nariz Y sus pálidos labios Su traje de hombre De corte un tanto extraño Confeccionado De una tela delicada De nudo Extraordinariamente denso Y su espada De extraña factura Y ornamentación Pero que no parecía Solo un adorno Para los desfiles Y sus pies desnudos Cubiertos de arena seca De la playa Para que quede claro Habló ella Limpiándose un pie Con el otro Yo no soy una elfa Hechicera Es decidada Así que soy Aunque Más bien atípica Creo que no lo soy siquiera Pues Lo siento de verdad ¿Qué es lo que sientes? Dicen Se ruborizó Dicen que las hadas Cuando se encuentran Por casualidad Con los jóvenes Los llevan consigo A Elfland Y allí Bajo los arbustos Del bosque Sobre un lecho de musgo Les muestran Entiendo Ella le lanzó Una corta mirada Tras la que dio Un fuerte mordisco A su salchilla En lo que se refiere Al país de los elfos Dijo Tragando Hace algún tiempo Que salí huyendo de allí Y no tengo prisa alguna En volver En lo tocante Al lecho de musgo Cierto Galahad No has dado Con la dama Que hacía falta Pese a ello Agradezco Los buenos deseos Señora No quería faltarte No te excusas Y todo porque Balbuceó Eres tan hermosa Te doy las gracias De nuevo Pero esto No cambia nada Guardaron silencio Durante un rato Hacía calor El sol El sol En su cenit Calentaba las piedras Agradablemente Un leve golpe De viento Arrugó La superficie Del lago ¿Qué significa? Habló de pronto Galahad Con voz exaltada ¿Qué significa Un paje Con una lanza De la que mana sangre? ¿Qué significa Y por qué Sufre el rey Tullido? ¿Qué significa Una dama de blanco Que lleva el graal? Una copa de plata Y aparte de eso Le interrumpió Ella ¿Te va todo bien? No hago más Que preguntar Y yo no entiendo Tus preguntas ¿Es alguna contraseña? ¿Una señal De la que se reconocen Los que están En el secreto? Ten la merced De explicarlo No soy capaz De hacerlo mejor Entonces ¿Por qué preguntas? Porque Habló Desconcertado Bueno Por decirlo En pocas palabras Uno de los nuestros No preguntó Cuando tuvo ocasión Se lo comió la lengua El gato O le dio vergüenza No preguntó Y por esa razón Sucedieron muchas desgracias Así que ahora Preguntamos siempre Por si acaso ¿Hay hechiceros En este mundo? ¿Sabes? De esos que tratan Imagias Magos Tan maturgos Merlín Y Morgana Mas Morgana Es mala Y Merlín A medias ¿Sabes dónde Lo puede encontrar? Por supuesto En Camelot En la corte Del rey Arturo Precisamente allí Me dirijo ¿Lejos? De aquí A Pouis El río Hafren Luego siguiendo El Hafren Hasta Glebum Junto al mar De Sabrina Y desde allí Ya está cerca El país del verano En total Como unos diez días De camino Demasiado lejos Se puede acortar Un poco El camino Tartamudeo Yendo a través De Kumpuka Pero es un valle Maldito Es horrible Allí viven Los Idinan Bah Teh Unos enanos Malvados ¿Y es que tú Llevas la espada Para los desfiles? ¿Y qué puede hacer La espada Contra la magia? Puede Puede No tengas miedo Yo soy una bruja ¿Has oído hablar De ella alguna vez? ¿Ah? Por supuesto Que no la has oído Y a mí No me adentran Esos tus enanos Tengo bastantes amigos Entre los menudos Seguro Pensó Dama del lago Me llamo Siri No me llames Dama del lago Me trae recuerdos Desagradables Penosos Nefastos Así me llamaban ellos En el país ¿Cómo has llamado A ese país? Faeri O como dicen Los druidas Anun Y los sajones Lo llaman Elflan Elflan Se cubrió los hombros Con una manta Picta A cuadros He estado allí ¿Sabes? Entré en la torre De la golondrina Y Cataplum Ya estaba Entre los elfos Y ellos Me llamaban Precisamente Así Dama del lago Al principio Hasta me gustaba Me halagaba Hasta el momento En que comprendí Que en aquel país En aquella torre Y junto a aquel lago No era yo señora Sino cautiva Fue allí Él no lo resistió ¿Dónde manchaste La camisa De sangre? Cayó Durante largo rato No Dijo por fin Y la voz Y la voz Le dio la impresión Le temblaba Ligeramente Allí no Tienes ojos agudos En fin No se puede huir De la verdad No hay por qué Meter la cabeza En la arena Si Galahad Me he manchado A menudo En los últimos tiempos Con la sangre De los enemigos A los que maté Y con la sangre De los amigos A los que intentaba salvar Y que murieron En mis manos ¿Por qué me miras así? No sé si seas De origen etéreo O acaso La dama de la muerte O una de las diosas O acaso Si eres habitante De los celestiales valles Al grano Maldita sea Me gustaría Los ojos de Galahad Ardían Escuchar tu historia ¿Quisieras contarla Oh señora? Es larga Tenemos tiempo Y no acaba demasiado bien No lo creo ¿Por qué? Cantabas Cuando te bañabas En el lago Eres observador Volvió la cabeza Apretó los labios Y su rostro se arrugó Y se afeó de pronto Si Eres observador Pero muy inocente Cuéntame tu historia Por favor En fin Suspiró Bien Si quieres Te la contaré Se sentó Con mayor comodidad Los caballos Se acercaron Al borde del bosque Mordisqueando hierbas Y helechos Desde el principio Le pidió Galahad Desde el mismo principio Esta historia Dijo ella Al cabo Bien apretada En la manta pícta Me parece a mi Cada vez más Una historia Que no tiene principio Tampoco tengo La seguridad De que se haya terminado Has de saber Que el pasado Y el futuro Se entremezclan Terriblemente Incluso hubo Cierto elfo Que me dijo Que es como Esa serpiente Que clava los dientes En su propia cola Esta serpiente Para que lo sepas Se llama Uroboros Y el que muerda Su propia cola Significa que El círculo Está cerrado En cualquier instante Se esconden a la vez El pasado El presente Y el futuro En cualquier instante Se encuentra la eternidad ¿Entiendes? No No importa Audio libros y más Presenta La dama del lago La saga De Geralt de Rivia Escrita por Andrei Sapkowski Capítulo 2 En verdad les digo Quien cree en los sueños Es como aquel Que quiere atrapar Los vientos O aferrar la sombra Se engaña Con imágenes De curvo Y falaz espejo Que miente O discurre Despropósitos Cual mujer Depario De modo que Necio Es quien a las visiones De los sueños Concede crédito Y se adentra En el camino De las quimeras Mas todo aquel Que precie de menos Los sueños Y en nada Los tenga Procede también Con poco seso Pues acaso Si los sueños No hubieran De tener sentido Alguno Nos habrían dotado Los dioses De la capacidad De soñar La sabiduría Del profeta Levioda 34.1 All we see Or seem Is but a dream Within a dream Edgar Allan Poe Un vientecillo Arrugó la superficie Del agua Que bullía Como una cazuela Y deserró Los dispersos Retazos De niebla Los escalamos Girriaban Y golpeteaban Rítmicamente Las palas De los remos Sembraban Una granizada De brillantes gotitas Con Whitamores Apoyó la mano En la borda La barca Navegaba A una velocidad Tan lenta Que el agua Apenas se alzaba Y caía Sobre sus dedos Dijo ella Confiriendo a la voz Tanto sarcasmo Como le fue posible Pero quede prisa Si hasta parece Que volamos Sobre las olas La cabeza Da vueltas El remero Un hombre bajo Torvo Y compacto Gruñó algo Ininteligible Y rabioso Sin alzar Siquiera La cabeza Cubierta De un cabello Tan digno Y crespo Como el de una Oveja caracul La adepta Estaba ya muy harta De los gruñidos Carraspeos Y jadeos Con los que Aquel palurdo Despachaba Sus preguntas Desde que ella Había subido A la barca Cuidado Dijo Barcando las palabras Y manteniendo la calma Con dificultad De remar Con tanta fuerza Le pueden dar a uno Unas infosuras Esta vez El hombre alzó Un rostro tostado De piel tan oscura Como si hubiera sido curtida Murmuró Toció Señaló con un movimiento De una barbilla Cubierta de gris pelambre A una cabría de madera Atada a la borda Y una cuerda tensada Por el movimiento De la barca Que desaparecía En el agua Convencido A todas luces De que la explicación Había sido suficiente Continuó remando Al mismo ritmo Que antes Remos arriba Pausa Remos hasta la mitad De las palas En el agua Larga pausa Remada Y una pausa Todavía más larga Ajá Dijo con Whittamore Con soltura Mientras miraba Al cielo Entiendo Lo importante Es el señuelo Que va arrastrando Detrás de la barca Que debe moverse A la correspondiente Velocidad Y a una profundidad Apropiada Lo importante Es la pesca El resto No importa Era algo tan evidente Que el hombre Ni siquiera se tomó La molestia De gruñir O carraspear ¿A quién le puede interesar? Continuó Con Whittamore Su monólogo El que lleva viajando Toda la noche Que esté hambrienta Que el trasero Me pique y me duela Por culpa de este banco duro Y húmedo Que tenga ganas de orinar No importa Lo importante Es la pesca de arrastre Y al fin y al cabo Para nada El señuelo Que llevamos arrastrando Horizontalmente En medio de la corriente No va a capturar nada En una arcilla De veinte brazas De profundidad El hombre Alzó la cabeza La miró Con una expresión Amenazadora Y refunfuñó En un tono muy Pero que muy hostil Relucieron los dientes De Conduitamore Contenta consigo misma El palurdo Seguía rimando Con lentitud Estaba enfadado Se dejó caer Sobre el banco de popa Y cruzó las piernas De tal modo Que en el doblez De la falda Se viera mucho El hombre gruñó Apretó sobre los remos Sus manos callosas Haciendo como que No miraba más Que la cuerda de arrastre Por supuesto Ni se le ocurrió Apresurar la velocidad De su remado La adepta Suspiró resignada Y se entretuvo En observar el cielo Los escalamos Girriaban Brillantes gotitas Salpicaban Desde las palas De los remos Entre la niebla Que se iba alzando Rápidamente Fue surgiendo El borroso contorno De una isla Y alzándose Sobre ella El oscuro y abombado Belisco De una torre El palurdo Aunque sentado De espaldas Y sin poder verlo Reconoció De alguna forma Que ya habían llegado Sin apresurarse Colocó los remos En la borda Se levantó Comenzó A coger Poco a poco La cuerda Con la cabría Con Whittemores Todavía con las piernas Cruzadas Silboteó Mientras miraba Al cielo El hombre Recogió del todo La cuerda Echó un vistazo Al señuelo Un gran cucharón De hojalata Con un gancho De tres puntas Y una mosca De lana roja Ay, ay Dijo con Whittemores Con voz dulce No hemos pillado nada Oh, qué pena Qué raro ¿Por qué tenemos Tan mala suerte? ¿No será Que la barca Iba demasiado deprisa? El hombre Le lanzó Una mirada Que decía Cosas muy feas Se sentó Carraspeó Escupió Por la borda Agarró los remos Con sus manos Nudosas Estiró la espalda Los remos Chapotearon Se agitaron En los escalamos La barca Se lanzó Por el lago Como una flecha El agua Se remolinaba Con un rumor En la proa Giraba Alejándose De la popa Recorrieron La distancia De un cuarto De tiro De arco Que le separaba De la isla En menos De dos gruñidos La barca Se empotró En la arena Con tal ímpetu Que con Whittemores Se cayó Del banco El hombre Gruñó Carraspeó Y escupió La adepta Sabía que traducido A la lengua De la gente Civilizada Significaba Lárgate de mi barca Arpía sabionda También sabía Que no podía contar Con que la llevara En brazos Se quitó Los zapatos Alzó Alzó la falda Hasta una altura Provocadora Y bajó De la nave Se tragó Una maldición Porque las conchas Se le clavaban Dolorosamente En los pies Gracias por el viaje Dijo Con los dientes Apretados Sin esperar Un gruñido De respuesta Y sin mirar A su alrededor Anduvo descalza En dirección A las escaleras De piedra Todas las incomodidades Y padecimientos Desaparecieron Sin dejar rastro Borrados Por una excitación Creciente Se hallaba pues En la isla De Inis Vitre En el lago De Loe Blest Estaba en un lugar Casi legendario En el que solamente Podían residir Unos pocos elegidos La niebla De la mañana Se había alzado Casi del todo La bola roja Del sol Comenzó a brillar Con fuerza En el cielo mate Alrededor de los matacanes De la torre Planeaban las gaviotas Pasaban raudos Los vencejos En la cúspide De la escalera Que conducían De la playa A la terraza Apoyada en la estatua De una quimera Cucrillada Y sonriente Estaba De pie Nimue La dama Del lago Era de complexión Delicada Y bajita No medía Más de cinco pies Con Wiramurs Había oído hablar De que cuando era joven La habían llamado Pulgarcita Ahora veía Que el nombre Era acertado Pero estaba segura De que al menos Desde hacía medio siglo Nadie se había atrevido A llamar así A la pequeña hechicera Soy Con Wiramurs Tilly Se presentó Con una inclinación Un tanto turbada Aún con los zapatos En la mano Estoy contenta De poder estar En tu isla Dama del lago Nimue Le corrigió despacio La pequeña maga Nimue y nada más Podemos ahorrarnos Los títulos Y los epitetos Señora Tilly En tal caso Yo soy Con Wiramurs Con Wiramurs Y nada más Entonces Con tu permiso Con Wiramurs Hablaremos Durante el desayuno Adivino Que tienes hambre No lo niego Para el desayuno Había requesón Cebolletas Huevos Leche Y pan de centeno Que le sirvieron Dos criadas Jovencitas Silenciosas Y que olían A almidón Con Wiramurs Comía sintiendo Sobre ella La mirada De la pequeña hechicera La torre Dijo serena Nimue Al tiempo Que observaba Cada uno De sus movimientos Y casi cada mendrugo Que se llevaba A la boca Tienes seis pisos Uno de ellos Subterráneo Dos habitaciones Se hallan En el segundo piso Contando desde El nivel del suelo Allí hay todas Las comodidades Necesarias para la vida La planta baja Como ves Es la parte De la administración De la casa Aquí se encuentran También las habitaciones Del servicio En el sótano Así como en los pisos Primero y tercero Se encuentran El laboratorio La biblioteca Y la galería Tienes libre acceso A todos los pisos Mencionados Y a los cuartos Que en ellos Se encuentran Puedes usar de ellos Y de todo lo que contienen Cuando te apetezca Y de la forma En que te apetezca Comprendo Muchas gracias En los dos pisos Superiores Se albergan Mis habitaciones Privadas Y mi despacho Privado Esos cuartos Son absolutamente Privados Para evitar Malentendidos Soy muy sensible En lo tocante A este asunto Lo respetaré Nimue Volvió la cabeza Hacia la ventana A través de la que se veía Al gruñón Señor Remero Que se había librado Ya del equipaje Y ahora cargaba En la barca La caña La cabría Las redes Y otras parafernalias Del arte de la pesca Soy un poco pasada De moda Continuó Pero me he acostumbrado A usar de derechos De exclusividad Respecto a algunas cosas El cepillo de dientes Por ejemplo Mis habitaciones privadas Mi biblioteca Mi cuarto de baño Y el rey pescador Por favor No intentes usar Del rey pescador Con Whittemurs Casi se atragantó Con la miel El rostro de Nimue No mostraba expresión alguna Y si Continuó Antes de que la joven Recuperara el habla Y si él intenta Usar de ti Recházalo Con Whittemurs Tragando por fin Asintió rápida Con la cabeza Absteniéndose De cualquier comentario Aunque estuvo a punto De decir Que no le gustaban Los pescadores Sobre todo A regordetes Y con la cabeza Cubierta por unos cabellos Blanquitos Como el requesón Si Dijo Nimue Con énfasis Ya hemos hecho La introducción Es hora de pasar A cosas más concretas No te interesa saber Por qué entre tantas candidatas Te he elegido Precisamente a ti Con Whittemurs Si se lo pensó Un poco Antes de responder Fue tan solo Por no aparentar Demasiado orgullo Muy pronto Sin embargo Llegó a la conclusión De que mostrarle A Nimue Una falsa modestia Incluso aunque Fuera en un grado Muy pequeño Sonaría demasiado A falso Soy la mejor Soñadora de la academia Respondió Con la voz fría De forma muy objetiva Y sin jactancia Y en el tercer curso Fui la segunda De entre las sonirománticas Podría haber traído A la primera Nimue Era en verdad Dolorosamente Sincera Dicho sea Entre paréntesis Me propusieron A esa empollona Y además Con cierta insistencia Porque al parecer Es la hija De alguien importante Y si se trata De los sueños De la oniroscopía Bien sabes Querida Con Whittemurs Que se trata De un don Bastante caprichoso Incluso La mejor soñadora Puede tener Un fiasco Con Whittemurs Apretó los dientes Para no responder Que sus fiascos Se podían contar Con los dedos De una mano Al fin y al cabo Hablaba con la maestra Mantén las proporciones Dama particular Como solía decir Uno de los profesores De la academia Un erudito Nimue Premió su silencio Con un leve ademán De su cabeza Pedí informes De la escuela Dijo al cabo Por ello sé Que no tienes Que ayudarte A soñar Con sustancias Alucinógenas Me alegro Porque no tolero Los narcóticos Sueños sin polvos De ningún tipo Confirmó Con Whittemurs Con cierto orgullo Para la oniroscopía Me basta Si tengo Un ancla ¿El qué? Bueno Un ancla La adepta Tosió Es decir Un objeto Que esté relacionado Con lo que haya De soñar Una cosa O un cuadro ¿Un cuadro? Sí No se me da mal Con un cuadro Oh Nimue sonrió Oh Si un cuadro sirve De ayuda Entonces no vamos A tener problemas Si ya has dado cuenta Del desayuno Vamos Mejor soñadora Y segunda Entre las onirománticas Será mejor Que sin tardanza Te aclare Los otros motivos Por los que precisamente Te elegí a ti Como asistente Un frío Que no atenuaban Ni los gruesos tapices Ni la madera Que revestía las paredes Surgía de los muros De piedra El suelo de piedra Mordía los pies A través de los zapatos Al otro lado De estas puertas Nimue Le señaló Con descuido Está en laboratorio Como se ha dicho Puedes usarlo Como prefieras Por supuesto Con la recomendable cautela Se aconseja Moderación Sobre todo Si se intenta obligar A una escoba A traer agua Con weiromors Río por cortesía Aunque la broma Estaba ya muy gastada Todas las profesoras Agasajaban a sus discípulas Con chistes relacionados Con los míticos apuros Del mítico aprendiz De nigromante Las escaleras Se elevaban Hacia las alturas Como una serpiente marina Parecían no tener final Y eran muy escarpadas Antes de que llegaran A su destino Con weiromors Estaba sudando Y jadeaba A Nimue Sin embargo No parecía haberle afectado En nada El esfuerzo Por aquí Por favor Abrió unas puertas De roble Cuidado con el umbral Con weiromors Entró Y lanzó un suspiro La habitación Era una galería Sus paredes Estaban cubiertas De cuadros Del suelo al techo Allí colgaban Allí colgaban Enormes óleos Antiguos Descascarillados Agrietados Miniaturas Amarillentos grabados Y silografías Pálidas acuarelas Y sepias También estaban colgados Allí vivos guaches Y témperas De colores modernos Aguatintas Y aguafuertes De limpios trazos Contrastadas litografías Y mesotintas Que atraían La mirada Con sus nítidas Manchas de negro Nimue Se detuvo Ante la imagen Que estaba más cerca De la puerta Un cuadro Que mostraba Un grupo reunido En torno A un árbol enorme Miró la tela Luego A con weiromors Y su mirada muda Era extraordinariamente Expresiva Yaskier La adepta Que se dio cuenta Al punto De lo que se trataba No la hizo esperar Canta romances Al pie del roble Bleoveris Nimue sonrió Asintió Y dio un paso Deteniéndose delante Del siguiente cuadro Acuarela Simbolismo Dos siluetas de mujer Sobre una montaña Por encima de ellas Unas gaviotas Bajo ellas En las faldas De la montaña Un corro de sombras Siri Y Tris Merigold La visión De Kaer Morgan Sonrisa Asentimiento Un paso Otro cuadro Un jinete Al galope Por una fila De alisos Deformados Que estiraban Hacia él Los brazos De sus ramas Con weiromors Sintió como La atravesaba Un escalofrío Siri Creo que es Su cabalgata Para encontrarse Con Geralt En la granja Del mediano Hofmeyer La siguiente imagen Un óleo Oscurecido Una escena De batalla Geralt Y Kaer Defienden El puente Del Llaruga A continuación Fue más rápido Yennefer y Siri Su primer encuentro En el santuario De Melitele Yaskir Y la dríada Eithne En el bosque De Brokilon La compañía De Geralt Durante la tormenta De nieve En el paso De Malheur Bravo Perfecto La cortó Nimue Conoces estupendamente Las topeadas Ahora ya sabes La razón Por la que tú Estás aquí Y no otra persona Por encima De la mesita De ébano A la que se sentaron Colgaba un enorme Lienzo de batallas Que presentaba Por lo que parecía La batalla De Brenna Algún momento Clave de la lucha O bien Una escena Más bien Hortera Con la muerte De algún héroe El lienzo Fuera de toda Dada Era obra De Nicolás Certos Se podía reconocer Por la expresión El perfecto Cuidado Por el detalle Y los efectos De iluminación Típicos del artista Cierto Conozco las leyendas Acerca del brujo Y la bruja Respondió Con Winamors Las conozco No dudo en decirlo Fragmentariamente Siendo una niña Amaba estas historias Las leía una y otra vez Y soñaba con ser Jennifer Seré sincera Sin embargo Incluso si se trató De un amor a primera vista Incluso si fue un estallido De pasiones No fue un amor eterno Nimue Alzó las cejas Conocí la historia Siguió con Winamors En los resúmenes populares Y las versiones para niños Cluletas recortadas Y adesentadas Ad usum delfini Luego Continué de forma natural Con las versiones Completas Y serias Dilatadas Hasta la frontera De la redundancia Y a veces más allá Entonces mi pasión Fue sustituida Por una reflexión Flemática Y la pasión salvaje Dio paso a algo parecido A la obligación matrimonial No sé si entiendes A lo que me refiero Nimue Le confirmó Que lo comprendía Con un movimiento de cabeza Apenas perceptible Resumiendo Prefiero aquellas leyendas Que se atienen más A las convenciones legendarias No mezclan la ficción Con la realidad Y no intentan Anuar la simple Y sincera moral Del cuento de hadas Con la verdad histórica Que es profundamente inmoral Prefiero las leyendas Sin los prólogos De los enciclopedistas Arqueólogos E historiadores Aquellas Cuyo convencionalismo Está libre de experimentos Prefiero que si el príncipe Sube a la cumbre De la montaña de cristal Y besa a la bella durmiente Esta se despierte Y los dos vivan después Eternamente felices Así Y no de otro modo Tienen que acabarse Las leyendas ¿De qué pincel Es ese retrato de Siri? Ese en Pied No existe retrato Alguno de Siri La voz de la pequeña Hechicera Era imparcial Hasta el hueso Ni aquí Ni en ningún lugar Del mundo No se ha conservado Ningún retrato Ni una miniatura Pintada por alguien Que hubiera podido Ver a Siri Conocerla O siquiera recordarla El retrato en Pied Representa a Pavetta La madre de Siri Y lo pintó el enano Ruiz Dorrit Pintor de palacio De los señores de Sintra Se sabe que Dorrit Pintó a Siri A la edad de 10 años También en Pied Pero la tela Llamada Infanta Con Galgo Se perdió Por desgracia Volvamos sin embargo A la leyenda Y a tus relaciones Con ella Y a lo que En tu opinión Debería ser la forma De terminarse la leyenda Debe terminarse bien Dijo con Whittemore Con una convicción Un tanto agresiva El bien y la justicia Tienen que triunfar El mal Ha de recibir Un castigo ejemplar El amor Ha de unir A los amantes Como coronación De sus vidas Y ninguno De los héroes positivos Puede morir Rayos ¿Y la leyenda De Siri ¿Cómo termina? Precisamente ¿Cómo? Con Whittemore Se quedó muda Por un instante No se esperaba Aquella pregunta Olía a prueba Examen Trampa Cayó Para que no la pillaran ¿Cómo termina La leyenda De Siri Y Geralt? Pues si lo sabe Todo el mundo Miró una acuarela De tonos oscuros Que presentaba Una barca borrosa Deslizándose Por la superficie De un lago borroso Por los vapores La barca Iba propulsada Por una mujer Que empujaba Con una larga pértiga Una mujer Que solo era visible Como una silueta negra Precisamente así Termina la leyenda Precisamente así Nimue Leyó sus pensamientos No es tan seguro Que fuera así Con Whittemore No es tan seguro La leyenda Comenzó Nimue La conocí La conocí de labios De un cuentista Vagabundo Soy moza De aldea La cuarta hija De un carretero De pueblo Los días En los que estuvo En nuestra aldea El cuentista Silbón Viejo vagabundo Fueron los más hermosos De mi infancia Se podía descansar De las fatigas Contemplar Con los ojos Del alma Aquellos prodigios De cuento De hadas Ver aquel mundo Tan lejano Un mundo hermoso Y milagroso Más lejano Y milagroso Que el mercado De la ciudad Que estaba A nueve millas Tenía por entonces Como seis o siete años Mi hermana mayor Tenía catorce Y ya estaba doblada De agacharse Para trabajar ¡Ja! El destino De la hembra Para eso Nos preparaban Desde pequeñas A las jóvenes Agáchate Agacharse eternamente Agacharse Y doblar Para trabajar Para cuidar Del niño A causa Del peso De la tripa Que tu hombre Te ha hecho Apenas te has Recuperado Del parto Fueron esos Relatos de viejo Los que hicieron Que comenzar A desear algo más Que afanarse Y agacharse Soñar Con algo más Que parir Que el marido Y los hijos El primer libro Que compré Con lo que saqué De la venta De moras Que recogí En el bosque Fue la leyenda De Siri Una versión Como bien dijiste Adesentada Para niños Un ladrillo Ad usum Del fini Era una versión Que ni pintada Para mí Apenas sabía leer Pero ya entonces Sabía lo que quería Quería ser como Philippa Eilhart Como Giala De Tankerville Como Asire Bar Anaid Las dos miraron Un guache Que presentaba En un sutil Claro oscuro La sala De un castillo Una mesa Y unas mujeres Que estaban sentadas A una mesa Unas mujeres Legendarias En la academia Siguió Nimue En la que ingresé Al segundo intento Me ocupé del mito Tan solo En lo relativo A la gran logia Que aparecía En la asignatura De historia De la magia Al principio No tenía demasiado tiempo Para leer Por placer Tenía que empollar Para Para mantener el paso Con las hijas De los condes Y banqueros A las que Indo Les era fácil Que se reían De una mozuela De aldea Enmudeció Separó los dedos Con un chasquido Por fin Continuó Encontré tiempo Para la lectura Para entonces Me di cuenta De que las peripecias De Geralt Y Siri Me interesaban Bastante menos Que en mi infancia Apareció un síndrome Parecido Al que tú describías ¿Cómo la has llamado? ¿Obligaciones matrimoniales? Así fue hasta el momento Enmudeció Se pasó la mano Por el rostro Conduíramus Advirtió con asombro Que la mano De la dama del lago Temblaba Tenía 18 años Creo Cuando Cuando sucedió algo Algo que ocasionó Que la leyenda de Siri Reviviera dentro de mí Que hizo que me comenzara A ocuparme de ella Seriamente Y con afán científico Que me impulsó A sacrificarle mi vida La adepta Guardaba silencio Aunque en su interior Estaba ardiendo De curiosidad No finjas Que no lo sabes Dijo Nimue Con aspereza Todos saben Que la dama del lago Está poseída Por una obsesión Casi enfermiza Por la leyenda de Siri Todos hablan acerca De esta vena Que al principio Había sido inocente Pero que se convirtió Luego En algo parecido A una dependencia Narcótica O incluso Una manía En estos cotilleos Mi querida Conduíramus Hay mucho de verdad Y tú Puesto que te he elegido Como asistente También caerás En la manía Y la dependencia Ya que te lo exigiré Por lo menos Durante el tiempo De la práctica ¿Entiendes? La adepta confirmó Con un ademán de cabeza ¿Te parece que entiendes? Nimue se contuvo Y se calmó Pero yo te lo explicaré Poco a poco Y cuando llegue el momento Te lo explicaré todo De momento Se interrumpió Miró por la ventana Al lago Al oscuro trazo De la barca Del rey pescador Claramente dibujado En el dorado De la difusa superficie De las aguas De momento Descansa Contempla los cuadros En los armarios Y vitrinas Encontrarás Álbumes Y cartones de grabados Todos los relacionados Con el tema De la leyenda También la mayor parte De las obras científicas Dedícales algo de tiempo Mira Lee Concéntrate Quiero que tengas Material para soñar Un ancla Como dijiste Lo haré A Doña Nimue Dime Esos dos retratos Los que cuelgan El uno junto al otro Tampoco son de Siri No existe retrato alguno De Siri Repitió Nimue Con paciencia Los artistas posteriores Las representaron Exclusivamente En escenas concretas Cada uno Según su fantasía En lo que respecta En lo que respecta A esos retratos Este de la izquierda También es más bien Una variación Libre del tema Puesto que presenta A la elfa Lara Dorren Aep Shiadal Una persona A la que la pintora No podía conocer La pintora Era Lydia Van Bredeburg A quien seguro Que conoces De la leyenda Otros de sus óleos Que han sobrevivido Se encuentran En la academia Lo sé ¿Y el otro retrato? Nimue Miró durante largo rato El cuadro La imagen De una delgada muchacha De cabellos claros Y mirada triste Vestida con un vestido blanco De mangas verdes Lo pintó Robin and Derrida Dijo Al tiempo que se daba la vuelta Y miraba A los ojos De Conduidamors ¿Y a quién representa? Tú me lo dirás Soñadora Y oniromántica Sueña con él Y cuéntame tu sueño El maestro Robin And Derrida Distinguió el primero Al emperador Mientras éste se acercaba Hizo una reverencia Estela Congreve Condesa de Lidertal Se levantó E hizo una genuflexión Ordenando con un rápido gesto A la muchacha Que estaba sentada En un sillón labrado Que hiciera lo mismo Mis saludos Señoras Emir Varemreis Saludó con la cabeza Y mis saludos A ti también Maestro Robin ¿Cómo va el trabajo? El maestro Robin Carraspeó Turbado Y se inclinó otra vez Limpiándose los dedos Nerviosamente En el mandil Emir sabía que el artista Padecía de una aguda Agorafobia Y era de una timidez Enfermiza Pero a quien le importaba Aquello Lo importante Era como pintaba El emperador Como era su costumbre Durante los viajes Llevaba un uniforme De oficial de la brigada De la guardia imperial Armadura negra Y capa con una salamandra De plata bordeada Se acercó Miró el retrato Primero el retrato Solo después A la modelo Una delgada joven De cabellos claros Y mirada triste Vestida con un vestido blanco De mangas verdes Con un pequeño escote adornado Con un collarcito De peridotos Extraordinario Dijo Mirando conscientemente Al vacío Para que no supiera Lo que estaba alabando Extraordinario Maestro Por favor Continúa No prestes atención A mi persona Si me permites Un momento Condesa Se alejó Hacia la ventana Obligándole a ella A seguirle Me voy Dijo En voz baja Asuntos de estado Gracias por la hospitalidad Y por ella Por la princesa Un buen trabajo De verdad Estela De verdad Que hay mucho Que alabar Tanto a ti Como a ella Estela con greve Hizo una reverencia Profunda Y con gracia Su majestad imperial Es demasiado bueno Con nosotras No alabes el día Hasta que haya llegado La tarde Ah Ella Apretó ligeramente Los labios Ciertamente Ciertamente ¿Qué será De ella Emir No lo sé Respondió Dentro de 10 días Recomenzaremos La ofensiva Hacia el norte Y se anuncia Una guerra Difícil Muy difícil Batir De ridux Persigue Las conjuras Y complots Dirigidos Contra mí La razón de estado Me puede obligar A muchas Y muy diversas Cosas Esta niña No es culpable De nada He dicho La razón de estado La razón de estado No tiene nada Que ver Con la justicia Al fin Y al cabo Agitó Una mano Quiero hablar Con ella A solas Acércate Princesa Más cerca Más cerca A prisa El emperador Lo ordena La joven Hizo una profunda Reverencia Emir la midió Con la mirada Volviendo con la memoria A aquella audiencia En Lock Green Tan preñada De consecuencias Estaba lleno De reconocimiento Incluso De admiración Hacia Estela Congreve Quien Durante los seis meses Que habían pasado Desde entonces Había conseguido Hacer de un patito feo Una pequeña aristócrata Déjanos Ordenó Haz una pausa Maestro Robin Para lavar los pinceles Digamos Por tu parte Condesa Te pido que esperes En el recibidor Y tú Princesa Sal conmigo A la terraza La húmeda nieve Que había caído Por la noche Había desaparecido Bajo los primeros rayos Del sol De la mañana Pero los tejados De las torres Y pináculos Del castillo De Darn Rowan Seguían húmedos Y brillaban De tal forma Que parecían Estar ardiendo Emir Se acercó A la baranda De la terraza La joven La joven Siguiendo la etiqueta Se mantenía A un paso Por detrás De él Con un gesto Impaciente El emperador La apremió Para que se acercara El emperador Guardó silencio Largo rato Con las dos manos Apoyada en la baranda Con la vista Fija En la montaña Y en el verde Eterno De los tejos Que la cubrían Que resaltaban Con claridad Contra el blanco calizo De las fallas rocosas Relucía el río Cinta de plata líquida Que se retorcía Por el fondo Del valle Podía olerse La primavera En el aire Paso demasiado Poco tiempo Aquí Dijo Emir La joven Se mantuvo callada Vengo demasiado Poco por aquí Repitió Girándose Y este es Un lugar hermoso Y lleno De tranquilidad Un paisaje hermoso ¿Estás de acuerdo Conmigo? Sí Majestad imperial ¿Se puede oler La primavera En el aire? Tengo razón Sí Majestad imperial Desde abajo Desde el patio Se escuchaba Un cántico Estorbado Por el tintineo El chirrido Y el golpeteo De las cerraduras La escolta Informada De que el emperador Había ordenado El viaje Se preparaba A toda prisa Para el camino Emir Recordó Que entre los guardias Había uno Que cantaba A menudo Y con independencia De las circunstancias Vuelve a mí Vuelve a mí Compasiva Losgar sus ojos Regálame Enternecida Donaires Tuyos Recuérdame Compasiva Y no rechaces Sonora La de amor Canción dolida En las nocturnas En las nocturnas En las nocturnas horas Bonita balada Dijo pensativo Tocando con los dedos Su toizón de emperador Bonita Majestad imperial Batir me asegura Que ya está Tras las huellas De Vilgefortz Que encontrarlo No es más Que una cuestión De días Como mucho De semanas Caerá en las cabezas De los traidores Y se traerá A Nilfgaard A la verdadera Cirila Reina de Sintra Y antes de que Llegue a Nilfgaard La auténtica Ciri Habrá que hacer Algo con su doble Alza la cabeza Ella obedeció ¿Deseas algo? Preguntó de pronto Alzando la voz ¿Quejas? ¿Ruegos? No Majestad imperial No tengo ¿De verdad? Curioso En fin No puedo ordenarte Que los tengas Alza la cabeza Como le corresponde A una princesa ¿Estela te ha enseñado Modales? Sí Majestad imperial Ciertamente Bien le han enseñado Pensó Primero ríense Luego Estela Le enseñaron bien Su papel Y su rol Amenazándole seguro Con que por una equivocación O un error Pagaría con la tortura Y la muerte Le advirtieron Que tendría que actuar Ante un auditorio severo Que no le perdonaría Los errores Ante el terrible Emir Bar Emreis Emperador de Nilfgaard ¿Cómo te llamas? Preguntó con voz agria Cirila Fiona Elen Rianon Tu verdadero nombre Cirila Fiona No abuses de mi paciencia El nombre Cirila La voz de la muchacha Se quebró como un palillo Fiona Basta Por el gran sol Dijo él Con los dientes apretados Basta Ella sorbió fuerte Por la nariz En contra de la etiqueta Los labios le temblaban Pero eso La etiqueta No lo prohibía Tranquilízate Le ordenó Aunque con una voz baja Y casi suave ¿De qué tienes miedo? ¿Te avergüenzas De tu propio nombre? ¿Tienes miedo De reconocerlo? ¿Está ligado A algo que sea desagradable? Si te pregunto Es solo porque Me gustaría dirigirme a ti Por tu verdadero nombre Pero he de saber Cuál es Cualquiera Respondió Y sus grandes ojos Brillaron de pronto Como esmeraldas De llamas brillantes Porque es un nombre Cualquiera Majestad Imperial Un nombre justo Para alguien Que no es nadie Mientras sea Cirila Fiona Significo algo Mientras La voz se le ahogó En la garganta De modo tan súbito Que inconscientemente Se echó mano al cuello Como si lo que tenía en él No fuera un collar Sino un asfixiante Garrote vil Emir la seguía midiendo Con la vista Lleno de admiración Hacia Estela con greve Al mismo tiempo Sintió rabia Una rabia sin motivo Y por eso Aún más terrible ¿Qué es lo que yo quiero De esta niña? Pensó Sintiendo como la rabia Se le acumulaba Como le ardía Como rompía a hervir Como la sopa En el caldero ¿Qué es lo que yo quiero De esta niña? ¿Qué? Has de saber Que yo no tuve nada que ver Con tu rapto Muchacha Dijo Agrio No tuve nada que ver Con que te trajeran aquí No lo ordené Me engañaron Estaba enfadado Consigo mismo Consciente de que Estaba cometiendo Un error Debiera haber concluido Aquella conversación Hacía ya mucho rato Terminarla con gracia Con poderío Amenazadoramente Como un emperador Debía olvidarse De aquella muchacha Y de sus ojos verdes Aquella joven No existía Era una doble Una imitación Ni siquiera tenía nombre No era nada Y un emperador No habla con alguien Que no es nada Un emperador No reconoce sus errores Ante alguien Que no es nada Un emperador No pide perdón No se humilla Ante alguien que Perdóname Dijo Y las palabras Le eran ajenas Se le pegaban Desagradablemente A los labios Cometí un error Si Cierto Soy culpable De lo que te ha pasado Culpable Pero te doy mi palabra De que no te amenaza nada No te sucederá Nada malo Ningún daño Ningún menoscabo Ninguna pena No tienes que tener miedo No tengo miedo Alzó la cabeza Y en contra de la etiqueta Le miró directamente A los ojos Emir Tembló Alcanzado por la honestidad Y confianza De su mirada Pero se recuperó Al instante Imperial Y digno Hasta la náusea Pídeme lo que quieras Ella Le miró de nuevo Y él Contra su voluntad Recordó Aquellas innumerables veces En las que De aquel mismo modo Había comprado Tranquilidad De conciencia Por la ruindad Cometida Contra alguien Y alegrándose En lo profundo De su mente De pagar Tan poco Por ello Pídeme lo que quieras Repitió Y como estaba Ya cansado La voz se le hizo De pronto Más humana Te otorgaré Lo que desees Que no me mire Pensó No aguanto Su mirada Al parecer La gente Me tiene miedo ¿Y a qué Tengo yo miedo? Al carajo Combatir Derridux Y a su razón De estado Si ella Me lo pide Ordenaré Que la devuelvan A su casa A donde sea Que la raptaran Ordenaré Que la lleven En una carroza De arreos De oro Basta Con que lo pida Pídeme lo que quieras Repitió Se lo agradezco Majestad imperial Dijo la joven Bajando los ojos Su majestad imperial Es muy liberal Y muy generosa Si pudiera elegir algo Habla Quisiera quedarme aquí Aquí En Dan Rowan En casa De doña Estela No le asombró Se imaginaba Algo así Su discreción Le contuvo De hacer preguntas Que podían haber sido Humillantes Para ambos Te di mi palabra Dijo Con voz fría Que se cumpla Tu voluntad Gracias Majestad imperial Di mi palabra Repitió Intentando evitar Su mirada Y la mantendré Sin embargo Pienso que has elegido Mal No has escogido El deseo Que deberías Si cambiaras De opinión No la cambiaré Dijo Cuando estuvo claro Que el emperador No iba a terminar No iba a terminar Porque la iba a cambiar Elegí a doña Estela Elegí cosas De las que siempre Tuve poco En mi vida Un hogar Calor Bondad Corazón No se puede errar Cuando se elige Algo así Pobre Ingenua Criatura Pensó el emperador Emir Bar Emreys Deithwen Adán In Carp Aep Morbud El fuego blanco Que baila Sobre las tumbas De sus enemigos Precisamente Al elegir Tales cosas Es cuando se comete El más terrible De los errores Pero algo Quizás recuerdos Largo tiempo Olvidados Le impidió Al emperador Decirlo En voz alta Interesante Dijo Nimue Mientras escuchaba El relato Un sueño En verdad Interesante ¿Ha soñado Algo más? Buf Con Weedemurs Cortó la punta Del huevo Con un golpe Rápido Y seguro De un cuchillo Todavía me da Vuelta desde la cabeza Después de ese desfile Pero esto es normal La primera noche En un lugar nuevo Produce siempre sueños caóticos Sabes Nimue Dicen de nosotras Las soñadoras Que nuestro talento No radica en el hecho De que soñemos Si descontamos Las visiones En estado de trance O bajo hipnosis Nuestros sueños No se diferencian De los sueños De otras personas Ni en intensidad Ni en abundancia Ni en carga Precognitiva Nos diferencia Y esto es lo que Implica nuestro talento Algo completamente Distinto Nosotras recordamos Los sueños Pocas veces Olvidamos Lo que soñamos Porque sus glándulas De secreción interna Funcionan atípicamente Y de una forma especial Le cortó La dama del lago Sus sueños Dicho de una forma Un tanto trivial No son otra cosa Que endorfinas Inyectadas en el organismo Como la mayoría De los talentos Mágicos naturales También el suyo Es prosaicamente orgánico Pero por qué Cuento algo Que tú misma Sabes de sobra Dime ¿Qué más sueños Recuerdas? Un muchacho joven Con Whittemore Frunció el ceño Que camina Por campos desiertos Con un ato Al hombro Los campos Están vacíos Primaverales Sauces Junto a los caminos Y en las lindes Sauces torcidos Horadados Deformes Desnudos Todavía sin hojas El muchacho camina Mira a su alrededor Cae la noche En el cielo Aparecen las estrellas Una de ellas se mueve Es un cometa Una chispa rojiza Y movediza Que corta el firmamento A saltitos Bravo Nimue sonrió Aunque no tengo ni idea De quién es la persona Con la que ha soñado Por lo menos Se puede datar Con precisión El acontecimiento El cometa rojo Se vio durante seis días La primavera De la firma De la paz De Sintra Exactamente En los primeros días De marzo También en el resto De los sueños Hay algo que permita Datarlos Mis sueños Buffó Con Whittemore Mientras echaba sal Al huevo No son un calendario Agrícola No tienen plaquitas Con la fecha Aunque para ser sincera Soñé con la batalla De Brenna Seguramente por haber Contemplado el lienzo De Nicolás Certos En tu galería Es la misma fecha Que el cometa Me equivoco No te equivocas ¿Había algo especial En el sueño De la batalla? No Un caos de caballos Personas Y armas Las personas Entrechocaban Y gritaban Alguien Con toda seguridad Un anormal Aullaba Las águilas Las águilas ¿Qué más? Has dicho Que los sueños Fueron un verdadero desfile No me acuerdo Con Whittemore Se detuvo Nimue sonrió Bueno Está bien La adepta Respingó con fuerza Impidiendo a la dama del lago Cualquier comentario burlón Cierto A veces me olvido Nadie es perfecto Te repito Que mis sueños Son visiones No un catálogo De biblioteca Lo sé La interrumpió Nimue No estamos haciendo Un examen De tus capacidades Como soñadora Estamos analizando La leyenda Sus enigmas Y flecos Y al fin y al cabo No nos va mal Ya en los primeros sueños Has descubierto Quien era la muchacha Del retrato El doble de Ciri Con el que Vilgefortz Intentó engañar Al emperador Emir Se interrumpieron Se interrumpieron Porque el rey pescador Entró en la cocina Haciendo una reverencia Y gruñendo Tomó pan de un aparador Una vasija doble Y un rollo de lienzo Salió Sin olvidar Sin olvidar inclinarse Y gruñer Cogea mucho Dijo Nimue En apariencia desganada Lo hirieron gravemente Un jabalí Le machacó la pierna En una cacería Por eso pasa tanto tiempo En la barca Entre remos Y pescados La herida No le molesta Y en la barca Olvida su cojera Es un hombre bueno Y muy honrado Y yo Con Wiramur Guardó silencio Con cortesía Necesito un hombre Aclaró Con imparcialidad La pequeña hechicera Yo también Pensó la adepta Rayos En cuanto vuelva A la academia Me dejaré engatusar Por alguien El celibato Está bien Pero no más De un semestre Nimue carraspeó Si has terminado De desayunar Y de soñar Vamos a la biblioteca Volvamos a tu sueño Nimue Abrió la carpeta Repasó unas acuarelas Hechas a la sepia Extrajo una Con Wiramur La reconoció al instante ¿La audiencia De Loe Grimm? Por supuesto El doble Es presentado En el palacio imperial En Mir Finge que se deja engañar Pone buena cara Al mal tiempo Estos son Mira Los embajadores De los reinos del norte Para los que se interpreta Este espectáculo Aquí Contemplamos A los duques Nilfgaardianos Para los que era Una afrenta El que el emperador Rechazara a sus hijas Despreciaron Las ofertas De alianzas Ansiosos De venganza Susurran Apiñados Los unos Hacia los otros Rumbian Ya traiciones Y muerte La muchacha Está de pie Con la cabeza Inclinada El artista Para acentuar El misterio La embutó En un pañizuelo Que le cubría Los rasgos De la cara Y nada más Sabemos Sobre la falsa Ciri Continúa al cabo La hechicera Ninguna de las versiones De la leyenda Describe lo que le sucedió Después Al doble Habría que imaginarse Sin embargo Dijo Con Duiromors Con acento triste Que la suerte De la joven No fue para dar envidia Cuando Amir Consiguió el original Y sabemos que lo consiguió Se libró De la falsificación Cuando soñé No percibí tragedia Y de hecho Debería haber sentido Algo así Por otro lado Lo que veo en sueños No tiene por qué ser verdad Como todo ser humano Sueño ilusiones Deseos Nostalgias Y miedos Lo sé Discutieron hasta la hora De la comida Examinando carpetas Y fascículos de grabados La pesca se le debía De haber dado bien Al rey pescador Porque para almorzar Había salmón a la parrilla Para cenar también Con Duiromors Durmió mal por la noche Había comido demasiado No había soñado nada Estaba un tanto Enfurecida Y avergonzada por ello Pero Nimue No mostró Preocupación alguna Tenemos tiempo Dijo Tenemos todavía Muchas noches La torre de Innis Vitre Tenía varios cuartos De baño Bastante lujosos De claros mármoles Y brillante hoja lata Calentados por un hipocausto Que se encontraba En algún lugar Del sótano Con Duiromors No sentía embarazo De ocupar los baños Durante horas Pero también Se encontraba A veces con Nimue En la sauna Una pequeña cabaña De madera Con un desembarcadero Que salía Hacia el lago Mojadas Respirando el vapor Que exhalaban Las piedras Regadas con agua Se sentaban ambas En unos banquitos Golpeándose De buena gana Con unas escobillas De abedul Mientras un sudor salado Les corría Hasta los ojos Si no he entendido mal Con Duiromors Se limpió el rostro Mi práctica En Innis Vitre Consistirá En soñar Todos los huecos De las leyendas Sobre el brujo Y la bruja ¿No? ¿Has entendido bien? De día A base de contemplar Grabados y discutir ¿Tengo que cargarme Para soñar? ¿Para que en la noche Pueda soñar Una versión verdadera Desconocida para todo el mundo De estos acontecimientos? Esta vez Nimue No consideró necesario Confirmarlo Tan solo se atizó Unas cuantas veces Con la escobilla Se levantó Y vertió agua Sobre las piedras ardientes El vapor borboteó Y su calor Les privó de aliento Por un segundo Nimue Se echó por encima El resto del agua Del balde Con Whittemurse Admiró su figura Aunque era pequeña La hechicera Era de proporcionada Constitución Las formas y tactos De su piel Podían muy bien ser La envidia De una veitiañera Con Whittemurse Por no ir más lejos Tenía veinticuatro años Y la envidiaba Pero incluso Si sueñó algo Continuó Limpiándose de nuevo El rostro sudoroso ¿Cómo vamos a estar seguras De que he soñado La versión verdadera? Ciertamente no sé De esto hablaremos luego Le cortó Nimue Fuera Estoy ya harta De estar sentada En esa olla Vamos a refrescarnos Y luego hablaremos Aquello También era parte Del ritual Salieron corriendo De la sauna Con sus pies desnudos Respiqueteando Sobre las tablas Del desembarcadero Luego saltaron Al lago Lanzando fieros Chillidos Una vez que se hubieron Remojado Se subieron al desembarcadero Y se escurrieron Los cabellos El rey pescador Alarmado por los chapoteos Y los chillidos Miró desde su bote Las vio Haciéndose sombra En los ojos Con la mano Pero al momento Se dio la vuelta Y se afanó De nuevo En sus aparejos De pesca Con Whittemore Consideró Aquel comportamiento Como insultante Irreprensible Su opinión Acerca del rey pescador Había cambiado Bastante Cuando advirtió Que el tiempo Que no pasaba Pescando Lo dedicaba A la lectura Iba con el libro Hasta el retrete Y se trataba Nada más Y nada menos Que del Especulum Aureum Obra seria Y difícil Así que si bien Era cierto Que en los primeros días En Inis Vitre Con Whittemore Se había asombrado Un tanto De las inclinaciones De Nimue Ya hacía mucho Que había dejado De hacerlo Estaba claro Que el rey pescador Solo era Safio Y patán En apariencia Era una comedia Para preservar Su seguridad Por eso mismo Pensó Con Whittemore Es un insulto Y una afrenta Imperdonable El volverse Hacia las cañas Y los cebos Cuando por el desembarcadero Desfilan Dos mujeres desnudas Con unos cuerpos Dignos de ninfas De los que los ojos No deberían Poder apartarse Si sueño algo Volvió al tema Mientras se secaba Los pechos Con una toalla ¿Qué garantía Tendremos De que se trata De la versión verdadera? Conozco Todas las versiones Literarias De la leyenda Desde medio siglo De poesía De poesía De Jaskier Hasta la dama De lago De Andrés Ravix Conozco El reverendo Harry Conozco Todos los trabajos Científicos Sobre el tema Por no hablar De las versiones Populares Todas estas lecturas Han dejado Su huella No soy capaz De eliminar Eso de mis sueños ¿Hay alguna posibilidad De traspasar La ficción Y soñar la verdad? La hay ¿Cuánta? La misma Que tiene El rey pescador Nimue Con un movimiento De cabeza Señaló A la barca En el lago Tu misma Ves que Echa sus anzuelos Sin descanso Saca hierbas Raíces Tocones sumergidos Troncos Botas viejas Ahogados Y el diablo Sabe qué más Pero de vez en cuando Pesca algo Feliz pesca Entonces Suspiró Con duitamors Mientras se vestía Echemos el anzuelo Y a pescar Busquemos las verdaderas Versiones de la leyenda Rajemos la tapicería Y el forro Golpeteemos el cofre En busca de un falso fondo Pero ¿Y si no hay falso fondo? Con todos mis respetos Nimue No somos los primeros En esta pesquera ¿Qué posibilidad Tenemos de que Algún pormenor O detalle Haya escapado A los batallones De expertos Que han pescado aquí Antes que nosotras De que nos hayan dejado Siquiera un pececillo Lo han dejado Afirmó Nimue Con convicción Al tiempo que se retorcía Los cabellos mojados Lo que ellos mismos No sabían Lo emparedaron Entre fábulas Y palabras bonitas O lo cubrieron De silencio Por ejemplo La estancia invernal Del brujo En Toussaint Por no ir más lejos Todas las versiones De la leyenda Tratan este episodio Con una corta frase Los héroes Pasaron el invierno En Toussaint Incluso Jaskier Que dedicó dos capítulos A sus andanzas En ese condado Resulta sorprendentemente Enigmático En lo que respecta Al brujo No merece la pena Enterarse De lo que sucedió Aquel invierno Después de la huida De Belhaven Y del encuentro Con el elfo Avalak En el complejo Subterráneo De Tir Nabea Arayne Después de la escaramuza En Kaed Mirkvid Y de la aventura De los druidas ¿Qué hizo el brujo En Toussaint Desde octubre Hace enero ¿Qué hizo? ¡Invernar! Bufó la adepta Antes del deshielo No podía cruzar el paso Por eso invernó Y se aburrió No es de extrañar Que los autores posteriores Apañaran ese fragmento Tan aburrido Con un lacónico Pasó el invierno Más si se necesita Pues intentaré soñar algo ¿Tenemos algún cuadro O algún dibujo? Nimue sonrió Tenemos incluso un dibujo Dentro de un dibujo El fresco rupestre Presentaba una escena de caza Unos hombrecillos Que portaban arcos Y lanzas Pintados Con un negligente trazo De pincel Daban feroces saltos Persiguiendo A un bisonte grande De color violeta El bisonte Tenía en los costados Rayas como de tigre Y sobre sus retorcidos Cuernos Se alzaba algo Que recordaba A una libélula Así que esta es la pintura Regis Sacudió la cabeza Pintada por el elfo Avalak Un elfo Que sabía mucho Sí Dijo Geralt Con sequedad Esta es la pintura El problema El problema radica En que estas cuevas Que hemos explorado Conscienzudamente No hay ni rastro Ni de elfos Ni de las otras criaturas Que mencionaste Estaban aquí Ahora se han escondido O se han ido Eso es un hecho indudable No te olvides Te concedieron audiencia Solo gracias A la disposición De la Flamínica Seguramente pensaron Que con una audiencia Bastaba Después de que La Flamínica Rechazara colaborar Categóricamente De verdad Que no sé Qué más puedes hacer Llevamos todo el día Vagando por estas cuevas No puedo librarme De la sensación De que lo hemos hecho Para nada Yo tampoco Puedo librarme De esa sensación Dijo el brujo Con amargura No entiendo A los elfos Pero por lo menos Ya sé por qué La mayoría de los humanos No tienen mucha simpatía Por los elfos Porque resulta difícil Librarse de la sensación De que se burlan De nosotros En todo lo que hacen Lo que dicen Lo que piensan Los elfos Se burlan De nosotros Se mofan Nos escarnecen El antropomorfismo Habla por tu boca Puede que un poco Pero queda la sensación ¿Qué hacemos? Volvamos a Caet Mirvid A ver a Cair Al que sin duda A los druidas Le habrán curado Su cabeza escalpada Luego nos subiremos Al caballo Y usaremos De la invitación De la condesa Ana Henrietta No pongas esa cara Vampiro Milva tiene Una costilla quebrada Cair la cabeza rota Un poco de descanso En Toussaint Les vendrá bien A ambos También habrá que sacar A Jasker Del lío En que se ha metido Porque me temo Que se ha metido En uno bueno En fin Suspiró Regis Que así sea Tendré que mantenerme Lejos de los espejos Y los perros Tener cuidado Con los hechiceros Y los telépatas Y si pisa todo Me desenmascararan Cuento contigo Puedes contar conmigo Respondió Geralt Serio No te abandonaré En la necesidad Amigo El vampiro Sonrió Y como estaban solos Con toda su ristra De colmillos Amigo El antropomorfismo Habla por mi boca Vamos Salgamos de esta gruta Amigo Porque lo único Que vamos a encontrar aquí Va a ser un reuma Lo único A no ser que Geralt Tirna vea Araine La necrópolis élfica De acuerdo con lo que viste Está al otro lado De la pintura rupestre Al otro lado De esta pared Se podría llegar allí Si Bueno Sabes Si se destrozara esto ¿No has pensado en ello? No No he pensado El rey pescador Había vuelto a tener suerte Porque para la cena Tenían salbelino Ahumado El pescado estaba tan rico Que la elección se fue al garete Otra vez Conduíramors Comió demasiado A Conduíramors Se le repetía El salbelino ahumado Es hora de ir a dormir Pensó Cuando se sorprendió a sí misma Pasando por segunda vez Las páginas del libro Maquinalmente Sin percibir su contenido Es hora de ir a dormir Vostezó Puso el libro a un lado Arregló el almohadón Pasando de la posición de lectura A la de descanso Apagó la lámpara con un hechizo Al instante la habitación Se sumió en unas tinieblas impenetrables Y densas como melaza Las pesadas cortinas de terciopelo Estaban apretadas a conciencia La adepta Ya sabía que soñaba mucho mejor En las tinieblas ¿Qué elegir? Pensó Estirándose y retorciéndose Entre las sábanas Ir a una fuente oniródica O probar a anclar Pese a sus orgullosas declaraciones Las soñadoras No recordaban ni la mitad De sus sueños proféticos Una parte significativa de ellos Se quedaba en la mente De las sonirománticas Como un galimatías de imágenes Colores cambiantes Y formas como de caleidoscopio Infantil juguete de espejos Y cristalillos No era tan grave Si las imágenes carecían De todo orden Y hasta de la apariencia De tener sentido Se podía entonces Tranquilamente Pasarlas por alto Y seguir con el orden del día Algo así como Si no me acuerdo Quiere decir Que no merece la pena recordar En el argot de las soñadoras A esos sueños Se los llamaba Iluminadas Pero algo peor Y más vergonzante Era el fantasma Los sueños De los que las soñadoras Recordaban tan solo fragmentos Únicamente retazo de sentido Sueños Tras los que por la mañana Solo quedaban sentimientos confusos De señales recibidas Si además el fantasma Se repetía Podía estarse seguro De que se tenía que ver Con un sueño De significativo valor O neuródico Entonces La soñadora Mediante la concentración Y la autosugestión Intentaba obligarse A soñar de nuevo Esta vez De forma más completa Un fantasma Concreto Los mejores resultados Los daba el método De obligarse a dormir Otra vez Nada más despertarse Se llamaba a esto Enganchar Si el sueño No se dejaba Enganchar Quedaba a intentar Producir de nuevo Una visión dada Durante una de las siguientes Sesiones Mediante concentración Y meditación Una programación así Llevaba por nombre Anclarse Después de doce noches En la isla Conduíramors Tenía ya tres listas Tres grupos de sueños Había una lista De éxitos dignos De orgullo Una lista de fantasmas Que la soñadora Había enganchado O anclado Con éxito Entre ellos Estaba el sueño Sobre la rebelión De la isla De Tannet Así como el viaje Del brujo Y su grupo Bajo una tormenta De nieves Por el paso De Malheur Y bajo lluvias Primaverales Por húmedos caminos En el valle De Suduth Había Y la adepta No se la había Reconocido a Nimue Una lista de fracasos De sueños Que pese a todos Los esfuerzos Seguían siendo Un enigma Y había una lista De trabajo Una lista de sueños Que esperaban Su turno Y había un sueño Extraño Pero muy agradable Que volvía En retazos Y fragmentos En sonidos Inexpresables Y toques De terciopelo Un sueño Agradable Y tierno Bueno Pensó Conduíramors Que así sea Resulta que sé Lo que estuvo Haciendo el brujo Durante el invierno En Toussaint Vaya, vaya Nimue apartó La vista por encima De los oculares Del grimorio Encuadernado En piel Que estaba valorando Así que al final ¿Ha soñado algo? ¿Y cómo? Dijo emocionada Conduíramors Lo soñé El brujo Geralt Y una mujer De cabellos negros Cortos Y ojos verdes No sé quién Podía ser Quizá la condesa Acerca de la que Escribe Jaskier En sus memorias No debes haber Leído con atención La enfrió un tanto La hechicera Jaskier Describe a la condesa Ana Rieta Con todo detalle Y otras fuentes Confirman Que tenía los cabellos Cito De color castaño Brillantes Y una aureola Parecida al oro Así que no es ella Estuvo de acuerdo La adepta Mi mujer Era morena Como es de carbón De verdad Y el sueño era Mmm Interesante Te escucho con atención Estaban hablando Pero no se trataba De una conversación normal ¿Qué era lo extraordinario? La mayor parte del tiempo Ella sujetaba sus piernas En los hombros de Gil Dime Geralt ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Y tú crees? Creo Ahora ya sabes lo que nos ha unido Los opuestos atraen No seas cínico ¿Por qué? Al parecer el cinismo es señal de inteligencia No es cierto El cinismo Pisa toda su aura de pseudo inteligencia Es repulsivamente falso Yo no soporto las falsedades Hablando del diablo Dime brujo ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Esto Pasas del cinismo a la trivialidad Y la banalidad Intenta otra vez Lo que más amo de ti es tu razón Tu inteligencia Y tu profundidad interior Tu independencia y libertad Tú No entiendo de dónde sacas tanto sarcasmo No era sarcasmo Era una broma No aguanto tales bromas Especialmente cuando no vienen a cuento Todo, querido mío Tiene su tiempo Y bajo el cielo Todo tiene asignada su hora Hay tiempo para callar Y tiempo para hablar Tiempo para llorar Y tiempo para reír Tiempo para sembrar Y tiempo para coger Perdón, recoger Tiempo para bromas Y tiempo para la seriedad Y tiempo para las caricias Y tiempo para evitarlas Va, no te lo tomes tan a pecho Tómalo más bien como que ahora Es el tiempo para los cumplidos Amarse sin cumplidos Destroza mi fisiología Y la fisiología Está hecha polvo Hazme cumplidos Nadie Desde el Yaruga Hasta el Buina Tiene un culo tan bonito Como el tuyo Y ahora vas y me comparas Con no sé qué barbáricos ríos del norte Dejando a un lado La calidad de la metáfora No podías haber dicho De Alba Hasta Velda O bien de Alba Hasta Sans Retour Nunca he estado en Alba Intento evitar formas de flirteo Que no se apoyen En una experiencia fáctica Oh, de verdad Así que imagino entonces Que has visto y experimentado tantos culos Ya que hablamos de ellos Que te es posible juzgar Qué pelos blancos ¿Cuántas mujeres tuviste antes que mí? ¿Ah? Te he hecho una pregunta, brujo No, no Déjame Quita esas arpas No te vas a escapar así de tener que responderme ¿Cuántas mujeres tuviste antes que mí? Ninguna Eres la primera Por fin Nimue Llevaba ya largo rato Absorta En la contemplación de una imagen Que presentaba en un sutil claro oscuro A diez mujeres sentadas a una mesa Una pena que no sepamos Qué aspecto tenían en realidad Las grandes maestras Buffó con Duirmus Pues si hay decenas de retratos suyos Solo en la propia Aretuza He dicho, en realidad La cortó Nimue No me refería a imaginaciones embellecidas Pintadas a base de otras imaginaciones embellecidas No te olvides que hubo una época En la que se destruían los retratos de las hechiceras Y a las propias hechiceras Y luego hubo un tiempo de propaganda En el que las maestras Se vieron obligadas a provocar con su mismo aspecto Respeto Admiración Y un gran temor De entonces Provienen todos los reunión de la logia Todos los juramentos y conventos Lienzos y grabados Que presentan una mesa y detrás de ella A diez mujeres maravillosas Y encantadoramente atractivas Pero no hay retratos auténticos Verdaderos Excepto dos El retrato de Margarita Law on Teal Que cuelga en Aretuza En la isla de Taner Y que se salvó por un milagro Del incendio Es verdadero Y verdaderos el retrato De Gia la de Tancarville En Ensenada En Lang, Exeter Y el retrato de Francesca Findabair Pintado por un elfo Y que cuelga en la pinacoteca de Wengerberg Una falsificación Cuando se abrió la puerta Y se fueron los elfos Se llevaron con ellos O destruyeron Todas las obras de arte No dejaron ni un solo cuadro No sabemos si la Margarita de Dolin Era en verdad tan hermosa Como dice la leyenda En general No sabemos que aspecto tenía Ida Emian Y dado que en Nilfgaard Se destruyen las imágenes De las hechiceras De forma muy concienzuda Y meticulosa No tenemos ni idea Del aspecto verdadero De así elevar a Naid Ni de fringir a Vigo Sin embargo Pongámonos de acuerdo Y aceptemos Conduir amor Suspiró Que tenían todas Precisamente ese aspecto Como las retrataron después Dignas Altaneras Clementes Y sabias Cautelosas Honestas Y nobles Y hermosas Cautivadoramente hermosas Aceptémoslo Entonces como que resulta más fácil vivir Las tareas diarias En Inis Vitre Asumieron características De una rutina Algo aburrida El análisis De los sueños De Conduir amor Que comenzaba Con el desayuno Continuaba por lo común Hasta el mediodía La adepta Pasaba el tiempo Entre el mediodía Y la comida Paseando Lo que rápidamente Se convirtió también En una rutina aburrida No había de qué asombrarse En una hora Se podían dar dos vueltas A la isla Contemplando al mismo tiempo Cosas tan interesantes Como granito Pinos enanos Arena Almejas Y gaviotas Después de la comida Y de una larga siesta Comenzaban las discusiones El repasar los libros Legajos Y manuscritos El contemplar las imágenes Gráficos Y mapas Y eternas disputas Que duraban hasta bien Entrada la noche Sobre las relaciones mutuas Entre leyenda Y verdad Y luego las noches Y los sueños Sueños diversos El celibato Se hacía notar En vez de soñar Con los enigmas De la leyenda del brujo A Conduir amor Se le aparecía en sueños El rey pescador En las situaciones Más diversas Desde las extremadamente No eróticas Hasta las considerablemente Eróticas En los sueños Extremadamente no eróticos El rey pescador La arrastraba detrás De su bote Atada a una cuerda Remaba despacio Y perezoso Así que ella Se hundía en el lago Se amigaba Se ahogaba Y para colmo Estaba llena De un miedo terrible Sentía que desde el fondo Del lago Se elevaba Y subía hacia la superficie Algo horroroso Algo que quería Tragar el cebo Que iba atado A la barca Y que era ella Ya Ya la iba a agarrar Cuando el rey pescador Le daba con fuerza A los remos Y la sacaba Del alcance De las mandíbulas Del monstruo invisible Al arrastrarla Se atosigaba Y entonces Se despertaba En los sueños Indiscutiblemente eróticos Se encontraba De rodillas En el fondo De una desartalada barca Agarrada a la borda Y el rey pescador La sujetaba Por el cuello Y la jodía Con entusiasmo Gruñendo Carraspeando Y escupiendo Aparte de un placer físico Con duitamors Sentía una aprehensión Que le helaba Las entrañas ¿Qué pasaría Si Nimo La espillaba? De pronto En el agua del lago Veía la desaliñada Y amenazadora figura De la pequeña hechicera Y se despertaba Bañada en sudor Entonces Se levantaba Abría la ventana Se refrescaba Con el aire de la noche Con el brillo de la luna Que brotaba De la niebla del lago Y seguía soñando La torre de Inis Vitre Tenía una terraza Apoyada en columnas Colgada sobre el lago Al principio Con duitamors No le prestó atención A este hecho Luego Sin embargo Comenzó a reflexionar La terraza Era extraña Porque era Absolutamente Inaccesible Desde ninguno De los cuartos De la torre Que ella conocía Se podía pasar A aquella terraza Consciente De que la sede De una hechicera No podía existir Sin tales anomalías Con duitamors No hizo preguntas Incluso entonces Cuando paseando Por la orilla Del lago Veía a Nimue Contemplándola Desde la terraza Inaccesible Por lo que se veía Solo para los indeseables Y profanos Un poco enfadada Porque se le consideraba Profana Bostezó E hizo como que No pasaba nada Pero no tardó mucho En desvelarse El secreto Fue después De que le asaltaran Una serie de sueños Provocados por las acuarelas De Wilma Wessela Fascinada al parecer Por aquel fragmento De la leyenda La pintora Había dedicado Todas sus obras Al tiempo que pasó Siri En la torre De la golondrina Tengo sueños muy raros A causa de estas imágenes Se quejó la adepta A la mañana siguiente Sueño con Cuadros No situaciones Ni escenas Sino cuadros Siri en las almenas De la torre Una escena inmóvil Y nada más Ninguna sensación Excepto las visuales Nimue sabía Por supuesto Que una soñadora Tan dotada Como Conduita Moors Sueña con todos los sentidos Recibe los sueños No solo con la vista Como la mayor parte De las personas Sino también Con el oído El tacto El olfato E incluso el gusto Nada Conduita Moors Movió la cabeza Ah Solo Sí Sí Un pensamiento Un pensamiento Obcinado Que en ese lago En esa torre No soy señora Sino prisionera Ven conmigo Por favor Sí Tal y como Conduita Moors Había imaginado El paso a la terraza Solo era posible Desde las habitaciones Privadas de la hechicera Unas habitaciones limpias De un orden pedante Que olían A madera de sándalo A mirra Lavanda Y naftalina Había que usar De unas fuertes sillas secretas Y unos retorcidos escalones Que conducían Hacia abajo Entonces Se llegaba Donde había que llegar La habitación A diferencia De las restantes No tenían las paredes Revestimientos de madera Ni tapices Estaba solamente Pintada de blanco Y por eso Era muy clara Y aún más clara Porque había allí Una enorme ventana triple O mejor dicho Puerta cristalera Que conducía directamente A la terraza Que colgaba Sobre el lago Los únicos muebles De la habitación Eran dos sillones Un enorme espejo De marco oval De caoba Y una especie De caballete Con un marco transversal En el que habían colgado Un gobelino El gobelino Medía como unos Cinco pies de ancho Por siete de largo Y alcanzaba Con sus flecos El suelo El tapiz Mostraba Un acantilado rocoso Sobre un lago De montaña Un castillo Enterrado En el acantilado Que parecía ser parte De la pared De piedra Un castillo Que con Duyramur Conocía bien De muchas ilustraciones La ciudadela De Vilgefortz El lugar Donde estuvo prisionera Yennefer El lugar Donde se terminó La leyenda Cierto Repuso Nimue En apariencia indiferente Así se terminó La leyenda Al menos En las versiones Conocidas Conocemos precisamente Esas versiones Por eso nos parece Que conocemos El final Ciri escapó De la torre De la golondrina Donde Como ha soñado Estaba prisionera Cuando se dio cuenta De lo que querían hacer Con ella Huyó La leyenda Da muchas versiones De esa fuga A mí La interrumpió Con Duyramur La que más me gusta Es esa de los objetos Arrojados tras de sí Un peine Una manzana Y un pañuelo Pero Con Duyramur Perdón Como he dicho Hay muchas versiones De la huida Pero todavía sigue Sin estar claro De qué forma Ciri Fue directa Desde la torre De la golondrina Hasta el castillo De Vilgefortz Si no puedes soñar Con la torre De la golondrina Entonces Intenta soñar Con el castillo Contempla atentamente Este gobelino ¿Me escuchas? Ese espejo Es mágico ¿Verdad? No Me quito los granos Delante de él Perdón Es un espejo De Hartman Le aclaró Nimue Al ver la nariz arrugada Y el gesto enfadado De la adepta Si quieres Puedes mirar Pero ten cuidado Por favor Es verdad Preguntó Conduíramors Con la voz temblorosa Por la excitación ¿Qué con el Hartman? ¿Se puede pasar A otros Mundos? ¿Verdad? Pero no al pronto No sin preparación Meditación Concentración Y otro buen montón De cosas Al recomendarte Cuidado Me refería A algo distinto ¿A qué? Funciona En las dos direcciones También puede salir Algo del Hartman ¿Sabes Nimue? Cuando miro Este gobelino ¿Ha soñado? He soñado Pero Algo muy raro A vista de pájaro Era un pájaro Vi también El castillo Desde el exterior No pude entrar Al interior Algo Defendía La entrada Mira el gobelino Le ordenó Nimue Mira la ciudadela Mira con atención Concentra tu atención En cada detalle Concéntrate mucho Graba con fuerza Esta imagen En tu memoria Quiero que Si consigues llegar allí En sueños Pases al interior Es importante Que entres allí En el interior Tras de los muros Del castillo Debía de soplar Una ventolera Del demonio En el hogar De la chimenea El fuego Hasta aullaba Devorando Muy deprisa El leño Jennifer Gozaba del calor Su prisión Actual Era Cierto Infinitamente Más cálida Que el agujero Húmedo En el que había pasado Unos dos meses Pero de todos modos Tampoco allí Los dientes Se quedaban parados Los unos Encima de los otros En la mazmorra Había perdido Por completo El sentido Del tiempo Tampoco se había Preocupado Nadie De informarle De la fecha Pero estaba seguro De que era invierno Diciembre Y puede que hasta enero Come Jennifer Dijo Wilkefort Come por favor No te sientas Incómoda La hechicera No pensaba sentirse Incómoda Por nada del mundo Si estaba dando cuenta Del pollo Muy despacio Y más bien Desmayadamente Solo era porque Sus dedos Apenas cicatrizados Todavía estaban Torpes Y rígidos Y le era difícil Sujetar el cuchillo Y el tenedor Y no quería comer Con las manos Anhelaba mostrar Su superioridad A Wilkefort Y al resto De los comensales Invitados Del hechicero No conocía A ninguno De ellos Con verdadera pena Tengo que notificarte Dijo Wilkefort Acariciando con los dedos El pie de la copa Que Siri Tu pupila Se ha despedido De este mundo La culpa de ello La tiene solamente tú Jennifer Y tu resistencia Sin sentido Uno de los invitados Un hombre bajo Y de cabellos oscuros Estornudó con fuerza Se limpió los mocos En un pañuelo de batista Tenía la nariz Hinchada Rojiza E innegablemente Congestionada Salud Dijo Jennifer Que no se había alterado En absoluto Por las rabiosas Palabras de Wilkefort ¿Cómo es que estás Tan terriblemente Resfriado Noble señor? ¿Había corriente Mientras te bañabas? Otro invitado Más viejo Grande Delgado De horribles ojos pálidos Se echó a reír Por su parte El del resfriado Aunque el rostro Se la arrugó de rabia Dio las gracias A la hechicera Con un ademán de cabeza Y una corta Y acatarrada frase Aunque no tan corta Como para que no se le notara El acento nilfgardiano Wilkefort Volvió el rostro Hacia ella No llevaba ya en la cabeza La estructura dorada Ni tampoco la lente de cristal En la órbita ocular Pero tenía un aspecto Todavía peor que entonces En el verano Cuando lo vio mutilado Por primera vez El glóbulo ocular izquierdo Regenerado Ya funcionaba Aunque significativamente Peor que el derecho Su aspecto Era para cortar el aliento Tú Yennefer Dijo Arrastrando las palabras Piensa seguramente Que miento Que te engaño Que intento Pegártela Con qué objetivo Habría de ser tal cosa Me he conmovido tanto Con la noticia De la muerte de Ciri Como tú ¿Qué digo? Incluso más que tú Al fin y al cabo Tenía esperanzas Muy concretas Relacionadas Con la chica Había trazado planes Que iban a decidir Sobre mi futuro Ahora La chica está muerta Y mis planes Se han venido abajo Eso está bien Yennefer Sujetando con gran esfuerzo El cuchillo En sus dedos rígidos Cortaba un filete Relleno de ciruelas A ti sin embargo Continúa el hechicero Sin prestar atención Al comentario Te unía a Ciri Exclusivamente Un sentimentalista Tonto Que se componía Partes iguales De la pena Producida Por tu propia Infertilidad Y tu sentimiento De culpabilidad Si, si Yennefer Sentimiento De culpabilidad Al fin y al cabo Participaste Activamente En el cruce De parejas En el proceso De cría Por el que La pequeña Ciri Vino al mundo Y trasladaste Tus sentimientos Al fruto De los experimentos Genéticos Un experimento Para colmo Fracasado Puesto que A los experimentadores Les faltaba Conocimiento Yennefer Les saludó En silencio Alzando la copa Mientras rogaba En su interior Para que no se le Cayera de los dedos Poco a poco Estaba llegando A la conclusión De que al menos Dos de ellos Los iba a tener Rígidos Durante mucho tiempo Quizá Permanentemente Vilgefort Se enfureció Con su gesto Ahora Ya es demasiado Tarde Ya ha pasado Dijo Con los dientes Apretados Has de saber Sin embargo Yennefer Que yo tenía Conocimientos Suficientes Y si tuviera A la chica Haría uso De este conocimiento De hecho Lamentate Hubiera acrecentado Tu mutilado Sucedáneo De instinto maternal Porque aunque Seca y estéril Como una piedra Hubieras tenido Por mi mano No solo Hija Sino hasta Nieta O al menos Un sucedáneo De nieta Yennefer Bufó despectivamente Aunque en su interior Ardía de rabia Con la mayor pena Tengo que aguar Tu buen humor Querida mía Dijo con voz fría El hechicero Porque creo Que te pondrá triste La noticia De que tampoco Vive el brujo Geralt de Rivia Si, si El mismo brujo Geralt Con el que Del mismo modo Que con Ciri Te unía una parodia De sentimiento Un sentimiento Ridículo Tonto y meloso Hasta la náusea Has de saber Yennefer Que nuestro querido Brujo Se despidió De este mundo De una forma Verdaderamente Espectacular Y brillante Sin embargo En este caso No tienes que tener Remordimiento alguno No eres culpable De la muerte del brujo Ni en lo más mínimo Toda la culpa Me pertenece Prueba las peras En almíbar Son en verdad Excelentes En los ojos Violetas De Yennefer Ardía un frío Odio Vilgefort Se rió Jajaja Así me gustas Dijo Cierto Si no fuera Por los brazaletes De Dumerita Seguro que me Convertías en cenizas Pero la Dumerita Funciona Así que solo Puedes fulminar Con la mirada El del concipado Estornudó Se sonó Los mocos Y se puso A toser Hasta que le saltaron Las lágrimas El alto Miraba a la hechicera Con su desagradable Mirada de pez ¿Y dónde está Don Riense? Preguntó Yennefer Acentuando las palabras Don Riense Que me había prometido Tantas cosas Y me había dicho Lo que iba a hacer Conmigo Y donde Don Chirru Que no dejaba Escapar ocasión Para patearme Y darme Coses ¿Por qué Los guardianes Que no hace mucho Eran patanes Y brutales Han comenzado A comportarse Con un respeto Asustado? No Vilgefort No tienes Que contestar Lo sé Lo que has contado Es una mentira De las gordas Siris se te ha escapado Y Geralt Se te ha escapado Organizando al mismo tiempo Una buena carnicería Entre tus esbirros ¿Y ahora qué? Tus planes Se han venido abajo Se han convertido En polvo Tú mismo Lo has reconocido Tus sueños De poder Se han desvanecido Como el humo Y los hechiceros Y Dijkstra Se van acercando Acercando No sin causa Y no por la piedad Has dejado De torturarme Y de intentar Obligarme A escanear Y el emperador Emir Está apretando La red Y está Con toda seguridad Enfadado Muy enfadado ¿Esther ¿Esther Median A Place Acales LA Hablo a la común Dijo el resfriado Manteniéndole la mirada Y me llamo Estefan Skelling Y por lo menos Por lo menos No tengo los calzoncillos Cagados Incluso me sigue pareciendo Que estoy en mejor situación Que tú Doña Yennefer El discurso Lo cansó Se echó a toser De nuevo Y se sonó Los mocos En el paño De Batista Que estaba ya Completamente mojado Basta de juegos Dijo Vilgefortz Entornando macabramente Su ojo En miniatura Sabes Yennefer Ya no me eres necesaria En realidad Debería mandar a meterte En un saco Y hacerte ahogar En el lago Pero suelo echar manos De tales métodos Con el mayor De los desagrados Hace el momento En que las circunstancias Me permitan O me obligan A tomar otra decisión Se te mantendrá Aislada Te advierto Sin embargo Que no te permitiré Que me causes problemas Si de nuevo Te decides Por una huelga De hambre Has de saber Que no voy a perder El tiempo Como en noviembre En alimentarte Por un tubo Simplemente Dejaré que te mueras Y en caso De intento de fuga Las órdenes De los guardianes Son bien claras Y ahora Vete Naturalmente Si has satisfecho Ya tú No Yennefer se levantó Lanzó la servilleta Con fuerza Contra la mesa Quizá todavía Comería algo Pero la compañía Me ha quitado El apetito Adiós señores Stefan Skellen Estornudó Y se echó A toser El de los ojos Pálidos La midió Con una mirada De enfado Y sonrió Siniestro Vilgefortz Miraba a un lado Como de costumbre Cuando la trasladaban De una prisión A otra Yennefer intentó Orientarse Saber dónde estaba Conseguir siquiera Una pizca de información Que le pudiera ayudar A preparar La fuga Y cada vez Terminaba En fracaso El castillo No tenía ventana Alguna A través de la cual Se pudiera observar El terreno Que la rodeaba O siquiera El sol Para intentar Establecer En qué parte Del mundo Estaban La telepatía Era imposible Dos pesados Brazaletes De Duimerita Anulaban eficazmente Todo intento De uso De la magia La habitación En la que La habían encerrado Era fría Y severa Como la celda De un ermitaño Sin embargo Yennefer Recordaba El feliz día En que la habían Llevado allí Desde la mazmorra Desde el sótano En cuyo fondo Siempre había Un charco De agua apestosa Y de las paredes Manaba salitre Y sal Del sótano En el que Le daban De comer Las sobras En el que Las ratas Le arrancaban Pedacitos De los dedos Mutilados Sin esfuerzo Alguno Cuando al cabo De unos dos meses Le quitaran Las cadenas Y la sacaron De allí Le permitieron Cambiarse de ropa Y bañarse Yennefer No cabía En sí De gozo La habitación Silla Donde la llevaron Le parecía El dormitorio De un rey Y la pasta aguada Que se le servía Sopa De nido De golondrinas Digna De la mesa De un emperador Cosa clara Al cabo De algún tiempo La sopa Le supo A Charco El duro catre Duro catre Y la prisión Prisión Una prisión estrecha Fría En la que Al cabo de cuatro pasos Se topaba uno Con la pared Yennefer Maldijo Suspiró Se sentó En el taburete Que era Aparte del catre El único mueble Del que disponía Él Entró con tal silencio Que ella Casi no lo oyó Me llamo Me llamo Wonghart Dijo Estaría bien Que recordaras Este nombre Bruja Que te lo grabaras Bien en tu memoria Ande que te follen Cerdo Soy Dijo Rechinando los dientes Cazador de hombres Si, si Pon la oreja Hechicera En septiembre Hace tres meses En Eving Cazé a tu bastarda La misma Siri De la que tanto Aquí se habla Yennefer Puso la oreja Septiembre Eving La cazó Pero no está aquí ¿No estará mintiendo? La brujilla De cabellos grises Entrenada en Caer Morgan La ordené Luchar en la arena Matar gente Bajo los gritos Del público Poco a poco La convertí En bestia La enseñé Con el palo Los puños Y las botas La enseñé Largo tiempo Pero se me escapó Culebra de ojos verdes Yennefer Suspiró aliviada Imperceptiblemente Se me escapó Al otro mundo Pero nos volveremos A ver Estoy seguro De que nos volveremos A ver Si Hechicera Y si Algo lamento Solo es que A ese tu amorcito El brujo El tal Geralt Lo hayan frito En la lumbre Me hubiera gustado De darle A probar Mi hoja Maldito Mutante Yennefer Buffo Escucha tú Bonhart O como te llames No me hagas reír Tú no le llegas Al brujo Ni a los talones No te puedes Ni comparar Con él En nada Eres Como has reconocido Un lacero Y un cazaperros Pero eres Solo bueno Para los perros Chicos Para perros Muy chicos Mira aquí Arpía Con un brusco Movimiento Se despechugó El jubón Y la camisa Y sacó Tres medallones De plata Haciendo sonar Las cadenas Uno de los medallones Tenía la forma De una cabeza De gato El otro De águila O de grifo No podía ver Claramente el tercero Pero le parecía Que era un lobo Los mercadillos Están llenos De cosas como esas Buffo de nuevo Intentando aparentar Indiferencia Estos No son de un mercadillo Lo que tú digas Érase una vez Dijo Bonhart Con voz civilina Que la gente de orden Tenía más miedo A los brujos Que a los monstruos Los monstruos Al fin y al cabo Velaban por bosques Y cuevas Los brujos Empero Tenían la desfachatez De andar por las calles De entrar a las tabernas Rondar junto A los santuarios Miniserios Escuelas Y parques La gente de orden Temía esto Y con razón Por algo escandaloso Así que anduvieron Buscando a alguien Que pudiera poner alto A los desvergonzados Brujos Y lo encontraron No fácilmente Ni pronto Ni cerca Pero lo encontraron Como ves Llevo tres Ni un solo mutante más Se ha vuelto a acercar Por esos andurriales Ni ha molestado A las gentes de orden Con su vista Y si apareciera Lo despacharía Lo mismo que a los anteriores Durante el sueño Jennifer Frunció el seño Con una ballesta Desde detrás De una ventana O envenenándolo Bonhart Bonhart Guardó los medallones Bajo la camisa Dio dos pasos Hacia ella Me insultas Arpía Eso es lo que quería Ah si Pues ahora te voy a enseñar Perra Que puedo competir Con tu amante El brujo En cualquier campo E incluso Hacer mejor que él Los guardianes Que estaban delante De la puerta Dieron incluso Un respingo Cuando escucharon En la celda Un estruendo Un chasquido Aullidos Y un gañido Y si los guardianes Hubieran tenido La ocasión De haber oído Antes en algún momento En su vida A una pantera Atrapada En una trampa Jurarían que en la celda Había una pantera Luego Les llegó Un terrible rugido Que parecía Igualito Igualito Que el de un león Herido Algo que al fin Y al cabo Tampoco habían oído Los guardianes Nunca Y todo lo más Lo habían visto En los escudos Heráldicos Se miraron El uno al otro Agitaron la cabeza Y luego entraron Jennifer Estaba sentada En un rincón De la habitación Entre los restos Del taburete Tenía los cabellos Revueltos El vestido Y la camisa Rasgados De arriba a abajo Sus pequeños pechos De niña Se alzaban Al ritmo De profundas Aspiraciones La sangre Le surgía De la nariz Un moretón Le crecía Deprisa En el rostro Comenzaban A notarse Arañazos En el brazo Derecho Bonhart Estaba sentado En otro rincón De la habitación Entre las astillas Del taburete Sujetándose La cien Con las dos manos También a él Le salía sangre Por la nariz Coloreando Sus mostachos grises De un profundo Color carmín Tenía el rostro Marcado Con sangrientos Arañazos Los dedos Apenas curados De Yennefer Eran Una mala arma Pero los brazaletes De Duimerita Tenían unos maravillosos Bordes afilados En la mejilla Inflamada De Bonhart Alineados Perfectamente Con el hueso Malar Estaban clavados Muy profundamente Los dos pinchos Del tenedor Que Yennefer Había distraído De la mesa Durante la cena Solo perros chicos La cero Adió la hechicera Mientras intentaba Cubrirse los pechos Con los restos Del vestido Y mantente Alejado de las perras Eres demasiado débil Para ellas Niño No podía Perdonarse A sí misma No haber acertado Donde pretendía En el ojo Pero en fin El objetivo Se movía Y además Nadie es perfecto Bonhart Aullando Se levantó Se arrancó El tenedor Gritó Y se tambaleó De dolor Lanzaba terribles Improperios Mientras tanto Dos guardias más Habían entrado En la celda Oigan ustedes Gritó Bonhart Limpiándose La sangre del rostro Todos aquí Tiren a esta puta En medio del suelo Y ábranla de pies Y manos Y sujétenla Los guardias Se miraron Entre ellos Y luego al techo Más cuenta tiene Que se vaya señor Dijo uno Aquí no habrá Abrimientos Ni sujetamientos No entra dentro De nuestras obligaciones Y además Murmuró otro No tenemos ganas De acabar Como Riense O Shirru Con Whittemores Depositó Encima del legajo El grabado En el que se veía La celda De una cárcel En la celda Había una mujer Sentada Con la cabeza baja En cadenas Sujeta Una pared De piedra A ella La tenían Encerrada Murmuró Y el brujo Retosaba en Toussaint Con una morena ¿Lo condenas? Le preguntó Brusca Nimue Sin saber prácticamente Nada No No lo condeno Pero No hay pero Que valga Calla la boca Por favor Estuvieron sentadas Durante algún tiempo En silencio Y repasando cartones De grabados Y acuarelas Todas las versiones De la leyenda Con Whittemore Señaló a uno De los grabados Como el lugar Donde se termina Donde tiene lugar El desenlace La lucha Del bien Contra el mal El mismísimo Armagedón Menciona en el castillo De Rhys Rune Todas las versiones Excepto una Excepto una Nimue Asintió Excepto Una versión anónima Poco conocida A la que se llama El libro negro De Elander El libro negro Afirma que el final De la leyenda Tuvo lugar En la ciudadela De Stiga Cierto Y el libro De Elander Describe también Otros aspectos Canónicos De la leyenda De forma bastante Diferente del canon Me gustaría saber Con Whittemore Alzó la cabeza ¿Cuál de esos castillos Está representado En las ilustraciones? ¿Cuál de ellos Fue tejido En tu gobelino? ¿Qué imagen Es la verdadera? Eso no lo sabremos nunca El castillo Que vio el final De la leyenda No existe Resultó destruido No quedó Ni rastro De él En lo que están De acuerdo Todas las versiones Incluida La del libro De Elander Ninguna De las localizaciones Propuestas Es convincente No sabemos Y no sabremos Qué aspecto Tenía el castillo Ni dónde estaba Pero la verdad Para la verdad Nimue La interrumpió Con brusquedad Precisamente esto Carece de importancia No te olvides Que no sabemos Qué aspecto Tenía de verdad Ciri Pero aquí En este cartón Dibujado Por Wilma Wessela En esta violenta Plática Con el elfo Avalak Teniendo del fondo Las macabras Estatuas de niños Al fin y al cabo Se trata de ella De Ciri De ello No cabe duda alguna Pero Conduida Mors Desafiante No se resignaba Tu gobelino Muestra el castillo En el que se desarrolla El final de la leyenda Guardaron silencio Largo rato Los grabados Susurraban Al ser pasados No me gusta Habló Conduida Mors La versión De la leyenda Del libro negro Es tan Tan Espantosamente realista Terminó Nimue Agitando la cabeza Conduida Mors Voces O Cerró medio siglo De poesía En edición anotada Y provista De un prólogo Del profesor Everett Denhoff Junior Arregló el almohadón Cambiando de la posición De lectura A la de descanso Vocesó Se estiró Y apagó la lámpara La habitación Se hundió en las tinieblas Quebradas tan solo Por finas agujas De luz lunar Que se filtraban A través de las rendijas De las cortinas ¿Qué elegir Para esta noche? Pensó la adepta Retorciéndose Entre las sábanas Probar al azar O anclar Al cabo de un instante Se decidió Por lo segundo Había un sueño Confuso y repetido Que no se dejaba Soñar hasta el final Se esfumaba Desaparecía Entre otros sueños Como el hilo De una trampa Desaparece Y se pierde Entre la tela Coloreada De un diseño Un sueño Un sueño Que se escapaba De su memoria Y pese a ello Seguía obstinadamente Allí Se quedó dormida Al instante El sueño Fluyó en ella Al momento Nada más Cerrar los ojos El cielo de la noche Sin nubes Claro A causa de la luna Y las estrellas La cima de una montaña En sus faldas Unas viñas Cubiertas de nieve El oscuro Y anguloso dibujo De una construcción Muros con almenas Una torre Un único befra En una esquina Dos jinetes Ambos cabalgan Hacia el espacio desierto Entre los muros Ambos Desmontan Ambos entran En el portal Pero en la abertura Del sótano Que hay en el suelo No entra más que uno 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 Que tiene los cabellos Completamente blancos Con Whittemurs Gimió en sueños Se agitó en la cama El de los cabellos blancos Baja por las escaleras Profundo Profundo Hacia el sótano Atraviesa oscuros corredores Los ilumina de vez en cuando Encendiendo teas provistas De un mango de hierro El brillo de la tea Baila Y crea fantasmagóricas sombras Por las paredes Y los techos Pasillos Escaleras Otra vez pasillos Una galería Una cripta grande Unas cubas Junto a las paredes Una escombrera Ladrillos destrozados Luego Un pasillo que se bifurca En ambas direcciones Oscuridad El de los cabellos blancos Enciende otra tea Saca la espada De una vaina a la espalda Vacila No sabe por qué bifurcación Ha de ir Por fin Se decide por la derecha Muy oscura Muy oscura Retorcida Llena de escombros Con Whittemurs Hime en su sueño Un miedo serval Se apodera de ella Sabe que el camino Que ha elegido El de los cabellos blancos Lo conduce hacia el peligro Pero sabe al mismo tiempo Que el de los cabellos blancos Busca el peligro Porque es su profesión La adepta Se agita entre las sábanas Hime Es una soñadora Sueña Está en un trance oniroscópico De pronto Es capaz de predecir Lo que va a pasar Dentro de un instante Cuidado Quiere gritar Aunque sabe que no conseguirá gritar Cuidado Date la vuelta Ten cuidado Brujo El monstruo Atacó en la oscuridad Por la espalda En silencio Con malignidad Se materializó de pronto Entre las tinieblas Como un fuego que explota Como una lengua De fuego No es Audio libros y más Presenta La dama del lago La saga De Geralt de Rivia Escrita por Andrei Sapkowski Capítulo 3 Al alba Cuando el gavilán Se agita movido de placer Y de nobleza Brinca el tordo Y alegremente Grita Recibiendo a su amada En la maleza Ofrecerte amor quiero Y por hacerlo Vibro impaciente Lo dulce A aquel que ama Sabe que amor Lo ha escrito ya en su libro Este es el fin Para el que Dios nos llama François Villon Versión de Rubén Abel Reches Aunque se apresuraba tanto Aunque tanta prisa tenía Tanta urgencia Y tanto apremio El brujo se quedó en Toussaint Casi todo el invierno ¿Por qué causa? No hablaré de ello Sucedió Y basta No hay por qué andar Quebrándose la cabeza Y a aquellos Que por su parte quisieran Censurar al brujo Les recordaré que el amor No solo tiene un nombre Y no juzgues Y no serás juzgado Jasquier Medio siglo de poesía Those were the days Of good hunting And good sleeping Rudyard Kipling El monstruo Atacó desde la oscuridad A traición En silencio Y con alevosía Se materializó de pronto Entre las tinieblas Como un estallido ardiente Como una lengua de fuego Geralt Aunque sorprendido Reaccionó instintivamente Se giró en un quiebro Apretándose contra la pared De la mazmorra La bestia pasó de largo Rebotó en el muro Como una pelota Agitó las alas Y volvió a saltar Siciando Y abriendo su horrible pico Pero esta vez El brujo estaba preparado Lanzó un corto golpe Desde el codo Apuntando al cuello Bajó un gran collarín rojo Dos veces mayor Que el de un pavo Acertó Sintió como cortaban La hoja de plata El ímpetu del golpe Derribó a la bestia En el suelo Junto al muro El scoffing Aulló Y fue aquel Un grito casi humano Se arrojó Por entre los desconchados ladrillos Agitó Y movió las alas Sangrando Cegando a su alrededor Con una cola Como un látigo El brujo Estaba seguro De que ya había terminado La pelea Pero el monstruo Le dio una desagradable sorpresa Se le echó De improviso A la garganta Lanzando horribles chirridos Mostrando las garras Y chasqueando el pico Geralt Saltó Rebotó con el hombro Contra la pared Lanzó un revés Desde abajo Aprovechando el impulso Del rebote Acertó Otra vez el scoffing Cayó entre los ladrillos Una sangre fétida Regó la pared De la mazmorra Y se derramó por ella Formando un diseño De fantasía El monstruo Golpeado en el salto No se movía ya Tan solo temblaba Chirriaba Estiraba el largo cuello Inflaba la garganta Y agitaba el collarín La sangre brotaba Con celeridad Desde los ladrillos Entre los que yacía Geralt Lo podía haber rematado Sin problema Pero no quería destrozar Demasiado la piel Esperó con serenidad A que el scoffing Se desangrara Se alejó unos pasos Se puso frente A la pared Se desabrochó Los pantalones Y se echó una miada Mientras silbaba Una nostálgica melodía El scoffing Dejó de chirriar Se quedó inmóvil Y enmudeció El brujo se acercó Lo tocó ligeramente Con la punta de la espada Al ver que ya había acabado todo Agarró al monstruo Por la cola Y lo alzó Al sujetarlo Por la base de la cola A la altura del muslo El scoffing Alcanzaba con su pico De buitre La tierra Sus alas extendidas Tenían más de cuatro pies De envergadura Ligero eres Gallo Lisco Geralt Agitó a la bestia Que efectivamente No pesaba más que un pavo Bien alimentado Ligero Por suerte Me pagan por pieza Y no al peso La primera vez Reinhard De bua friend Silbó bajito Entre dientes Lo que Como Geralt Sabía Era la expresión De mayor asombro Que podía ofrecer La primera vez Que veo algo así Con mis propios ojos Un verdadero engendro Por mi honor El mayor engendro De todos los engendros Así que Este es el tan famoso Basilisco No Geralt Alzó al monstruo Un poco más alto Para que el caballero Pudiera contemplarlo mejor No es un basilisco Se trata de un gallo lisco ¿Y cuál es la diferencia? Una esencial El basilisco También llamado Régulo Es un reptil Y el gallo lisco También llamado Scoffin O Cocatriz Es un ornitorreptil Es decir Ni del todo pájaro Ni del todo lagarto Es el único representante Conocido Del género Que los científicos Llaman Ornitorreptiles Puesto que tras largas disputas Llegaron a la conclusión De que ¿Y cuál de los dos? Le interrumpió Reynard de Bois Fren Al parecer Sin interesarle Las discusiones De los científicos ¿Puede matar O convertir en piedra Con la mirada? Ninguno Esos son cuentos Entonces ¿Por qué la gente Les tiene tanto miedo? Este no es grande ¿De verdad Es tan peligroso? Este de aquí El brujo Hizo removerse A su botín Ataca por lo general Por la espalda Y apuntando Sin error Entre las vértebras O bajo el riñón izquierdo A la aorta Por lo general Suele ser suficiente Un golpe de pico Y si se trata Del basilisco Entonces da igual Donde pique Su veneno Contiene la neurotoxina Más potente Que se conoce Mata en cuestión De segundos Y dime ¿A cuál de ellos Se le puede liquidar Con ayuda De un espejo? A cualquiera De los dos Si le das con él En toda la testa Reynard de Boafren Se rió A carcajadas Geralt Ni sonrió El chiste Del basilisco Y el espejo Ya le habían dejado De hacer gracia En caer morgen Sus maestros Ya lo habían desgastado Tampoco le resultaba Ya muy divertidos Los chistes De vírgenes Y unicornios Pero el récord De la estupidez Y el primitivismo Lo tenían En caer morgen Los numerosos chistes Acerca de la dragona A la que el joven brujo Por una apuesta Se veía obligado A estrechar la derecha Sonrió Por los recuerdos Te prefiero Cuando sonríes Dijo Reynard Mirándolo Con mucha atención Mil Cien mil veces Te prefiero Como ahora No como eras Entonces En octubre Después de aquella decepción En el bosque De los druidas Cuando íbamos A Beclar Entonces Permíteme decirlo Estabas triste Amargado Y enojado Con el mundo Como un usurero Al que han estafado Y para colmo Susceptible Como un hombre Que durante toda la noche No ha llegado a nada Ni siquiera al amanecer ¿De verdad era así? De verdad Así que no te asombres De que te prefiera Como ahora Cambiado Terapia Mediante el trabajo Geralt De nuevo agitó Al gallo lisco Que tenía agarrado Por la cola El influjo salvador De la actividad profesional Sobre la psiquis De modo que Para continuar Con la curación Pasemos a los negocios Existe una posibilidad De sacar algo más Del scoffing Que la tarifa Concertada Por su muerte No está muy dañado Así que Si tienes un cliente Para rellenarlo O disecarlo No aceptes Menos de 200 Si fuera necesario Operar en partes Recuerda que Las plumas más valiosas Son las de por encima De la cola Sobre todo estas Los timones centrales Se les puede afilar Mucho más Que a las de ganso Escriben muy bonito Y limpio Y duran más El escriba Que sepa De lo que se trata Te dará sin dudar Cinco por pieza Tengo clientes Para disecar el cuerpo Sonrió el caballero El gremio De los toneleros Han visto En Castel Ravello Ese bicho disecado Si Ese estreblecero O como se llame Sabes cual Ese que se coló El segundo día Después de esa óvine En las mazmorras De las ruinas Del castillo viejo Me acuerdo Bueno Pues los toneleros Vieron la bestia disecada Y me pidieron Algo de parecida rareza Para decorar Su casa gremial El gallo lisco Vendrá que ni pintado Los toneleros De Tucson Como te puedes imaginar Son un gremio Que no puede quejarse De falta de trabajo Y gracias a ello Son prósperos Por lo que Andarán sin pensar Doscientos veinte Puede que hasta más Intentaré regatear Y en lo que se refiere A las plumas Los barrileros No se van a enterar Si le sacamos Algunas plumas Del culo Al gallo lisco Y se las vendemos A la chancillería Condal La chancillería No paga De su propio bolsillo Pero de la caja Condal Pagará Sin regateo No Ya cinco Si no diez Por cada pluma Me inclino Ante tu agudeza No me en orden Reynard de Bois Friend Sonrió todavía más Mamá debió De presentir algo Cuando me cristianó Con el nombre De la astuto De la astuto Protagonista Del ciclo de fábulas Por todos conocido Debería ser mercader Y no caballero Debería Se mostró de acuerdo El caballero Pero en fin Si has nacido Hijo de un señor Blasonado Serás señor Blasonado Y morirás Señor Blasonado Habiendo engendrado Blasonados señores No hay nada que hacer Ni aunque revientes Aunque tampoco Te las apañas mal Geralt Y sin embargo No cultivas El mercadeo No No lo cultivo Por similares razones Que las tuyas Con la única diferencia De que yo no engendro nada Salgamos de estas Masmorras En el exterior Junto a los muros De la pequeña fortaleza Les envolvió el frío Y el viento De las colinas Era una noche clara No había nubes En el cielo Preñado de estrellas La luz de la luna Se derramaba Sobre la límpida nieve Que cubría los viñedos Los caballos Que habían dejado atados Les saludaron Con un bufido Convendría Dijo Reynard Mirando al brujo Significativamente Ir a ver de inmediato El cliente Y cobrar Pero tú seguramente Tienes prisa Por llegar a Bicklor ¿No? Acierta alcoba Geralt No respondió Puesto que a tales preguntas No respondía Por principio Ató firmemente A la cocatriz Al rocín de reserva Y montó en sardinilla Vamos a ver al cliente La noche todavía es joven Y yo tengo hambre Y me apetecería beber algo Vamos a la ciudad Al Faisán Reynard de Bois Fren Sonrió Arregló el escudo ajedrezado Con colores de sangre y oro Que colgaba del arzón Se encaramó a su silla alta Como quieras caballero Vamos entonces al Faisán Vamos Bucéfalo Fueron al paso Por una pendiente nevada Hacia abajo Hacia el camino real Claramente marcado Por hileras De escasos álamos Sabes Reynard Dijo de pronto Geralt Yo también te prefiero así Como ahora Hablando normalmente Entonces en noviembre Hablabas de una forma estúpida Y enervante Por mi honor brujo Era un caballero andante Se río Reynard de Bois Fren Lo has olvidado Los caballeros siempre hablan como estúpidos Es un símbolo Como este escudo Gracias a él Como gracias A los colores del escudo Nos reconocemos los hermanos Por mi honor Dijo el caballero del ajedrez Te aturba sin necesidad Don Geralt Tu compañía Ciencia cierta Se halla Ya sana y salva Sobreseguro que cabalmente Han olvidado Todas las penurias La señora condesa Tiene galenos palaciegos En profusión Capaces de curar Toda dolencia Por mi honor No hay más De qué platicar Soy de la misma opinión Dijo Regis Aliviate Geralt Pues también los druidas Trataron a Milva Y los druidas Saben de curaciones Le interrumpió Caír Cuya prueba más fehaciente Es mi propia cabeza descalabrada Por el hacha del minero Ahora Mira Casi como nueva Milva también estará bien No hay por qué mortificarse Cierto Más sana tu Milva Que una manzana Andará ya Repitió el caballero Apuesto la cabeza A que seguro Que estará danzando En los bailes Pasos de danza Urdirá Festejará En Beclor En el palacio De la señora condesa Nerrieta De continuo Hay baile O banquete Por mi honor Ahora que he cumplido Mi juramento También yo ¿Has cumplido el juramento? La fortuna fue piadosa Porque habrás de saber Que hice un juramento Y no cualquiera Sino las garzas En la primavera Juré que iba a aprender A 500 malhechores Antes de Yule Me sonrió la fortuna Pues libre estoy De tal juramento Ya puedo beber Y comer ternera ¡Ajá! Y tampoco de esconder ya mi nombre Si me permites Me llamo Reynard De Boa Fren Con mucho gusto En lo referente A los tales bailes Dijo Angouleme Espoleando al caballo Para igualarse a ellos Me pienso Que tampoco a nosotros Nos faltará El comercio Y el bebercio ¿No? Y de buena gana También me echaría Un baile Por mi honor Que en Beclor De todo habrá Aseguró Reynard De Boa Fren Bailes Banquetes Franca chela Comilonas Y veladas poéticas Son al fin y al cabo Amigos de Jaskier Ah, quiero decir Del Visconde Julián Y del Tal Es gran devota Nuestra señora condesa ¿Y cuánto se vanaglorió él? Dijo Angouleme ¿Cómo fue en verdad Con los amoríos esos? ¿Conoces la historia Señor caballero? Responde Angouleme Habló el brujo ¿Necesitas saber eso? No lo necesito Pero quiero Deja el protestamiento Geralt Y no refunfuñes más Que enviando tu jeta Hasta las flores mesmas Del camino Se abinagran Y tú caballero Cuenta Otros caballeros errantes Que iban a la cabeza De la marcha Cantaban una canción Caballeresca Con un estribillo Que se repetía Una y otra vez El texto de la canción Era increíblemente estúpido Esto sucediera Comenzó el caballero Hace unas buenas Seis años Se hospedó El señor poeta Aquí todo el invierno Y toda la primavera Tocaba el laudo Cantaba romances Declamaba poesía A la sazón Andaba el conde Raimundo En Sintra En un cónclave No se daba prisa Por volver a casa Porque no era un secreto Que en Sintra Tenía una querida Y doña Ana Rieta Y don Jaskier Me clore ciertamente El lugar milagroso Y mágico Preñado De amoroso hechizo Su merced misma Conjeturará De algún modo Trabaron entonces Conociencia La condesa Y don Jaskier Antes de que cayeran En la cuenta De verso en verso De palabra en palabra De halago en halago Florecitas Miraditas Suspiros Hablando corto Y mal Ambos Pasaron a convicciones Más cercanas Muy cercanas Río Angouleme No fui yo testigo presencial Dijo el caballero Con tono desabrido Y no es de ley Repetir ablillas Aparte de ello Como tú sabrás Sin duda El amor tiene más de un nombre Y de gran contingencia Es decir Si la convicción Es muy cercana O no tanto Cair Bufo bajito Angouleme No tuvo nada más Que añadir Hubiera un secreto trato A la condesa Y don Jaskier Como uno o dos meses Continuó Reynard de Boafren Desde Beletain Al solsticio De verano Más descuidaron La cautela Se propagó La nueva La emprendieron A parlotear Las malas lenguas Don Jaskier Sin demora Encaramose En el caballo Y se marchó Y obró con cerebro Como luego se vio Ah Porque no más Volvió el conde Raimundo de Sintra Un paje Lo delató todo Al conde Cuando se enteró De que insulto Le había sido hecho Y que cuerno Se le habían puesto Como tú misma Te puedes imaginar Lo embargó Una severa cólera Tiró el cuenco Con sopas de la mesa Rajó al delator Con un picayelos Bramó palabras De poca decencia Luego Le dio en la cara Al mariscal Delante de testigos Y rompió en pedazos Un formidable espejo Coviriano Y a la condesa Mandó a apresar En sus aposentos Y amenazando Con torturas Extrajo todo de ella Tras don Jaskier Mandó ir en persecución Mandó matarlo Sin clemencia alguna Y sacarle el corazón Del pecho Puesto que había leído Algo parecido En una balada antigua Pensamientos tenía De hacer freír el corazón Y obligar a la condesa Narrieta A comer los a ojos De toda la corte ¡Buff! ¡Qué abominación! Por fortuna Don Jaskier Acertó a huir Por fortuna ¿Y el conde Murió? ¡Murió! El incidente Del que he hablado Le produjo La severa cólera De la que entonces La sangre Tanto se le calentó Que le atizó Una apoplejía Y una parálisis Estuvo tendido Lo menos Medio año Como este tronco Más se mejoró Hasta caminaba Solo que todo el tiempo Guiñaba un ojo Así El caballero Se dio la vuelta En la montura Guiñó el ojo E hizo una mueca simiesca ¡Ah! Aunque el conde Siguió al cabo De siempre había sido Gran jodedor Y semental Del tal guiño Se hizo por demás Peligroso en amores Porque cada mujer Daba por pensar Que era por afecto a ella Que de aquella manera Guiñaba Y señas de amor Procuraba Y las mujeres Grandemente sensibles A tales signos son No las imputo a ellas No obstante Que sean todas Rijosas Y desenfrenadas A eso no Pero el conde Como dije Guiñaba mucho Sempiternamente casi De modo que Al saldo Salía ganando Colmó sin embargo La medida Y una noche Le dio una otra apoplejía Y murió En la alcoba ¿Encima de una moza? Se rió Angouleme En verdad El caballero Hasta entonces Mortalmente serio Sonrió bajo sus bigotes En verdad Bajo ella Aunque lo importante No yazca en el detalle Se entiende Contestó serio Caír Aunque pienso Que grandes duelos Por el conde Raimundo No hubo ¿No? Durante el relato Me dio la impresión De que De que la fiel esposa Fuera más amada Que el burlado marido Tomó la palabra El vampiro De su forma habitual ¿Acaso es por ello Por lo que ella Ahora gobierna? También por ello Respondió Reynard Debo a Fren Con una sinceridad Que desarmaba Pero no meramente El conde Raimundo Que la tierra le sea leve Era tan deshonesto Tan canalla Y Con perdón Tan hijo de puta Que al propio diablo Le causaría una úlcera de estómago En medio año Y gobernó en Toussaint Siete años En cambio A la condesa Anarrieta Todos la adoraban Y adoran ¿Puedo entonces contar? Advirtió Seco El brujo Con que el conde Raimundo No dejara demasiados amigos Envueltos en duelo Que para conmemorar El aniversario De la muerte Del difunto Estén listos A acribillar a Jasger Con sus estiletes ¿Puedes contar? El caballero Le miró Y sus ojos Eran vivos E inteligentes Y por mi honor No te fallará la cuenta Lo dije pues Nuestra señora Anarrieta Es devota del poeta Y todo el mundo aquí Se dejaría hacer picadillo Por doña Anarrieta Volvió el buen caballero De la guerra Entero Mas no le esperó Su amada Que a otro antes se daba Al vino Al vino Del caballero Su destino De los matojos Que bordeaban el camino Espantados Por el canto del caballero Surgieron crackando Unos cuervos Al poco Salieron del bosque Directamente a un valle Entre colinas Sobre cuyas cumbres Relumbraban las torres De los alcázares Claramente visibles Contra el fondo azul De un cielo Que se coloreaba Con jirones granates En la suave pendiente De las colinas Hasta donde alcanzaba La vista Crecían disciplinados Como en el ejército Unas filas de arbustos Ordenadamente dispuestos Allí La tierra estaba cubierta De hojas Rojas Y doradas ¿Qué es eso? Preguntó Angoulême ¿Vides? Vides son ¿Y qué vides? Confirmó Reynard de Boafrén El valle famoso De Sansretour El más excelente vino Del mundo Se hace de las uvas Que aquí crecen Cierto Reconoció Regis Que como de costumbre Lo sabía todo A causa de la toba Volcánica Y del microclima Local que asegura Una combinación Anual Ideal De días de sol Y días de lluvia Si a esto le añadimos La tradición El saber Y el esmero De los vinicultores Obtenemos como resultado Un producto De la más alta Marca y clase Bien lo pusiste Sonrió el caballero Eso es la marca Oh Mira Por ejemplo allá Aquel talud Bajo el castillo Joaquín En nuestra tierra El castillo De la marca Los viñedos Y bodegas Que se encuentran Por debajo Este Se llama Castel Ravelo Y de sus viñedos Procedentales Vinos como El Herbeluce El Fiorano El Pomino Y el famoso Est Est Seguro que habrás oído Hablar de él Por un barril De Est Est Se paga tanto Como por 10 barriles De vino De Sidares O de un caldo De los viñedos Nilfgaardianos De Alba Y allí Oh Mira Hasta donde la vista Alcanza Otros castillejos Y otros viñedos Y de seguro Que tampoco esos Te serán desconocidos Permentino Torichela Casteldacha Tufo Sancerri Nuragus Coronata Y por fin Corvo Bianco En elfo Llamado Queen Servin Conjeturo Que no te serán Extraños Estos nombres Extraños Buf Angouleme Frunció el ceño Sobre todo De la ciencia Del compruebo Que no por casualidad El granuja Del tabernero Ha echado Uno de esos famosos En lugar de vino Pelión Común y corriente Puesto que de otro modo Más de una vez Habría tenido que dejar El caballo En prenda De lo que tal Castel O SS Costara Bah No entiendo Nada Será para los señorones Lo de las marcas estas Que a nosotros La gente del común Nos podemos embriagar Y no peor Con el vino barato Y aún te diré Por experiencia Se vomita lo mismo Por un SS Que por un vino Pelión Teniendo en nada Las bromillas Del pasado noviembre De Angouleme Reinhardt Se apoyó en la mesa Llevaba el cinturón Desabrochado Hoy vamos a beber Alguna añada buena De alguna marca buena Brujo Nos lo podemos permitir Lo hemos ganado Podemos jaranear Por supuesto Geralt Le hizo una señal Al tabernero Al fin y al cabo Como dice Jasjer Puede ser que haya Otros motivos Para ganar dinero Pero yo no los conozco Comamos también Algo de eso Que huele tan bien Y que sale de la cocina Dicho sea de paso Hoy En el Faisán Se está bien apretado Y eso Que es una hora tardía Pero es que es La víspera de Yule Le aclaró El posadero Al oír sus palabras Las gentes festejan Se divierten Juegan A hacer oráculos La tradición Manda Y nuestra tradición Lo sé Le interrumpió El brujo Y que es lo que hoy Manda la tradición En la cocina Lengua de ternera Con pasta de rábanos En frío Caldo de capón Con albondiguillas De sesos Tripas de vaca Enrolladas Y además Tallarines Y col Sírvelo toda prisa Jefe Y para ello ¿Qué pedimos Para ello Reynard? Si hay bovino Dijo el cabo De un momento De reflexión El caballero Entonces Cotedi Blessure Tinto Del año En que estiró la pata La vieja condesa Caroberta Acertada elección El posadero Asintió Al servicio De su Mercedes Una corona De muérdago Que una chica Sentada en la mesa De al lado Se había colocado Con poca maña Cayó casi A las rodillas De Geralt Los compañeros De la chica Se echaron a reír La joven Se ruborizó Encantadoramente No funcionará El caballero Alzó la corona Y la devolvió No será este Tu próximo amante Ya está ocupado Noble señora Está prisionero De ciertos ojos verdes Cierra el pico Reynard El tabernero Trajo lo que había De traer Comieron Bebieron Callaron Mientras escuchaban La felicidad De las gentes Que se divertían Yule Dijo Geralt Poniendo el vaso Mi Dimbaherne El solsticio De invierno Ya llevo dos meses Aquí metido Dos meses perdidos Un mes Le corrigió Seco Y sobrio Reynard Si has perdido Algo Entonces Solo un mes Luego la nieve Cubrió los pasos De las montañas Y no habrías podido Salir de Toussaint Por mucho que quisieras Así que has venido A Yule Y seguro que la primavera También tendrás Que esperarla aquí Pues se trata De causas De fuerza mayor Y vanos Son todos los lamentos Y las lágrimas Y si de los lamentos Se trata Tampoco te pases Con fingir tanto De ninguna manera Voy a creer Que estés tan triste Por ello Ah Que sabrás tú Reynard Que sabrás No mucho Reconoció el caballero Mientras servía No mucho Aparte de lo que veo Y vi tu primer encuentro El de ambos En Béclor ¿Recuerdas la fiesta De las cubas? ¿Las braguitas blancas? Geralt No respondió Recordaba El lugar Es bellísimo El palacio de Béclor Preñado De hechizo amoroso Murmuró Reynard Deleitándose Con el aroma Del vino Ah Solo el verlo Es suficiente Para embelezarse Recuerdo Como quedaste Mudo De la impresión Cuando lo viste Entonces en noviembre Cair Deja que recuerde ¿Qué expresión Usó entonces? Un castillejo Admirable Dijo Cair Con fascinación Que me den Un castillejo Ciertamente Admirable Y agradable A la vista Bien vive la condesa Dijo el vampiro Hay que reconocerlo Una garita De puta madre Añadió Angouleme El palacio De Béclor Repitió No sin orgullo Reynard De Boafrén Una construcción Élfica No obstante Levemente reformada Al parecer Por el mismo Faramond Nada de al parecer Negó el vampiro Regis Fuera De toda duda Ciertamente Se aprecia El estilo De Faramond Con solo mirarlo Basta contemplar Esas torresillas Las torres Culminadas Con el rojo De sus tejas De las que hablaba El vampiro Se lanzaban Hacia el cielo Como esbeltos Obeliscos blancos Surgiendo De la filigranada Construcción Del propio castillo Que se extendía Hasta el suelo La vista Traía reminiscencias Inmediatas De unas velas De las que Los festones De cera Se hubieran Deslizado Sobre la base De un candelabro Labrado Con maestría A los pies De Beclor Aclaró El caballero Reynard Se extiende La ciudad Las murallas Se entiende Fueron añadidas Con posterioridad Sabe Sin duda Que los elfos No rodeaban Sus ciudades Con murallas Habrá que apurar A los caballos Sus mercedes El camino Entre nosotros Es largo Beclor Parece cercano Pero las montañas Engañan A la perspectiva Vayamos Cabalgaron Velozmente Adelantando A caminantes Y vagabundos Carros Y carretas Cargados De granos Oscuros Se diría A que podridos Luego Aparecieron Las calles Bulliciosas Y oliendo A mosto Fermentado De una ciudad Luego Un oscuro parque Lleno de álamos Tejos Agracejos Y boj Luego Hubo macizos De rosas Las más importantes Variedades De multiflora Y de centifolias Luego Hubo columnas Talladas Los portales Y las arquivoltas Del palacio Hubo pajes Y lacayos De librea Quien les recibió Peinado Y vestido Como un príncipe Fue Jaskier ¿Dónde está Milva? Sana y salva No tengas miedo Está en las habitaciones Que se les ha preparado No quiere salir de allí ¿Por qué? Luego Hablaremos de ello Ahora bien La condesa Está esperando Así Recién llegado Del viaje Tal fue su deseo La sala La sala en la que entraron Estaba llena De gente multicolor Como aves del paraíso Geralt No tuvo tiempo De contemplarlos Jaskier lo empujó Hacia una escalera De mármol Ante la cual Asistidas por pajes Y cortesanos Estaban de pie Dos mujeres Que resaltaban Poderosamente Entre la multitud La sala Estaba en calma Pero se hizo Un silencio Todavía mayor La primera De las mujeres Tenía una nariz Fina Y respingona Y sus ojos azules Eran penetrantes Y como un poco febriles Tenía los cabellos Castaños Recogidos en un peinado Genial Hasta artístico Sujeto con unas tiras De terciopelo Y trabajado Hasta el más mínimo Detalle Incluyendo en ello Un rizo perfectamente Geométrico En forma de media luna En la frente La parte superior De su escotado vestido Estaba cruzada Por miles de rayas azules Y lilas Sobre fondo negro La parte baja Era negra Con un denso Irregular diseño De pequeños Crisantemos De oro bordados Del cuello Y el escote Como un complicado Andamio O una jaula Colgaba un collar De primorosas flores Y arabescos De laca Obsidiana Esmeraldas Y lapis lazuli Terminado En una cruz De jade Que caía Casi en medio De unos pechos Pequeños Sujetos Por un ceñido Corpiño El borde del escote Era grande Y profundo Los delicados brazos Al descubierto De la mujer Parecían no garantizar Un suficiente apoyo Geralt Esperaba todo el tiempo Que se le resbalara El vestido Y se le cayera De los pechos Pero no se caía Se mantenía En la posición Adecuada Gracias a los Arcanos secretos De la sastrería Y a los Ahuecamientos De las ahuecadas Mangas La segunda mujer Igualaba a la otra En altura Tenía los labios Pintados De idéntico color Y allí Se acababan Las semejanzas Esta llevaba Sobre unos Cortos cabellos Un gorrillo De red Que se convertía Por delante En un velo Que llegaba Hasta la misma punta De un pequeño pie Los motivos De flores Del velo No enmascaraban Unos ojos bellos Relampagueantes Muy resaltados Por una sombra verde El mismo velo Floreado Cubría el modestísimo Escote De un vestido negro De largas mangas Con unos zafiros Aguamarinas Cristales de roca Y estrellas De dorados calados Que estaban dispuestos De forma Solo aparentemente casual Su señoría La condesa Ana Henrietta Habló alguien A media voz A la espalda De Geralt Arrodíllese señor Me gustaría saber Cual de las dos Pensó Geralt Doblando con esfuerzo La dolorida pierna En una genuflexión Ceremonial Las dos Que me parta un rayo Tienen un aspecto Igual de condesil Bah Y hasta real Alzaos Don Geralt Deshizo sus dudas La del genial Peinado castaño Y la nariz fina Te damos la bienvenida A ti Y a tus amigos Al condado De Toussaint Y al palacio De Becler Estamos contentas De poder albergar A una persona Embarcada En tan noble misión Y aparte de ello Que se encuentre En amistad Con nuestro caro Visconde Julian Jaskier Un murmullo Atravesó 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 los grupos De cortesanos Y caballeros Como si fuera El susurro De un pino Agitado por el viento La condesa Anna Henrietta Regaló al brujo Otra mirada lánguida Y salió de la sala Junto con su compañera Y el séquito De pajes Rayos Susurró El caballero Del ajedrez Nada menos No es menudo El honor Que te ha tocado Señor brujo No he entendido Muy bien De qué se trata Reconoció Geralt De qué forma Era servir A su alteza Su señoría Le corrigió Acercándose Un personaje Metido en carnes Con apariencia De confitero Perdona señor Que te corrija Pero en esas circunstancias Debo hacerlo Aquí en Toussaint Respetamos Sobre manera La tradición Y el protocolo Soy Sebastián Legoff Chambelán Y mariscal Del palacio Encantado El título oficial Y protocolario De doña Ana Henrietta El chambelán No solo tenía Aspecto de confitero Sino que hasta olía A azúcar garrapiñado Su excelentísima señora Extraoficialmente Su señoría Familiarmente Fuera de la corte Señora condesa Pero para dirigirse a ella Siempre hay que hacerlo Por señoría Gracias Lo recordaré Y a la otra dama ¿Cuál es su título? Su título oficial Es Venerable Le instruyó serio El chambelán Pero está permitido Dirigirse a ella Como señora Se trata de una pariente De la condesa Llamada Fringila Vigo De acuerdo con la voluntad De su señoría Será precisamente A doña Fringila A quien habrás de servir Durante la Cuba ¿Y en qué consiste Ese servicio? Nada complicado Al punto lo aclararé Verás Nosotros desde hace años Usamos prensas mecánicas Más la tradición El patio Retumbaba con el estruendo Y el frenético pitido De las chirimías La loca música De las flautas El maníaco ritmo De las panderetas Alrededor de una cuba Instalada En una tarima Danzaban y brincaban Saltibanquis Y acróbatas Vestidos con guirnaldas El patio Y las galerías Estaban por completo Cubiertos de gente Caballeros Damas Cortesanos Burgueses Ricamente vestidos El chambelán Sebastián Legoff Alzó un bastón Cubierto de sarmientos Tocó con él Tres veces En el pedestal Grito Nobles señoras Señores y caballeros Respondió la masa Esa es la antigua costumbre Que se regale la uva de la viña Que madure al sol Que madure Que el mosto fermente Que tome fuerza y sabor En los barriles Que fluya sabroso a las copas Y se suba a las cabezas Para honra de su señoría Hermosas damas Nobles caballeros Y obreros de los viñados ¡Eh! Que fermente Que salgan las bellezas Dos mujeres Surgieron de unas tiendas de campaña Damasquinadas Al lado contrario del patio La condesa Ana Henrietta Y su compañera Morena Ambas Estaban completamente envueltas En una capa escarlata ¡Eh! El chambelán Golpeó con el palo Que salgan los jóvenes Los jóvenes Ya habían sido informados Y sabían lo que tenían que hacer Jasgir se acercó a la condesa Geralt a la Morena La cual como ya sabía Era la venerable Fringila Vigo Ambas mujeres Dejaron caer a la vez las capas Y la multitud Lanzó roncos gritos de júbilo Geralt Tragó saliva Las mujeres portaban Unas camisas blancas Con mangas Delgadas como telas de araña Que no alcanzaban Siquiera hasta el muslo Y unas bragas Muy ajustadas con volantes Y nada más Ni siquiera joyas Y además Iban descalzas Geralt Tomó a Fringila de la mano Y ella le abrazó Por el cuello de buena gana Olía de una forma imperceptible A ámbar Y a rosas Y a feminidad Emanaba calor Y el calor aquel Lo atravesaba como flechas Sus carnes eran mórbidas Y la morbidez le quemaba Y hería en los dedos Las acercaron a las cubas Geralt a Fringila Jasgir a la condesa Las ayudaron a subir a ellas Ovales Y resumantes de mosto de uva La multitud Aulló La condesa y Fringila Se pusieron la una a la otra Las manos sobre los hombros Gracias Al mutuo apoyo Mantuvieron más fácilmente El equilibrio sobre los granos En los que se hundieron Casi hasta la rodilla El mosto salpicó Y se esparció alrededor Las mujeres Girando Pisaron los racimos de uvas Regocijándose como adolescentes Fringila Completamente fuera de protocolo Le guiñó un ojo al brujo ¡Eh! ¡Eh! Gritó la multitud ¡Qué fermente! Los granos aplastados Salpicaban sumo El turbio mosto Borboteaba Y espumeaba Alrededor de las piernas De las pisadoras El chambelán Golpeó con el palo En la superficie De la tarima Geralt y Jasgir Se acercaron Ayudaron a las mujeres A salir de la cuba Geralt vio como Anarrieta Cuando Jasgir La tomó de la mano Le mordisqueó en la oreja Mientras que los ojos Le brillaban peligrosamente A él mismo Le parecía que los labios De Fringila Le habían acariciado La mejilla Pero no aposaría La cabeza Si había sido a conciencia O por casualidad El mosto del vino Olía con fuerza Golpeaba en la cabeza Dejó a Fringila Sobre la tarima La envolvió En la capa escarlata Fringila apretó su mano Impetuosa Y con fuerza Esas tradiciones antiguas Dijo ella Pueden ser muy excitantes ¿Verdad? Verdad Gracias brujo Ha sido un placer Te aseguro Que para mí también Hecha Reinhardt En la mesa vecina Se realizaba Otra predicción invernal Que radicaba En arrojar la piel De una manzana pelada En una larga espiral Y en adivinar La inicial del nombre Del próximo amante Por la forma En que se colocaba La piel La piel Se colocaba en ese Cada vez Pese a ello Las risas No tenían fin El caballero Echó vino Milba Resultó Habló el brujo Pensativo Estaba sana Aunque seguía Con el vendaje En las costillas Estaba Sin embargo Sentada en la habitación Y rechazaba Toda visita Sin querer ponerse Ni por todo el oro Del mundo El vestido Que le habían traído Daba la sensación De que iba a tallar Un conflicto De protocolo Pero la situación La serenó La serenó El omnisciente Regis Citando un centenar De precedentes Obligó al chambelán A que le llevaran A la arquera Un traje masculino Angouleme Para variar Con alegría Se libró De los pantalones Las botas De jinete Y del peel El vestido El jabón Y el peine Hicieron de ella Una chica Bastante guapa A todos nosotros ¿Para qué hablar? Nos compuso el humor El baño Y la ropa limpia Hasta a mí Todos fuimos a la audiencia Con buen ánimo Espera un momento Le ordenó Reinhard Con un movimiento de cabeza Los negocios Se dirigen hacia nosotros Vaya, vaya Y no solo uno Sino dos viñadores Malatesta Nuestro cliente Lleva a un compadre Y competidor Más raro Que un perro A cuadros ¿Quién es el otro? El viñador Pomerol Precisamente Estamos bebiendo su vino Cote De blessure Malatesta El apoderado De los viñedos De vermentino Los vio Saludó con la mano Se acercó Conduciendo a su camarada Un individuo De mostachos negros Y abundante Barba negra Más ajustada Para un ladrón Que para un empleado Si los señores Me permiten Malatesta Presentó al barbudo Don Alcides Fierabras Apoderado De los vinos De Pomerol Siéntense Solo un ratito Que el señor Brujo Que por lo de las Besias De nuestras bodegas Puesto que sus Mercedes Están aquí Asumo que el bicho Ya está muerto Y bien muerto La suma acordada Aseguró Malatesta Será transferida A su cuenta En el banco De los Chianfanelli A más tardar Pasado mañana Muchas gracias Muchas gracias Señor brujo Gracias mil Unas tamañas bodegas Digo preciosas Con sus boveditas Orientas al cierzo Ni demasiado secas Ni demasiado húmedas Justitas Justitas para el vino Y a causa de ese piojoso monstruo No se podía ni usar Tú mismo lo viste Tuve que mandar a cerrar Toda aquella parte del sótano Más la bestia Se supo cruzar Lagarto Lagarto A saber de dónde salió Del mismo infierno Las cavernas Excavadas En tomas volcánicas Siempre abundan En monstruos Les instruyó Reynard de Boafrén Con gestos aviondo Compadreaba al brujo Desde hacía un mes Y como sabía escuchar Había aprendido ya mucho Está claro No más que toba Y allá que te va El monstruo Bueno Y puede que toba Malatesta Le miró de hito En hito Sea quien fuera La toba esa Más las gentes Hablan que es causado Porque nuestras bodegas Al parecer Se comunican Con profundos pozos Con el centro mismo De la tierra Mucha hay en esa tierra Cavernas y agujeros Como en nuestros sótanos Por no ir más lejos Habló el viñador Pomeroliano De Negra Barba Esas bodegas Tienen millas Y a dónde conduzcan No sabe nadie Hubo quien quiso Descubrir tal cosa Más no volvió Y también allí vieron Horribles monstruos Parece Por tal razón Propondría Me imagino lo que me quieres proponer Dijo el brujo Con sequedad Y me complace tu propuesta Exploraré sus bodegas La paga La acordaremos Según lo que me encuentre No quedarás mal Le aseguró El barbudo Una cosa más Dime Te escucho El tal Sucubo Que a las noches Embriaga a los maridos Y los cansa Al que nuestra digna señora condesa Mandó a matar Me pienso que no hay exigencia De matarlo Al fin y al cabo El bicho no fastidia a nadie Hablando en plata O embriaga a veces Molesta un poquito Más solo a los mayores de edad Interpuso mala testa Con suma rapidez De los labios compadre Me lo has quitado En fin Que el tal Sucubo No perjudica a nadie Y en los últimos tiempos Como que ya no se oye nada de él Como si tuviera miedo de ti Señor brujo Así que ¿Qué sentido tiene perseguirlo? Pues a ti Señor brujo No te falta moneda Contante y sonante Y si algo te faltara Bueno Pudiera ser que algo Cayera en mi cuenta Del banco De los Chianfanelli Dijo Geralt Con rostro petrio Para el plan de pensiones Brujeril Así se hará Y al Sucubo No se le caerá Ni un pelo De su rubia cabellera Entonces Con los dioses Los dos viñadores Se levantaron Come en paz No te molestaremos Hoy es fiesta Tradición Y aquí en Toussaint La tradición Sí Lo sé Dijo Geralt Es cosa santa La pandilla de la mesa De al lado Volvió a montar un barullo En torno a las otras profecías De Yule Que habían hecho Con ayuda de unas bolitas Moldeadas De la miga de una torta Y las espinas de una carpa Que se habían comido Y bebiendo con ganas Al mismo tiempo El tabernero Y las mozas Se revolvían Como si estuvieran metidos En agua hirviendo Corriendo de allá Para acá Con las jarras El famoso zúcubo Advirtió Reynard Echándose más cola En el plato Fue el comienzo De la célebre serie De encargos brujeriles Que aceptaste en Toussaint Luego Todo fue muy deprisa Y tú ya no podías Liberarte De los clientes Lo curioso Es que no recuerdo Cual de las bodegas Te dio tu primer encargo No estabas tú Fue al día siguiente De la audiencia Con la condesa Audiencia en la que Tampoco estabas Por cierto No es para asombrarse Era una audiencia privada Privada Sí, claro Bufo Geralt Participaron en ella Unas 20 personas Entre las que no cuento Alacallos inmóviles Como estatuas Pajes de corta edad Y un bufón aburrido Entre los que sí cuento Estaban Legov Un chambelán de apariencia Y olor de pastelero Y algunos ricachones Aplastados por el peso De las cadenas de oro Habían algunos tipejos De negro Consejeros O puede que jueces Estaba un varón De pabellón De cabeza de toro Al que había conocido Encaed Mirgvid Estaba Cosa clara Fringil Avigo Una persona Que a todas luces Estaba muy cerca De la condesa Y estábamos nosotros Toda nuestra cuadrilla Incluyendo a Milva Vestida de hombre Ja Mal me expresaste Diciendo que toda Nuestra compañía No estaba Yaskier con nosotros Yaskier O mejor dicho El viscón de no sé qué Estaba sentado Con las piernas abiertas En un escabel A la derecha De su puntiaguda nariz Anarrieta Más ancho que un pavo Como un verdadero favorito Anarrieta Fringila Y Yaskier Eran las únicas personas Que estaban sentadas No se permitía sentarse A nadie más Y yo aún Me alegré De que no nos obligaran A ponernos de rodillas La condesa Escuchó mi relato Por suerte Casi sin interrupciones Sin embargo Cuando conté En pocas palabras El resultado De mi conversación Con los druidas Abrió los brazos Con un gesto Que sugería Una preocupación A la vez sincera Y exagerada Sé que esto suena Como algún maldito Oximoron Pero créeme Reinhard En su caso Fue precisamente así ¡Ah! Dijo la condesa Anarrieta Abriendo los brazos Ha semerado la inquietud En nuestras entrañas Don Geralt En verdad te digo La pena embarga Nuestros corazones Sorbió su puntiaguda nariz Extendió la mano Y Jaskier Al instante Puso en aquella mano Un pañuelito de batiza Con un monograma bordado La condesa Tocó sus dos mejillas Con el pañuelo Ligeramente Para no retirar el maquillaje ¡Ah! Repitió Así que los druidas No sabían nada de Siri ¿No fueron capaces De ofrecerte ayuda? ¿Acaso todo tu esfuerzo Fue en vano Y güero El resultado De nuestro viaje? En vano Con toda seguridad No Respondió él Convencido Reconozco que contaba Con conseguir De los druidas Alguna información Concreta O alguna pista Que pudiera Aunque fuera De la forma más vaga Aclarar por lo menos Por qué Siri Es objeto De una casa Tan encarnizada Sin embargo Los druidas No pudieron O no quisieron Prestarme ayuda En ese aspecto Ciertamente No conseguí nada Más La voz Se le quebró Por un instante No para resultar Más dramático Pensaba Hasta qué punto Podía ser sincero Ante aquel auditorio Sé que Siri Está viva Dijo Con voz seca Por fin Seguramente fue herida Sigue estando en peligro Pero vive Ana Henrietta Suspiró Hizo uso de nuevo De su pañuelito Y apretó Y apretó el hombro De Jaskier Te prometo Dijo Nuestra ayuda Y apoyo Quédate en tu son Cuanto desees Habrás de saber Que solíamos Visitar Sintra Que conocíamos Y cultivábamos La amistad de Pavetta Que conocíamos Y amábamos A la pequeña Siri Estamos contigo De todo corazón Don Geralt Si hace falta Tendrás la asistencia De nuestros licenciados Y astrólogos Abiertas ante ti Están las puertas De nuestra biblioteca Y librerías Encontrarás Creemos Profundamente en ello Alguna pista Alguna señal O indicación Que te muestre El camino correcto No actúes con premura No tienes que apresurarte Puedes quedarte aquí Lo que quieras Eres un huésped grato Ante nosotros Agradezco tu benevolencia Y tu bondad Señoría Geralt Hizo una reverencia Sin embargo Nos vamos a poner en camino En cuanto descansemos Siri sigue en peligro Y nosotros también Estamos en peligro Cuando estamos demasiado Tiempo en un lugar El peligro No solo crece Sino que comienza A amenazar a las personas Que no son benevolentes Y a quienes Y a quienes Quien simplemente Están en medio No pienso permitirlo La condesa Guardó silencio Durante un cierto tiempo Acariciaba el antebrazo De Jasger Con unos movimientos Cadenciosos Como un gato No lesiones Estas son tus palabras Dijo por fin Pero no debes De temer nada Nuestros caballeros Acometieron a los Bribones Que te perseguían De tal modo Que no se escapó Testigo alguno De su derrota El viscón de Julian Nos lo ha contado Cualquiera que se atreva A perturbarte Correrá la misma suerte Estás bajo nuestra Protección Y nuestro amparo Aprecio esto En lo que vale Geralt Volvió a inclinarse Maldiciendo en su interior No solo al dolor De su rodilla Sin embargo No me es lícito Callar lo que El viscón de Jasger Olvidó contar A su señoría Los bribones Que me persiguieron Desde Belhaven Y a los que Los valientes caballeros De su señoría Batieron en Caen Mirvid Eran ciertamente Bribones del gremio Más plecarro De los bribones Más lucían Los colores de Nilfgaard ¿Y qué pasa con eso? Pues Estuvo en la punta De la lengua Que si los Nilfgaardianos Conquistaron a Edir En veinte días Para hacer lo mismo Con tu contadillo Les bastaba Con veinte minutos Hay una guerra Dijo En vez de aquello Puede ser Que consideren Lo que sucedió En Belhaven Y Caen Mirvid Como sabotaje En la retaguardia Por lo general Esto produce represiones En tiempos de guerra La guerra Le interrumpió La condesa Alzando su nariz Puntiaguda Se ha acabado Ya con toda seguridad Le escribimos Acerca de ello A nuestro primo Emir Baremreis Le envió Un memorándum En el que exigíamos Que pusiera punto final De inmediato A este derramamiento De sangre Sin sentido Con toda seguridad Ya se ha terminado La guerra Con toda seguridad Ya se ha firmado La paz No del todo Le repuso Geralt Con voz gélida Al otro lado Del yaruga Campan la espada Y el fuego Se derrama la sangre Nada apunta A que se acerque Su fin Lamentó al instante Lo que había dicho ¿Cómo es eso? La nariz De la condesa Parecía Se agudizó Todavía más En su voz Resonó Una horrible nota Mordaz Y hostil ¿Acaso he oído bien? La guerra continúa ¿Por qué nadie Nos ha informado de ello? Ministro Tremblay Señoría Yo Balbució Arrodillándose Uno de los portadores De cadena de oro Yo no quería Preocupar Intranquilizar Señoría Guardia Gritó la señoría A la torre con él Has caído en desgracia Señor Tremblay En desgracia Señor Chambelán Señor secretario A sus órdenes Señoría Que nuestra cancillería Le envíe de inmediato Una nota a nuestro primo El emperador Nilfgaard Exigimos que de inmediato Pero de inmediato Cese la lucha Y firme la paz Pues la guerra Y la discordia Son cosas malas La discordia Ruina Y la concordia Fortalece Su señoría Murmuró el Chambelán Pastelero Blanco Como azúcar En polvo Tiene toda razón ¿Qué hacen sus mercedes Todavía aquí? Hemos dado una orden En marcha A prisa Geralt Miró discretamente A su alrededor Los cortesanos Tenían el rostro Como de piedra De lo que se podía Concluir Que tales incidentes No eran nada nuevo En aquel palacio Decidió firmemente Que a partir de ahora Solo iba a hacer coro A la condesa Ana Rieta Rozó con su pañuelo La punta de la nariz Después de lo cual Sonrió a Geralt ¿Cómo ves? Dijo ella Tus temores Eran vanos No tienes de qué temer Y puedes quedarte aquí Cuanto quieras Cierto, señoría En el silencio Se escuchó claramente El mordisqueo De la carcoma En alguno De aquellos Monumentales muebles Y la maldición Que alguno De los palafreneros Le lanzaba a un caballo En un patio lejano También quisiéramos Pedirte algo Don Geralt Ana Rieta Interrumpió el silencio ¿Cómo brujo que eres? Cierto, señoría Se trata del ruego De muchas nobles damas De Toussaint Y nuestro a la vez Un monstruo nocturno Castiga nuestros hogares Un diablo Un fantasma Un sucubo En forma de mujer Pero tan desvergonzada Que no nos atrevemos A describirla Martiriza Los cónyuges Fieles Y virtuosos Penetra por las noches En las alcobas Comete Toda clase De bellaquerías Y abominables Perversiones De las que no nos permite Hablar la modestia Tú, como experto Con toda seguridad Sabes de qué se trata Cierto, señoría Las mujeres De Toussaint Te piden Que pongas punto final A esta indecencia Y te aseguramos Nuestra generosidad Cierto, señoría Angouleme Angouleme Encontró al brujo Y al vampiro En el parque Del palacio Donde ambos disfrutaban De un paseo Y una discreta conversación No me van a creer Adiós No me van a creer Lo que les voy a decir Más es la purita verdad Habla pues Reinar de Boyfriend El andante Caballero del ajedrez Está junto A otros caballeros andantes Haciendo cola Ante la cámara Del tesoro condal ¿Y sabes para qué? Para cobrar Su paga del mes La cola Has de saber Es lo menos Medio tiro de arco De largo Y de tantos escudos Hasta se cansan los ojos Le pregunté a Reinar Que cómo es eso Y él va y dice Que también un caballero andante Pasa hambre ¿Y qué es lo raro En todo esto? ¿Bromeas? Un caballero andante Anda por noble vocación No por un sueldo mensual Lo uno Dijo muy serio El vampiro Regis No excluye lo otro De verdad Créeme Angouleme Créele Angouleme Confirmó Geralt Con voz seca Deja de correr Por el palacio Buscando sensaciones Ve a hacer compañía Milva Se siente fatal No debe estar sola Cierto La abuelita Tiene el período Creo Porque está más rabiosa Que una avispa Yo pienso Angouleme Ya voy Ya voy Geralt y Regis Se detuvieron Ante un macizo De centifolias Ligeramente marchitas ya Pero no consiguieron Seguir conversando Desde detrás De un Invernáculo Surgió un hombre delgado Vestido con una elegante Capa de color siena Buenos días Hizo una reverencia Y limpió la rodilla Con su birreta Se puede preguntar Cual de sus mercedes Alabado sea Es el brujo llamado Geralt Famoso por su oficio Yo soy Me llamo Jan Catillon Apoderado de las bodegas De Castel Torichera La cosa es que no nos vendría mal En las bodegas Un brujo Tengo intención de enterarme Alabado sea Si no quisieras ¿De qué se trata? Pues esto es Comenzó el apoderado Catillon A causa de esta guerra Así se la llevara el Satanás Los mercaderes vienen más raramente Acreciéntame las existencias Empieza a faltar lugar para los barriles Pensamos pues ¿Qué problema? Si bajo los castillos Hay millas enteras de corredores Más hondo y más hondo Hasta el centro de la tierra Lo menos que llegan También bajo Torichela Encontramos unos túneles De estos Preciosos Alabado sea De techos de bóveda Ni demasiado secos Ni demasiado húmedos Justitos para que el vino Estuviera bien ¿Y qué? Nos resistió el brujo Resultó que en los tales corredores Habita un monstruo Alabado sea De seguro que vino de lo profundo de la tierra Quemó a dos personas El cuerpo a los huesos Los redujo Y a uno lo dejó ciego Porque el señor El monstruo Se enciende Escupe Y vomita No sé qué lejías Un sol puga Afirmó Geralt También llamado Venenocera He aquí Regis sonrió Tú mismo ves que estás tratando Con un especialista Señor Catillon Un especialista que te cae Por así decirlo Del cielo ¿Y no has pedido ayuda en esa tarea A los famosos caballeros andantes locales? La condesa tiene todo un regimiento de ellos Y tales misiones Son precisamente lo suyo Su razón de ser Razón ninguna El apoderado Catillon Negó con la cabeza Su razón Es guardar los caminos Los cordeles Los puertos Porque si los mercaderes No llegan hasta aquí Todos nosotros Tenemos que hacer las maletas Además los caballeros Son valientes y peleones Más solo a caballo Bajo tierra No se mete uno de esos Además Son bien car Se interrumpió Y guardó silencio Tenía el gesto de quien Por no tener barba No tiene nada encima Sobre lo que escupir Y lo lamenta mucho Son bien caros Terminó Geralt Incluso Sin especial Mordacidad Así que habrás de saber Buen hombre Que yo soy más caro Libre mercado Y libre competencia Porque yo Si trabamos el contrato Me bajaré del caballo Y me meteré bajo tierra Piénsalo Pero no lo pienses Mucho tiempo Porque yo no estaré Mucho tiempo en tu son Me asombras Dijo Reyes En cuanto el apoderado Se fue ¿Ha revivido De pronto el brujo Que llevas dentro? ¿Aceptas el contrato? ¿Te vas a matar Por el monstruo? Yo mismo Estoy asombrado Le repuso Geralt Sinceramente Reaccioné instintivamente Movido por un impulso inexplicable Me saldré de esto Puedo decir que cada cantidad Que me propongan Es demasiado baja Siempre Volvamos a nuestra conversación Detengámonos El vampiro Señaló con la mirada Algo me dice Que tienes más negocios Geralt Maldijo por lo bajo Por un paseo bordado De cipreses Caminaban hacia él Dos caballeros Reconoció al primero Al instante La enorme cabeza de toro Sobre un campo blanco Como la nieve No se podía confundir Con ningún otro escudo El segundo Caballero alto Entrecano De rasgos noblemente Angulosos Como esculpidos En granito Llevaba una cruz Con flores de lis doradas Sobre túnica azul Deteniéndose a la distancia Prescrita De dos pasos Los caballeros Hicieron una reverencia Geralt y Regis Les correspondieron Los cuatro Mantuvieron el silencio Ordenado Por la tradición Caballeresca Que debía durar Diez latidos De corazón Si los señores Permiten Presentó Cabeza de toro El varón Palmarin De Lomful Yo Puede que los señores Recuerden Me llamo Varón de Peirac Peirán Como si fuera posible Olvidarlo Tenemos algo Para el señor Brujo Fue al grano Peirac Peirán Relacionado con Por así decirlo Su profesión Habla En privado No tengo secretos Para el señor Regis Pero los nobles Señores Los tienen Con toda seguridad El vampiro Sonrió Por eso Si me lo permites Iré a echar un vistazo A aquel hermoso Pabelloncito Que probablemente Sea un recoleto Excusado Señor de Peirac Peirán Señor de Lomful Se intercambiaron Reverencias Soy todo oídos Geralt Quebró el silencio Sin pensar Ni por un instante Que iba a esperar A que el corazón Latiera diez veces Se trata Peirac Peirán Bajó la voz Y miró a su alrededor Medrosamente Del sucubo Va De ese espíritu Nocturno Que embriaga El que la condes Y las damas Te pidieron destruir ¿Te ha prometido Mucho dinero Para matar al monstruo? Disculpa Pero esto Es un secreto Profesional Por supuesto Habló Palmerín Lomful El caballero De la cruz De Flores de Lis En verdad Es honorable Tu actitud Ciertamente Mucho temo Injuriarte Con nuestra propuesta Más pese a ello Lo relataré Rompe ese contrato Señor brujo No persigas Al sucubo Déjalo en paz No diciendo nada Ni a la condesa Ni a las damas Y por mi honor Nosotros Hombres de Dusant Superaremos La oferta De las damas Te asombrará Nuestra generosidad La propuesta Dijo el brujo Con voz fría Ciertamente No está muy lejos De la injuria Don Geralt Palmerín De Lomful Tenía una expresión Dura Y seria Te diré Lo que nos ha impulsado A realizar Nuestra propuesta Se trata De la fama Que te rodea De que matas Tan solo Aquellas fierras Que constituyen Una amenaza Una amenaza real No imaginada Surgida a partir De la ignorancia O los prejuicios Permite entonces Que te diga Que el sucubo No amenaza Ni perjudica a nadie Embriaga en sueños De vez en cuando Y mortifica un poco Pero solo Los mayores de edad Añadió rápido Peirak Peirán Las damas De Dusant Dijo Geralt Mirando a su alrededor No estarían demasiado Contentas Si se enteraran De esta conversación Al igual que la condesa Estamos completamente De acuerdo contigo Murmuró Palmerin De Launfo Es recomendable La más absoluta Discreción No conviene Despertar Mojigaterrías Dormidas Abranme una cuenta En alguno De los bancos De enanos Locales Dijo Geralt Dijo Geralt Despacio y bajito Y asómbreme Con su generosidad Les advierto Que no es fácil Asombrarme De todas formas Lo intentaremos Prometió Peirak Peirán Con orgullo Se intercambiaron Reverencias De despedida Volvió Regis Quien por supuesto Lo había escuchado Todo Con su oído Vampírico Ahora Dijo Sin sonreír También puedes decir Por supuesto Que ha sido Un instinto Involuntario Y un impulso Inexplicable Pero te va a ser Bien difícil Salirte De una cuenta Abierta En un banco De enanos Geralt Miró hacia lo alto Allá Por encima De las copas De los cipreses Quien sabe Dijo Puede que pasemos Aquí algunos días Teniendo en cuenta Las costillas De Milva Puede que incluso Más que algunos días Algunas semanas Así que no hacen Ningún mal El que consigamos Independencia financiera Por ese tiempo Así que de ahí Salió la cuenta En el banco De los Chianfanelli Reinhard de Boafren Menió la cabeza Vaya, vaya Si la condesa Se enterara De ello Habría de seguro Cambios en los rangos Habría una nueva Distribución de patentes ¡Ja! ¿Y no puede ser Que yo ascendiera? Doy mi palabra De que es una pena Que no tenga Cualidades de soplón Cuéntame ahora Algo del famoso Banquete Que me causaba Tanta alegría Tanto anhelaba Tomar parte En él Comer Y beber Y me mandaron A la frontera A hacer guardia Con un frío Y un tiempo De perros Que desespero La suerte Del caballero Al gran banquete Tan ruidosamente Anunciado Comenzó Geralt Le precedieron Preparativos Importantes Hubo que encontrar A Milva Que se había escondido En los establos Hubo que Convencerla De que su participación En el banquete Dependía del destino De Ciri Y casi del resto Del mundo Hubo que ponerle Un vestido Casi por la fuerza Luego Hubo que obligar A Angouleme A jurar Que se comportaría Como una dama En especial Que evitaría Decir puta Y culo Cuando por fin Conseguimos todo esto Y teníamos Intenciones De descansar Tomando vino Apareció El Chambelán Le Goff Hinchado Como vejiga De cerdo Y oleando A azúcar Garrapiñado En tales circunstancias Tengo que señalar Comenzó Con voz nasal El Chambelán Le Goff Que en la mesa De su señoría No hay lugares De segunda categoría Nadie tiene derecho A sentirse agraviado Por el lugar Que le sea asignado A la mesa Sin embargo Aquí en Toussaint Guardamos férrea Observancia De las antiguas Tradiciones Y costumbres Y según estas costumbres Ve al grano Ah, el banquete De mañana Me es preciso Disponer la mesa Según los honores Y los rangos Claro Dijo serio El brujo Te diré Qué Y cómo El más digno Entre nosotros Es Jaskier El señor Visconde Julian Dijo el Chambelán Frunciendo la nariz Es huésped Extraordinariamente Honorable Como tal Se sentará A la derecha De su señoría Claro Repitió el brujo Serio Como la misma muerte Y en lo que A nosotros Respecta No aclaro Cuáles son Nuestros rangos Títulos Y honores Aclaro El Chambelán Carraspió Solo que sus mercedes Se hallan de incógnito En trabajos caballerescos Y ciertos pormenores Tales como Sus verdaderos nombres Pabellones Y títulos No es dado revelar A causa De un juramento De armas Ciertamente así es Entonces ¿Cuál es el problema? Pues que yo tengo Que disponer la mesa Son huéspedes Amén de comilitones Del señor Visconde Así que de todos modos Habré de sentarlos Cerca de la cabeza De la mesa Entre los varones Más no puede ser Que todos sean iguales Dignos señores Y dignas señoras Puesto que nunca es así Que todos sean iguales Si alguno de ustedes Por rango O nacimiento Fuera más alto Deberían sentarse A la mesa principal Junto a la condesa Él El brujo Señaló sin vacilación Al vampiro El cual No lejos de allí Admiraba con profunda Concentración Un gobelino Que ocupaba Casi toda la pared Esconde Pero Chitón Es un secreto Comprendo El chambelán Por poco No se atragantó De la impresión Siendo así Lo colocaré A la derecha De la condesa nocturna Noble y agraciada tía De la señora condesa No lo lamentarás Ni tú Ni la tía Geralt Tenía un rostro Como de piedra No tiene él igual Ni en maneras Ni en el arte De la conversación Complacido estoy De oírlo Tú por tu parte Señor de Rivia Te sentarás junto A la venerable Doña Fringila Así manda la tradición La llevaste a la Cuba Así que eres Su caballero Por así decirlo Entiendo Estupendo Ah Señor conde ¿Cómo? Se asombró el vampiro Que acababa de alejarse Del tapiz Que mostraba Una escena de lucha De gigantes Con cíclopes Nada Nada Sonrió Geralt Solo conversábamos Ajá Regis Afirmó con la cabeza No sé si lo habrás Advertido Pero que el cíclope En el gobelino Oh Ese El de la porra Mira los dedos De su pie Él Atrevámonos a decirlo Tiene dos pies izquierdos Ciertamente Confirmó El chambelán Legov Sin una pizca De asombro Hay más de los tales Gobelinos En Briclore El maestro Que lo tejió Era un verdadero maestro Pero bebía mucho Como artista Que era Ya es hora Dijo el brujo Evitando la mirada De las jóvenes Excitadas por el vino Y que le atisbaban A hurtadillas Desde la mesa Donde se entretenían Con las profecías Vayámonos Reynard Paguemos Subamos a los caballos Y vayamos a Briclore Sea donde te corre Tanta prisa El caballero Enseñó sus dientes No tengas miedo La de los ojos verdes Te está esperando Apenas es medianoche Cuéntame del banquete Te lo cuento Y luego nos vamos Nos vamos La vista de lo que estaba colocado En una gigantesca mesa En forma de herradura Recordaba explícitamente Que el otoño Ya estaba pasando Y que se iba Hacia el invierno Entre las viandas Que se apilaban En fuentes Y bandejas Dominaba la casa En todas sus versiones Y formas posibles Había allí Grandes cuartos de jabalí Muslos Y solomillos de ciervo Diversos tipos de foie gras Gelatinas Y rosadas lonjas de carnes Todo Con otoñal guarnición de setas Arándanos Mermelada de ciruelas Y salsa de escaramujo Había aves de otoño Avelira Urogallo Pavo real Servidas con decoración De plumas y colas Había gallina Pintada al horno Codornices Y perdices Cercetas Chochas Gangas Y tordos Había allí también Verdaderas delicatessen Como zorzales asados En una pieza Sin destriparlos Puesto que las vallas De enebro De las que están llenas Las entrañas De esos pequeños pájaros Obran De especie natural Había allí también Truchas Asalmonadas De los lagos Montaraces Había sandías Había hígados De lotas Y lucios Un acento verde Lo ponían las collejas Un tipo de rechuga Del otoño tardío Que Si surgía tal necesidad Era posible Hasta rebuscar Bajo la nieve El muérdago Sustituía a las flores En mitad de la parte superior De la herradura De la mesa de honor A la que se sentaba La condesa Ana Rieta Y los invitados Más importantes Sobre una gran bandeja De plata Colocaron la decoración De la velada Entre trufas Flores hechas De zanahoria Limones partidos Por la mitad Y corazones De alcachofa Descansaba Un enorme esturión Y sobre su lomo Había una garza Que se sostenía Solo con un pie Y asada De una pieza Que sujetaba En su pico alzado Un anillo de oro Juro por esta garza Gritó Levantándose Y alzando la copa Peirak Peirán El caballero De la cabeza de toro En el escudo Bien conocido Del brujo Por esta garza Juro defender el honor Y el orgullo caballeresgo Y doy mi palabra Y prometo que nunca Pero nunca Le dejaré caer el campo A nadie El juramento Fue gratificado Con una ronca ovación Y luego Se liaron con la comida Juro por esta garza Gritó otro caballero Con unos agresivos Bigotes retorcidos Hacia arriba Como una escoba Juro defender Hasta la última gota De sangre en mis venas Las fronteras De su señoría Ana Henrietta Y para demostrar Mejor mi lealtad Juro mandar Que pinten en mi escudo Una garza Y luchar de incógnito Durante un año Escondiendo mi nombre Y pabellón Y haciéndome llamar El caballero De la garza blanca Saluda Su señora La condesa Salud Suerte Viva Viva nuestra señora Ana Henrietta Ana Henrietta Agradeció con un leve Ademán de su cabeza Decorada con una Diadema de diamantes Llevaba tantos Diamantes con ella Que solo con pasar Al lado Ya hubiera arañado El cristal Junto a ella Estaba sentado Jaskier Riéndose como un tonto Un poco más allá Entre dos matronas Estaba sentado Emil Regis Iba vestido Con un caftán De tercio pelo negro Con el que tenía Aspecto de vampiro Servía a las matronas Y las entretenía Con su conversación Que ellas Escuchaban fascinadas Geralt Cogió un cuenco Con una perca Cubierta de perejil Sirvió a Fringilla Vigo Que estaba sentada A su izquierda Vestida con un traje De atlas violeta Y un hermosísimo Collar de amatistas Que se disponía Graciosamente Sobre su escote Fringilla Observándolo Por debajo De sus negras pestañas Alzó la copa Y sonrió Enigmáticamente A tu salud Geralt Me alegro De que nos hayan Sentado juntos Antes de que acabes No te alabes Le devolvió la sonrisa Estaba al fin Y al cabo De buen humor Apenas ha comenzado El banquete Al contrario Lleva ya ahora Lo suficiente Como para que me lances Un piropo ¿Cuánto voy a tener Que esperar todavía? Eres Extraordinariamente hermosa Tranquilo Tranquilo Con más moderación Sonrió Y él hubiera jurado Que de todo corazón A esta velocidad Da miedo pensar A dónde podemos llegar Antes de que termine El banquete Comencemos por Mmm Di que tengo un vestido Muy bonito Y que me sienta Y que me sienta Muy bien El violeta Te sienta muy bien El violeta Aunque a mí Lo reconozco Me gustabas más De blanco Geralt Distinguió un desafío En sus ojos Color esmeralda Le dio miedo A aceptarlo Su buen humor No llegaba Hasta ese punto Enfrente habían puesto A Cair Y Milva Cair Estaba sentado Entre dos nobles Damicelas Muy jóvenes Probablemente varonesas Que no paraban De gorgojear Por su parte La arquera Hacía compañía A un caballero viejo Sombrío Y taciturno Como una piedra Que tenía el rostro Lleno de cicatrices De viruela Algo más allá Estaba sentada Angouleme Metiendo bulla Entre los jóvenes Caballeros andantes ¿Y esto Qué es? Gritó Levantando un cuchillo De plata con la mano Tales cuchillos Son de uso En Biclor Aclaró Fringila Desde los tiempos De la condesa Carolina Roberta Abuela de Ana Enrieta Acá Roberta Le ponía negra Que durante los banquetes Los invitados Anduvieron hurgándose En los dietes Con los cuchillos Y con un cuchillo Con la punta redondeada No hay forma De hurgarse No hay forma Angouleme Se mostró de acuerdo Al tiempo Que hacía Una mueca pícara Por suerte Nos han dado También los tenedores Fingió Que se llevaba El tenedor A los labios Ante la amenazadora Mirada de Geralt Lo dejó El caballerete Que se sentaba A su derecha Se rió Con un vibrante Falsete Geralt Tomó una cazuela De pato En Aspic Sirvió a Fringila Vio como Cair Se partía En dos Y hasta En tres Para satisfacer Los deseos De las baronesas Las cuales Por su parte Le miraban Como si fuera El arco iris Vio como Los caballeros jóvenes Remolineaban En torno A Angouleme Compitiendo En servir A las viandas Y estallando En risas Con sus bromas Tontas Vio como Milba Deshacía Un pedazo De pan Mirando Al mantel Fringía Parecía Leer sus pensamientos Mal ha caído Susurró Inclinándose Hacia él Tu compañera La de pocas palabras En fin Tales cosas Pasan Al poner la mesa El varón Detrás Támara No peca De cortesía Ni de elocuencia Puede que Hasta sea Lo mejor Respondió Geralt En voz baja Un afectado Cortesano Hubiera sido Peor Conozco A Milba ¿Estás seguro? Le lanzó Una rápida Mirada ¿Y no será Que la mides Con tu propia Vara? La cual Hablando En plata Es bastante Cruel Él no respondió En vez de ello Le sirvió Vino Y reconoció Que ya era hora De aclarar Cierta cuestión Eres una Hechicera ¿Verdad? ¿Verdad? Reconoció Enmascarando Estupendamente Su asombro ¿Cómo lo has Reconocido? Percibo El aura No entro En detalles Y Tengo Experiencia Para que Todo quede Claro Dijo Al cabo No era mi Intención Engañar A nadie Sin embargo No tengo Obligación Ninguna De ir Mostrando Mi profesión Ni de Ponerme Un gorro Picudo Ni un Manto Negro ¿Para qué Van a tener Que asustar A los Niños Conmigo Tengo derecho Al incógnito No lo niego Estoy en Becler Porque aquí se encuentra La mayor Y más rica Biblioteca Del mundo Conocido Aparte De las universidades Se entiende Pero las universidades Guardan celosamente El acceso A sus estanterías Y aquí Yo soy Pariente Y amiga De Ana Rieta Y puedo Hacer lo que Quiera Qué envidia Durante la audiencia Ana Rieta Sugirió que La librería Puede guardar Alguna pista Útil Para ti No te dejes Engañar Con su Exaltación Teatrera Ella es así Y de lo que Encuentres algo En los libros Por supuesto Que no se puede Descansar Va Hasta es Muy posible Basta con saber El qué Y dónde Buscar Por supuesto Nada más El entusiasmo De tus respuestas Ciertamente eleva El espíritu Y anima Continuar la conversación Entrecerró los ojos Me imagino El motivo No confías En mí ¿No es cierto? Un poco De garza Juro Por la garza Un joven Al final De la herradura Se levantó Y se cubrió Un ojo Con una banda Que le tendió Su vecina En la mesa Prometo No quitarme Esta banda Mientras no se han Exterminado del todo Los bandoleros Del paso De Cervantes La condesa Mostró su satisfacción Con una señorial Inclinación De su diadema Poblada de brillantes Geralt contaba Como si le amenazara Como si le amenazara Con ellos No te justifiques No soporta Los hombres Que se justifican ¿Y qué tipo De hombres Soportas? Entrecerró Los ojos Pero todavía Sujetaba Los cubiertos Como si fueran Puñales Dispuestos A atacar La lista Es larga Dijo Despacio Y no quiero Aburrirte Con los detalles Solo te contaré Que en ello Ocupan Un lugar muy alto Aquellos hombres Que por su amada Están dispuestos A ir al fin Del mundo Sin vacilar Despreciando El riesgo Y el peligro Y no renuncian Ni siquiera Aunque parezca Que no tienen Posibilidades De éxito Y las otras Posiciones En la lista No pudo contenerse Los otros hombres Que te gustan También están locos ¿Y qué es La verdadera masculinidad? Meneó la cabeza Burlona Sino una mezcla En las proporciones Adecuadas De estilo Y locura Señoras y señores Varones y caballeros Gritó el chambelán Legov En voz alta Al tiempo que se levantaba Y elevaba Con las dos manos Una gigantesca copa En estas circunstancias Me permito Realizar un brindis A la salud De su serenísima señoría La condesa Ana Henrietta Salud y felicidad Hurra Hurra Que viva Viva Y ahora Señoras y señores El chambelán Depositó la copa Hizo un gesto festivo Hace los lacayos Ahora Magna bestia En una cazuela Que tenía que transportar En una especie de carriola Cuatro criados Entró en la sala Un gigantesco asado Que embargó todo De un aroma maravilloso Magna bestia Estallaron en coro Los comensales Hurra Magna bestia Que puta bestia Otra vez Angouleme Expresó su inquietud En voz alta No voy a comer Mientras no me entere De lo que es Es un ciervo Le aclaró Geralt Un asado de ciervo Y no de cualquiera Habló Milva Carraspeando El venao Tenía como siete arrobas Panterías Siete arrobas Y cuarenta libras Dijo con voz ronca El avirulado varón Sentado a su lado Fueron las primeras palabras Que había soltado Desde el principio Del banquete Puede que aquel hubiera sido El principio De una conversación Pero la arquera Enrojeció Clavó los ojos En el mantel Y continuó Desmenuzando el pan Pero Geralt Se había tomado En serio Las palabras De Fringila ¿Acaso fuiste tú Varón? Preguntó ¿Quién abatió A ese enorme venado? No Yo no Negó el avirulado Mi yerno Un tirador de lujo Más esto es Plática de hombres Por así decirlo Disculpa No hay por qué Aburrir a las damas ¿Y con qué arco? Preguntó Milva Aún mirando el mantel Aseguro Que no menos Que uno de setenta Laminado Capas de tejo Acaricia y fresno Atadas con tendones Respondió Con voz lenta El varón A todas luces Sorprendido Pensado doblemente Con un cefar Setenta y cinco Libras de fuerza ¿Y tensión? Veintinueve pulgadas El varón Hablaba cada vez Más lentamente Se diría Que escupía Cada palabra Verdadera máquina Dijo Milva Con seriedad Con esto Se tira un ciervo Hasta cien pasos Si el tirador Es de veras bueno Yo Gruñó el varón Como un poco picado Acierto a veinticinco pasos Por así decirlo A un faisán A veinticinco Milva Alzó la cabeza Yo acierto A una ardilla El varón El varón Que raspeó Excitado Sirvió rápidamente Bebida Y comida A la arquera Un buen arco Murmuró No es más que la mitad Del éxito Pero no menos importante Es Por así decirlo La calidad del tiro Advierte mi señora Que según mi parecer El tiro Saluda a su señoría Ana Henrietta Saluda al viscón De Julian De Lettenhover Salud Viva Y ella Le puso el culo Terminó Angouleme Otra de sus estúpidas anécdotas Los jóvenes caballeros Estallaron en risas estruendosas Las varonesas Llamada Akeline Yñique Escuchaban las historias de Caer Con la boca abierta Los ojos brillantes Y las mejillas ardientes En la mesa principal Toda la alta aristocracia Escuchaba las prédicas de Regis Hasta Geralt Pese a su oído de brujo Apenas llegaban Algunas palabras aisladas Aunque se dio cuenta De que estaban hablando De fantasmas Estriges Súcubos Y vampiros Regis Gesticulaba con un tenedor de plata Y probaba que el mejor remedio Contra los vampiros Es la plata Mental cuyo mínimo contacto Era fatal para el vampiro Y el ajo Preguntaron algunas damas El ajo También es muy efectivo Reconoció Regis Aunque es problemática compañía Puesto que huele muy mal En la galería Tocaba bajito Una orquesta Los raveles Y los caramillos Los acróbatas Malabaristas Y tragafuegos Alardeaban de su arte El bufón Intentaba hacer reír Pero no le llegaba Ni a los talones A Angouleme Luego Apareció un ocero Con su oso Y el oso Para general regocijo Se cagó en el suelo Angouleme Se entristeció Y se apagó Era difícil competir Con algo como aquello La condesa De picuda nariz Se enfureció De improvisto A causa de una palabra Descuidada Uno de los varones Perdió el favor Y se fue a la torre Bajo escolta Pocos hubo que Aparte del propio interesado Se preocuparan Con este asunto Tú no te vas a ir Tan rápido de aquí Incrédulo Dijo Fringil a Vigo Balanceando una copa Aunque lo que más te gustaría Es irte Ya andas con tendesmo No lo conseguirás Por favor No me leas la mente Perdona Tus pensamientos Eran tan fuertes Que los leí sin quererlo No te haces una idea De cuántas veces He oído esto ya No te haces una idea De lo que sé Por favor Come alcachofas Son muy sanas Le vienen bien al corazón El corazón Es un órgano Muy importante Para el hombre El segundo En lo que concierne Su importancia Pensaba que lo más importante Son el estilo Y la locura Los atributos del espíritu Deben ir emparejados Con los valores del cuerpo Esto Da la perfección Nadie es perfecto Eso no es argumento Hay que intentarlo ¿Sabes qué? Creo que voy a pedirte Esas gangas Cortó el pájaro En el plato Con tanta velocidad Y tan bruscamente Que el brujo asa tembló No te irás de aquí Tan rápido Dijo En primer lugar Porque no tienes por qué Nada te amenaza Nada de nada Ciertamente No aguantó Y tomó la palabra Los Nilfgaardianos Se asustarán Con la nota de protesta Emitida por la cancillería De la condesa Y si se arriesgaran A venir Los expulsarían de aquí Los caballeros andantes De bandas en los ojos Y jurando por la garza Nada te amenaza Repitió Sin prestar atención A su sarcasmo A Toussaint Se le considera Por lo general Como un condado De cuento Ridículo E irreal Que para colmo A causa de su producción De vino Está en estado De embriaguez Permanente E inmutable Alegría báquica Como quien no es Tratado en serio Por nada Disfruta De determinados Privilegios Al fin y al cabo Provee de vino Y sin vino La vida Como es de todo Sabido No existe Por eso en Toussaint No actúan agentes Algunos Espías Ni servicios secretos Y no hace falta Un ejército Basta con los caballeros andantes Con el ojo tapado Nadie atacará A Toussaint Por tu gesto Veo que no te he convencido Del todo No del todo Una pena Fringila Entrecerró los ojos Me gusta llegar Hasta el fondo No soporto Las medias cintas Ni las promesas A medias Ni las cosas Dichas a medias De modo que lo diré todo Fulco Artebelde Perfecto de Riyadbrun Piensa que estás muerto Los que huyeron Le informaron De que los druidas Los quemaron vivos A todos Fulco hace lo que puede Para taparte del asunto Que tiene toda la pinta De un escándalo Tiene en ello interés Al fin y al cabo Se preocupa Por su propia carrera Incluso si le llegara La noticia De que estás vivo Será demasiado tarde La versión que haya dado En sus informes Será la obligatoria Sabes mucho Nunca lo he ocultado De modo que El argumento De la persecución De los Nilfgaardianos Desaparece Y simplemente faltan otros Que fueron decisivos Para irse pronto Interesante Pero cierto De Toussaint Se puede salir Por cuatro puertos Que conducen A las cuatro partes Del mundo ¿Cuál de los puertos Eliges? Los druidas No te dijeron nada Y se negaron A colaborar El elfo de la montaña Ha desaparecido De verdad Que sabes mucho Eso ya lo dijimos Y quieres ayudarme Y tú rechazas Mi ayuda No crees En la sinceridad De mis intenciones No confías en mí Escucha Yo No te justifiques Vamos Come más alcachofas De nuevo alguien Juró por la garza Cair les dirigía Cumplidos A las varonesas A Angouleme A Chispada Se le escuchaba Por toda la sala El varón aviruelado Animado por las pláticas Acerca de arcos Y flechas Comenzó incluso A filtrear con Milba Por favor Señora mía Prueba Prueba el jamón De jabalí Por así decirlo En las mis posesiones Hay tales campos Cerrados Donde hay Por así decirlo Piaras de ellos Encuentras allí Buenas piezas Bichos De tres arrobas Temporada es Si su merced Lo deseara Podemos Por así decirlo De montería Más no Más no andaremos Nosotros Largo Por estos lugares Milba Dirigió una extraña Mirada Petitoria A Geralt Puesto que Con perdón De su merced Tenemos nosotros Asuntillos De más categoría Que los de la casa Aunque Añadió muy rápido Al ver como el varón Se entristecía Con grande gana Que miría Con su merced A la casa De las negras bestias Al varón Se le iluminó El rostro De pronto Si no a la casa Entonces Anunció Animado Entonces A mi casa Te invito A mi residencia Te mostraré Mi colección De cornamentas Testas Por así decirlo De pipas Y de sables Milba Clavó la mirada En el mantel El varón Agarró una bandeja Con sorzales Le sirvió a ella Y luego sirvió Vino en la copa Disculpa Dijo No soy palaciego No sé entretener No sirvo para pláticas De la corte Yo Respondió Milba Tosiendo Me crié en el monte Sé apreciar el silencio Fringila Encontró bajo la mesa La mano de Geralt Y la apretó con fuerza Geralt La miró a los ojos No era capaz de adivinar Lo que se escondía en ellos Confío en ti Dijo Creo en la sinceridad De tus propósitos No mientes Lo juro por la garza El sereno local Debía de haber trasegado Lo suyo Para celebrar El yule Puesto que andaba Dando tumbos Daba con la alabarda En los letreros De las tiendas Y anunciaba en voz alta Se diría que incluso gritando Que eran las diez en el reloj Aunque en realidad Era ya bastante más De la medianoche Vete solo a Becler Dijo inesperadamente Reinhard de Boafren Al poco de que salieran Al poco de que salieran De la posada Yo me quedo aquí Hasta mañana Adiós brujo Geralt Sabía que el caballero Tenía cierta dama amiga En el pueblo Cuyo marido Estaba a menudo En viaje de negocios No hablaban nunca De ello Puesto que los hombres No hablan de tales asuntos Adiós Reinhard Ten cuidado Con el Scoffin No vaya a pudrirse Está helando Estaba helando Las callejuelas Estaban vacías Y oscuras La luz de la luna Iluminaba los tejados Relucía como un diamante Sobre los soplillos De hielo Pero no alcanzaba El fondo De los callejones Las cerraduras De Sardinilla Golpeaba contra el empedrado Sardinilla Pensó el brujo Mientras se dirigía Hacia el palacio de Becclor Una yegua garbosa De color gris Regalo de Ana Henrietta Y de Jaskier Espolio al caballo Tenía prisa Después del banquete Se vieron Durante el desayuno Para el que se habían Acostumbrado a acudir A la cocina Del complejo Del castillo Siempre les recibían Bien allí No se sabe bien Por qué Siempre se encontraba Algo caliente Allí para ellos Directamente De la cazuela La sartén O el asador Siempre se encontraba Pan Manteca Tocino Queso Y níscalos En adobo Nunca faltaba Una jarra o dos De algún producto tinto O blanco De los famosos Viñedos locales Siempre iban allí Durante las dos semanas Que llevaban en Becclor Geralt Regis Cair Angouleme Y Milva Solo Jaskier Desayunaba en otro lado A él Comentó Angouleme Mientras untaba el pan La manteca con torresnos Se la traen a la cama Y le hacen reverencias Geralt Tendía a pensar Que era precisamente así Y precisamente aquel día Decidió comprobarlo Encontró a Jaskier En la sala del homenaje El poeta Llevaba en la cabeza Una boina color carmín Grande como un pan De harina de flor Y vestía un doublet Del mismo tono Ricamente bordado Con hilos de oro Estaba sentado En un taburete Con el aúd En las rodillas Y con torbes movimientos De cabeza Reaccionaba a los cumplidos De las damas Y cortesanos Que le rodeaban Por suerte No se veía A Anna Henrietta En el horizonte De modo que Geralt Rompió el protocolo Sin vacilar Y se acercó Osadamente a la escena Jaskier Lo distinguió al punto Tenga la burda Sus mercedes Se infló Y agitó la mano De forma verdaderamente regia De dejarnos solos El servicio Ha de alejarse también Dio una palmada Y antes de que rebotara el eco Ya estaban solos En la sala del homenaje Junto a las armaduras Las pinturas Las panoplias Y el fuerte olor a polvos Dejado por las damas Bonita diversión Afirmó Geralt Sin exagerado retintín Es erecharlos así No Debe de ser Un sentimiento bonito El dar una orden Con gesto de señor Una palmada Un fruncimiento De seño monárquico Mirar como se van De espaldas Como los cangrejos Doblándose ante ti En reverencias Bonita diversión No Señor favorito Jaskier Frunció el seño ¿Quieres algo concreto? Preguntó con acidez O es solo hablar Por hablar Se trata de algo Muy concreto Tan concreto Que no se puede más Hable entonces Te escucho Necesitamos tres caballos Para mí Cair Yangouleme Y dos de refresco En conjunto Tres buenos alazanes Más dos de carga De carga Bueno Pueden ser mejor mohías Cargadas con provisiones Y hieno Imagino que tu condesa Te valorará Hasta ese punto ¿No? La habrá servido Lo suficiente Espero No habrá en ello Problema alguno Jaskier Sin mirar a Geralt Se puso a afinar el agudo Solo me asombran Tus prisas Diría que me asombran Hasta el mismo nivel Que tu sarcasmo ¿Te asombran las prisas? Para que lo sepas Se acaba octubre Y el tiempo está empeorando Visiblemente Un día de estos Nevará en los puertos Y te asombras de las prisas El brujo Meneó la cabeza Pero bien que me lo hayas recordado Consígueme también ropa de abrigo De piel Pensaba Dijo despacio Jaskier ¿Qué íbamos a pasar aquí el invierno? ¿Qué nos quedaríamos aquí? Si quieres Lanzó Geralt Sin pensárselo ¿Te quedas? Si quiero Jaskier Se levantó de pronto Y depositó el aud A un lado Y me quedo El brujo Aspiró sonoramente Guardó silencio Miró el gobelino En el que se representaba La lucha de un titán Con un dragón El titán Firmemente de pie Sobre dos pies izquierdos Intentaba quebrarle la mandíbula Al dragón Pero el dragón No parecía muy entusiasmado Me quedo Repitió Jaskier Amo a Anarrieta Y ella me ama Geralt Seguía callado Tendrás tus caballos Siguió el poeta Mandaré a preparar para ti Una yegua de raza Llamada Sardinilla ¿Se entiende? Se te equipará Aprovisionará Y se te vestirá abrigadamente Pero yo te aconsejo sinceramente Que esperes hasta la primavera Anarrieta Estoy oyendo bien El brujo Recuperó por fin la voz ¿No me engaña el oído? La razón Bufó el trovador La tiene sin duda embotada En lo que se refiere a otros sentidos No lo sé Repito Nos amamos Anarrieta y yo Me quedaré en Toussaint Con ella ¿Cómo qué? Amante Favorito O puede que como conde consorte El estatus jurídico formal Me es del todo igual Reconoció Jasger Con sinceridad Pero no se puede excluir nada El matrimonio Tampoco Geralt Cayó de nuevo Contemplando la lucha del titán Con el dragón Ah Jasger Dijo al fin Si has bebido Desembriágate Si no has bebido Entonces bebe Solo entonces hablaremos No entiendo Jasger Frunció el ceño ¿Por qué hablas así? Piensa un poco ¿En qué? ¿Tanto te ha enfurecido Mi relación con Anarrieta? ¿Quieres? Puede ser Apelar a mi razón Ahórratelo Yo ya he reflexionado sobre ello Anarrieta me ama Conoces el refrán que dice El favor de la princesa Monta a caballo Incluso si es a tu Anarrieta No es una frívola Y frívola Perdona mi sinceridad Ella me parece Entonces ¿Entonces qué? Que solo en los cuentos Las condesas Se casan con los músicos En primer lugar Jasger Se infló Hasta un patán como tú Debe haber oído hablar De los matrimonios Morganáticos Tengo que sacarte ejemplos De la historia antigua Y moderna En segundo lugar Puede que eso te asombre Yo para nada soy De los demás abajo Mi familia Los Lettenhove Proceden de Te estoy oyendo Geralt Le interrumpió de nuevo Enfadándose Y me embarga el asombro Si es de verdad Mi amigo Jasger Quien habla tales chorradas Si ciertamente Mi amigo Jasger Ha perdido toda pizca de razón Si es Jasger Al que conocía Como realista Quien ahora Sin venir en cuento Comienza a vivir A la esfera De las ilusiones Te voy a abrir los ojos Estúpido Ajá Dijo Jasger Lentamente Apretando los labios Que curiosa inversión De papeles Yo estoy ciego Tu por tu parte Te has convertido En atento Y vigilante observador Por lo común Era al contrario Y cual de las cosas Por curiosidad Que son visibles para ti Soy incapaz de ver ¿Ah? ¿A qué tengo En tu opinión Que abrir los ojos? Aunque no fuera más Que a tu condesa El brujo Arrastró las palabras Es una niña malcriada De la que ha surgido Una mujer malcriada Arrogante y ridícula A que te regaló Con suspiros Fascinada por la novedad Y te mandará al carajo En cuanto que aparezca Un nuevo músico Con un repertorio Más nuevo y fascinante Bajo y vulgar Es lo que dices Eres consciente De ello Espero Soy consciente De tu falta de conciencia Estás loco Jasger El poeta Guardó silencio Acariciando el mango De su laud Tardó un tiempo En hablar Nos fuimos De Broquilón Comenzó Lentamente En una misión De locos Aceptando un riesgo Irracional Nos lanzamos A la búsqueda loca Y sin la más mínima Posibilidad de éxito De un espejismo Una quimera Una alucinación Un sueño loco Un ideal Absolutamente Inalcanzable Nos lanzamos En persecución Como locos Como tuntos Pero yo Geralt No dije Ni una sola palabra De queja No te llame loco Ni me burlé Porque dentro de ti Había esperanza Y amor Ellos Te conducían En esa misión De locos A mí Al fin y al cabo También Pero yo ya Alcancé mi espejismo Y tuve tanta suerte Que mi fantasía Se hizo realidad Y mi sueño Se cumplió Mi misión Se ha terminado Encontré Lo que es difícil Encontrar Y tengo intención De conservarlo Y esto es locura Locura sería Si lo abandonara Y lo soltara De mis manos Geralt Guardó silencio Tanto tiempo Como lo había guardado Jasgier Antes que él Verdadera poesía Dijo por fin Y en ella Es difícil ganarte Así que no diré ya Ni palabra Has derribado Todos mis argumentos Con la ayuda Lo reconozco De argumentos En verdad certeros Adiós Jasgier Adiós Geralt La biblioteca Del palacio Era ciertamente Enorme La sala En la que se albergaba Superaba Por lo menos Dos veces En tamaño A la sala Del homenaje Y tenía un techo De cristal Gracias a ello Estaba bien iluminada Geralt se imaginó Sin embargo Que en verano Debía de hacer allí Un calor De todos los diablos Los pasos Entre las estanterías Y los anaqueles Eran estrechos Y angostos Anduvo con cuidado Para no tirar Los libros Tenía también Que saltar Por encima De los volúmenes Que estaban colocados En el suelo Estoy aquí Escuchó El centro De la biblioteca Desaparecía Entre los libros Colocados En montones Y pilas Muchos de ellos Yacían completamente Desordenados De uno en uno O en cúmulos Pintorescos Aquí Geralt Se introdujo En los livrescos Cañones Y gargantas Y la halló Estaba de rodillas Entre unos incunables Arrojados al suelo Ojeándolos Y ordenándolos Vestía un sencillo Vestido gris Subido un tanto Para estar más cómoda Geralt pensó Que se trataba De una vista Extremadamente atractiva No te molestes Por este desorden Dijo al tiempo Que se limpiaba La frente Con una manga Porque en las manos Llevaba puestos Unos fintos guantes De seda Muy sucios Por el polvo Están haciendo inventario Y catalogando Pero a petición mía Interrumpieron los trabajos Para que pudiera Ser sola En la biblioteca Cuando trabajo No soporto Tener una mirada Extraña en la nuca Lo siento Tengo que irme Tú no eres un extraño Frunció un tanto Sus ojos verdes Tu mirada Me produce placer No te quedes así Siéntate aquí Sobre estos libros Se sentó Sobre la descripción Del mundo Editado en folio Este galimatías Con un ambiguo gesto Señaló a su alrededor Me ha facilitado Inesperadamente El trabajo Pude llegar A algunos tomos Que normalmente Están allá En el fondo Bajó una roca Inamovible Las bibliotecarias De la condesa Movieron los montones Con un gigantesco esfuerzo Gracias al cual Vieron la luz del día Algunas joyas De la literatura Verdaderos Mirlos blancos Mira ¿Habías visto Alguna vez Algo así? Especulum Aureum Lo he visto Lo olvidé Perdona Tú has visto Esto era un cumplido No un sarcasmo Pero he hecho Un vistazo A esto Oh Es La gesta Regum Comenzaremos por eso Para que entiendas Quién es de verdad Tu siri Que sangre fluye Por sus venas Tienes la cara Más enfadada Que de costumbre ¿Sabes? ¿Cuál es la razón? Jasger Cuenta Contó Fringy la escuchó Sentada en un montón De libros Con un pie Sobre el otro En fin Suspiró Cuando él Hubo terminado Reconozco Que me esperaba Algo de este estilo Ana Rieta Hace mucho Que lo advertí Muestra síntomas De enamoramiento ¿Enamoramiento? Bufó él O de antojos De gran señora Tú no crees Lo miró Inquisitivamente Por lo que parece En el amor Verdadero Y limpio Mi fe Cortó No es precisamente El tema del debate Ni tiene nada Que ver con ello Se trata de Jasger Y de su estúpida Se interrumpió Perdiendo de pronto Su seguridad Con el amor Dijo Fringy la Lentamente Es como con un cólico Nervioso Mientras no te dé un ataque Ni siquiera puedes Imaginarte Que es eso Y cuando te lo describen No lo crees Algo de ello hay Reconoció el brujo Pero también hay diferencias La razón No te preserva De un cólico nervioso Ni locura El amor Se burla De la razón Y ahí Yace su belleza Y encanto Su estupidez Más bien Ella se levantó Y se acercó A él Al tiempo Que se quitaba Los guantes Sus ojos Daban la sensación De ser oscuros Y profundos Detrás de las cortinas De sus pestañas Olía a ámbar A rosas A polvo De biblioteca A papel podrido A minio Y colorante De imprenta A tinta china A estrixina Con la que se intentaba Envenenar A los ratones De la biblioteca Aquellos olores No tenían mucho que ver Con un afrodisíaco Por ello Más extraño Fue que funcionara No crees Dijo ella Con la voz cambiada En el impulso repentino En la atracción brusca En el encuentro De dos cuerpos Que vuelan En trayectoria de colisión En los cataclismos Extendió la mano Tocó su hombro Ella tocó A ella en el hombro Los rostros Se acercaron A un con cierta reserva Atentos Y en tensión Los labios Se unieron también Con cuidado Y delicadeza Como si temieran Espantar a una criatura Muy Pero que muy asustadiza Y luego los cuerpos Se encontraron Y tuvo lugar El cataclismo Cayeron sobre Un montón de folios Que se desparramaron Por todos lados Bajo su peso Geralt Metió la nariz En el escote De fringila La abrazó con fuerza Y sujetó Por detrás De las rodillas En la operación De subirle El vestido Por encima Del talle Le estorbaban Diversos libros Entre ellos El vidas De los profetas Lleno de misteriosas Iniciales E ilustraciones Así como El De Aemorroidibus Un interesante Aunque controvertido Tratado De medicina El brujo Empujó los volúmenes A un lado Tiró del vestido Con impaciencia Fringila Fringila Alzó los muslos Voluntariosa Algo le molestaba En el hombro Volvió la cabeza La ciencia Del arte del parto Para mujeres Rápidamente Para no tentar Al demonio Miró en dirección Opuesta De las aguas Calientes Surfurosas Cierto Cada vez Hacía más calor Con el rabillo Del ojo Vio el frontispicio Del libro abierto En el que descansaba Su cabeza Notas Sobre la inexcusable Muerte Aún mejor Pensó El brujo Forcejeaba Con las bragas Ella alzó Los muslos Pero esta vez Solo levemente Para que pareciera Un movimiento fortuito Y no una ayuda No lo conocía No sabía Cómo reaccionaba Ante las mujeres Si acaso Las que saben Lo que quieren No preferiría A aquellas Que fingen Que no saben Y si no le desanimaba El que las bragas Ofrecieran resistencia El brujo Sin embargo No parecía Mostrar ningún Síntoma De desánimo Se podría decir Que antes Al contrario Viendo que ya Era hora Fringil Abrió las piernas Con entusiasmo E ímpetu Haciendo caer Un montón De libros Y fascículos Amontonados En pilas Los cuales Se derramaron Sobre ellos Como un alud El derecho Hipotecario Encuadernado En curtida piel Se apoyó En sus nalgas Y el códex Diffmaticus Adornado con guarniciones De latón Cayó en la muñeca De Geralt Geralt Valoró Y aprovechó La situación Al vuelo Colocó El obeso tomo Donde había Que hacerlo Fringil achillo Porque las guarniciones Estaban frías Pero solo Un momento Suspiró Profundamente Soltó Los cabellos Del brujo Extendió Los brazos Y sus manos Aferraron Sendos Libros La mano Izquierda Sujetó La geometría Descriptiva Y la derecha El esbozo Sobre reptiles Y anfibios Geralt Que sujetaba Por las caderas Sin quererlo Derrumbó De una patada Otro montón De libros Estaba sin embargo Demasiado ocupado Como para Preocuparse Por los folios Que llovieron Sobre ellos Fringila Jadeando Espasmódicamente Hundió la cabeza Entre las páginas De notas Sobre la inexcusable Los libros Rodaban con un susurro El fuerte olor A polvo viejo Taladraba la nariz Fringila gritó El brujo No lo oyó Porque apoyó Los muslos En sus orejas Arrojó de sí La historia De las guerras Y el almacén De todas las ciencias Necesarias Para la vida Que le estaban Molestando Peleando Lleno de impaciencia Con los botoncillos Y ganchos De la parte superior Del vestido Se movió del sur Al norte Leyendo sin quererlo Los títulos En las cubiertas Lomos Frontispicios Y primeras páginas Y primeras páginas Bajo el talle De fringila El perfecto agricultor Bajo sus axilas No lejos De un pequeño Hermoso Y arrogante Firme pecho De los alcaldes Inútiles Y porfiados Bajo el codo Economía O simple descripción De cómo se forja Dispensa Y aprovecha La riqueza Notas sobre La inexcusable Muerte Leyó Con los labios Ya en el cuello De ella Y las manos En la cercanía De los alcaldes Fringila Expulsaba Unos sonidos Difíciles De clasificar No eran gritos Ni gemidos Ni suspiros Las estanterías Temblaban Los montoncillos De libros Se sacudían Y caían Acumulándose Como si fueran piedras Durante un violento Terremoto Fringila Gritó Un mirlo blanco Cayó Con un estampido De una de las estanterías Se trataba De una primera edición De Larvis De Cenisis Et Figuris Comisis Detrás de él Cayó El compendio De órdenes Generales Para la caballería Arrastrando consigo La heráldica De Jan de Atre Adornada Con hermosos Grabados El brujo Quimió Derribando nuevos Tomos Con una patada Al estirar la pierna Fringila Lanzó de nuevo Un grito Fuerte y agudo Golpeó Con el tacón Las reflexiones O meditaciones Para todos los días Del año Una interesante Obra anónima Que sin saber cómo Apareció Sobre la espalda De Geralt Geralt Tembló Y leyó Por encima Del hombro De ella Enterándose Lo quisiera O no De que las notas Las había escrito El doctor Albertus Ribus Las había editado La Academia Sin trenes Y las había impreso El maestro tipógrafo Johan Froben Junior En el segundo año Del reinado Del rey Corbett Continuó un silencio roto Solo por el susurro De los libros Que se desplazaban Y las páginas Un poco ronca No se debe tratar Así a los libros Encontramos Encontramos entonces Una cama Pensó Geralt Poniendo sardinilla Al galope Por el paseo Del parque Encontramos una cama En sus habitaciones En su alcoba Hicimos el amor Como locos Ávidamente Vorazmente Codiciosamente Como después De años De celibato Como para acumular Como si hubiéramos De volver de nuevo El celibato Nos dijimos Muchas cosas Nos dijimos El uno al otro Verdades muy triviales Nos dijimos El uno al otro Mentiras muy hermosas Pero esas mentiras Aunque eran mentiras No estaban pensadas Para engañar Con un fuerte galope Dirigió a sardinilla Directamente Hacia un macizo De rosas Cubierto por la nieve Y obligó A la yegua A saltar Hicimos el amor Y hablamos Y nuestras mentiras Fueron cada vez Más hermosas Y cada vez Más falsas Dos meses Desde octubre A Yule Dos meses De amor rabioso Ávido Violento Las cerraduras De sardinilla Golpearon las rosas Del patio Del castillo De Becler Atravesó Los pasillos Rápida Y silenciosamente Nadie le vio Y nadie le oyó Ni los soldados Con sus alabardas Que mataban El aburrimiento De la guardia A base de pláticas Y cotilleos Ni los lacayos Y pajes Que dormitaban No temblaron Siquiera Las llamas De las velas Cuando pasó Al lado De los candelabros Se hallaba Cerca de la cocina Del palacio Pero no entró En ella No se unió Al grupo Que estaba dentro Dando cuenta De un barril Y una fritanga Se quedó En la oscuridad Escuchó Estaba hablando Angouleme Esta ciudad Está hechizada Mierda Toito Toussaint No se que hechizo Hay en todo este valle Y sobre todo En este palacio Me asombraba El Jaskier Me asombraba El brujo Pero ahora A mi misma Como que se me hace Una nube Y me aprieta Para abajo Puf Me pillé A mi misma Ah Que les voy a contar Se los digo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Cuanto antes Dile eso a Geralt Dijo Milva Díselo a él Sí Habla con él Dijo Cair Con bastante sarcasmo En uno de esos Cortos instantes En que se le pueda pillar Entre la cama de la hechicera Y la casa de monstruos Entre una de las dos tareas Que realiza Desde hace dos meses Para olvidar A ti mismo Bufo Angouleme Solo se te puede pillar En el parque Antes Juegas al escondite Con las señoras baronesas Oye No hay por qué Los andurriales estos Están hechizados Todo este tu son Regis Por las noches Se esfuma La abuelita Tiene a su varón Avirulado Cierra el pico Jodida mocosa Y no me trates De abuelita Vamos Vamos Regis Se interpuso Conciliador Muchachas Sentados Sentados en la mierda Nos vamos a atontar Con esto Bien dicho Dijo Cair Muy bien dicho Geralt Retrocedió con cuidado Sin ruido Como un murciélago Atravesó los pasillos Rápida Y silenciosamente Nadie le vio Ni le oyó Ni los soldados Ni los lacayos Ni los pajes Ni siquiera temblaron Las llamas de las velas Cuando pasó junto A los candelabros Las ratas Las ratas le oyeron Alzaron sus morrillos Bigotudos Se pusieron de patas Pero no se espantaron Le conocían Pasaba por allí a menudo En la alcoba Olía a hechizos Y encantamientos A ámbar A rosas Y a mujer durmiendo Pero Fringila No dormía Él se sentó en la cama Retiró la colcha La vista le hechizaba Y la hacía perder el control Parvin has llegado Dijo ella Estirándose Desnúdate Y ven aquí Deprisa Muy Pero que muy deprisa Ella atravesó los pasillos Rápida y silenciosamente Nadie la vio Ni la escuchó Ni los soldados Que cotilleaban Perezosamente En el cuerpo de guardia Ni los adormilados Lacallos Ni los pajes No temblaron Ni siquiera Las llamas de las velas Cuando pasó Junto a los candelabros Las ratas Le oyeron Alzaron sus hociquillos Bigotudos Se pusieron de patas La siguieron Con sus ojos negros Redondos No se espantaron La conocían Pasaba por allí A menudo Había en el palacio De Beclor Un corredor Y al final de él Una habitación De cuya existencia Nadie sabía Ni la actual Señora del castillo La condesa Ana Rieta Ni la primera Dama del castillo Su tatarabuela La condesa Ade María Ni el famoso Pedro Faramont El arquitecto Que reformó De cabo a rabo El edificio Ni los maestros Albañiles Que trabajaron Según el proyecto De Faramont Bach Ni siquiera sabía De la existencia Del corredor Y la habitación El propio Chambelán Le Goff Del que se pensaba Que sabía Todo sobre Beclor El corredor Y la habitación Enmascarados Por una potente Ilusión Solo eran conocidos Por los primigenios Constructores del palacio Los elfos Y luego Cuando ya no hubo elfos Y Tuzón Se convirtió en condado Por un pequeño grupo De hechiceros Ligados a la casa condal Entre ellos Artorius Vigo Maestro de los arcanos mágicos Gran experto En ilusiones Y su joven sobrina Fringila Que poseía Un talento especial Para las ilusiones Habiendo recorrido Rápida Y silenciosamente Los pasillos Del palacio De Beclor Fringila Vigo Se detuvo Ante un fragmento De muro Entre dos columnas Adornadas Con hojas De acanto Un hechizo Pronunciado En voz baja Y un gesto Rápido Hicieron que la pared Que era una ilusión Desapareciera Desvelando un corredor En apariencia Ciego Sin embargo Al final del corredor Había una puerta Escondida Por una ilusión Y detrás de la puerta Una oscura habitación Al entrar Sin perder el tiempo Fringila puso en marcha El telecomunicador El espejo oval Se enturbió Y luego brilló Iluminando la estancia Extrayendo de la oscuridad Los gobelinos Antiquísimos Pesados por el polvo Que cubrían las paredes En el espejo Apareció una sala enorme Hundida en un sutil Chao oscuro Una mesa redonda Y unas mujeres Sentadas a ella Nueve mujeres Te escuchamos Señora Vigo Dijo Filipa Alhart ¿Algo nuevo? Por desgracia Nada Respondió Fringila Carraspeando Desde la última Telecomunicación Nada Ni un intento De escaneo Ay, mala cosa Dijo Filipa No oculto Con que descubrirías algo Pero por favor Dinos ¿Se ha calmado ya El brujo? ¿Conseguirás Retenerlo en tu sond Al menos hasta mayo? Fringila Vigo Guardó silencio Durante un momento No tenía La más mínima Intención De contarle A la logia Que solo Durante la última Semana El brujo La había llamado Por dos veces Jennifer Y ello En momentos En los que Ella había tenido Todo el derecho A esperar Que usara Su propio nombre Pero por su parte La logia Tenía también Derecho a esperar La verdad La sinceridad Y unas conclusiones Útiles No Dijo por fin Hasta mayo Creo que no Pero haré todo Lo que esté En mi poder Para retenerlo El mayor tiempo Posible Audiolibros y más Presenta La dama del lago La saga De Geralt de Rivia Escrita por Andrei Sapkowski Capítulo cuarto Era Corred Engendro de la numerosa Familia De los estrigiformes Con arreglo A las regiones Igualmente llamado Corrigan Rutherkin Rumpelstilz Retortijo O Mesmer Nomás algo Se puede decir De ellos Que no se puede Ser peor Tan diablesco Es él Y bandido Y ceboso Tan hijo De perra Que ni del su aspecto Ni de las sus costumbres Habremos de escribir Puesto que en verdad Les digo Apenas perder el tiempo En tal hijo De una puta Fisiólogos Fisiólogos Por la sala de las columnas Del castillo de Monte Calvo Se extendía un olor Que era una mezcla Del perfume De la madera De los antiguos recubrimientos De las velas Que se deshacían De diez clases Distintas De perfume Diez mezclas De perfume Especialmente elegidas Usadas por las diez mujeres Que estaban sentadas A la mesa redonda De roble En unos sillones Con los brazos Labrados en forma De cabeza De esfinge Frente a ella Fringila Vigo Veía a Tris Merigold Que llevaba Un vestido azul celeste Sujeto muy Por debajo del cuello Junto a Tris Manteniéndose En la sombra Estaba sentada Keira Metz Sus enormes pendientes Con citrinos De múltiples facetas Rebrillaban de vez en cuando Con miles de reflejos Atrapando la vista Continúa por favor Señora Vigo Le apremió Philippa Eilhart Tenemos ganas De conocer El final de la historia Y hazlo A rápidos pasos Philippa Excepcionalmente No llevaba joya alguna A no ser por un enorme Camafeo De sardónice Sujeto a su vestido Vermellón Fringila ya había Oído el rumor Sabía quién Le había regalado El camafeo Y qué silueta Era la que representaba Giala de Tancarville Que estaba sentada Al lado de Philippa Iba vestida de negro Con los leves toques De los brillantes Margarita Launtil Llevaba sobre atlas De color granate Un grueso collar De oro Sin piedras Mientras que Sabrina Glevisig Por su parte Llevaba en el collar Los pendientes Y los anillos Sus queridos Onises Que iban a juego Con el color De sus ojos Y de su vestimenta Las que más cerca Estaban sentadas De Fringila Eran las dos elfas Francesca Afindaba ir E Ida Emian A Epsivni La margarita De Dolin Tenía como siempre Aspecto de reina Aunque ni su peinado Ni su vestido Color carmín Imponían hoy Excepcionalmente Por su lujo Mientras que En la pequeña diadema Y en el collar Lanzaban rojos destellos No los urbíes Sino modestos Aunque exquisitos Granates Ida Emian Por su parte Iba vestida Con muselinas Y tules De tonos otoñales Telas tan delicadas Y ligeras Que incluso Con la apenas Perceptible corriente Producida Por el movimiento Del aire Impulsado por La calefacción central Se movían Y agitaban Como anémonas Así de bar A Naid Como de costumbre Últimamente Despertaba el asombro Con su modesta Pero distinguida Elegancia En el escote No demasiado grande De un ajustado Vestido verde oscuro La hechicera Nilfgaardiana Llevaba una cadena De oro Y un único Cabozón De esmeralda En un marco De oro Sus bien cuidadas Uñas Pintadas con esmalte De un color verde Muy oscuro Le añadían A la composición El sabor De la verdadera Extravagancia Hechiceril Estamos esperando Señora Vigo Recordó Gíala de Tancarville El tiempo corre Fringila Carraspió Llegó diciembre Continuó con la narración Llegó Yule Luego año nuevo El brujo Se había tranquilizado Ya hasta el punto De que el nombre de Ciri No aparecía Ya en cada conversación Las excursiones En busca de monstruos Que realizaba Regularmente Daban la impresión De absorberlo Del todo Bueno Puede ser que no Del todo Dejó que se extinguiera Su voz Le pareció Que en los ojos azulados De Tris Merigold Aparecía un brillo De odio Pero podía tratarse Solo del reflejo De las crepitantes Llamas de las velas Philippa bufó Jugueteando Con su cama feo Sin tanta modestia Por favor Señora Vigo Estamos en nuestro círculo En un círculo De mujeres Que saben para qué Aparte de para el placer Sirve el sexo Todas la usamos Como herramienta Cuando hace falta Continúa Por favor Incluso si durante el día Guardaba las apariencias De ser reservado Altivo y orgulloso Continuó Fringila Por las noches Estaba por completo En mi poder Rendía un homenaje A mi feminidad Que para su edad Hay que reconocerlo Resultaba hasta generoso Y luego se dormía En mis brazos Con los labios En mis pechos Buscando un sustituto Del amor materno Que nunca había hallado Esta vez Estaba segura No había sido el reflejo De la luz de las velas Pues estupendo Pensó Envídiame Envídiame Hay razón para ello Estaba Repitió Por completo En mi poder Vuelve a la cama Geralt Pero si todavía No ha amanecido Tengo una cita Tenemos que ir A Pomerol No quiero que vayas A Pomerol He quedado He dado mi palabra El apoderado De la bodega Me espera A la puerta Esas que serían De monstruos Tuyas Son estúpidas Y ridículas ¿Qué es lo que quiere Demostrar matando A una máscara Más del infierno? ¿Tu masculinidad? Conozco mejores modos Vamos Vuelve a la cama No irás a ningún Pomerol Por lo menos No tan pronto El apoderado Puede esperar Al fin y al cabo ¿Quién es el tal Apoderado? Yo quiero hacer El amor contigo Perdona No tengo tiempo Di mi palabra Quiero hacer El amor contigo Si quieres hacerme Compañía en el desayuno Comienza a vestirte Tú ya no me quieres Geralt ¿No me quieres? Contesta Ponte el vestido Gris Perla El que tiene Adornos de nutria Te sienta muy bien Estaba por completo Bajo mi hechizo Cumplía cada uno De mis deseos Repitió Fringila Hacía todo lo que le pedía Así era Lo creemos Dijo secamente Gírala de Tankerville Sigue Por favor Fringila Tosió tras un puño El problema Continuó Era su compañía Esa partida extraña Cairma o Diffrin A Epsi Alach Que me miraba Y hasta enrojecía Por esfuerzos Para conseguir recordarme Pero No podía recordarme Porque yo solía ir A Darn Diffra El castillo familiar De sus abuelos Cuando él tenía Solo 6 o 7 años Milba Chica de apariencia Brutal Y dura Pero la que me fue Dado a descubrir Dos veces llorando Escondida en un rincón Del establo Angoulême Una niña rebelde Y Regis Tercey F. Godefroy Personaje Al que no supe Sacar tabla Ellos Toda la banda Ejercían una influencia Sobre él Que no pude eliminar Bueno, bueno Pensó No alcen tanto las cejas No tuerzan las bocas Esperen Este no es el final Del cuento Aún habrán de oír Acerca de mi triunfo Todas las mañanas Siguió Estas gentes Se encontraban En la cocina La cual estaba En el sótano Del palacio De Becler El cocinero mayor Les tenía gusto No se sabe bien Por qué Siempre preparaba Algo para ellos Tan abundante Y tan delicioso Que el desayuno Solía durar Dos Y a veces Tres horas Muchas veces Comía con ellos Junto con Geralt Por eso sé Que absurdas Solían ser Las conversaciones Que desarrollaban Por la cocina Asentando Asustadizas Sus patas Juñosas Caminaban Dos gallinas Una negra Y otra pinta Arrasada Echando largas Miradas a la compañía Que desayunaba Las gallinas Picoteaban Las migas Del suelo La compañía Como cada mañana Se reunía En la cocina Del palacio El cocinero mayor Les tenía gusto Sin saber por qué Y siempre tenía Algo delicioso Para ellos Aquel día Eran huevos revueltos Sopa de salchichas Berenjenas cocidas Paté de conejo Ganso relleno Y salchichas blancas Con ensalada de remolacha Y rábano Y además Muchas bolas de queso De cabra Todos comían rápido Y en silencio Excepto a un gouleme La cual mucho hablaba Y yo les digo Que pongamos acá Un burdel En cuantito Que solventamos Lo que haya que solventar Volvamos acá Y ponemos una casa De trato Ya de un vistazo Al pueblo Hay de todo Barberías Conté unas nueve Y farmacias Ocho Mientras que burdeles No más que uno hay Y este sucio Cagadero Les digo Y no lupanar No es competencia Nosotros ponemos Una mansevilla De lujo Compramos una casa Con huerto Angouleme Ten piedad Solo para clientela De postín Yo seré la madame Les digo Vamos a ganar un montón Y vivir como señorones Al cabo de un día Me elegirán de alcaldesa Y entonces De seguro Que no los dejaré morir Porque como me elijan Pues yo los elijo a ustedes Antes de un suspiro Angouleme Te lo hemos pedido Come pan con paté Durante un instante Reinó el silencio ¿Qué es lo que vas a cazar hoy Geralt? ¿Un trabajo difícil? Los testigos presenciales El brujo Alzó la cabeza de su plato Dan descripciones contradictorias Así que O viene un priskirinico Es decir Un trabajo bastante difícil O un golondrino Es decir Medio difícil O viene un moscón O sea Medio fácil Puede ser que incluso el tajo Salga más bien fácil Puesto que la última vez Que se vio al monstruo Fue por Lamas El año pasado Puede ser que se haya ido Hasta Pomerol Lo que bien le deseo Dijo Fringilla Mientras roía unos huesos de ganso Ah ¿Y qué tal le va a Jaskier? Preguntó el brujo de pronto No le he visto desde hace tanto tiempo Que todo mi conocimiento De sus andanzas Está sacado de los romancillos Que se cantan por la villa No estamos en mejor situación Regis Sonrió con los labios muy apretados Solo sabemos que nuestro poeta Estalla con la condesa Doña Narrieta En una relación tan estrella Que se permite Incluso ante testigos Un cognomen Bastante de confianza La llama Arminio Ya se harta en ello Dijo con la boca llena Anguleme Esta señora condesa Tiene ciertamente una nariz Algo de Arminio Por no hablar de los dientes Nadie es perfecto Fringilla Entrecerró los ojos Verdad de la buena Dijo Anguleme Las gallinas La negra Y la pinta arrasada Se desmelenaron tanto Como para comenzar A picotear las botas de Milva La arquera Las espantó De un puntapié fulminante Maldijo Geralt La miraba desde hacía tiempo Ahora se decidió María Dijo serio Incluso seco Ya sé que es difícil Considerar Nuestra charla como seria Y nuestras bromas Como escogidas Pero no tienes por qué Demostrarnoslo Con un gesto tan áspero ¿O es que ha pasado algo? Pues claro que ha pasado Dijo Anguleme Geralt La hizo callar Como una mirada severa Pero fue demasiado tarde ¿Y qué es lo que ustedes saben? Milva Se levantó bruscamente Por poco no tiró su silla ¿Y qué es lo que saben? Así que se lleve El satanás y la peste Que les den por el culo ¿Me escuchan? A todos Tomó el vaso de la mesa Lo bebió hasta el fondo Luego Lo arrojó al suelo Sin vacilar Y se fue a toda prisa Dando un portazo La cosa es seria Comenzó al cabo Anguleme Pero esta vez Fue el vampiro El que la hizo callar La cosa es muy seria Confirmó este No me esperaba Sin embargo Reacción tan extrema De parte de nuestra arquera Por lo común Se reacciona así Cuando te dan calabazas No cuando tú las das ¿De qué carajos Están hablando? Geralt Se puso nervioso Ah Me dirá por fin Alguno de ustedes De qué se trata Todo esto Del varón Amadis Detrás Támara Ese cazador De jeta picada De viruelas El mismo en persona Se le declaró A Milva Hace tres días Durante la cacería Él la llevaba Invitando a cazar Desde hacía un mes Una de las cacerías Fue de dos días Angouleme Mostró sus dientes Con descaro Pasando una noche En un castillete De casa ¿Entienden? Apuesta la cabeza Que Cierra el pico Mocosa Habla Regis Le pidió la mano Formalmente Y con ceremonia Milva La rechazó Parece ser Que de forma Más bien brusca El varón Aunque tenía pinta De ser razonable Se enfadó Con el rechazo Como un niño Se enfurruñó Y de inmediato Se fue de Belclore Y desde entonces Milva Anda como un penitente Llevamos demasiado Tiempo aquí Murmuró el brujo Demasiado tiempo ¿Y quién lo dice? Dijo Cair Que había estado En silencio Hasta aquel momento ¿Y quién lo dice? Perdónenme El brujo Se levantó Hablaremos de ello Cuando regrese El apoderado De los viñedos De Pomerol Me está esperando Y la puntualidad Es la virtud Del brujo Después de la brusca Salida de Milva Y de la partida Del brujo El resto De la compañía Siguió desayunando En silencio Por la cocina Asentando A sus tadizas Sus patas Uñosas Caminaban Dos gallinas Una negra Matando a las gallinas Nada de eso Completamente otra cosa Pues Te escucho Geralt Quiere dejarme aquí Cuando se ponga en marcha Oh Dice Dijo Ir con Geralt Porque solo con él No tengo miedo De que me pille El tuerto fulco Otra vez Y aquí En Toussaint Angouleme La interrumpió Regis Hablas en vano La señora Vigo Te oye Pero no te escucha Solo la altera Una cosa La partida Del brujo Oh Repitió Fringilla Volviendo la cabeza Hacia él Y entrecerrando los ojos ¿Qué es lo que has dignado En mencionar Señor Tercey F. Godefroy? La partida del brujo ¿Y cuándo se pondrá en marcha? Si se puede saber Puede que no hoy Puede que no mañana Le respondió Con voz suave El vampiro Pero algún día De seguro Sin faltar a nadie No pienso Que me hayan faltado Respondió Fringilla Con voz fría Por supuesto Si es a mí A quien te refieres Volviendo a ti Angouleme Te aseguro Que hablaré con Geralt De la partida De Tuzant Te garantizo Que el brujo Conocerá mi opinión Acerca de este asunto Claro Por supuesto Bufó Cair No sé cómo yo sabía Que ibas a responder así Doña Fringilla La hechicera Le miró largo rato El brujo No debería irse De Tuzant Nadie que le quiera bien Debería empujarlo a ello ¿Dónde va a estar mejor que aquí? Nada en el lujo Tiene sus monstruos A los que da casa Y no gana poco con ello Su amigo Ico Militón Es el favorito De la condesa Que aquí gobierna La propia condesa También le es favorable Sobre todo A causa de ese sucubo Que tenía hechizadas Las alcobas Sí, sí, señores Ana Rieta Como todas las nobles Señoras de Tuzant Está infinitamente Contenta con el brujo El sucubo Dejó de hechizar Como si lo hubieran cortado Con un cuchillo De modo que Las señoras de Tuzant Han juntado Para una recompensa especial Cualquier día de esos Le ingresarán En la cuenta del brujo En el banco De los Chianfanelli Multiplicando la fortunilla Que el brujo Ya ha ido guardando allí Un bonito gesto De parte de las señoras Regis No bajó los ojos Y la recompensa Es merecida No es fácil conseguir Que el sucubo Deje de hechizar Me puedes creer Doña Fringila Y le creo Y por cierto Uno de los guardias Del palacio Afirma haber visto Al sucubo De noche En las almenas De la torre Caroberta En compañía De otro espectro Un vampiro Al parecer Ambos demonios Iban de paseo Juró el guardia Y tenía pinta De ser amigos ¿Sabes algo más De esto señor Regis? ¿Eres capaz De explicarlo? No A Regis No le temblaron Ni los párpados No lo somos Hay cosas En el cielo Y en la tierra Con las que no Han soñado Los filósofos Sin dudas Hay tales cosas Fringila afirmó Agitando su morena Cabeza Sin embargo En lo tocante La presunta partida Del brujo ¿Saben algo más? Puesto que a mí Saben Nada me ha comentado Acerca de esos propósitos Y acostumbra A contarme todo Seguro Bufocair Fringila Fringila le ignoró Señor Regis No Dijo el vampiro Al cabo de un instante De silencio No Doña Fringila Te ruego Que estés tranquila En absoluto Nos concede El brujo Mayor afecto Ni confianza Que a ti No nos susurra Al oído secreto Alguno Que escondiera Ante ti Entonces Fringila Estaba templada Como el granito ¿Por qué Estás nuevas Acerca de una partida? Pues eso es Tampoco ahora Le temblaron Los párpados Al vampiro Como en ese Refranillo Tan lleno Del encanto juvenil De nuestra querida Angouleme Algún día Habrá que cagar O soltar las tripas En otras palabras Ahórrate Las otras palabras Le interrumpió Fringila Con brusquedad Esas tan al parecer Llenas de encanto Han sido de sobra Durante un largo instante Reinó el silencio Las dos gallinas La negra Y la pintar asada Caminaban Y picoteaban Lo que podían Angouleme Se limpió Con la manga La nariz Manchada de rábano El vampiro Pensativo Jugueteaba Con una rodaja De salchicha Gracias a mí Fringila Interrumpió Por fin El silencio Geralt Ha conocido La ascendencia De Ciri Los secretos E intrigas De su genealogía Sabidos tan solo Por unos pocos Gracias a mí Conoce algo De lo que hace un año No tenía ni idea Gracias a mí Dispone de información Y la información Es un arma Gracias a mí Y mi protección mágica Está a salvo De los escáneres Y así de los asesinos A sueldo Gracias a mí Y a mi magia Ya no le duele La rodilla Y la puede doblar En el cuello Llevo un medallón Realizado con mis artes Puede que no tan bueno Como el original De los brujos Pero algo es algo Gracias a mí Y solo a mí En la primavera O el verano Informado Seguro Sano Preparado Y armado Estará en condiciones De enfrentarse al enemigo Si alguno De los presentes Ha hecho por Geralt Más Le ha dado más Que lo diga Con gusto Le haré un homenaje Nadie habló Las gallinas Picoteaban Las botas de caír Pero el joven Nilfgaardiano No les prestaba atención Ciertamente Dijo con énfasis Nadie le ha dado Geralt Más que tú No sé yo Cómo sabía Que ibas a responder así No se trata de eso Doña Fringilla Empezó el vampiro La hechicera No le dejó terminar ¿De qué entonces? Preguntó agresiva ¿De qué está conmigo? ¿Qué nos une los sentimientos? ¿De que yo no quiero Que se vaya de aquí ahora? ¿Que no quiero Que lo destruya Su sentimiento de culpa? El mismo sentimiento De culpa De penitencia Que los empuja A ustedes al camino Regis Guardó silencio Cair tampoco Tomó la palabra Angouleme Les miraba Evidentemente Sin entender demasiado Si el que Geralt Recupere a Ciri Dijo al cabo La hechicera Está escrito En los libros Del destino Así será Independientemente De que el brujo Se vaya hacia la montaña O se quede En Toussaint El destino Persigue a las personas No al revés ¿Lo entienden? ¿Lo entiendes tú Don Regis Tercey F. Godefroy? Mejor de lo que tú piensas Señora Vigo El vampiro Hizo girar Entre sus dedos Una rodaja De salchicha Pero para mí Si me perdonas El destino No es un libro Escrito por la mano Del grande miurgo Ni la voluntad Del cielo Ni una sentencia Ineludible Emitida por No sé qué providencia Sino el resultado De muchos hechos Acontecimientos Y acciones Que en apariencia No tiene nada En común Estaría dispuesto A estar de acuerdo Contigo En lo que el destino Persigue a las personas Y no sólo A las personas Sin embargo No me convence La opinión De que no puede ser Al revés Porque tal opinión No es más Que cómodo fatalismo Es un cántico De alabanza A la apatía Y a la desidia Almohadas de pluma Y el cautiverio De un cálido regazo De dama En pocas palabras Vivir en un sueño Y la vida Señora Vigo Puede que sea un sueño Y puede que se termine Con un sueño Pero es un sueño Que hay que soñar Activamente Por eso Señora Vigo Nos está esperando El camino Camino libre Fringila se levantó Casi tan violentamente Como no hacía mucho Milva Vamos En los desfiladeros Les esperan la nieve La helada Y el destino Y esa expresión Que les es tan necesaria Camino libre Pero el brujo Se queda aquí En Toussaint Conmigo Pienso Le repuso el vampiro Con serenidad Que estás En un error Señora Vigo El sueño Que el brujo sueña Es Lo reconozco Con una reverencia Un sueño encantador Y hermoso Pero todo sueño Si se sueña Demasiado tiempo Se transforma En pesadilla Y se despierta uno Con un grito Las nueve mujeres Sentadas a la enorme mesa redonda Del castillo de Monte Calvo Clavaron sus ojos En Fringila Vigo En Fringila Que de pronto Había comenzado A tartamudear Geralt Se fue de las bodegas De Pomerol El ocho de enero Temprano Y volvió Creo que el ocho Por la noche O bien el nueve Por la mañana No lo sé No estoy segura Más ordenado Y si hay algún fragmento De la narración Que te produzca daño Simplemente lo saltas Por la cocina Asentando cuidadosamente Sus patas uñosas Caminaba la gallina Pintarasada Olía A caldo de pollo Se abrieron las puertas Con un chasquido Geralt Entró en la cocina En su rostro Moreno A causa del viento Tenía un morete Y una costra De color violeta Y negro A causa de la sangre Coagulada Vamos compañía A hacer las maletas Anunció Sin preliminar Alguno Nos vamos Dentro de una hora Ni un minuto después Quiero verlos a todos En la colina Detrás de la ciudad Allí donde está El poste Con el equipaje A caballos Listo para un camino Largo y difícil Aquello bastó Como si hubieran estado Esperando aquella noticia Deshacía mucho tiempo Como si deshacía mucho tiempo Hubieran estado preparados Rápidamente Gritó Milba Levantándose Yo estaré lista En media hora Yo también Cair se levantó Soltó la cuchara Miró al brujo Con atención Pero Quería saber De qué se trata ¿Un capricho? ¿Una pelea de amantes? ¿O partimos de verdad? Partimos de verdad Angouleme ¿Por qué pones esa cara? Geralt Yo No tengas miedo No te dejaré He cambiado de opinión A ti hay que vigilarte Mocosa No hay que apartar La vista de ti Vamos He dicho a prepararse Llena las alforjas Y de uno en uno Para no levantar sospechas Al otro lado de la ciudad Junto al poste De la colina Nos encontraremos allí Dentro de una hora Al punto Geralt Gritó Angouleme Carajo Por fin En un abrir y cerrar de ojos Solo quedaron en la cocina Geralt Y la gallina pintarasada Y el vampiro Que continuaba sorbiendo Tranquilamente El caldo de pollo Con croquetas ¿Estás esperando Una invitación especial? Preguntó el brujo Con voz fría ¿Por qué sigue sentado? En vez de ponerle Los arreos A la muía A Dracul ¿Y de despedirte Del zúcubo? Geralt Dijo Regis Tranquilo Al tiempo que extraía Una segunda ronda De la cazuela Para despedirme Del zúcubo Necesito el mismo tiempo Que tú Para despedirte De tu morena Suponiendo Que tengas intenciones De despedirte De ella Y dicho sea Entre nosotros A los jóvenes Los podrás mandar A hacer el equipaje Con gritos Violencias Y empujones Para mí Necesitas algo más Aunque no sea más Que a causa de mi edad Te pido alguna explicación Regis Explicación Geralt Cuanto antes comiences Mejor Te ayudaré Ayer por la mañana Como habías quedado Te encontraste En las puertas Con el apoderado De las viñas De Pomerol Alcides Fierabras El apoderado De los viñedos De Pomerol De Negra Barba A quien había conocido En el Faisán En la vigilia de Yule Estaba esperando Al brujo Junto a la puerta Con una muguía Aunque iba vestido Y aderezado Como si tuviera Intención de viajar Allá lejos Lejos Al confín del mundo Hasta la puerta De Solveigy Y el desfiladero De Elskerdeg En cualquier caso No es que esté cerca Respondió Al ácido comentario De Geralt Tú señor Vienes del ancho mundo Y por ello Y por ello Te parece que Nuestro pequeño Toussaint Es un rinconcito Piensas que aquí De frontera a frontera Se puede tirar un gorro Y seco incluso Mas estás equivocado A los viñedos de Pomerol A donde nos encaminamos No es corto El camino Si llegamos al mediodía Habrá que tenerlo Por gran éxito Es equivocado Entonces Dijo el brujo Con sequedad El ponerse en marcha Tan tarde Cierto Es equivocado Alcides fiarabras Le miró Y se sopló Los bigotes Mas no sabía Que eras De los de levantarse Al romper el alba Porque eso no es normal En aquí Entre los grandes señores No soy un gran señor En camino Señor apoderado No perdamos tiempo En pláticas vanas De los mismos labios Me lo has quitado Atravesaron la ciudad Para acortar el camino Geralt Al principio Quiso protestar Tenía miedo De que se quedaran Atascados En algunas de las callejas Llenas de gente Que tan bien conocía Sin embargo Como se vio El apoderado fiarabras Conocía mejor Tanto la ciudad Como la hora En que no había tráfico En las calles Cabalgaron deprisa Y sin problemas Entraron en la plaza Dejaron a un lado El cadalso Y la horca Con su ahorcado Cosa de riesgo es El apoderado Señaló con un movimiento De cabeza El cantar rimas Y cantar canciones En especial Públicamente Severos son aquí Los jueces Geralt Entendió al punto De que se trataba En cualquier otro lugar Por una burla Como mucho Toca la picota Depende de sobre Quien sea la burla Valoró sereno Alcides fiarabras Y de como Es derrimada Nuestra señora Condesa Es buena Y entrañable Pero si se enfada A las canciones Como dice Cierto amigo mío No se las puede callar A las canciones No Pero el cantador Si Míralo Atravesaron La ciudad Cruzaron la puerta De los toneleros Enfrente del Valle de Blesur Que se agitaba Y espumeaba Vivamente En los rápidos Solo quedaba Nieve en las sombras Y huecos En los campos Pero hacía Bastante frío Les pasó Un grupo De caballeros Que de seguro Se dirigían Hacia el paso De Cervantes A la atalaya Fronteriza De Vedete Todo se llenó Del color De los escudos Pintados Y de las capas Y gualdrapas Bordadas Con grifos Leones Corazones Lices Estrellas Cruces Vacas Y otros Artificios Heráldicos Tronaban los cascos Chasqueaban las enseñas Resonaba cantada Con voz potente Una estúpida canción Acerca de la suerte Del caballero Y de su amada La cual En vez de esperar Se dio mucho antes Geralt siguió A la comitiva Con la mirada La visión De los caballeros Andantes Le trajo a la memoria A Reynard De Boafrén El cual apenas Acababa de volver Del servicio Y recuperaba fuerzas En los brazos De su burguesa Cuyo marido Mercader No volvía Por las mañanas Ni las tardes De seguro Retenido En algún lugar Del camino Por ríos desbordados Bosques Llenos de criaturas Y otras locas fuerzas De la naturaleza El brujo No pensaba En arrancar A Reynard Del abrazo De su amada Pero lamentaba Verdaderamente El no haber Trasladado el contrato Con los viñedos De Pomerol A otro momento Posterior Apreciaba al caballero Le faltaba Su compañía Vayamos Señor brujo Vayamos Señor Fierabras Caminaron Por el camino real En dirección Al río El blessure Se retorcía Y hacía Meandros Pero había Muchos puentes Así que no se vieron Obligados A alargar El camino De los solares De sardinilla Y de la moía Resalía vapor ¿Qué piensas Señor Fierabras Va a durar Mucho El invierno En el Saobine El holo suyo Y bien Dice el refrán Saobine En silencio Mira por allá Hablo Fierabras Al tiempo Que señalaba Allá En la umbría Está la aldea De los bajos Pelados En aquellos Campos Cosas Rarísima Crecen Cacerolas ¿Cómo? Cacerolas Se crían En el seno De la tierra De por sí No más que por Arte de la naturaleza Sin ayuda Humana Alguna Tal y como En otros sitios Crecen patatas O nabos En los bajos Pelados Crecen Cacerolas De todo tipo Y de diferentes Formas De verdad Que me coman Los gusanos Por ello Tiene los bajos Pelados Contactos Comerciales Con la aldea De tambores En Maech Puesto que por allá Por lo que dice La gente Crecen tapaderas De cacerolas De todo tipo Y diferentes Formas Diste en el clavo Señor Brujo Siguieron adelante En silencio El blasur Se retorcía Y espumeaba Entre las peñas Allá Mira Señor Brujo Están las ruinas Del antiquísimo Castillo De Don Tine De creer los cuentos Fuera el testigo De terribles escenas Walherius Al que llamaban Robustus Mató allí De forma sangrienta Y entre crueles tormentos A su infiel esposa Al amante De esta A la madre De esta A la hermana Y el hermano Y luego Se sentó Y lloró Sin decir por qué He oído hablar De ello ¿Anduviste ya por acá? No ¡Ja! Que largo Corrieron los cuentos Dice en el clavo Señor apoderado Y aquella Señaló el brujo Tan esbelta Torrecilla Allá Tras aquel castillo ¿Qué es lo que sea? Aquella El santuario aquel Sí ¿De qué deidad? ¿Y quién se va a acordar? Cierto ¿Quién se va a acordar? Hacia el mediodía Distinguieron los viñedos Que caían suavemente Hacia el blessur Por las faldas De las colinas Cubiertas por las grisadas ramas De unas vides Ordenadamente dispuestas Ahora tristes Desnudas Y secas En la cumbre de la colina Más alta Azotados por el viento Se erguían Hacia el cielo Una torre Un grueso donjón Y el barba canas Del castillo de Pomerol A Geralt le interesó El que el camino Que llevaba hacia el castillo Estuviera gastado Arañado por los cascos De los caballos Y las llantas de las ruedas No menos Que el patio principal Se veía claramente Que mucha gente Dejaba el camino Para entrar Al castillo de Pomerol Se abstuvo de preguntar Hasta el momento En que vieron Junto al castillo Algunos carros Uncidos Cubiertos con lonas Vehículos sólidos Y poderosos Usados para el transporte A larga distancia Mercaderes Le aclaró Enseñor de la luz Su proceder Ellos Señor Brujo Tienen la siguiente regla Si el fin lo merece Habrá de hallarse Un modo Ciertamente Dijo Geralt Con lentitud Es esa regla Acertada Y digna de emulación En toda situación Sin clases Más verdades Que algunos De los tratantes Anidan acá Desde el otoño No pueden irse Pero no dejan De caer al espíritu Y dicen Va ¿Y qué más da? A cambio Andaremos los primeros En la primavera Antes de que La competencia Aparezca Ellos lo llaman Pensar positivamente Y también tal regla Geralt Afirmó con la cabeza Es difícil de rechazar Una sola cosa Me resulta chocante Señor apoderado ¿Por qué los mercaderes Están aquí En esos despoblados Y no en Becler La condesa No se digna Darles hospitalidad ¿Desprecia acaso A los mercaderes? Para nada Respondió Fierabras La señora condesa Los convida a menudo Mas ellos La rechazan cortesmente Y se quedan En las viñas ¿Por qué? Becler Dicen No es más que banquetes Bailes Jaranas Borracheras Y amoríos Allá el hombre Esa poltrona Embrutece Y pierde el tiempo En vez de pensar En el comercio Y se olvida De pensar En lo que de verdad Sea importante En el fin Que todo lo justifica Sin pausa Sin alterar Los pensamientos Con sarabandas Entonces Y solo entonces Se alcanza El fin buscado Ciertamente Ciertamente Fierabras Dijo el brujo Con lentitud Contento estoy De nuestro común viaje Mucho he de aprovechar Nuestras pláticas Mucho De verdad Pese a lo que Pese a lo que el brujo Esperaba No entraron En el castillo De pomerol Sino que siguieron Un poco más allá Hacia un promontorio Al otro lado Del valle Sobre el que Se elevaba Otro castillejo Algo más pequeño Y mucho peor Cuidado El castillo Se llamaba Surbarran Geralt Se alegró Ante la perspectiva Del próximo trabajo Puesto que Surbarran Oscuro y dentado A causa de las derruidas Almenas Tenía un aspecto Que ni pintado Para ser ruina maldita Sin duda alguna Repleta de hechizos Monstruos Y desvaríos En su interior En el patio En lugar de monstruos Y desvaríos Contempló a unas cuantas Personas Enfrascadas En tareas tan fantásticas Como hacer rodar Unos barriles Cepillar unas tablas Y clavarlas Con ayuda de clavos Olía a madera nueva A cal nueva Y a estiércol antiguo A vino amargo Y amarga sopa De guisantes Al poco Sirvieron la sopa Hambrientos A causa del camino El viento Y el frío Comieron ansiosos Y en silencio Les acompañaba Un asistente Del apoderado Fierabras El cual le fue presentado A Geralt Como Simón Gilka Le servían Dos chicas rubias De cabellos De al menos Dos codos De longitud Ambas Le lanzaron Al brujo Unas miradas Tan expresivas Que ese decidió Ocuparse De inmediato Del trabajo Simón Gilka No había visto Al monstruo Tan solo Conocía su aspecto Por relatos De segunda mano Negro era Como el pez Mas cuando se arrastra Por la pared Se podían ver Los ladrillos A través suyo Era como la gelatina Si me entiendes Señor brujo O con perdón Como los mocos Y tenía las patas Largas Y finústicas Y cuantiosas patas Tenía A los menos ocho O quizás más Y Jontek Se quedó quieto Parado Quieto Parado Mirando hasta que Al cabo se le ocurrió algo Y se le ocurrió gritar Desaparece Piérdete Y hasta añadió Un exorcismo Y así te murieras Hijo de puta Y entonces El bitarraco Sus Sis 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 Sisió Y hasta luego Lucas Y huyó como alma Que lleva el diablo Entonces los mozos Dijeron Si hay un monstruo Pues Carajo Denos un aumento Para lidiar con tal situación Perjudicial para la salud Y si no Pues nos vamos al gremio Y los denunciamos Tu gremio Les dije Me la puede Cuando se vio al monstruo Por vez primera Le interrumpió Geralt Unos tres días hace Así como antes de Yule Dijiste El brujo Miró al apoderado Que antes de Lamas A Alcides Fierabras Se le ruborizaron Los lugares Que no estaban cubiertos Por la barba Gil cabufó Vaya vaya Señor apoderado Si se quiere apoderar Pues ha de estarse más aquí Y no andar lustrando la silla Con el culo En la oficina De Becler Pienso yo que No me interesan Le interrumpió Fierabras Tus pensamientos Habla del monstruo Y que ya lo hice Carajo Todo lo que pasó No hubo víctimas Nadie fue atacado No Un año hace que desapareció Un bracero Sin dejar rastro Hay quien dice Que fue el monstruo Quien lo agarró Y lo arrastrara al abismo Mas otros dicen De que carajos De monstruo Ni que ocho cuartos Si no a que Al tal bracero De su misma gana Hizo un yome largo Y ello a causa de otros Y de los elementos Pues él Fíjate Jugaba a los huesos Con ansia Y para colmo Le infló la tripa A una molinera Y la tal molinera Se fue al juez Y el juez Por su parte Le mandó al bracero Pasarle una pensión No atacó el monstruo A nadie más Geralt Interrumpió nervioso La prédica Nadie más lo ha visto No Una de las mozas Al servirle El vino local A Geralt Le pasó un pecho Por la oreja Después de lo cual Maulló invitadora Vamos Dijo Geralt Rápido No hay por qué platicar Ni darle vueltas Llévame a las bodegas El amuleto De Fringilla Triste era El afirmarlo No cumplía Con las esperanzas Puestas en él El que aquella Crisoprasa Labrada Y envuelta En plata Sustituiría Su medallón Brujeriz Del lobo Geralt No lo había creído Ni por un instante Fringilla Al fin y el cabo Tampoco Lo había prometido Sin embargo Le había asegurado Muy segura de ello Que cuando se integrara Con la psique Del que lo llevaba El amuleto Sería capaz De realizar Muy distintas cosas Entre ellas Avisar del peligro Sin embargo O bien el hechizo De Fringilla No había tenido éxito O bien Geralt Y el amuleto Diferían en lo que Consideraban O no Como peligro La crisoprasa Apenas tembló Perceptiblemente Cuando Al ir hacia el sótano Cortaron el paso A un enorme gato Cano Que desfilaba Por el patio Con la cola en alto El gato Al cabo Debía de haber recibido Alguna señal Del amuleto Porque bufó Maullando agudamente Cuando el brujo Entró en el sótano El medallón Comenzó a vibrar Acá Y allá De forma enervante Y ello En bóvedas secas Ordenadas Y limpias En las que La única amenaza Era el vino guardado En unos grandes barriles A alguien que Habiendo perdido El autocontrol Se tumbara Con la boca abierta Bajo los grifos Le amenazaba allí Una tremenda borrachera Y nada más Sin embargo El medallón No tembló Cuando Geralt Dejó la parte De los subterráneos Que estaba en uso Y bajó por una sucesión De escaleras Y galerías El brujo Ya hacía mucho Que se había dado cuenta De que bajo la mayoría De los viñedos De Toussaint Había antiquísimas minas De seguro Que había sido así Que Cuando las viñas Que se habían plantado Comenzaron a crecer Y a asegurar Mejores beneficios Se había terminado Con la explotación Del mineral Y se habían abandonado Las minas Adaptando en parto Sus corredores Y túneles Para bodegas Y sótanos Los castillos De Pomerol Y Sur Barran Estaban construidos Sobre una antigua mina De pizarra Abundaban allí Las galerías Y agujeros Bastaba un simple Momento de descuido Para caer al fondo De alguna Complicada fractura Parte de los agujeros Estaban velados Por tablas podridas Cubiertas de polvo De pizarra Y casi no se diferenciaban Del suelo Un paso descuidado Sobre algo así Era peligroso De modo que el medallón Tenía que advertir de ello Pero no advertía Tampoco advirtió Cuando de un montón De rocas De pizarra A unos diez pasos Por delante de Geralt Surgió una forma difusa Que arañó Con sus uñas El suelo Sacó la sin hueso Con rabia Y aulló horrendamente Después de lo cual Con un silbido Y un chirrido Echó a correr por el túnel Y se escondió En uno de los nichos Que se abrían en la pared El brujo maldijo El artilugio mágico Reaccionaba Ante los gatos Pelícanos Pero no con los gremlins Habrá que hablar De esto con Fringila Pensó Acercándose al agujero Por el que había Desaparecido la criatura El amuleto Tembló con fuerza Justo a tiempo Pensó Pero entonces Reflexionó Puede que el medallón No fuera tan estúpido Al fin y al cabo La táctica acostumbrada Y preferida De los gremlins Se basaba en la huida Y la encerrona Durante la que se cortaba El perseguidor Con unas arpas Tan afiladas Como hoces El gremlin Podía estar esperando Allí En la oscuridad Y el medallón Lo señalaba Esperó largo rato Conteniendo el aliento Agusando el oído Con cuidado El amuleto Yacía tranquilo E inerte Sobre su pecho Del agujero Salía un hedor Desagradable Podrido Pero reinaba Un silencio absoluto Y ningún gremlin Habría aguantado Tanto tiempo En silencio Sin pensárselo Se arrastró al agujero Y continúa Cuatro patas Rozándose la espalda Con la deformada roca No avanzó mucho Algo crujió Y chasqueó El suelo se dio Y el brujo cayó Junto con algunas Libras de arena Y grava Por suerte Aquello duró poco Bajo sus pies No había un abismo Sin fondo Sino un simple agujero Rodó como mierda Por un canal De alcantarilla Y chocó Con un estruendo Contra unos fragmentos De madera podrida Agitó los cabellos Y escupió arena Lanzó unas blasfemias Terribles El amuleto Vibraba sin pausa Le golpeteaba en el pecho Como un gorrión Bajo la axila El brujo Se contuvo de arrancárselo Y mandarlo al carajo En primer lugar Porque Fringilla Se pondría furiosa En segundo La crisoprasa Tenía al parecer Otras cualidades hechiceriles Geralt albergaba La esperanza De que aquellas Serían más fiables Cuando intentó levantarse Tentó con la mano La redondez De una calavera Y comprendió Que aquello Sobre lo que ella hacía No era madera En absoluto Se levantó Distinguió con rapidez Un montón de huesos Todos eran humanos Todos eran personas Que En el momento de su muerte Habían estado cubiertos De cadenas Y casi con toda seguridad Desnudos Los huesos Estaban golpeados Y mordisqueados Puede que cuando los mordieran Aquellas personas Ya no estuviesen vivas Pero aquello No era seguro De aquella galería Le sacó un corredor largo Recto como una flecha La pared pizarrosa Estaba bastante bien pulida No parecía ya una mina Salió de pronto A una enorme caverna Cuyo techo Estaba sumergido En la oscuridad El centro de la caverna La ocupaba Un gigantesco agujero Negro Y sin fondo Sobre el que colgaba Un puente de piedra Con un aspecto Peligrosamente elaborado Fluían gotas de agua Por las paredes Su eco Resonaba Un viento frío Y apestoso Surgía del abismo El amuleto Estaba tranquilo Geralt entró en el puente Atento Y concentrado Intentando mantenerse Lejos de las barandas A punto de deshacerse Al otro lado del puente Había otro corredor En sus pulidas paredes Advirtió unos oxidados Soportes Para antorchas Había también allí Nichos En algunos de los cuales Habían estatuas de granito Y sin embargo El agua que había caído Durante años Las había erosionado Y desfigurado Hasta convertirlas En muñecos Sin forma En las paredes Colgaban también Placas con relieves Estas Realizadas con un material Más resistente Eran más legibles Geralt reconoció A una mujer Con cuernos de media luna Una torre Una golondrina Un jabalí Un delfín Y un unicornio Escuchó una voz Se detuvo Conteniendo el aliento El amuleto vibraba No Aquello no era una ilusión No era el susurro De la pizarra Desmoronándose Ni el eco Del agua Goteando Era una voz Humana Geralt Cerró los ojos Agusó el oído La localizó La voz El brujo Se dejaría cortar El cuello Provenía de otro De los nichos Detrás de otra Estatua deformada Aunque no tanto Como para haber perdido Unas redondas Formas de mujer Esta vez El medallón Estuvo a la altura De las circunstancias Brilló Y Geralt Advirtió de pronto Un reflejo metálico En la pared Abrazó a la deformada Mujer En un poderoso abrazo La hizo girar Con fuerza Algo chirrió Todo el nicho Giró sobre un soporte De acero Dejando al descubierto Unas escaleras Retorcidas De nuevo Le alcanzó Una voz Que provenía De la cima De las escaleras Geralt No se lo pensó Largo rato Arriba Encontró Una puerta Que se abrió Sin resistencia E incluso Sin chirrido Detrás de la puerta Había un pequeño cuarto Abobedado De las paredes Surgían Cuatro enormes Tubos de latón Que se abrían Al final Como si fueran Trompas En el centro Entre las salidas De las trompas Había un sillón Y en el sillón Estaba sentado Un esqueleto Sobre el cráneo Hundido Hasta los dientes Tenía los restos De un birrete Estaba vestido Con los harapos De lo que alguna vez Fueran ricos ropajes Una cadena de oro Al cuello Y en las piernas Unas botas De cordobán Muy mordisqueadas Por las ratas Con los pies Al descubierto Una carcajada Surgió de una De las trompas Al final de las trompas Uno de los espiados Tenía voz Debajo Profunda Y vibrante Cuando hablaba El tubo de latón Hasta retumbaba Vaya unos mocos Tienes Skellen ¿Dónde te has Resfriado De tal modo? ¿Y cuándo? No vale la pena Hablar de ello Dijo el acatarrado La maldita enfermedad Se me ha pegado Y sigue aquí Apenas ha desaparecido Vuelve de nuevo Ay, ni la magia ayuda ¿No sería mejor Entonces cambiar De mago? Habló otra persona Con una voz chirriante Como una pluma vieja Y oxidada El Vilgeford No puede vanagloriarse De muchos éxitos Desde luego En mi opinión Dejémoslo Le interrumpió Alguien Que hablaba Con un curioso Arrastrar de las sílabas No es por esto Por lo que hemos organizado Aquí este encuentro En Toussaint En el confín del mundo En el puto culo del mundo Este confín del mundo Dijo el acatarrado Es el único país Que conozco Que no posee Un servicio secreto propio El único rincón Del imperio Que no está plagado De agentes De Batir de Ridux Este eternamente gozoso Y embriagado condado Es considerado Una comedia Y nadie lo trata En serio Esos paisajes Dijo el que arrastraba Las sílabas Siempre fueron Un paraíso Para los espías Y el lugar preferido Para sus encuentros Por ello Traían también El contraespionaje Y a los espías A diversos mirones Y escuchadores profesionales Puede que así fuera Pero no con el gobierno De las hembras Algo que dura ya en Toussaint Casi 100 años Repito Estamos seguros aquí Nadie nos encontrará Ni espiará Podemos Fingiendo ser mercaderes Hablar tranquilamente Acerca de las cuestiones Que son de tanto interés Sobre todo Para sus mercedes Para sus fortunas privadas Y privados latifundios Desprecio lo privado Desde luego Se emocionó El quirriante Y no por lo privado Estoy aquí Solo y exclusivamente Me preocupa El bienestar del imperio Y el bienestar Del imperio Señores Es una dinastía fuerte Perjuicio Sin embargo Y gran mal Para el imperio Será Si en el trono Se sienta alguna fruta Mezclada Y podrida De mala sangre Descendiente De los conejos Del norte Enfermos física Y moralmente No señores Ante tal cosa Yo Dewet De los devuetos Por el gran sol No me quedaré mirando Sin hacer nada Cuanto más Que a mi hija Ya tenía casi prometido Tu hija Dewet Bramó El de la voz vibrante Debajo ¿Y qué tengo yo que decir? Yo que apoyé A aquel cachorro de Emir Entonces en su lucha Contra el usurpador Al cabo Fue de mi residencia Que se lanzaron Los cadetes A asaltar el palacio Entonces El mozuelo Miraba con gusto A mi Eylan Le sonreía Le hacía cumplidos Y de oculto Lo sé Le apretaba las tetas ¿Y ahora qué? ¿Otra emperatriz? Una afrenta Sí Un insulto tal Un emperador Del imperio eterno Que pone a una vagabunda De Sintra Por encima de las hijas De las antiguas familias ¿Qué? ¿Se siente en el trono Por merced mía Y se atreve a denigrar A mi Eylan? No lo permitiré No Ni yo Gritó otra voz Alta Y exaltada A mi también Me causó ofensa Por esa vagabunda Sintriana Repudio a mi mujer Por suerte Intervino El arrastrador De sílabas A la vagabunda Se la mandó Al otro mundo Por lo que se entiende De la relación Del señor Skelen He escuchado Esta relación Con mucha atención Dijo el chirriante Y he llegado A la conclusión De que no cabe De ella Más que concluir Que la vagabunda Desapareció Y si desapareció Entonces puede Aparecer de nuevo Desde el año pasado Ella ha desaparecido Y aparecido Varias veces Ciertamente Señor Skelen Mucho nos has decepcionado Desde luego Tú Y ese hechicero Vilgefort No es hora De darle vueltas A esto Joaquín No es hora De acusarse Mutuamente Y echar las culpas Crear una grieta En nuestra unidad Tenemos que estar Firmemente unidos Y decididos No importa Si la Sintriana Vive O no El emperador Que ya una vez Humilló a las viejas familias Lo seguirá haciendo No está la Sintriana A cambio Dentro de algunos meses Es capaz De presentarnos Como emperatriz A una Cerricana A una de Sanguevar No Por el gran sol No lo permitiremos No lo permitiremos Desde luego Bien hablas Ardal La familia De los Emreys Ha defraudado Nuestras esperanzas Cada minuto Que Emir Este en el trono Es perjudicial Para el imperio Desde luego Y hay a quien poner En el trono El joven Burgis Se escuchó Un sonoro estornudo Al que siguió el sonido De sonarse los mocos Una monarquía constitucional Dijo El estornudador Ya es hora De que haya una monarquía constitucional Un sistema progresista Y luego la democracia El poder del pueblo El emperador Burgis Repitió con énfasis La voz profunda El emperador Burgis Estefan Schellen El cual se casará Con Mielan O con alguna De las hijas De Joaquín Y entonces Yo como gran canciller De la corona De Huet Como mariscal De campo Tú por tu parte Estefan Como conde Y ministro Del interior A no ser que como partidario De no sé qué pueblo Ni dueblo Renuncies a cargos Y títulos ¿No? Dejemos en paz Los procesos históricos Dijo conciliador El acatarrado A esos De cualquier modo No los detendrá nadie En lo que respecta Al día de hoy Su merced Gran canciller Aebdahi Si tengo alguna reserva Hacia la persona Del duque Burgis Es principalmente Porque se trata De persona De carácter férreo Orgulloso Y estirado Al que no es fácil Influir Si se puede Añadir algo Respondió El arrastrador De sílabas El duque Burgis Tiene un hijo El pequeño Morbrand Este es Bastante mejor Candidato En primer lugar Posee Mayor derechos Al trono Tanto por parte Paterna Como materna En segundo lugar Es un niño El lugar Del cual Gobernará El consejo De regencia O sea Nosotros Tonterías Nos las arreglaremos También con el padre Encontraremos el modo Ofrezcámosle Propuso el exaltado A mi mujer Silencio Conde Bruyne No es momento Ahora para ello Señores De otra cosa Deberíamos ahora Hablar Desde luego Quisiera resaltar Que mierda Remrace Aún gobierna Y de que modo Convino El acatarrado Al tiempo Que se sonaba En un pañuelo Gobierna Y vive Está estupendamente Tanto del cuerpo Como de la mente No hay forma De dudar Sobre todo De esto último Después de Como se libró De sus mercedes Sacándolos De Nilfgaard Junto con los ejércitos Que les podrían Ser fieles Como entonces Pretenden realizar Un golpe de estado Señor duque Ardal Si en cualquier momento Te tocará ir a la guerra A la cabeza Del grupo de ejército Este Y el duque Joaquín Creo que también Deberá estar Junto con sus ejércitos En el grupo De operaciones especiales Verden Ahórrate los sarcasmos Stefan Schellen Y no hagas gestos Que solo en tu opinión Te hacen parecerte A tu nuevo señor El hechicero Vilgefort Y has de saber Antillo Que si Emir Sospecha de algo Precisamente la culpa La tienen ustedes Tú Y Vilgefort Reconoce que querías Haber capturado A la centriana Y mercadearla Comprar la merced De Emir Ahora que la moza Ha desaparecido No hay con qué Mercadear ¿Cierto? Emir te descuartizará Con sus caballos Desde luego No salvarás la cabeza Ni tú Ni el hechicero Con el que te vincularás En contra De nuestra voluntad Nadie de nosotros Salvará la cabeza Joaquín Intervino el bajo Hay que mirar a la verdad A los ojos No estamos En mejor situación Que es Schellen Las circunstancias Han hecho Que todos nosotros Vayamos En un mismo barco Pero fue Antillo Quien nos metió En este barco Teníamos que actuar En secreto ¿Y ahora qué? Emir lo sabe todo Los agentes De Batier de Ridux Persiguen a Antillo Por todo el imperio Y para librarse De nosotros Nos mandan a la guerra Desde luego De esto precisamente Dijo El que arrastraba Las sílabas Me alegraría Lo aprovecharía Todos Se los aseguro Señores Están ya hartos De la guerra Que está en trance El ejército El pueblo llano Y sobre todo Los mercaderes Y empresarios El mero hecho Del final de la guerra Será saludado Por todo el imperio Con gran alegría Independientemente De cómo se termine La guerra Y ustedes Como comandantes De los ejércitos Tienen una influencia En el resultado De la guerra Por así decirlo Al alcance De la mano Algo más simple En el caso De que el conflicto Armado Acabe en victoria Que vestirse Los laureles Y en caso De derrota Aparecer como enviados De la providencia Encargados De las negociaciones Que pongan punto final Al derramamiento De sangre Cierto Dijo al cabo El chirriante Por el gran sol Es cierto Bien habla Señor Leo Barden Emir Dijo el bajo Se ha puesto El mismo La soga Al cuello Al mandarnos Al frente Emir Dijo el exaltado Todavía sigue vivo Señores duques Vivo Y con buena salud No repartamos La piel del oso No Dijo el bajo Matemos antes Al oso El silencio Duró largo rato Así que Un atentado Muerte 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 Es la única solución Emir Tiene partidarios Mientras esté vivo Cuando Emir muera Nos apoyarán todos Estará de nuestro lado La aristocracia Porque la aristocracia Somos nosotros Y la fuerza De la aristocracia Es su solidaridad De nuestro lado Se pondrá buena parte Del ejército Especialmente La parte del cuerpo De oficiales Que recuerda La purga de Emir Después de la derrota De Sodden Y estará de nuestro lado El pueblo Porque el pueblo Es ignorante Tonto Y es fácil De manipular Terminó Al tiempo que se limpiaba Los mocos Eskelen Basta con gritar Urra Y echar un discurso En las escaleras Del senado Abrir las cárceles Y bajar los impuestos Tienes toda la razón Coronel Dijo El que arrastraba Las sílabas Ahora sé por qué Hablas tanto De la democracia Advierto Kirio El llamado Joaquín Que no nos será tan fácil Señores Todo nuestro plan Se basa en que muera Emir Y no podemos cerrar los ojos Ante el hecho de que Emir Tiene muchos partidarios Tiene el cuerpo de ejércitos interiores Tiene una guardia fanática No será fácil abrirse paso Por la brigada Imperator Y esta No se hagan ilusiones Lucharás el último hombre Y aquí Anunció Eskelen Es donde nos ofrece su ayuda Milgefortz No tendremos que rodear el palacio Ni abrirnos paso A través de los imperiales El asunto Lo solucionará un asesino Con protección mágica Tal y como sucedió En Tretogor Antes de la rebelión De los magos En Tanned ¿El rey Radovit de Redania? Así es ¿Vilgefortz tiene un asesino así? Lo tiene Y para ganarnos su confianza Señores Les diremos quién es La hechicera Yennefer A la que tenemos en prisión ¿En prisión? Tenía entendido de que Yennefer Estaba aliada con Vilgefortz Es su prisionera Hechizada E hipnotizada Programada como un golem Realizará el atentado Y luego Se suicidará No me convence aquí Una hechicera Hipnotizada Dijo El que arrastraba las sílabas Y el desagrado hizo Que las arrastrara Aún más Mejor sería un héroe Un ardiente militante Un vengador Vengadora Le interrumpió Eskelen Bien aquí Quintado señor Leobarden Yennefer Vengará los daños Que le causará El tirano Emir persiguió Y llevó a la muerte A su pupila Una niña inocente Este cruel dictador Ese degenerado En lugar de ocuparse Del imperio Y del pueblo Perseguía Y torturaba niños Le alcanzó Le alcanzó la mano Vengadora A mí me parece Anunció con su voz Debajo Ardal Aeb Dahi Muy bien A mí también Que rió Joaquín Dewet Estupendo Gritó con exaltación El conde Bróine Por la violación De mujeres ajenas Le alcanzará El tirano depravado La mano De la justicia Estupendo Una cosa Leobarden Arrastró Las sílabas Para conseguir Nuestra confianza Señor Coronel Skellen Pido que nos reveles El lugar actual Donde se encuentra El señor Vilgefort Señores Yo No me es posible Esta Será nuestra garantía La confianza De nuestra sinceridad Y devoción A la causa No temas La traición Estefan Añadió Aeb Dahi Ninguno De los presentes Nos traicionará Es una paradoja En otras circunstancias Puede que se encontrara Entre nosotros Alguno que quisiera Comprar su vida Traicionando a los demás Pero todos aquí Sabemos demasiado bien Que la deslealtad No compraría nada Emir Tiene un pedazo De hielo En lugar de corazón Y por eso Morirá Estefan Skellen No vaciles más Está bien Dijo Que sea entonces La fianza De la sinceridad Vilgefort Se esconde en El brujo Sentado al final De las trompas Apretó los puños Hasta hacerse daño Y abusó el oído Y la memoria Las dudas del brujo En lo respecto Al amuleto De fringila No estaban justificadas Y desaparecieron En un abrir Y cerrar De ojos Cuando entró En la gran caverna Y se acercó Al puente de piedra Sobre el negro abismo El medallón Se le redorció Y removió En el cuello Ya no como un gorrión Sino como un pájaro Grande Y fuerte Un cuervo Por poner un ejemplo Geralt Se quedó congelado Detuvo el amuleto No realizó Ni el más mínimo Movimiento Para que a su oído No le equivocara Ni un susurro Ni inspiraciones Algo más ruidosas Esperó Sabía que al otro lado Del precipicio Al otro lado Del puente Había algo Agazapado En la oscuridad No excluía Que algo También podía Esconderse A sus espaldas Y que el puente Podía ser una trampa No tenía intención Alguna De dejarse Atrapar en ella Esperó Hasta que sucedió Hola brujos Escuchó Te estábamos Esperando La voz Que llegaba De la oscuridad Sonaba extraña Pero Geralt Ya había escuchado Voces como aquella Las conocía Eran las voces De seres Que no estaban Acostumbrados A entenderse Con la ayuda Del habla Sabiendo usar Del aparato De pulmones Diafragma Tráquea Y cuerdas vocales Estas criaturas No controlaban Del todo El aparato De la articulación Incluso cuando Sus labios Paladar Y lengua Tenían una estructura Totalmente Parecida a la humana Las palabras Emitidas Por estos seres Aparte de una Extraña acentuación Y entonación Estaban llenas De sonidos Que no eran Agradables Para el oído humano Desde duros Y feos Clasquidos Hasta sílabas Blandas Silbantes Y resbaladizas Te estábamos Esperando Repitió La voz Sabíamos Que vendrías Cuando se te trajera Con rumores Que te arrastrarías Aquí Bajo la tierra Para buscar Perseguir Acosar Y matar Ya no saldrás De aquí No verás más Ese sol Que tanto amas Muéstrate Algo Se movió En la oscuridad Al otro lado Del puente Las tinieblas De cierto sitio Parecieron hacerse Más densas Y cobrar una forma Torpemente humana El ser Daba la sensación No podía quedarse Ni por un segundo En la misma posición Y lugar Las cambiaba Con ayuda De unos movimientos Rápidos Nerviosos Atropellados El brujo Ya había visto Antes Seres como aquel Un corred Afirmó Con voz fría Podría haberme Esperado aquí A alguien como tú Hasta resulta raro Que no me topara Contigo antes Mira Mira En la voz Del nervioso ser Había sarcasmo En la oscuridad Y me reconoció ¿Y aquel lo reconoces? ¿Y aquel? ¿Y aquel? De la oscuridad Sin hacer ruido Como si fueran espíritus Surgieron otros tres seres Uno Que acechaba detrás del corred En forma y rasgos generales También era humanoide Pero más bajo Más encorvado Y más simiesco Geralt Sabía que era un Kilmulis Dos monstruos más Como había imaginado Estaban ocultos Delante del puente Listos para cortarle Su retirada Cuando entrara en él El primero por la izquierda Que retorcía sus uñas Como una enorme araña Se quedó congelado Recogiendo Sus muchas patas Era un Prisquirnico La última criatura Que recordaba rudamente A un candelabro Surgió Parecía Directamente de la Agrietada pared De pizarra Geralt No fue capaz De adivinar Qué es lo que era En ninguno De los libros De los brujos Figuraba un monstruo así No quiero pelea Dijo Contando un poco Con el hecho De que las criaturas Habían comenzado Conversando En vez de simplemente Lanzarse sobre su pescueso En las tinieblas No quiero pelea Con ustedes Pero si hace falta Me voy a defender Lo tenemos calculado Anunció Ciciante El Corred Por eso Venimos cuatro Para eso Te preparamos Esta encerrona Nos has envenenado La vida Brujo canalla El agujero Más hermoso En esta parte Del mundo Un maravilloso lugar Para invernar Nosotros Invernamos aquí Desde el comienzo De la historia Casi Y ahora Tú has aparecido aquí Para cazar Cabrón Para perseguirnos Alcanzarnos Matar por dinero Se acabó Y también tú Te acabaste Escucha Corred Más cortesmente Bramó la criatura No aguanto La mala educación Entonces ¿Cómo? Señor Schweister Entonces Señor Schweister Continuó Geralt En apariencia Humilde Y sumiso Este es el caso Entré aquí No lo escondo Como brujo Y con una tarea De brujo Propongo Que corramos Un tupido velo Sucedió Sin embargo Algo En esos subterráneos Que cambió La situación Diametralmente Me enteré De algo Increíblemente Importante Para mí Algo Que puede cambiar Toda mi vida Y qué carajo Resulta de ello Tengo que salir De inmediato A la superficie Geralt Era un modelo De tranquilidad Y paciencia De inmediato Sin perder Un instante Ponerme en camino Hacia un lugar Lejano Un camino Que puede resultar Un camino Sin retorno Dudo Dudo que De cualquier Forma Vuelva otra vez Por esos lugares De esta forma Quieres comprar Tu vida Brujo Sicio El señor Schweitzer De eso Nada Vanos son Tus ruegos Te tenemos En la red Y no te vamos A dejar salir De ella Te mataremos Pensando No solo En nosotros Sino también En nuestros hermanos Por así decirlo Por su libertad Y la nuestra No pasarán No solo No volveré Por esos lugares Continuó Geralt Pacientemente Sino que Dejaré de actuar Del todo Como brujo Nunca más Mataré A ninguno De ustedes Mientes Mientes Del miedo Pero tengo que salir Urgentemente De aquí Geralt tampoco Ahora Permitió Que le interrumpieran Como Eddie Dicho Tienes entonces Dos alternativas La primera Crees en mi sinceridad Y me iré La segunda Me iré por encima De sus cadáveres La tercera Grasnó el Corred Tú Serás el cadáver Con un tintineo El brujo Sacó la espada De la vaina Que llevaba a la espalda No el único Dijo Sin pasión Con toda seguridad No el único Señor El Corred Guardó silencio Durante algún tiempo El Kilmulis Que estaba a su espalda Se balanceó Y quirrió algo El Pris Quirnico Dobló Y extendió sus patas El candelabro Cambió de forma Ahora parecía Un abeto deforme Con dos grandes ojos Fosforescentes Da una prueba Dijo por fin El Corred De tu sinceridad Y buena fe ¿Cuál? Tu espada Afirmas que dejarás De ser un brujo Un brujo Es su espada Lánzala al abismo O quiébrala Entonces Un brujo Resonó por la caverna Y unos colmillos Y unos colmillos abiertos De los que no se habría Avergonzado un lobo Geralt Le permitió acercarse Después de lo cual Giró Y dio un tajo Rajándole la mandíbula Inferior Y la garganta Al segundo siguiente Ya estaba en el puente Con un tajo Con un tajo al bíes Destrozó al kilmulis Se encogió Y cayó a tierra En el mismo momento En que el candelabro Que había saltado Sobre él Bajando desde arriba Le arañó apenas La chaqueta Con sus arpas El brujo Saltó delante Del prisquirnico Delante de sus finas patas Que giraban Como las velas De un molino De viento El golpe De una de las garras Le acertó En un lado De la cabeza Geralt bailó Esquivando Y cubriéndose Con largos cortes El prisquirnico Saltó de nuevo Pero falló Golpeó contra la barrera Y la destrozó Cayendo al abismo Con una lluvia de piedras Hasta entonces No había emitido Sonido alguno Ahora Mientras caía al abismo Aulló El aullido Duró largo rato Lo atacaron Por dos lados Por un lado El candelabro Por otro El kilmulis Bañado en sangre Herido Pero que había Conseguido levantarse El brujo Saltó sobre la baranda Del puente Sintió Como se desmoronaban Las piedras Y como todo el puente Temblaba Balanceándose Se alejó Del alcance De las arpas armadas De garras Del candelabro Y se encontró A espaldas Del kilmulis El kilmulis No tenía cuello Así que Geralt Le cortó En la sien Pero el cráneo Del monstruo Era como de hierro Tuvo que cortar Por segunda vez Perdió con ello Un poquito de tiempo De más Le asestó En la cabeza Y el dolor Salió en el cráneo Y los ojos Giró Cubriéndose Con una amplia parada Sintiendo como le fluía Abundantemente La sangre De debajo De los cabellos Intentó entender Lo que había pasado Evitando por un milagro El segundo golpe De las arpas Lo entendió El candelabro Había cambiado De forma Atacaba ahora Con unas patas Extraordinariamente Alargadas Aquello Tenía sus desventajas Bajó la forma De un centro De gravedad Alterado El brujo Se introdujo Por debajo De las arpas Acortando la distancia El candelabro Viendo lo que se le venía Encima Cayó sobre el lomo Como un gato Alzando sus patas traseras Armadas de igual Sarpas Que las delanteras Geralt Saltó sobre él Cortando en el salto Sintió como la hoja Cortaba el cuerpo Se estiró Giró Cortó de nuevo Cayó de rodillas El ser gritó Y lanzó con fuerza Su cabeza Hacia adelante Haciendo chasquear Sus dientes Salvajemente Junto al pecho Del brujo Sus grandes ojos Brillaban en la oscuridad Geralt Le dio un tremendo golpe Con la empuñadura De la espada Cortó de cerca Llevándose la mitad Del cráneo Pero incluso Sin aquella mitad Aquel extraño ser Que no figuraba En ninguno De los libros De los brujos Chasqueó sus dientes Durante algunos segundos Luego murió Con un suspiro Terrible Y casi humano El corred Que estaba bañado En sangre Temblaba convulsivamente El brujo El brujo Se puso a su lado No puedo creer Dijo Que alguien Pueda ser tan idiota Como para dejarse engañar Con una ilusión Tan sencilla Como la de quebrar Una espada No estaba seguro De si el corred Estaba lo suficientemente Consciente Como para entenderle Pero en realidad Le era indiferente Te lo advertí Dijo Limpiándose la sangre Que le fluía Por la mejilla Te advertí Que tenía que salir De aquí El señor Schweitzer Tembló con fuerza Toció Silbó Y tiritó Luego enmudeció Y se quedó quieto Fluía el agua del techo Y las paredes Está satisfecho Regis Ahora sí Entonces El brujo se levantó Vamos Corre Y haz las maletas Rápido No me llevará mucho tiempo Omnia mea Me comporto ¿Qué? No tengo mucho equipaje Entonces mejor En media hora Al otro lado de la ciudad Estaré allí No la había tenido En lo que era Le atrapó El mismo era culpable En vez de darse prisa Podía haber ido A la parte trasera Del palacio Y dejar allí A Sardinilla En el establo grande El que era Para los caballeros andantes El personal Y el servicio Y en el que estaban También los caballeros De su grupo No lo hizo No lo hizo No lo hizo Por prisa Y por costumbre Usó del establo condal Y pudo haberse imaginado Que en el establo condal Debía de haber alguien Que informara Iba de lado a lado Dando patadas a la paja Vecía un corto abrigo De piel de zorro Una blusa blanca De atlas Una falda De montar negra Y unas botas altas Los caballos Bufaron Al percibir La rabia Que emanaba De ella Mira Mira Dijo al verlo Doblando la fusta Que llevaba en la mano Nos vamos Sin despedirnos Porque la carta Que de seguro Está sobre la mesa No es una despedida No Después de lo que Nos ha unido Imagino que tu proceder Lo aclaran Y justifican Unos argumentos Extraordinariamente Importantes Lo aclaran Y lo justifican Perdona Fringila Perdona Fringila Repitió Torciendo los labios Con rabia Que corto Que áustero Que falta de pretensiones Con que cuidado Del estilo La carta Que me has dejado Me juego el cuello De seguro Que está también Redactada Exquisitamente Sin exageraciones En lo tocante A la tinta Tengo que irme Consiguió hacer salir De su garganta Te imaginas por qué Y por quién Perdóname Por favor Tenía intención De desaparecer Con sigilo Y en secreto Porque Porque no quería Que intentara seguirnos Va a noer ese temor Dijo con énfasis Al tiempo que retorcía La fusta En un arco No me iría contigo Aunque me lo pidieras De rodilla Oh no Brujo Ve solo Muere solo Congélate solo En los pasos Yo no tengo deuda Alguna con Siri ¿Y contigo? ¿Sabes acaso Cuántos me imploraron Lo que tú tuviste? Lo que ahora Abandonas con desprecio ¿Lo echas A un rincón? No lo olvidaré Nunca Oh Silbó No sabes Qué ganas tengo De hacer Que fuera de verdad Así E incluso Sin ayuda De la magia Solo con ayuda De este látigo No lo harás Tienes razón No lo haré No sería capaz Me comportaré Como le pertenece A un amante Despreciada Y abandonada De forma muy clásica Me iré con la cabeza alta Con orgullo Y dignidad Conteniendo las lágrimas Luego Lloraré en la almohada Y luego Me acostaré con otro Al final Casi estaba gritando Él No dijo nada Ella también guardó silencio Geralt Dijo al fin Con una voz Completamente distinta Quédate conmigo Me parece que te quiero Dijo ella Viendo que él vacilaba Con la respuesta Quédate conmigo Te lo pido Nunca le solicité Nada a nadie Y nunca pensé Pedir nada A ti Te lo pido Fringila Respondió Geralt Al cabo Eres una mujer Con la que un hombre Solo puede soñar Mi culpa es Y solo mía Que no tengo naturaleza De soñador Eres Dijo ella Un instante después Mordiéndose los labios Como un anzuelo De pescador Que una vez clavado Solo se puede arrancar Con sangre y carne En fin Lo mismo soy culpable Sabía lo que hacía Jugando con un juguete Peligroso Por suerte Sé también Cómo vermelas Con las consecuencias Tengo esto en ventaja Sobre el resto De la tribu De las mujeres Él No dijo nada Al fin y al cabo Añadió Un corazón roto Aunque duela mucho Mucho más Que un brazo roto Se cura mucho Mucho más rápido Tampoco ahora Dijo él nada Fringila Miró el morete De su mejilla Y mi amuleto ¿Qué tal? ¿Funciona? Es simplemente genial Gracias Ella asintió ¿A dónde vas? Dijo Con otro tono de voz Completamente distinto ¿Qué es lo que has sabido? Sabes el sitio Donde está escondido Vilgefort ¿Verdad? Sí No me pidas Que te diga Dónde está No te lo diré Compraré esta información Algo por algo Ah Sí Tengo una noticia Repitió Que es muy valiosa Y para ti simplemente No tiene precio Te la venderé A cambio de De una conciencia tranquila Terminó él Mirándola a los ojos Por la confianza Que te otorgué Hace un momento Se hablaba aquí de amor Y comenzamos ahora A hablar de comercio Ella Cayó largo rato Luego De pronto Se golpeó con fuerza Con la fusta en las botas Jennifer Recitó rápida Aquella cuyo nombre usaste Algunas veces Para dirigirte a mí Por la noche En momentos de éxtasis Nunca te traicionó Ni a ti Ni a Siri Nunca fue aliada De Vilgefort Para salvar a Siri Se metió sin dudarlo En un peligro incalculable Perdió Le cayó a Vilgefort En las garras A las pruebas de escaneo Que tuvieron lugar En otoño del año pasado La obligaron con toda seguridad A base de torturas No se sabe si estará viva No sé más Te lo juro Gracias Fringila Vete Confío en ti Dijo Sin irse Y nunca olvidaré Lo que hubo entre nosotros Confío en ti Fringila No me quedaré contigo Pero creo que También te he querido A mi modo Te pido por favor Que mantengas En el más profundo De los secretos Aquello de lo que Te vas a enterar ahora El escondite de Vilgefort Está en Espera Le interrumpió ella Me lo dirás luego Luego me lo revelarás Ahora Antes de irte Te despedirás de mí Tal y como debes despedirte No con cartitas Ni balbuceando perdones Te despedirás de mí Como yo quiero Se quitó la piel de zorro Le lanzó Sobre un montón de paja Con un movimiento brusco Se arrancó la blusa Bajo la que no llevaba nada Se tendió sobre la piel Arrastrándolo con ella Sobre sí Geralt La agarró por el cuello Alzó la falda De pronto se dio cuenta De que no tendría tiempo Para quitarle los guantes Por suerte Fringila No llevaba guantes Ni bragas Por una suerte Aún mayor No llevaba tampoco espuelas Porque al cabo de poco Los tacones de sus botas De montar Estaban literalmente Por todas partes Si hubiera llevado espuelas Miedo da pensar De lo que podría haber pasado Cuando ella gritó Él la besó Sofocó su grito Los caballos agitados Por su rabiosa pasión Relincharon Patearon Se golpearon Contra las barreras De tal modo Que polvo y paja Comenzaron a caer Desde el pajar La ciudadela De Rhys Rune En Masair Junto al lago Muredac Terminó Fringila Vigo Triunfalmente Allí Está el escondite De Vilgefort Se lo saqué Al brujo Antes de que se fuera Tenemos tiempo De sobra Para adelantarle Él no conseguirá De ningún modo Llegar allí Antes de abril Las nueve mujeres Reunidas en la sala De las columnas Del castillo De Monte Calvo Afirmaron con la cabeza Regalándole a Fringila Unas miradas Llenas En Masair Entonces Hasta pronto Señor Vilgefort Hasta muy pronto Cuando el brujo Llegó hasta allí Susurró Keira Metz No encontrará Más que ruinas Que ni siquiera Van a oler Ya ha quemado Ni tampoco cadáveres Sonrió graciosamente Sabrina Glevisig Bravo Señora Vigo Giala Afirmó con la cabeza Más de tres meses En Toussaint Pero creo Que mereció la pena Fringila Vigo Paseó la mirada Por las hechiceras Sentadas tras la mesa Por Giera Filipa Sabrina Glevisig Por Keira Metz Margarita Lawantil Y Tris Merigol Por Francesca Findabair E Ida Emean Cuyos ojos enmarcados En un intenso maquillaje élfico No dejaban traslucir Absolutamente nada Por Asire Van Anaid Cuyos ojos mostraban Desasosiego Y Preocupación Mereció la pena Reconoció Del todo Sinceramente El cielo Desde un color azul oscuro Se fue haciendo poco a poco negro Un viento gélido Sopló a través de los viñedos Geralt Se cerró el abrigo Y se puso una bufanda De lana al cuello Se sentía estupendamente Hacer el amor Como de costumbre Llevaba al máximo Sus fuerzas físicas Psíquicas Y morales Borraba la sombra De cualquier duda Y volvía el pensamiento Claro y vivo Solo lamentaba Que iba a estar privado De tan prodigioso Panaceum Durante largo tiempo La voz de Reynard De Boa Fren Lo sacó De sus pensamientos Va a ser mal tiempo Dijo el caballero errante Mirando a oriente De donde provenía La tormenta Dense prisa Si con este viento Viene la nieve Los agarrará En el paso De Malheur Estarán metidos En una trampa Y en ese caso Recen por el deshielo A todos los dioses Que adoren Que conozcan Y que entiendan Entiendo Los primeros días Los conducirá El Sansretour Péguense al río Dejen a un lado La factoría De los tramperos Llegarán A un lugar En el que un afluente Le entra al Sansretour Por la derecha No lo olviden Derecha Su curso Les mostrará El camino Al paso de Malheur Si acaso Por voluntad divina Atraviesan El Malheur No se apresuren Demasiado Porque aún Tendrán Ante ustedes Los pasos De Saint-Mercy Y de Mord Blanc Cuando crucen Los dos Bajen Hacia el valle De Suduth Suduth Tiene un microclima Templado Casi como Toussaint Si no fuera Por su mísera tierra También plantarían Allí viñedos Se detuvo Avergonzado Por unas miradas Penetrantes Claro Carraspeó Al grano A la salida De Suduth Está la ciudad De Caravista Allí vive Mi primo Guy De Boafrén Visítenlo Y díganle Que vienen De mi parte Si acaso Mi primo Se hubiera muerto O se hubiera vuelto Tonto Recuerden La dirección De su camino Es la planicie De Magdeira El valle Del río Silte Más allá Geralt Ya sigue el mapa Que pintaste En casa Del cartógrafo Local Ay Ya que estamos En la cartografía No entiendo demasiado Por qué le preguntaste Por no sé qué castillo Mejor olvídate De eso Reinhard No ha sucedido Nunca Nunca lo has oído Ni lo has visto Ni aunque te dieran tormento ¿Entiendes? Entendido Un jinete Advirtió Cair Sujetando a su semental Que brincaba Viene un jinete Hacia nosotros A todo galope De la parte del palacio Si Solo uno Angouleme sonrió Al tiempo que acariciaba El hacha Que colgaba de la silla Entonces Es poco problema El jinete Resultó ser Jaskier Quien galopaba Todo lo que daba El caballo Curiosamente El caballo Resultó ser Pegaso El castrado Del poeta Al que no le gustaba saltar Y no solía hacerlo Bueno Dijo el trovador Jadeando Como si él hubiera llevado El caballo a la espalda Y no el caballo a él Bueno Lo conseguí Temía Que no los iba a alcanzar No me digas Que al final Te vienes con nosotros No Geralt Jaskier Bajó la cabeza No voy Me quedo aquí Con mi armiño Es decir Con Ana Rieta Pero no podía No despedirme de ustedes Desearles un buen viaje Dale las gracias Por toda la condesa Y discúlpanos ante ella Por irnos tan de improvisto Y sin despedirse Justificanos de alguna manera Hiciste un juramento de caballería Y eso es todo Todo el mundo en Tuzon Incluyendo a armiño Entiende algo así Y aquí Tienes Que sea esto mi aportación Jaskier Geralt Tomó del poeta Un bolsón Más bien pesado No padecemos falta de dinero No es necesario Que sea mi aportación Repitió el trovador Que sea mi aportación Unas monedas Siempre vienen bien Y aparte de ello No son mías Tomé algunas monedas Del cofre privado De Ana Rieta ¿Qué es lo que miran? A las mujeres No les hace falta el dinero ¿Para qué? No beben No juegan a los dados Y mierda Ellas mismas son mujeres Vamos Adiós Váyanse Porque si no me he hecho a llorar Y cuando hayas terminado Tienes que venir a Tuzon Regresa Cuéntamelo todo Y quiero abrazar a Ciri ¿Me lo prometes, Geralt? Te lo prometo Entonces Adiós Espera Geralt Dio la vuelta al caballo Se acercó mucho a Pegaso A escondidas Sacó del pecho una carta Haz que esta carta le llegue ¿Afringil a Vigo? No Adixtra ¿Pero qué dices, Geralt? ¿Y cómo he de hacer esto Si puede saberse? Encuentra el modo Sé que eres capaz Y ahora Adiós Date al piro, viejo tonto Date al piro, amigo Te estaré mirando Le siguieron con la mirada Cuando se iba Vieron Vieron Cómo avanzaba el paso En dirección a Becclore El cielo oscurecía Reynard El brujo Se giró en la silla Ven con nosotros No A Geralt Respondió al cabo Reynard de Boafrén Yo soy un caballero andante Pero no estoy loco En la gran sala de las columnas Del castillo de Monte Calvo Reinaba una excitación Extraordinaria A las sutiles penumbras De los candelabros Que de costumbre dominaban allí La sustituía aquel día La claridad lechosa De una gran pantalla mágica La imagen en la pantalla temblaba Se agitaba Desaparecía Potenciando la excitación Y la tensión Y el nerviosismo ¡Ja! Dijo Philippa Elhart Con una sonrisa lobuna Una pena Que no puede estar allí Me haría bien un poco de acción Y algo De adrenalina Giera de Tancarville La miró con aire severo No dijo nada Francesca Findabair E Ida Emian Estabilizaron la imagen A base de hechizos La aumentaron de tal modo Que ocupó toda una pared Se veía claramente Las negras cimas De unas montañas Al fondo de un cielo granate Las estrellas Que se reflejaban En la superficie De un lago La oscura Y granítica mole De un castillo Sigo sin estar segura Intervino Giera De si no ha sido un error El haber confiado El mando del grupo de ataque A Sabrina Y a la joven Mets A Keira le quebraron Las costillas en Tannet Puede que quiera vengarse Y Sabrina En fin Demasiado le gusta la acción Y la adrenalina ¿No es verdad, Philippa? Ya hemos hablado acerca de ello Le cortó Philippa Y tenía la voz agria Como zumo de cerezas Establecimos lo que había Que establecer Nadie resultaría muerto Si no fuera absolutamente necesario El grupo de Sabrina y Keira Entrará en Ries Run Calladitas como ratones De puntillas Sin decir ni pío Tomarían vivo a Vilgefort Sin un arañazo Sin un morete Lo establecimos Aunque yo sigo pensando Que habría que dar ejemplo Para que aquellos pocos Que allí En el castillo Sobrevivan a esta noche Se despierten hasta el fin de sus días Gritando Como cuando sueñan Con esta noche La venganza Dijo Severa La hechicera de COVID Es el placer De las mentes míseras Débiles Y mezquinas Puede ser Accedió Philippa Con una sonrisa En apariencia indiferente Más no deja De ser un placer Vas allá Margarita Launtil Alzó una copa De vino espumoso Propongo beber A la salud De doña Fringila Vigo Gracias a cuyos esfuerzos Se ha conseguido Descubrir El escondite De Vilgefort Es cierto Doña Fringila Un trabajo De primera Fringila Hizo una reverencia Respondiendo al brindis En los ojos negros De Philippa Distinguió algo Como una burla En la mirada azulada De Tris Merigold Había odio No logró Descifrar las sonrisas De Francesca Y de Chiela Comienzan Dijo Asire Bar and Aide Señalando La visión mágica Se sentaron Más cómodamente Para ver mejor Philippa Redujo la luz Con un hechizo Vieron como Se separaban De la roca Unas negras formas Rápidas Y borrosas Como murciélagos Como con un vuelo Rasante Caían sobre Los adarves Y las albardillas Del castillo De Riz Run Hace lo menos Un siglo Murmuró Philippa Que no tengo Una escoba Entre las piernas Pronto me olvidaré De cómo se vuela Giela Con los ojos Clavados en la visión La hizo callarse Con un susurro Impaciente En las ventanas Del oscuro complejo Del castillo Brilló un corto fuego Una Dos Tres veces Sabían lo que era Las puertas Y portagasos Cerrados Se deshacían En las sillas Ante el golpe De bolas de rayos Están dentro Intervino En voz baja Asirebar Anaid La única Que no observaba La imagen En la pared Sino que miraba La bola de cristal Que yacía Sobre la mesa El grupo de asalto Está en el centro Pero algo No está bien No es como Debería ser Fringila Sintió como La sangre Se le retiraba Del corazón Ella ya sabía Que es lo que no era Como debería ser La señora Glevisig Murmuró de nuevo Asire Está abriendo Un comunicador Directo De pronto El espacio De columnas De la sala Brilló En el óvalo Que se materializó Vieron el rostro De Sabrina Glevisig Vestida de hombre Con los cabellos sujetos En la frente Con una tira De algodón Con el rostro Ennegrecido Por unas franjas De pintura De camuflaje A espaldas De la hechicera Se veían Unas sucias Paredes De piedra Sobre ellas Unos jirones De harapos Que alguna vez Fueron tapices Sabrina estiró Hacia ellas Una mano Enguantada De la que colgaban Largas tiras De telarañas Solo de esto Dijo Gesticulando Violentamente Hay aquí A tope Solo de esto Maldita sea Que estupidez Que vergüenza Más sistemáticamente Sabrina Que más sistemáticamente Gritó la maga De Kaedwen Que se puede decir Más sistemáticamente No lo ves Ese es el castillo De Rizrun Está vacío Vacío Y sucio Es una puta Ruina vacía No hay nada aquí Nada De detrás de los hombros De Sabrina Apareció Keira Metz Con un maquillaje En el rostro Que la hacía parecer Un diablo surgido Del infierno En ese castillo Dijo con serenidad No hay nadie Ni lo ha habido Desde hace unos 50 años Desde hace unos 50 años No ha habido aquí Ni un alma Si no contamos Arañas Ratas Y murciélagos Hemos asaltado Un lugar Absolutamente equivocado Han comprobado Han comprobado Que no sea una ilusión No tienes por niñas Filipa Escuchen las dos Filipa Elhard Se peinó nerviosamente Los cabellos Con los dedos A los esbirros Y a las adeptas Les dirán Que se trataba De un ejercicio Les pagan Y vuelven Vuelvan de inmediato Y con buena cara Han escuchado Pongan buena cara El comunicador oval Se apagó Solo quedó una imagen En la pared oscura El castillo de Riz Run Sobre el fondo De un cielo negro Y vibrante De estrellas Y un lago En el que se reflejaban Las estrellas Fringil Abigo Miró a la tabla De la mesa Percibió como la sangre Que le palpitaba Le iba a enrojecer En un instante Las mejillas Yo De verdad Dijo al fin Sin poder soportar El silencio Que reinaba En la sala de columnas Del castillo De Monte Calvo Yo De verdad No entiendo Pues yo sí Dijo Triss Merigold Ese castillo Dijo Filipa Que estaba absorta En sus pensamientos Sin prestar atención Alguna A sus colegas Ese castillo Riz Run Habrá que destruirlo Convertirlo Conscienzudamente En ruinas Y cuando se comienza A crear leyendas Y cuentos Acerca de todo Este asunto Habrá que someterlos A una estricta censura ¿Entienden las señoras A lo que me refiero? Muy bien Afirmó con la cabeza La hasta entonces muda Francesca Findaba ir Ida Emian Igualmente silenciosa Se permitió Un bufido Bastante ambiguo Yo Fringil Abigo Seguía como embotada Yo Yo de verdad No entiendo ¿Cómo pudo pasar esto? Oh Dijo el cabo De un largo silencio Gíala de Tancarville No es nada Señor Abigo Nadie es perfecto Filipa Resopló por lo bajo Así Rebar A Naid Suspiró Y alzó Los ojos Al techo Al fin y al cabo Añadió Gíala Abriendo los labios En una sonrisa A cada una de nosotras Ya le ha pasado alguna vez A cada una de las que aquí estamos sentadas Ya nos ha engañado Utilizado Y dejado en ridículo Alguna vez Un hombre No es Audiolibros y más Presenta La Dama del Lago La Saga De Geralt de Rivia Escrita por Andrei Sapkowski Capítulo V Te amo Me seduce tu hermosa forma Y si no eres obediente Utilizaré la violencia Padre mío Padre mío Ahora él me agarra El rey de los elfos Me ha hecho daño Johan Wolfgang von Goethe Todo ya ha sido alguna vez Todo ya ha pasado Alguna vez Y todo ya ha sido descrito Alguna vez Visógota De Corvo El mediodía Cayó tórrido Y sofocante Sobre el bosque La superficie del lago Oscura como el jade Poco antes Lanzaba un intenso Resplandor dorado Siri tuvo que cubrirse Los ojos con la mano El brillo del sol Reflejado en las aguas La cegaba Y le hacía daño En las pupilas Y en las sienes Atravesó los matorrales Que crecían en la orilla Y obligó a Kelpa A adentrarse en el lago Hasta que el agua Le llegó a la yegua Por encima de las rodillas El agua era tan cristalina Que Incluso desde la altura De la silla Siri podía ver En la sombra del caballo El colorido mosaico Del fondo Las algas Las conchas De las náyades Y las ondulantes Salgas plumosas Vio un pequeño cangrejo Que se movía Muy digno Entre los guijarros La yegua relinchó Siri Tiró de las riendas Y la sacó del agua Pero no la llevó Por la orilla Que era arenosa Y con muchas piedras Lo que impedía Una rápida cabalgada Condujo a la yegua Justo Por el borde del agua Para que pudiera pisar En la dura grava Del fondo Y casi de inmediato Se puso al trote Algo Que aquel pase Le daba tan bien Como a una genuina trotadora Que estuviera acostumbrada Más que a ser montada A tirar de briscas Y landos Pero Siri No tardó en comprobar Que De todos modos Aquel trote Resultaba demasiado lento A base de taconazos Y de gritos Obligó a la yegua A galopar Y echaron a correr Haciendo a su paso Que el agua Salpicara en todas direcciones Brillando al sol Como gotas de plata fundida No aflojó el paso Ni al divisar la torre En la respiración de Kelpa No se sentían jadeos Y su galope Seguía siendo ligero y natural Irrumpió en el patio A toda velocidad Armando un gran estruendo Con los cascos Frenó a la yegua Bruscamente De modo que Por unos instantes Las cerraduras Resbalaron en las baldosas Con un prolongado chirrido Se detuvo justo Delante de las elfas Que la esperaban Al pie de la torre En sus mismísimas narices Se sintió satisfecha Pues dos de ellas Habitualmente frías E impávidas Retrocedieron ahora Sin querer No se asusten Dijo consorna No pensaba arrollarlas Aunque ya me gustaría Las elfas Recobraron el control De inmediato Una sensación de calma Volvió a extenderse Por sus rostros Una indolente Dejadez Regresó a sus ojos Ciri desmontó De un salto O más bien De un vuelo Su mirada Era desafiante Bravo Dijo un elfo De cabellos claros Y rostro triangular Surgiendo de la sombra Que había bajo el arco Bonito espectáculo Lock Light La otra vez La había saludado Del mismo modo Cuando ella entró En la torre De la golondrina Y se encontró En medio De una primavera Floreciente Pero hacía mucho De ello Y esas cosas A Ciri Ya no le producían Ninguna impresión Yo no soy La dama del lago Protestó Yo aquí estoy presa Y ustedes Son mis carceleros Vamos a llamar Las cosas Por su nombre Si eres tan amable Le pasó las riendas A una de las elfas Hay que lavar al caballo Y darle de beber Cuando se enfríe Hay que ocuparse De él Vaya El elfo rubio Sonrió levemente Tienes mucha razón Comentó Viendo como las elfas Se llevaban a la yegua A la cuadra Sin rechistar Tú eras aquí Una prisionera maltratada Y ellas Unas crueles carceleras No hay más que verlo Tienen lo que se merecen Se puso en jarras Levantó la cara En un gesto altanero Y le miró fijamente A los ojos De un color azul Muy claro Como aguamarinas Y muy dulces Las trato Como ellas me tratan A mí Y una prisión Es una prisión Me has dejado Perplejo Lock Light Y tú a mí Me tratas como a un idiota Y ni siquiera Te has presentado Disculpa Soy Crevan Espane Aep Cam Ham Macha Soy un Aen Saberne Si es que sabes Lo que quiero decir Sí que lo sé No le dio tiempo A disimular su admiración Los sabios Los magos De los elfos También se me puede Llamar así Para mayor comodidad Utilizo el alias De Avalak Y puedes dirigirte a mí Por ese nombre ¿Y quién te ha dicho? Siri Frunció el seño Que tengo intención De dirigirme a ti Sabio o no Tú eres el carcelero Y yo La prisionera Completó En tono sarcástico Ya me lo has dicho Y por si fuera poco Una prisionera maltratada Sin duda Se te obliga a pasear Por los alrededores Te han castigado A cargar con la espada Así como a llevar Esas ropas elegantes Y caras Mucho más bonitas Y limpias Que las que tú traías Pero Pese a las espantosas Condiciones Que tienes que soportar Tú no te rindes Con tus brusquedades Te desquitas De las ofensas Sufridas También te dedicas A romper con gran coraje Y ardor Unos espejos Que son verdaderas Obras de arte La joven Se ruborizó Estaba enojada Consigo misma Muy bien Prosiguió el elfo Puedes romper Todo lo que se te venga En gana Al fin y al cabo No son más que objetos ¿Qué más da Que tengan 700 años De existencia? ¿Te apetece Venir conmigo A dar un paseo Por la orilla Del lago? Se había levantado El viento Y eso aliviaba Un tanto El bochorno Además Los altos árboles Y la torre Daban sombra El agua de la bahía Tenía un color verde turbio Los abundantes nenúfares Que adornaban Su superficie Con sus flores amarillas Hacían que pareciera Una gran pradera Las gallinetas Grasnando y meneando Sus picos rojos Giraban con rapidez Entre las hojas ¿Aquel espejo? Balbucio Siri Clavando los tacones En la grava mojada Te pido disculpas Me puse hecha una furia Eso fue todo Ah Ellas me desprecian Esas elfas Cuando me dirijo a ellas Hacen como que no me entienden Y cuando son ellas Las que me hablan Procuran que no las entienda Todo con tal de humillarme Hablas perfectamente Nuestra lengua Sin embargo Le explicó Con calma No deja de ser Una lengua extranjera Para ti Aparte de eso Tú usas La gen Linge Y ellas La elilon No es que haya grandes diferencias Pero hay diferencias A ti si te entiendo Cada palabra Cuando hablo contigo Uso la gen Linge La lengua de los elfos De tu mundo Y tú Se dio la vuelta ¿De qué mundo eres? No soy una niña De noche basta con mirar hacia lo alto No se ve ni una sola constelación De las que conozco Este mundo no es el mío Ese no es mi sitio He llegado He llegado hasta aquí por azar Y quiero salir de aquí Marcharme Se agachó Cogió una piedra E hizo ademán De arrojarla al lago A lo loco Hacia las gallinetas Que surcaban las aguas Pero la mirada del elfo La hizo renunciar No me da tiempo A recorrer una lengua Siguió diciendo Sin disimular su disgusto Cuando ya estoy En la orilla del lago Y veo esta torre Da igual En qué dirección vaya En cuanto me doy la vuelta Ahí están siempre El lago Y la torre Siempre No hay manera De alejarse de aquí Por eso es una prisión Es peor que un calabozo Peor que una mazmorra Peor que un cuarto Con barrotes en las ventanas ¿Sabes por qué? Porque es más humillante En el hilón O en lo que sea Me da mucha rabia Cada vez que se burlan de mí Y me muestran su desprecio Sí, sí No pongas esa cara Tú también me has despreciado Tú también te has reído de mí ¿Y te extraña que esté molesta? La verdad es que sí me sorprende Puso los ojos A cuadros Y mucho Ella suspiró Y se encogió de hombros Entré en la torre Sella más de una semana Dijo Haciendo un esfuerzo Para calmarse Y aparecí En otro mundo Tú estabas esperándome Sentado Y tocando la flautilla Hasta te sorprendió Que hubiera tardado Tanto en llegar Te dirigiste a mí Por mi nombre Aunque más tarde Te dio por la bobada esa De la dama del lago Después desapareciste Sin dar una explicación Dejándome en esta prisión Llama a todo esto Como se te dé la gana Yo lo llamo desprecio Hiriente Y malintencionado desprecio Solo han pasado ocho días Si Israel ¡Ah! Torció el gesto O sea Que he tenido suerte Porque podían haber sido Ocho semanas O mejor ocho meses O tal vez ocho Se cayó Mucho te has alejado De Lara Dorren Dijo él En voz baja Has perdido tu herencia Has roto los lazos Con tu sangre No es de extrañar Que esas mujeres No te entiendan Ni tú a ellas No solamente hablas distinto También piensas De otro modo Manejas unas categorías Totalmente diferentes Que son ocho días O ocho semanas El tiempo no significa nada Muy bien Gritó ella Con rabia Estamos de acuerdo No soy ninguna elfa sabia Sino un estúpido ser humano Para mí El tiempo sí significa algo Yo cuento los días Cuento incluso las horas Y he comprobado Que han pasado muchos días Y muchas horas Ya no quiero nada más de ustedes Me las arreglaré Sin sus explicaciones Me traes sin cuidado Porque aquí es primavera Porque hay aquí unicornios Y porque de noche Se ven en el cielo Otras constelaciones No me interesa Lo más mínimo Averiguar por qué sabes mi nombre Y de qué modo pudiste adivinar Que yo iba a aparecer aquí Solo quiero una cosa Volver a casa A mi mundo Con las personas Con gente que piense igual que yo Que maneja Las mismas categorías Volverás con ellos Dentro de algún tiempo Quiero volver ahora mismo Gritó No dentro de algún tiempo Porque aquí ese tiempo Es una eternidad ¿Con qué derecho me tienes prisionera? ¿Por qué no puedo marcharme de aquí? Yo he venido aquí sola Por mi propia voluntad No tienes ningún derecho sobre mí Viniste aquí sola Confirmo tranquilo Pero no por tu propia voluntad Fue el destino el que te trajo hasta aquí Con alguna ayuda nuestra Lo cierto es que aquí Te estábamos esperando Desde hacía mucho tiempo Muchísimo tiempo Incluso Según nuestra escala No entiendo una palabra De lo que me estás diciendo Hemos esperado mucho tiempo No le hizo caso Solo temíamos una cosa Que no fueras capaz de llegar hasta aquí Pero lo has conseguido Has estado a la altura de tu sangre De tu linaje Y eso significa que es aquí Y no entre los doine Donde está tu sitio Eres la hija De Lara Dorren Aep Shiadal Soy hija de Pavetta Ni siquiera sé Quién es esa Lara Se estremeció Aunque muy levemente Y de forma casi imperceptible En tal caso Dijo el elfo Será mejor que te explique Quién es esa Lara Como el tiempo premia Preferiría dejar las explicaciones Para el viaje Aunque con esa exhibición insensata Por poco no revientas a la yegua Que por poco no la reviento Tú no sabes lo que puede aguantar esa yegua Y... ¿A dónde tenemos que ir? Eso, con tu permiso También te lo explicaré por el camino En vista de que aquel alocado galope No tenía ningún sentido Y no conducía a nada Siri frenó a Kelpa Que no paraba de bufar Avalak No le había mentido Allí En campo abierto En las praderas y bresales Donde sobresalían los menjires Actuaba aquella misma fuerza Que se sentía en Thor Israel Ya podía uno tratar de salir disparado En la dirección que fuese Al cabo de una legua Más o menos Una fuerza invisible Le obligaba a trazar un círculo Siri Le dio unas palmadas en el cuello a Kelpa Mientras contemplaba al grupo de elfos Que cabalgaban tranquilamente Poco antes Cuando Avalak le había contado por fin Que querían de ella Se habían lanzado al galope Para escapar de ellos Poniendo tierra de por medio Para escapar de ellos Y de su arrogante E insólita petición Pero ahí estaban de nuevo Delante de ella Había recorrido una legua Más o menos Avalak No le había mentido No tenía escapatoria Lo único bueno de la galopada Fue que se le enfrió la cabeza Y le calmó los nervios Ahora estaba bastante más tranquila Sin embargo Seguía muy enfadada En buena me he metido Pensó ¿Quién me mandaría entrar en la torre? Se estremeció al recordarlo Al recordar el momento en que Bonhart Avanzaba hacia ella por el hielo Sobre su caballo Cubierto de espuma Volvió a estremecerse otra vez Con más fuerza Y se tranquilizó Estoy viva Pensó Mirándose alrededor Aún no ha acabado el combate Solo la muerte Pondrá fin al combate Todo lo demás Es una mera interrupción Eso Es lo que me enseñaron En caer, Morghen Puso a Kelpa al paso Después Viendo que la yegua Levantaba la cabeza Con bravura Al trote Pasaba entre las hileras De menjires La hierba Y el brezo Le llegaban a la altura De los estribos No tardó en dar alcance A Avalak Y a las tres elfas El sabio Sonriendo levemente Volvió hacia ella Sus inquisitivos ojos De color agua marina Te lo pido por favor Avalak Gruñó Dime que todo Ha sido una broma De mal gusto Algo parecido A una sombra Recorrió el rostro Del elfo No tengo costumbre De bromear Dijo Pero Ya que lo consideras Una broma Me permito repetírtelo Con toda solemnidad Queremos que nos entregues A tu hijo Golondrina Hija De Lara Dorren En cuanto des a luz A ese hijo Te dejaremos marcharte De aquí Y regresar a tu mundo Por supuesto La elección es tuya Me imagino que tu alocada Cabalgada Te habrá ayudado A tomar una decisión ¿Cuál es tu respuesta? Mi respuesta es No Contestó Siri Con rotundidad Categóricamente Definitivamente no No estoy dispuesta Y no hay más de qué hablar Es difícil Se encogió de hombros Reconozco Que estoy decepcionado Pero bueno Tú Eliges ¿Cómo se puede pretender Algo así en todo caso? Gritó Con voz temblorosa ¿Cómo te has atrevido? ¿Con qué derecho? Él la miraba tranquilo Siri notó que las elfas También la estaban mirando Me parece Dijo el elfo Que ya te he contado Con todo detalle La historia De tu estirpe Daba la sensación De que lo habías entendido Por eso Tu pregunta Me deja de piedra Tenemos derecho Y podemos exigir Golondrina Tu padre Gregenan Nos quitó un niño Tú nos los vas a devolver Pagarás la deuda Me parece algo lógico Y justo Mi padre No recuerda a mi padre Pero se llamaba Duny No Gregenan Ya te lo he dicho Y yo ya te he explicado Que unas cuantas Ridículas generaciones Humanas No tienen ninguna importancia Para nosotros Pero es que yo no quiero Siri gritó tan fuerte Que la yegua Empezó a revolverse No quiero Lo entiendes No quiero Me repugna la idea De que me inoculen Un maldito parásito Me dan auses pensar Que ese parásito Crecería dentro de mí Que Se cayó de repente Viendo la cara De las elfas En dos de ellas Se reflejaba Un asombro infinito En la tercera Un odio infinito Avalak Toció intencionadamente Vamos a adelantarnos Un poco Dijo Con frialdad Para poder hablar A solas Tus opiniones Golondrina Son demasiado radicales Para ser emitidas En presencia De testigos Ella le obedeció Estuvieron un buen rato Cabalgando Sin hablar Me escaparé De ustedes Siri Rompió el silencio No podrás Retenerme En contra De mi voluntad Me escapé De la isla De Thanedd Me escapé De mis captores Y de los Nilfgaardianos Me escapé De Von Hart Y de Antillo También me escaparé De ustedes Ya encontraré Un remedio Contra sus hechicerías Creía que contaba Sobre todo Con tus amigos Respondió el elfo Después de unos instantes Con Jennifer Con Geralt ¿Estás al corriente De eso? Siri Suspiró sorprendida Ah, claro Es verdad Eres un sabio En tal caso Deberías saber Que precisamente Es a ellos A quienes tengo presentes Ahora mismo Allá en mi mundo Ellos están en peligro Y resulta que Ustedes se empeñan En retenerme aquí Prisionera Bueno Como mínimo Durante nueve meses Como ves No tengo elección Entiendo que para ustedes Lo importante sea Ese niño La antigua sangre Pero yo no puedo hacerlo Simplemente No puedo El elfo Se quedó unos momentos callado Cabalgaba tan cerca de ella Que la rozaba con la rodilla Como ya te he dicho Tú Eres la que elige Pero Deberías saber una cosa No sería honrado Ocultártelo De aquí Es imposible Escapar Golondrina Así que Si te niegas A colaborar Te quedarás aquí Para siempre Jamás volverás A ver tu mundo Y tampoco volverás A ver a tus amigos Ese es un chantaje Repugnante En cambio El grito No le impresionó Lo más mínimo Si aceptas Nuestra propuesta Te demostraremos Que el tiempo No tiene ninguna importancia No comprendo Aquí el tiempo Transcurre de un modo Distinto que allá Si nos prestas Ese servicio Obtendrás algo a cambio Haremos que recuperes Todo el tiempo Que pierdas Aquí con nosotros Con el pueblo De los alisos Siri callaba Con los ojos clavados En las crines negras De Kelpa Tengo que ganar tiempo Pensaba Como decía Besemir En Kaer Morghen Si te van a colgar Pide un vaso de agua Nunca se sabe Qué puede pasar Mientras te lo traen Una de las elfas Gritó repentinamente Dio un silbido El caballo de Avalaj Relinchó Y empezó a removerse Nervioso en el sitio El elfo lo controló Les gritó algo A las elfas Siri vio Como una de ellas Sacaba un arco De una funda de cuero Que colgaba Junto a la silla Se puso de pie Sobre los estribos Y se cubrió Los ojos Con una mano No pierdas la calma Dijo Avalaj En tono severo Siri suspiró A unos 200 pasos De ellos Unos unicornios Galopaban A través del bresal Era toda una manada No menos De 30 ejemplares Siri Ya había visto Antes algún unicornio En ocasiones Sobre todo Al alba Se acercaban Al lago Que había Junto a la torre De la golondrina Pero nunca Le permitían Que se aproximaran A ellos Desaparecían Como fantasmas A la cabeza De la manada Marchaba un gran Cemental De un raro Pelaje rojizo De pronto Se detuvo Relinchó De un modo Sobrecogedor Y se puso De manos De una forma Imposible Para cualquier caballo Dio unos pasos Sobre las patas Traseras Agitando las delanteras En el aire Siri se dio cuenta Con asombro De que Avalak Y las tres elfas Estaban musitando algo Que salmodeaban a coro Una extraña Y monótona melodía ¿Quién eres tú? Sacudió la cabeza ¿Quién eres? La pregunta Volvió a resonar Dentro de su cabeza Palpitándole En las sienes De pronto El cántico De los elfos Subió de tono El unicornio Alazán Relinchó Y toda la manada Secundó su relincho La tierra tembló Cuando los animales Echaron a correr Cesó la canción De Avalak Y las elfas Siri vio al sabio En jugarse el sudor De la frente Con disimulo El elfo La miró de reojo Comprendió Que ella Le había visto Aquí no todo Es tan bonito Como parece Dijo secamente No todo Les dan miedo Los unicornios Pero si son muy listos Y simpáticos El elfo No respondió He oído decir Siri No se dio por vencida Que a los elfos Y los unicornios Se quieren mucho Él Volvió la cabeza Considera entonces Dijo Con frialdad Que lo que has visto Ha sido una pelea De enamorados Ella no hizo más preguntas Ya tenía bastante Con sus propias preocupaciones Las cimas de las colinas Estaban coronadas Por menjires Y cromlex A Siri Le recordaron A la piedra De Elander Donde Jennifer Le había enseñado Lo que es la magia Pero hacía ya mucho De aquello Pensó Habían pasado siglos Una de las elfas Volvió a gritar Siri miró En la dirección Que había señalado Antes de que le diera Tiempo A comprobar Que la manada Guiada por el cementer Alazán Había regresado También gritó Otra elfa Siri se puso De pie En los estribos Desde el lado opuesto Saliendo de detrás De una colina Avanzaba otra manada El unicornio Que la guiaba Era de pelaje Azulejo Rodado Avalak Pronunció Unas rápidas palabras En la lengua Elilon Que tan difícil Le resultaba A Siri Pero la chica Pudo entender Alguna cosa Sobre todo Porque las elfas Obedeciendo A una orden Cogieron sus arcos Avalak Volvió el rostro Hacia Siri Y esta notó Como si alguien Empezara a susurrar Dentro de su cabeza Era un murmullo Muy parecido Al que se escucha Al poner una caracola Junto al oído Pero bastante Más fuerte No te resistas Decía esa voz No te defiendas Tengo que dar un salto Tengo que llevarte A otro sitio Te amenaza Un peligro mortal Desde la distancia Les llegó un silbido Y un grito prolongado Poco después La tierra Empezó a temblar Bajo unos cascos Con herraduras Por detrás de la colina Aparecieron unos jinetes Todo un destacamento Los caballos Iban cubiertos Con paramentos Los jinetes Llevaban yelmos Con cimeras Mientras galopaban Las capas Flameaban Sobre sus hombros Su color Entre sinabrio Amaranto Y carmesí Recordaba El resplandor De un incendio En el cielo Debilmente Iluminado Del anochecer Gritos Silbidos Los jinetes Corrían hacia ellos Sin romper La formación Antes de que hubieran Recorrido media legua Ya no quedaba Un solo unicornio Habían desaparecido En la estepa Dejando tras de sí Una nube de polvo El caudillo De los jinetes Un elfo De cabellos negros Montaba un semental Vallo oscuro Grande como un dragón Engalanado Como todos los caballos Del destacamento Con un paramento Bordado De escamas De dragón La bestia Además Llevaba en la frente Un bucranio Cornudo Verdaderamente Diabólico Como todos los elfos El jinete moreno Llevaba bajo la capa De color Sinabrio Amaranto Carmesí Una cota de malla Formada por aros De un diámetro Increíblemente pequeño Gracias a lo cual Se ajustaba suavemente Al cuerpo Como si fuera Una prenda de lana Avalak Dijo Haciendo un saludo militar Eredin Me debes un favor Ya me lo pagarás Cuando te lo pida Te lo pagaré Cuando me lo pidas El elfo moreno Desmontó Avalak Le imitó Y ordenó Con un gesto a Siri Que hiciera otro tanto Subieron por una colina Situada Entre unas peñas blancas De formas prodigiosas Cubiertas de evónimo Y de matas rastreras De arrayán en flor Siri Les observaba Los dos medían lo mismo O sea Ambos eran de una estatura Descomunal Pero Avalak Tenía una cara dulce Mientras que el rostro Del moreno Hacía pensar en un ave rapaz El rubio Y el moreno Pensó Siri El bueno y el malo La luz Y la oscuridad Permite que te presente Sirael Este es Eredin Break Glass Mucho gusto El elfo Hizo una reverencia Siri le correspondió Con escaso garbo ¿Cómo has sabido? Preguntó Avalak Que estábamos en peligro No tenía ni idea El elfo Observaba atentamente A Siri Estamos patrullando La llanura Porque se ha corrido La voz De que los unicornios Se han vuelto inquietos Y agresivos No se sabe por qué Mejor dicho Ahora Ahora Ya se sabe Es por ella Está claro Avalak Ni le dio la razón Ni se la quitó Pero Siri En un gesto arrogante Le aguantó la mirada Al elfo De negros cabellos Durante unos instantes Se estuvieron mirando Fijamente Ninguno de los dos Quería ser el primero En bajar los ojos Así que se trata De la antigua sangre Constató el elfo Aen Hen Hiker La herencia De Chiadal Y Lara Dorren Cuesta creerlo Pero Si es una niña Doine Una hembra humana Joven Avalak No respondió No se le alteraba La expresión Parecía indiferente Supongo Prosiguió el elfo moreno Que no estarás equivocado Va Lo tomaré Como un axioma Dicen las malas lenguas Que tú nunca te equivocas En esta criatura Oculta en su interior Se encuentra el gen de Lara Es verdad Si se examina Meticulosamente Se pueden detectar Ciertos rasgos Que dan testimonio Del linaje De la joven Lo cierto es Que hay algo En sus ojos Que recuerda Lara Dorren ¿A que sí Avalak? ¿Quién mejor que tú Para apreciarlo? Tampoco en esta ocasión Respondió Avalak Pero Siri advirtió Una sombra de rubor En su cara pálida Se sorprendió mucho Y le dio que pensar En resumen El moreno Torció el gesto En esta joven Doine Hay algo valioso Algo preciado Ya me doy cuenta Es la misma sensación Que si se hubiera encontrado Una pepita de oro En un montón de mierda Los ojos de Siri Echaban chispas de rabia Avalak Volvió lentamente La cabeza Hablas Dijo despacio Igualito que un ser humano Eredin Eredin Breac Glass Sonrió Enseñando los dientes Siri ya había visto antes Esa clase De dentadura Muy blanca Con dientes Muy menudos Muy diferentes A los humanos Todos idénticos Sin colmillos Había visto dentaduras Como esa En los elfos muertos Que le hacían alineados En el patio Del cuerpo de guardia De Kaedwen También se había fijado En los dientes De chispas Parecidos a aquellos Pero en la sonrisa De chispas Aquellos dientes Parecían bonitos En cambio A Eredin Le daban un aspecto Siniestro Y esta mocosa Dijo el elfo Que por cierto Está intentando Matarme con la mirada ¿Conocería el motivo Del por qué Está aquí? Desde luego ¿Y está dispuesta A cooperar? Aún no del todo No del todo Repitió Ah Eso No está bien Porque la naturaleza De la cooperación Requiere que esta Sea completa Si no es completa Sencillamente No puede salir bien Y ya que no se para Media jornada A caballo De Tir Naalía Convendría saber A qué podemos Atenernos No hay que ponernos Nerviosos Avalak Resopló levemente ¿A qué viene Tanta prisa? ¿Qué vamos a ganar Con eso? La eternidad Eredin Break Glass Se puso serio Algo brilló Brevemente En sus ojos Verdes Pero esa Es tu especialidad Avalak Tu especialidad Y tu responsabilidad ¿Tú lo has dicho? Yo lo he dicho Y ahora Discúlpame Pero mis deberes Me reclaman Les dejo Una escolta Para mayor seguridad Les aconsejo Que pasen aquí Esta noche En esta colina Si se ponen En marcha Al amanecer Estarán en Tir Naalía A la hora apropiada Bafael Ah sí Una cosa más Se agachó Y arrancó Una rama florida De Arrayán Se la llevó A la cara Después Con una reverencia Se la ofreció A Siri En señal De disculpa Dijo Lacónicamente Por mis palabras Poco meditadas Bafael Luned Se retiró Rápidamente Y muy poco después La tierra Tembló bajo los cascos De los caballos Al alejarse Con parte Del desacamento Por favor No me vayas a decir Dijo Siri Alterada ¿Qué es con él Con quien Que es él Si es él Entonces nunca en la vida No Respondió sin prisas Avalak No se trata de él Tranquila Siri Se acercó El Arrayán A la cara Para que Avalak No advirtiera La excitación Y la fascinación Que la embargaban Estoy tranquila Los secos cardos Y el brezo Estepario Se dieron el paso A la frondosa hierba verde Y a los húmedos helechos En los suelos Encharcados Abundaban los ranúnculos De flores amarillas Y las manchas violetas De los lupinos Al poco Divisaron un río Pese a la transparencia Cristalina De sus aguas Tenía una coloración Pardusca Olía a turba Avalak Iba interpretando Con su caramillo Distintas sonadas alegres Siri Apesadumbrada Estaba concentrada En sus pensamientos ¿Quién? Preguntó por fin Va a ser el padre De ese niño Tan importante para ustedes ¿O es que eso no tiene importancia? Sí que la tiene ¿Debo entender que has tomado una decisión? No No debes entender eso Sencillamente quiero aclarar algunas cuestiones Estoy a tu servicio ¿Qué deseas saber? ¿Sabes muy bien qué? Durante un rato Cabalgaron en silencio Siri vio unos cisnes Que se deslizaban con mucha agilidad Por el río Al padre del niño Dijo tranquilamente Avalak Yendo al grano Será Auberon Muirsetac Auberon Muirsetac Es nuestro ¿Cómo lo llamas? ¿El caudillo supremo? ¿El rey? ¿El rey de todos los Aenseide? Los Aenseide El pueblo de la colina Son los elfos de tu mundo Nosotros somos los Aeneli El pueblo de los alisos Pero Auberon Muirsetac En efecto Es nuestro rey ¿El rey de los alisos? Se le puede llamar así Cabalgaron en silencio Hacía mucho calor Avalak Dime Si me decido Entonces Más tarde ¿Seré libre? Serás libre Y podrás marcharte Donde quieras Siempre que no prefieras Quedarte Con el niño Siri resopló con desdén Pero no dijo nada Entonces ¿Ya has tomado una decisión? Preguntó Avalak La tomaré Cuando hayamos llegado Ya hemos llegado Por detrás de las ramas De los sauces llorones Que caían hacia el agua Formando una cortina verde Siri divisó los palacios Nunca en la vida Había visto nada semejante Aunque estaban construidos En mármol Y alabastro Los palacios eran ligeros Como cenadores Parecían tan delicados Vaporosos Y ondulantes Como si no fueran edificios Sino espectros de edificios Siri temía que en cualquier momento Pudiera levantarse el viento Y los palacios se desvanecieran Junto con la bruma Que surgía del río Pero cuando sopló el viento Cuando se despejó la bruma Cuando las ramas de los sauces Se agitaron Y se rizó la superficie del río Los palacios No desaparecieron Ni tenían intención de desaparecer Aunque si ganaron en encanto Siri contemplaba exaseadas Las terrazas Las torretas que sobresalían del agua Como si fueran flores De nenúfares Los puentes que colgaban sobre el río Como festones de hiedra Las escaleras Los escalones Las barandas Los arcos Y pórticos Los peristilos Los pilares Y columnas Las cúpulas Y los cupulines Los esbeltos pináculos Y torres Que parecían espárragos Tirna alía Dijo en voz baja Avalak Cuanto más cerca estaban Con más fuerza Se encogía el corazón Ante la belleza De aquel lugar Que dejaba sin hablar Y hacía que las lágrimas Afloraran a los ojos Siri Observaba las fuentes Los mosaicos Y terracotas Las estatuas Y monumentos Miraba las construcciones caladas Cuya finalidad No comprendía Y también aquellas otras Que con seguridad No servían para nada Al margen de la estética Y la armonía Tirna alía Repitió Avalak ¿Habías visto alguna vez Algo semejante? Desde luego Sintió un nudo En la garganta Una vez vi los restos De algo semejante En Chaerawed Esta vez Le tocó al elfo Estar un buen rato callado Cruzaron a la otra orilla del río Por un puente de arcos calado Daba tal sensación de fragilidad Que Kelpa Estuvo mucho tiempo resistiéndose Y bufando Hasta que se animó A pasar por allí Aunque estaba nerviosa Y excitada Ciri se fijaba en todo Con mucho detenimiento Pues no quería perderse nada Ninguna de las imágenes Que ofrecía la legendaria ciudad De Tirna alía En primer lugar Porque la curiosidad La asusaba Y en segundo Porque no dejaba de pensar En la huida Y estaba muy pendiente De cualquier posible ocasión En los puentes Y terrazas En las alamedas Y peristilos En los balcones Y pórticos Veía pasar a los elfos De largas cabelleras Vestidos con almillas ceñidas Y capas cortas Bordadas con motivos foliáceos De fantasía Miraba a las elfas Bien peinadas Y muy maquilladas Llevando vestidos sueltos O trajes de aire masculino Delante del pórtico De uno de los palacios Les recibió Eredin Breach Glass Una escueta orden suya Bastó Para que acudieran Con precesa Una muchedumbre De jóvenes elfas Vestidas de gris Las cuales se ocuparon En silencio De los caballos A Ciri Hubo algo Que le llamó La atención Avalak Eredin Y todos los elfos Que había conocido Hasta entonces Eran de una estatura Insólita Y para mirarle A los ojos Tenía que levantar La vista Pero las elfas De gris Eran mucho más Bajas que ella Otra raza Pensó Una raza De ciervos También allí En ese mundo Fabuloso Había quien Trabajara Para los holgazanes Entraron en el palacio Ciri suspiró Era una niña De sangre real Se había criado En un palacio Pero semejantes Mármoles Y malaquitas Semejantes estucos Suelos Mosaicos Espejos Y candelabros Nunca los había visto En aquel interior Deslumbrante Se sentía A disgusto Torpe Fuera de sitio Polvorienta Sudorosa Y fatigada Por el viaje Avalak Por el contrario No se alteró En absoluto Se sacudió Con un guante Los pantalones Y la caña De las botas Sin preocuparse Por el hecho De que el polvo Se posara En un espejo Después Con ademanes Señoriales Le entregó Los guantes A una joven Elfa Inclinada Ante él Auberon Preguntó Preguntó Lacónicamente Sin estrés Sin presión Descansada Tranquila Y de buen humor Para estar de buen humor Nada mejor que un baño Un vestido nuevo Un peinado nuevo Y maquillaje Auberon Aguantala todavía A ese tiempo Digo yo Ciri suspiró Hondo Y miró Detenidamente Al elfo Se quedó Sorprendida Al darse cuenta De que lo había Encontrado Muy simpático Al sonreír Eredin Mostró su dentadura Uniforme Desprovisa De colmillos Solo hay una cosa Que me hace dudar Declaró Eredin Me refiero A los ojos De nuestra golondrina Se entellean Como los de un halcón Nuestra golondrina No para De lanzar miradas A derecha E izquierda Igualito que un hurón Buscando un agujero En la jaula Por lo que veo Golondrina aún está lejos De la capitulación Incondicional Avalak No hizo ningún comentario Ciri Se entiende Tampoco No me sorprende Prosiguió Eredin No podría ser De otra manera Tratándose de la sangre De Gliadal Y Lara Dorren Pero escúchame Con atención Mucha atención Si Rael De aquí No hay escapatoria No existe Ninguna posibilidad De romper La Geas Garad La barrera Mágica La mirada De Ciri Decía a las claras Que tendría que comprobarlo Para creérselo Incluso si Por algún prodigio Se viniera Bajo la barrera Eredin No le quitaba No le quitaba la vista De encima Debes saber Que eso significaría Tu perdición Este mundo Parece muy bonito Pero también Puede traer la muerte Sobre todo Para los extraños La herida Que produce Una cornada De unicornio No la cura Ni siquiera La magia También Deberías saber Continuó Sin dar tiempo A comentarios Que tu talento salvaje No te ayuda En nada No vas a dar El salto Mejor ni lo intentes Pero es que Aunque así fuera También te digo Que mis Dearg Ruadri Mis jinetes rojos Son capaces De darte alcance Hacen las cimas Del tiempo Y del espacio Ciri no entendía Muy bien A qué se refería Pero la inquietó Que Avalak Se hubiera puesto Muy serio De repente Y hubiera torcido El gesto Evidentemente Molesto Con la admonición De Eredin Sí Como si Eredin Hubiera hablado De más Vamos Dijo Con tu permiso Si Israel Ahora van a ocuparse De ti las mujeres Tienes que estar Muy guapa La primera impresión Es la que cuenta Parecía que el corazón Le iba a estallar La sangre Le latía En las sienes Las manos Le temblaban Apretó con fuerza Los puños Para controlarlas Inspiró Y expiró Lentamente Hasta que recobró La calma Relajó los hombros Hizo unos movimientos Con la nuca Atenazada por los nervios Volvió a mirarse En aquel gran espejo Su aspecto No le hacía Demasiado gracia El pelo Húmedo aún Después del baño Se lo habían cortado Y peinado De un modo Que le disimulara La cicatriz Al menos un poco El maquillaje Realzaba la belleza De los ojos Y la boca Tampoco le sentaban Nada mal La falda plateada Abiertas a medio muslo El chaleco rojo Y la blusa ligera De crepé Color perla El fular al cuello Le daba un toque Sugerente Al conjunto Ciri se retocó Y se alisó El fular Tras lo cual Se llevó la mano A la entrepierna Y ahí se colocó Lo que se tenía Que colocar Y lo que llevaba Puesto bajo la falda Era una verdadera Maravilla Unas braguitas Delicadas Como una telaraña Y unas medias Que casi llegaban Hasta las braguitas Quedando increíblemente Ajustadas A los muslos Sin necesidad De ligas Cogió el picaporte Vacilante Como si no fuera Un picaporte Sino una cobra Dormida Pestes Pensó automáticamente En el fico Soy capaz de hacer Frente a hombres Armados Podré enfrentarme A uno de Cerró los ojos Suspiró Y entró En la habitación No había nadie Allí dentro En una mesa De malaquita Había un enorme libro Y una vieja garrafa En las paredes Se veían Extraños Bajorrelieves Y frisos Cortinas drapeadas Gobelinos floreados Y en el rincón opuesto Había una cama Con baldaquín De nuevo El corazón Le empezó a latir Con fuerza Tragó saliva Con el rabillo Del ojo Detectó un movimiento No en la habitación En la terraza Allí estaba Él sentado Ofreciéndole Medio perfil Aunque ya había aprendido Que entre los elfos Nadie tiene el aspecto Que ella acostumbraba Creer Ciri Sufrió una ligera Sacudida Siempre que se hablaba De un rey Por la razón Que fuera Tenía presente La figura De Erdil De Verden De quien había estado Muy cerca De convertirse En nuera En cierta ocasión Cuando pensaba En un rey Se imaginaba Un gordinflón Inmovilizado Por montañas De grasa Que apestaba A cebolla Y a cerveza Con la nariz colorada Y los ojos Inyectados en sangre Asomando por encima De una barba Repugnante Sosteniendo un cetro Y un orbe En las manos Hinchadas Y llenas de manchas Pardas Pero junto A la baranda De la terraza Estaba sentado Un rey Completamente Diferente Era muy delgado Y también se veía Que era muy alto Tenía el cabello Ceniciento Y lo llevaba Ceñido Con unas largas Cintas blancas Que le caían Sobre los hombros Vecía un jubón negro De terciopelo Llevaba las típicas Botas élficas Con numerosas Cebillas A lo largo De toda la caña Sus manos Eran estrechas Blancas Con los dedos Largos Estaba entretenido Haciendo pompas De jabón Sujetaba una palangana Con jabón Y una pajita En la que soplaba Cada dos por tres Y las pompas Irizadas Bajaban flotando Al río Ciri Carraspeó Suavemente El rey De los salizos Volvió la cabeza Ciri no pudo evitar Un suspiro Sus ojos Eran extraordinarios Claros Como el plomo fundido Enormes Y llenos De una tristeza Indescriptible Golondrina Dijo Si Rael Te doy las gracias Por haber aceptado Venir Ciri tragó saliva No sabía En absoluto Qué decir A Oberon Muirsetag Se llevó la pajita A la boca Y mandó por los aires Una nueva pompa Para controlar El temblor De sus manos Las enlazó E hizo crujir Los dedos Después Se alizó nerviosa Los cabellos El elfo Hacía como que Dedicaba toda su atención Exclusivamente A las pompas ¿Estás nerviosa? No Mintió Descaradamente No le estoy ¿Tienes prisa? Pues claro Seguramente había en su voz Un desapego excesivo Y Ciri sintió que estaba Haciendo equilibrios Al límite de la cortesía Pero el elfo No pareció darse cuenta Formó una pompa enorme En el extremo de la pajita Y con unos meneos Le dio forma de pepino Estuvo unos instantes Admirando su obra Puedo preguntarte Si no es indiscreción ¿A dónde quieres ir Con tanta prisa? A casa Respondió con brusquedad Pero enseguida Se corrigió Y añadió En un tono más relajado A mi mundo ¿A dónde? A mi mundo Ah Perdona Habría jurado que decías A mi mulo Y me habría chocado mucho La verdad Hablas muy bien Nuestro idioma Pero te convendría Trabajar un poco más La pronunciación Y el acento Importa mucho Cómo acentué Pero si que no me han traído Para hablar Nada está de más Cuando se aspira A la perfección En el extremo de la pajita Había surgido Una nueva pompa Que se desprendió Y empezó a flotar Por los aires Antes de estallar Al chocar con la rama De un sauce Ciri suspiró El caso es que tienes prisa Por volver a tu mundo Siguió diciendo Tras una breve pausa El rey Auberon Moirsetag Tu mundo La verdad es que Los seres humanos No destacan Por su modestia Removió el recipiente Con la pajita Sin aparente esfuerzo Dio un soplido Y se vio rodeado Por un enjambre De pequeñas pompas Iridescentes El hombre Dijo Tu peludo antepasado Por parte del padre Apareció en el mundo Mucho más tarde Que la gallina Y jamás he oído Que gallina alguna Se arrogara Derecho sobre el mundo ¿Por qué te mueves tanto Y te meneas Todo el rato Como un mono? Lo que te estoy diciendo Tendría que interesarte Así es la historia Ah, sí A ver si lo adivino A ti esta historia Ni te va ni te viene Y te parece aburrida Una gran pompa De aspecto opalino Echó a volar En dirección al río Siri callaba Y se mordía los labios Tu peludo antepasado Continuó el elfo Agitando la pajita En la palangana Aprendió muy pronto A utilizar el pulgar Oponible Y su inteligencia Vestigial Con su ayuda Hizo distintas cosas Por lo general Tan ridículas Como terribles Lo que quiero decir Es que Si alguna cosa De las que creó Tu antepasado No era terrible Entonces Sería ridícula Otra pompa más Y enseguida otra Y luego otra La verdad es que A nosotros Los Aen Eli Nos importaban Bien poco Las hazañas De tu antepasado Nosotros A diferencia De los Aen Seidi Nuestros primos Abandonamos Aquel mundo Hace ya mucho tiempo Elegimos otro universo Más interesante Y es que En aquel tiempo Y eso te va a sorprender Era posible trasladarse De un mundo A otro Con bastante libertad Con algo de talento Y de práctica Se entiende No me cabe Ninguna duda De que entiendes Lo que quiero decir Siri Estaba intrigadísima Pero aguantaba Callada Consciente de que El elfo Estaba tomándole El pelo No quería Ponérselo fácil Auberon Muirsetac Sonrió Se dio la vuelta Llevaba un collar De oro Un distintivo Que en la antigua lengua Se conocía Con el nombre De Torch Mire Luned Dio un ligero Soplido Sacudiendo la pajita Con viveza En su extremo No surgió Como antes Una sola pompa Grande Sino unas cuantas Ya verás Que tus locuras Fueron pompas De jabón Tarareó Ay sí Así fue Así fue Tanto hablar Para qué Andaremos por aquí Y por allá Qué más da que los doine Se hayan empeñado En aniquilar Su propio mundo Pereciendo con él Ya nos iremos A cualquier otro sitio A otra pompa De jabón Bajo su apremiante mirada Siri asintió con la cabeza Y se humedeció Los labios El elfo Volvió a sonreír Sacudió una pompa Sopló una vez más Consiguiendo esta vez Que en el extremo De la pajita Se formaron Un gran racimo De pompas pequeñas Unidas Las unas a las otras Se produjo La conjunción El elfo Alzó la pajita Cargada de pompas El número de mundos Hasta creció Pero la puerta Está cerrada Está cerrada Para todos Salvo un puñado De elegidos Y el tiempo corre Hay que abrir La puerta Urgentemente Es un imperativo ¿Entiendes esta palabra? No soy tonta No No lo eres Volvió la cabeza No puede serlo Eres Una A en gen Y ker De la antigua sangre Acércate Le tendió la mano Y Ciri Sin querer Apretó los dientes Pero Auberon Tan solo le tocó El antebrazo Y después La mano Ella notó Un agradable Hormigueo Se atrevió A mirarle A sus increíbles ojos Cuando me lo dijeron No me lo creí Susurró él Pero es verdad Tienes los ojos De Giadal Los ojos de Lara Ciri Bajó la mirada Se sentía insegura Y estúpida El rey de los alisos Apoyó los codos En la baranda Y la barbilla En las manos Durante un buen rato Pareció interesarse Exclusivamente Por los cisnes Que nadaban En el río Gracias por haber venido Dijo al fin Sin volver la cabeza Y ahora Márchate Y déjame a solas Encontró a Avalak En la terraza Sobre el río En el momento preciso En que se subía A una barca En compañía De una elfa preciosa Con el cabello rubio Como la paja Tenía los labios Pintados De color pistacho Y llevaba un maquillaje De polvillos dorados En los párpados Y las sienes Ciri Ciri Si puedes Y las escaleras ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? observándola con una rara sonrisa estás decepcionada afirmó no preguntó decepcionada desilusionada y sobre todo indignada para nada no le estoy ni tienes por qué estarlo dijo el elfo ya en serio auberon te ha tratado con todo respeto como si fueras una nativa a en elli no olvides que nosotros el pueblo de los alisos nunca llevamos prisa tenemos tiempo él me ha dicho una cosa muy distinta sé lo que te ha dicho y también sabes qué significa todo esto claro siri ya había aprendido mucho ni un simple suspiro ni un temblor de párpados delataron su impaciencia y su rabia cuando avalak volvió a llevarse la flauta a los labios y se puso a tocar una melodía nostálgica y así estuvo un buen rato la barca surcaba las aguas siri contaba los puentes que iban pasando sobre sus cabezas tenemos razones muy serias para suponer anunció el elfo justo después del cuarto puente que tu mundo corre el peligro de desaparecer por un cataclismo climático a gran escala como letrada que eres seguro te has topado con el hay y clean espías la profecía de itlina en ese presagio se habla del frío blanco a nuestro entender se trata de una potente glaciación y como resulta que el 90 por ciento de la tierra firme de tu mundo se encuentra en el hemisferio septentrional la glaciación puede amenazar a la mayoría de los seres vivos sencillamente morirán de frío los que sobrevivan se hundirán en la barbarie se exterminarán entre sí en luchas despiadadas por el sustento se convertirán en la presa de los depredadores enloquecidos por el hambre recuerda el texto de la profecía tiempo de odio tiempo de la ventisca del lobo siri no le interrumpía no fuera a ponerse a tocar ese niño en el que tenemos depositadas tantas esperanzas prosiguió avalag mientras jugueteaba con la flauta descendiente y portador del gente lara dorren un gen que fue especialmente creado por nosotros puede salvar a los habitantes de ese mundo creemos y no sin fundamento que el descendiente de lara y también tuyo claro está disfrutará de unas capacidades mil veces superiores a las que poseemos nosotros los sabios las mismas que de forma residual tú misma posees sabes a qué me refiero verdad siri ya había conseguido aprender que en la antigua lengua semejantes figuras retóricas aunque eran preguntas aparentes lejos de requerir una respuesta la excluían de hecho en resumen prosiguió avalag no se trata tan solo de que podamos desplazarnos de un mundo a otro de que nos traslademos nosotros mismos al fin y al cabo no somos tan importantes lo decisivo es que se abra art gaed la puerta grande y duradera a través de la cual todos podrían pasar antes de la conjunción podíamos hacerlo también ahora queremos que sea posible vamos a evacuar de ese mundo agonizante a los aenseidi que habitan allí a nuestros hermanos a quienes tenemos que prestar ayuda no podríamos vivir con la idea de que nos habíamos desentendido de nuestra obligación y también vamos a salvar vamos a evacuar de ese mundo a todos los seres amenazados a todos sirrael también a los humanos de verdad siri no pudo contenerse también a los doyne también ya ves hasta qué punto eres importante cuántas cosas dependen de ti lo importante que es que seas paciente lo importante que es que vuelvas al cuarto de auberon y pases la noche con él créeme su conducta no ha sido una muestra de desgana sabe que para ti esto no es nada fácil sabe que de precipitar sin oportunamente podría molestarte y desanimarte sabe muchas cosas golondrina ya te habrás dado cuenta sin duda si ya me he dado cuenta dijo con un resoplido y también me he dado cuenta de que la corriente nos ha arrastrado ya bastante lejos de tirna lía ya va siendo hora de agarrar los remos que por cierto no veo por ninguna parte porque no hay abalak levantó un brazo giró la mano chasqueó los dedos la barca se detuvo permaneció quieto un instante y después empezó a navegar contra corriente el elfo se acomodó en el asiento se llevó el caramillo a los labios y se entregó sin descanso a la música por la noche el rey de los alisos la invitó a cenar al verla entrar acompañada del frufru de la seda le indicó con un gesto que se sentara a la mesa no había criados él mismo le sirvió la cena consistía en más de una docena de variedades de verduras también habían setas fritas y estofadas bañadas en salsa siri nunca había probado de esa clase de setas algunas eran blancas y finas como hojas de un sabor delicado y suave otras eran marrones y negras carnosas y aromáticas tampoco le escatimó a verón el vino rosado entraba muy bien pero se subía a la cabeza relajaba soltaba la lengua antes de darse cuenta siri ya le había contado cosas que nunca creyó que le fuera a contar a nadie él escuchaba pacientemente y ella de pronto se acordó de lo que había ido a hacer allí se puso seria y se cayó si no he entendido mal él le sirvió unas setas nuevas verdosas con olor a tarta de manzana estás convencida de que el destino te ata a ese tal gerald así es levantó la copa marcada ya por numerosas huellas de su maquillaje el destino el o sea gerald me está predecinado y yo a él nuestras suertes están unidas por eso sería mejor que me marchara de aquí cuanto antes lo entiendes confieso que no demasiado el destino dio un trago no es una fuerza a la que es mejor no oponerse por eso creo no no gracias no me sirvas más por favor he comido tanto que voy a estallar y vas a decir lo que crees creo que sería un error retenerme aquí y obligarme a bueno ya sabes a qué me refiero tengo que marcharme de aquí llevarles ayuda cuanto antes porque mi destino el destino le interrumpió el elfo levantando su copa la predestinación algo que no se puede evitar un mecanismo que hace que un número prácticamente infinito de sucesos imposibles de prever conduzca necesariamente a un resultado y no a otro no es eso seguramente en ese caso a dónde quieres ir y para qué toma vino disfruta el momento goza de la vida lo que haya de ser será si es inevitable ni hablar eso no está bien te estás contradiciendo no es verdad negas la negación eso ya es un círculo vicioso no sacudió la cabeza no es posible quedarse de brazos cruzados sin hacer nada las cosas no ocurren así como así eso es un sofisma no debemos perder el tiempo de una forma insensata podríamos dejar escapar el momento oportuno el único momento oportuno irrepetible porque el tiempo nunca se repite permíteme a oberon se puso de pie fíjate en esto en la pared que le estaba mostrando había un alto relieve donde aparecía una gran serpiente escamosa el reptil enrollado en forma de ocho se mordía la cola con los dientes siri ya había visto algo parecido pero no recordaba dónde esta dijo el elfo es uróboros la serpiente primigenia uróboros simboliza la infinitud y ella misma es infinita es la marcha perpetua y el regreso perpetuo es algo que no tiene principio ni tiene fin el tiempo es como la serpiente primigenia el tiempo son los instantes que fluyen los granos de arena que se derraman en el reloj el tiempo son los momentos y los sucesos mediante los que nos afanamos en medirlo pero uróboros la primigenia nos recuerda que en cada momento en cada instante en cada suceso están ocultos el pasado el presente y el futuro en cada momento se oculta la eternidad cada partida es al mismo tiempo un regreso cada despedida una bienvenida cada reencuentro una separación todo es al mismo tiempo principio y final y tú también eres prosiguió sin dirigirle la mirada al mismo tiempo principio y final y ya que has mencionado el destino debes saber que ese precisamente es tu destino ser principio y final entiendes siri titubeó unos segundos pero la mirada vehemente de auberon le obligaba a responder sí entiendo desnúdate lo dijo con tal despreocupación con tal indiferencia que ella estuvo a punto de estallar con manos temblorosas siri empezó a desabrocharse el chaleco los dedos no la obedecían los corchetes botones y cintas eran pequeños y poco manejables aunque siri se apresuró todo lo que pudo deseosa de pasar ese trago cuanto antes tardó mucho tiempo en quitarse la ropa pero el elfo no daba ninguna sensación de tener prisa como si efectivamente dispusiera de toda la eternidad quién sabe pensaba a ella puede que sí una vez desnuda no sabía dónde pisar el suelo estaba helado a oberon se dio cuenta y sin palabras le señaló la cama las colchas eran de visón amplias formadas por muchas pieles cocidas entre sí mullidas cálidas gustosas cosquille antes él se tendió a su lado vestido de la cabeza a los pies hasta con las botas puestas cuando la tocó no pudo evitar ponerse rígida y se enfadó consigo misma pues estaba decidida a mostrarse orgullosa y distante hasta el final los dientes no hace falta decirlo le castañateaban ligeramente pero el tacto electrizante del elfo la calmó y sus dedos empezaron a enseñar y a impartir órdenes a dar indicaciones en el momento en que ella empezó a asimilar también sus indicaciones que casi podía anticiparse a ellas cerró los ojos y se imaginó que era misle quien estaba a su lado pero la cosa no funcionó porque no se parecía en nada a misle le fue mostrando con la mano lo que tenía que hacer ella obedeció de buena gana incluso con premura él no se precipitó en ningún momento sus caricias la dejaron suave como una cinta de seda le hizo gemir morderse los labios logró que todo su cuerpo se contrajera en un violento espasmo lo que ella no se esperaba en absoluto fue lo que hizo el elfo a continuación se levantó y se fue dejando la excitada jadeante y temblorosa ni siquiera se volvió para mirarla a siri la sangre se le subió a la cara y a las sienes se quedó encogida hecha un ovillo sobre las colchas de visón y empezó a sollozar de rabia de vergüenza y de humillación por la mañana entró abalaj en el peristilo que había detrás del palacio en medio de una hilera de estatuas las estatuas cosa rara representaban a niños elfos en distintas actitudes sobre todo haciendo diabluras el que había al lado del elfo era particularmente curioso representaba a un mocoso con un mohín de rabia y con los puños cerrados sosteniéndose sobre una sola pierna siri estuvo un buen rato con la mirada fija sentía un dolor sordo en el vientre sólo cuando abalaj la apremió ella le contó todo sin entrar en detalles y tartamudeando él dijo muy serio abalaj al terminar siri su relato ha visto los humos de esa ovine más de 650 veces créeme golondrina eso es mucho más hasta para el pueblo de los alisos y a mí qué me importa gruñó yo ya había dado mi consentimiento es que no las han enseñado sus parientes los enanos lo que es un contrato yo cumplo con mis obligaciones me entrego a mí qué más me da si él no puede o no quiere a mí qué más me da si se trata de impotencia senil o si soy yo la que no le resulto atractiva y si le damos asco los doy ne y si le pasa como a eredin y sólo ve en mí una pepita de oro en un montón de estiércol confío abalaj torció el gesto era algo inaudito que alterara la expresión de su rostro confío en que no le habrás dicho nada parecido no le he dicho nada parecido y no por falta de ganas ten cuidado no sabes a lo que te arriesgas me traes sin cuidado habíamos llegado a un acuerdo no tiene vuelta de hoja o cumples lo estipulado o anulamos el acuerdo y quedo libre ten cuidado si rael repitió abalaj señalando la estatua del chiquillo enrabietado no te portes como ese de ahí vigila cada palabra haz un esfuerzo por comprender y si hay algo que no entiendes que no te sirva de excusa para actuar precipitadamente ten paciencia recuerda que el tiempo no tiene ninguna importancia claro que la tiene ya te he dicho que no puedes portarte como una criatura testaruda te lo vuelvo a repetir se paciente con auberon es su única oportunidad para conseguir la libertad de veras dijo casi gritando empiezo a tener mis dudas empiezo a sospechar que me has engañado que todos me han engañado te he prometido la cara de abalaj estaba tan muerta como la piedra de las estatuas que vas a volver a tu mundo te he dado mi palabra dudar de la palabra dada es una ofensa muy grave para un A.N.E.L.I. para evitar que incurras en esa ofensa propongo que demos esta charla por terminada quiso marcharse pero Siri le cerró el paso sus ojos de color agua marina se volvieron más estrechos y Siri comprendió que se las estaba viendo con un elfo muy pero que muy peligroso pero ya era demasiado tarde para echarse atrás muy típico de los elfos silbó como una serpiente ofender a alguien y no permitir después que el otro se tome la revancha ten cuidado golondrina escúchame levantó altiva la cabeza el rey de los alisos no es capaz de cumplir eso está más que claro no importa si él constituye el problema o si soy yo la culpable eso es lo de menos no tiene importancia pero yo quiero cumplir el acuerdo quitarme el problema de encima de modo que ese niño que tanto significa para ustedes tendrá que serme lo otro no sabes ni de qué estás hablando y si yo soy el problema no cambió el tono ni la expresión eso quiere decir que te has confundido Avalak has hecho venir a este mundo a la persona equivocada no sabes de qué estás hablando Israel en cambio gritó si lo que pasa es que a todos le doy repulsión emplean el método de los criadores de burdéganos que no lo conocen le enseñan una yegua al semental y después le vendan los ojos y le ponen delante a una burra Avalak no se dignó siquiera en responder la esquivó sin miramientos y se alejó por la hilera de estatuas tú por ejemplo le chilló Siri si quieres me entrego a ti ¿qué dices? ¿no estás dispuesto a hacer ese sacrificio? pero si dicen que tengo los ojos de Lara él se plantó a su lado en dos saltos sus manos salieron disparadas como serpientes hacia su cuello y se cerraron como unas tenazas de acero ella comprendió que si quisiera la podría ahogar como a un pajarillo la soltó se inclinó sobre ella y la miró a los ojos desde muy cerca ¿quién eres tú? le preguntó con una calma insólita ¿para atreverte a deshonrar su nombre de este modo? ¿quién eres tú para atreverte a injuriarme con una limosna tan miserable? oh sí ya sé quién eres no eres hija de Lara eres hija de Kregenan eres una desconsiderada soberbia y narcisista doyne una representante ejemplar de una raza que no sabe nada pero que tiene que arruinarlo y destruirlo todo que ensucia cualquier cosa que toca que solo con pensar en algo lo mansilla y lo pervierte tu antepasado me robó a mi amada me la robó me quitó a Lara de un modo egoísta y arrogante pero a ti digna hija suya no te permito que me arrebate su recuerdo se dio la vuelta Ciri venció la resistencia de su laringe aplastada Avalak la miró perdóname me he portado como una estúpida y una miserable perdóname y si puedes olvídalo se acercó hasta ella y la abrazó ya está todo olvidado dijo en tono cariñoso no se hable más de la cuestión aquella noche cuando se presentó en los aposentos reales recién bañada perfumada y peinada Auberon Wiersetak estaba sentado junto a una mesa inclinado sobre el tablero de ajedrez sin palabras la invitó a sentarse enfrente de él ganó él en diez movimientos la segunda vez ella jugó con las blancas pero él se impuso en once movimientos sólo entonces levantó la mirada mostrando sus claros ojos tan singulares desnúdate por favor al menos había que reconocerle una cosa actuaba con tacto y nunca se precipitaba cuando como en ocasión anterior se levantó de la cama y se marchó sin decir nada Ciri se lo tomó con calma y resignación aunque no pudo conciliar el sueño casi hasta el amanecer pero cuando los primeros rayos del albor iluminaban las ventanas logró por fin dormirse y tuvo un sueño muy raro visó gota agachado estaba limpiando una trampa para ratas almizcleras apartando las lentejas del agua las cañas susurran movidas por el viento me siento culpable golondrina fue yo quien te sugirió la idea de esa escapada demencial demostraré el camino hacia esa maldita torre no te lo reproches viejo cuervo de no ser por la torre me habría alcanzado Von Hart aquí por lo menos estoy a salvo no aquí no estás a salvo visó gota se incorpora a sus espaldas Ciri ve una colina desnuda y ovalada el lomo algo torcido de un monstruo emboscado que se asoma por encima de la hierba en la colina hay una peña enorme dos personas al lado de la peña una mujer y una chica el viento agita y desordena la cabellera morena de la mujer los relámpagos iluminan el horizonte el caos extiende sus manos hacia ti hija mía criatura de la antigua sangre muchacha enredada en el movimiento y el cambio en la aniquilación y el renacimiento destinada y destino desde detrás de la puerta cerrada el caos extiende sus garras hacia ti sin saber aún si te convertirás en su instrumento o si serás un obstáculo para sus planes sin saber si el azar hará de ti un grano de arena en los engranajes del reloj de la fortuna el caos te tiene miedo niña del destino y pretende que seas tú quien se atemorice y por eso te envía esos sueños Visógota se agacha limpia la trampa para ratas almizcleras pero si no está vivo piensa Siri fríamente quiere eso decir que ahí en el más allá los muertos están obligados a limpiar trampas para ratas almizcleras Visógota se incorpora a sus espaldas el cielo se ilumina con el resplandor de los incendios miles de jinetes galopan por el llano jinetes con capas rojas de Art Ruadri escúchame atentamente golondrina la antigua sangre que corre por tus venas te confiere una inmensa autoridad eres la señora del espacio y del tiempo tienes un enorme poder no permitas que los criminales y los canallas te lo arrebaten y lo utilicen para sus fines ignobles defiéndete ponte a salvo de sus viles manos qué fácil es decirlo me tienen aquí atrapada por medio de una barrera o un vínculo mágico eres la señora del espacio y del tiempo a ti nadie te puede aprisionar Visógota se incorpora a sus espaldas hay una meseta una llanura rocosa en ella se ven restos de barcos varados por decenas más lejos un castillo negro ominoso con almenas dentadas al borde de un lago de montaña morirán sin tu ayuda golondrina sólo tú puedes salvarlos los labios de jennefer partidos desgarrados se mueven sin emitir ningún sonido derraman sangre brillan sus ojos de color violeta arden en el rostro demacrado contraído ennegrecido por el tormento oculto entre las sucias greñas de pelo moreno en un hueco del suelo se ve un charco pestilente hay ratas por todas partes los muros de piedra están helados igual que los grilletes de las muñecas y de los tobillos las manos y los dedos de jennefer son una masa de sangre coagulada mamá que te han hecho hay unas escaleras de mármol que bajan son tres tramos de escaleras va a ese deiread aep eigean algo termina que las escaleras abajo un fuego ardiendo en braceros de hierro tapices en llamas vamos dice geralt bajemos por las escaleras es necesario no hay más remedio no existe otro camino solo por esas escaleras quiero ver el cielo no mueve los labios están amoratados y con manchas de sangre 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 por todas partes las escaleras cubiertas de sangre no hay otro rocamino no lo hay ojo de estrella de que modo gritó de que modo puedo ayudarlos estoy en otro mundo prisionera no puedo hacer nada a ti nadie te puede aprisionar todo ya ha sido descrito dice visógota esto también mira debajo de ti sirve con espanto que está sobre un mar de huesos en medio de cráneos tibias y costillas solo tú puedes evitar que esto ocurra ojo de estrella visógota se incorpora a sus espaldas el invierno la nieve la ventisca el viento arrecia y silva en frente de él en medio de la tormenta montado a caballo Geralt Ciri lo reconoce a pesar de que una gorra de piel le cubre la cabeza y una pañoleta de lana le envuelve la cara por detrás de él se vislumbran otros jinetes entre la ventisca sus siluetas son confusas y van muy arropados así que no hay manera de distinguirlos Geralt la nieve se le mete en los ojos Geralt soy yo aquí no la ve y tampoco la oye entre los aullidos del viento huracanado Geralt es un muflón dice Geralt solo un muflón regresemos los jinetes desaparecen se desvanecen en la ventisca Geralt no se despertó lo primero que hizo por la mañana fue dirigirse a las caballerizas sin siquiera desayunar no quería encontrarse con Avalak no le apetecía tener otra charla con él aunque tuviera que esquivar las miradas inoportunas inquisitivas y pegajosas de otros elfos si en cualquier otro asunto se mostraban claramente indiferentes en lo referente a la alcoba real los elfos no sabían disimular su curiosidad y las paredes del palacio Siri no tenía ninguna duda oían encontró a Kelpa en una cuadra junto con la silla y los arreos antes de que le diera tiempo a ensillar a la yegua ya habían acudido a ayudarla unas sirvientas eran aquellas elfas grises y menudas a las que cualquier A en Eli sacaba una cabeza ellas se ocuparon de la yegua entre reverencias y sonrisas amables gracias dijo lo habría hecho yo misma pero gracias son un encanto la muchacha que estaba más próxima le sonrió y Siri se estremeció la dentadura de la chica tenía colmillos se acercó a ella toda prisa tanto que la chica casi se cae al suelo del susto le apartó el pelo de la oreja una oreja que no terminaba en punta tú eres un ser humano la chiquilla y lo mismo las otras cayó de rodillas sobre el suelo recién barrido agachó la cabeza esperando el castigo yo Siri trataba de hablar mientras manoseaba las riendas yo no sabía qué decir las chicas seguían arrodilladas los caballos bufaban y pateaban inquietos en sus cuadras al aire libre montada al trote tampoco fue capaz de aclarar sus ideas jóvenes humanas como sirvientas pero eso no era lo más importante lo más importante era que en ese mundo habían doines personas rectificó ya estoy pensando como ellos un potente relincho y un brinco de kelpa la arrancaron de sus reflexiones levantó la cabeza y vio a Eredin iba montado en su semental vallo oscuro desprovisto en esta ocasión de su diabólico casco y de casi toda su parafernalia de combate el jinete sin embargo llevaba puesta una cota de malla bajo una capa cuyo color cambiante incluía múltiples matices del rojo el semental le saludó con un relincho ronco sacudió la cabeza y exhibió ante kelpa unos dientes amarillos kelpa fiel al principio de que las cuestiones hay que ventilarlas con los señores y no con los criados acercó su dentadura al muslo del elfo siri sujetó con firmeza las riendas ten cuidado dijo mantén la distancia a mi yegua no le gustan los desconocidos y saben morder a los que muerden la repasó de arriba a abajo con una mirada hostil hay que ponerles bocado de hierro y que sangren es el método más indicado para corregir vicios con los caballos también dio un tirón tan fuerte de las riendas que el semental bufó y reculó varios pasos mientras le caía espuma del hocico y esa cota de malla ahora era siri la que repasaba al elfo con la mirada te preparas para la guerra todo lo contrario ansío la paz tu yegua aparte de vicios tiene también alguna virtud de qué tipo medirías tus fuerzas conmigo en una carrera si quieres por qué no se puso de pie sobre los estribos por allí yendo hacia aquellos cromleks no la cortó por ahí no por qué no es terreno prohibido para todos por supuesto para todos no por supuesto tu compañía golondrina es muy valiosa para nosotros y no podemos arriesgarnos a vernos privada de ella por tu propia iniciativa o por iniciativa ajena por iniciativa ajena no estarás pensando en los unicornios no quiero aburrirte con mis pensamientos ni frustrarte al comprobar que no lo captas no entiendo ya sé que no lo entiendes la evolución no te ha proporcionado un cerebro con suficientes pliegues como para poder entenderlo mira si quieres que echemos una carrera te propongo que vayamos a lo largo del río por allí hasta el puente de porfirio el tercero que veremos después cruzando el puente seguiremos río abajo por la otra orilla la meta donde veas un arroyo que vierte sus aguas al río ¿estás lista? siempre con un grito el elfo arreó el semental que salió disparado como un huracán antes de que Kelpa hubiera arrancado ya le había cobrado mucha ventaja pero aunque la tierra temblaba a su paso el semental no podía igualar a Kelpa la yegua le dio alcance muy pronto justo antes de llegar al puente de porfirio el puente era estrecho Eredin dio un grito y el semental de forma inverosímil aceleró Siri comprendió de inmediato donde estaba la clave en el puente no había sitio de ninguna manera para dos caballos uno de ellos estaba obligado a frenar Siri no tenía intención de frenar se aferró a las crines y Kelpa se lanzó hacia delante como una flecha pasó rozando el estribo del elfo y entró en el puente Eredin vociferó el semental se puso de manos golpeó con el costado una figura de alabastro y la derribó de su pedestal haciéndola añicos Siri riéndose asolapadamente como un vampiro atravesó el puente al galope sin volver la vista al llegar al arroyo desmontó y se quedó esperando el elfo llegó poco después al paso sonriente y tranquilo mi reconocimiento dijo lacónicamente mientras desmontaba tanto para la yegua como para la amazona aunque estaba hinchada como un pavo real Siri resopló indiferente ajá ya no piensas ponernos un bocado de hierro hasta hacernos sangrar puede siempre que sea con el debido permiso sonrió de forma ambigua a algunas yeguas les gustan las caricias fuertes hace muy poco le miró orgullosa me comparabas con el estiércol y ahora hablamos de caricias eredin se acercó a kelpa la frotó y le palmeó la frente y puso cara de sorpresa al comprobar que la yegua estaba seca kelpa retiró la cabeza con brusquedad y soltó un chillido prolongado eredin se volvió hacia Siri como me dé también a mí una palmadita pensó ella lo va a lamentar haz el favor de acompañarme a lo largo del arroyo que bajaba desde una ladera escarpada y densamente poblada de árboles unas escaleras construidas con bloques de arenisca recubiertos de musgo subían hasta la cima eran unas escaleras muy antiguas y estaban agritadas y levantadas por las raíces de los árboles ascendían en zig zag y en distintos puntos se hacía preciso cruzar el arroyo por puentes alrededor todo era bosque un bosque primigenio donde abundaban los viejos fresnos y los carpes los tejos los arces y los robles a sus pies se enredaban los arbustos de avellanos tamariscos y groselleros olía a ajenjo a salvia a ortiga a piedras mojadas a primavera y a moho siri caminaba en silencio sin apresurarse y regulando su respiración también tenía los nervios bajo control no tenía ni idea de lo que eredin podía querer de ella pero sus presentimientos no eran los mejores junto a una cascada que caía con estrépito desde una hendidura en la roca había una plataforma de piedra en ella a la sombra de un arbusto de sauco se levantaba un cenador envuelto en hiedra y en amor de hombre desde allí se divisaban las copas de los árboles la cinta del río los tejados peristilos y terrazas de tir na lía estuvieron un rato callados contemplando el panorama nadie me ha dicho siri fue la primera en romper el silencio como se llama ese río easnada suspiró un nombre muy bonito y este arroyo tuate susurró también es bonito porque nadie me había dicho que en este mundo hay seres humanos porque esa información no es esencial y para ti no tiene ninguna importancia entremos al senador para que entremos la primera cosa que vio siri al entrar fue una cama de madera notó como le palpitaban las sienes está claro pensó ya lo decía yo esto me recuerda a aquella obra que leí cuando estaba en el templo escrita por anna tiller sobre un anciano rey una reina joven y un príncipe sediento de poder que aspiraba al trono eredin es implacable ambicioso y decidido sabe que quien tiene a la reina es el verdadero rey el verdadero soberano el verdadero hombre quien poseía a la reina poseía el reino ahí en esa cama dará comienzo el golpe de estado el elfo se sentó en un asiento de mármol y le señaló a siri otro asiento parecía más interesado en el paisaje que se veía por la ventana que en la muchacha en ningún momento dirigió la mirada a la cama aquí te quedarás para siempre le dijo amazona mía ligera cual mariposa hasta el final de tu vida de mariposa ella no dijo nada le miró a los ojos fijamente no había nada en esos ojos no te permitirán marcharte de aquí insistió no están dispuestos a admitir que a pesar de la profecía y del mito tú no eres nadie no eres nada tan solo una criatura sin importancia no lo querrán creer y no te dejarán marchar te han calentado los cascos con promesas para asegurarse tu sumisión pero nunca han tenido intención de atenerse a lo prometido nunca Avalak dijo con un hilo de voz me ha dado su palabra por lo visto dudar de la palabra de un elfo es una ofensa Avalak es un sabio los sabios tienen su propio código de honor en el que la mitad de los artículos recuerdan que el fin justifica los medios no entiendo por qué me cuentas todo eso a menos que a menos que quieras algo de mí que yo tenga algo que tú deseas y que quieras negociar que dices Eredin mi libertad a cambio a cambio de qué él la miró largamente y ella buscó en vano en sus ojos algún indicio alguna señal alguna pista la que fuera seguramente empezó despacio el elfo ya habrás tenido tiempo de conocer un poco a auberon y habrás advertido sin duda que es de una ambición absolutamente inconcebible hay cosas que jamás podrá aceptar de las que nunca querrá darse por enterado antes se moriría siri callaba mordiéndose los labios y mirando de reojo a la cama auberon huir setak prosiguió el elfo nunca emplea la magia ni otros medios capaces de modificar la situación pero esos medios existen medios de calidad potentes con garantías mucho más eficaces que esos atrayentes que las siervas de avalak añaden a tus cosméticos rápidamente puso la mano encima de un tablero con hervaduras oscuras cuando la retiró sobre el tablero había un pequeño frasco de nefrita de color verde grisáceo no dijo siri con la voz quebrada de de ningún modo no estoy de acuerdo con esto no me has dejado terminar no me tomes por tonta no le voy a dar lo que hay en ese frasco no cuentes conmigo para esas cosas sacas conclusiones muy precipitadas dijo él con calma mirándole a los ojos te esfuerzas por superarte a ti misma lleno cada vez más deprisa y eso siempre lleva a la caída una caída muy dolorosa ya te lo he dicho no piensa te lo bien independiente de lo que contenga este recipiente tú siempre saldrás ganando siempre saldrás ganando golondrina no con con un movimiento tan vivo como el anterior digno en verdad de un prestidigitador hizo desaparecer el frasco de la mesa después guardó un largo silencio mientras contemplaba el río eaznad que resplandecía entre los árboles morirás aquí mariposa dijo por fin no te dejarán marcharte pero tú eliges ya he llegado a un acuerdo mi libertad a cambio de libertad resopló no haces más que hablar de tu libertad y qué harías si por fin la obtuvieras a dónde ibas a ir a ver si entiendes de una vez que en este momento no te separa de tu mundo únicamente el espacio sino también el tiempo aquí el tiempo transcurre de un modo distinto al de allí a quienes conociste allí como niños son ahora unos ancianos decrépitos los que tenían tu edad hace mucho que han muerto no me lo creo recuerda tus leyendas leyendo sobre personas que desaparecieron furtivamente y regresaron al cabo de los años sólo para contemplar las tumbas de sus allegados cubiertas por la hierba no me irás a decir que eran pura fantasía cosas sacadas de la manga te equivocas durante siglos enteros la gente fue raptada arrebatada por jinetes en lo que llaman la persecución salvaje raptados explotados y arrojados después como la cáscara de un huevo una vez consumido pero a ti ni siquiera te esperas a suerte Israel tú morirás aquí no se te permitirá contemplar ni los sepulcros de tus amigos no me creo lo que estás diciendo lo que tú creas es asunto tuyo pero tu suerte la has elegido tú sola regresemos quiero pedirte una cosa golondrina te parece bien que comamos juntos algo ligero en tir na lía durante el tiempo que tardó el corazón en latirle varias veces el hambre y una loca fascinación lucharon en el interior de siri contra la rabia el miedo a ser envenenada y en definitiva la antipatía con mucho gusto bajó la mirada gracias por la propuesta gracias a ti vamos mientras salía del senador siri le echó un último vistazo a la cama y pensó que anna tiller era al fin y al cabo una boba y exaltada grafómana despacio en silencio en silencio el olor a menta a salvia y a ortiga descendieron hasta el río suspiro escaleras abajo por la orilla de un arroyo llamado susurro aquella noche cuando entró perfumada en los aposentos reales con los cabellos aún húmedos tras el baño aromático encontró a auberon en un sofá inclinado sobre un grueso libro sin palabras con un simple gesto la invitó a sentarse a su lado era un libro ricamente iluminado a decir verdad lo único que había en él eran ilustraciones aunque siri presumía de tener mucho mundo se puso colorada como un tomate en la biblioteca del templo en elander había visto algunas obras semejantes pero ninguna de ellas podía competir con el libro del rey de los alizos ni en riqueza y variedad de las posiciones ni en calidad de las representaciones estuvieron un buen rato observándolas en silencio desnúdate por favor en esta ocasión él también se desvistió tenía un cuerpo flaco de joven era tan delgado como gissel her como kyleg como riff a los que había visto muchas veces bañándose en los riachuelos o en los lagos de la montaña pero gissel her y los ratas irradiaban vitalidad de ellos brotaba vida a raudales un ansia de vida que ardía entre las gotas de plata del agua salpicada de él del rey de los alizos lo que brotaba era el frío de la eternidad él fue paciente varias veces pareció que ya casi que ya pero la cosa no funcionaba siri estaba enfadada consigo misma convencida de que la culpa era de su desconocimiento y de su falta de experiencia que la paralizaba él se dio cuenta y la tranquilizó como de costumbre con mucha eficacia tanta que ella se durmió entre sus brazos pero al amanecer él ya no estaba a su lado la noche siguiente por primera vez el rey de los alizos dio muestra de impaciencia siri lo encontró inclinado sobre la mesa donde había un espejo engastado en un marco de ámbar había unos polvos blancos sobre el espejo ya empezamos pensó siri con un cuchillo a oberon fue reuniendo el fístek y lo distribuyó en dos rayas cogió un tubito de plata que había en la mesa y aspiró el narcótico por la nariz primero por la fosa izquierda luego por la derecha sus ojos normalmente brillantes parecieron apagarse y enturbiarse y se llenaron de lágrimas siri se dio cuenta enseguida de que aquella no era la primera dosis hizo dos nuevas rayas sobre el cristal y la invitó con un gesto pasándole el tubito total que más da pensó siri así será más fácil la droga era increíblemente fuerte enseguida los dos se sentaron en la cama estrechamente abrazados y se quedaron embobados mirando a la luna con los ojos bañados en lágrimas siri estornudó es una noche máxima dijo frotándose la nariz con la manga de su blusón de seda mágica la corrigió restregándose un ojo en eas no en eas debes trabajar la pronunciación la trabajo desnúdate al principio pareció que todo saldría bien que la droga lo había excitado a él de la misma forma que él había excitado a ella pero a ella la volvió activa y la llevó a tomar la iniciativa tanto que incluso le susurró al oído algunas palabras sumamente indecentes a su entender eso le hizo reaccionar y el efecto fue palpable en cierto momento siri estuvo segura de que ya sí ya sí pero no nada de ya ya no hasta el final al menos y entonces él se puso nervioso se levantó y se echó sobre los estrechos hombros un manto de piel de Marta se quedó así de cara a la ventana mirando fijamente a la luna siri se sentó con los brazos alrededor de las rodillas estaba desilusionada y enfadada y al mismo tiempo sentía una extraña tristeza era el efecto inevitable de aquel fístek tan fuerte la la culpa es solo mía balbuceó esta cicatriz me afea ya lo sé sé lo que ves cuando me miras no hay mucho de elfa en mí una pepita de oro en un montón de estiércol él se volvió bruscamente tal modestia es poco habitual dijo tranquilamente yo habría dicho más bien una perla en un chiquero un brillante en el dedo de un cadáver putrefacto cuando estés haciendo tus ejercicios de lengua tú misma puedes elaborar otras comparaciones mañana te preguntaré sobre ellas pequeña doyne un ser humano en el que no hay nada absolutamente nada de elfa se dirigió a la mesa cogió el tubito y se inclinó sobre el espejo siri se había quedado de piedra se sentía como si le hubieran escupido no vengo a verte por amor le soltó enfurecida estoy presa sometida a chantaje lo sabes de sobra pero lo acepto y lo hago por por quién la cortó impetuosamente algo nada propio de un elfo por mí por los a en se prisioneros de tu mundo estúpida niña lo que haces por ti por tu propio interés por eso vienes aquí y tratas en vano de entregarte a mí porque esta es tu única oportunidad tu única tabla de salvación y te diré otra cosa más ya puedes rezar a tus dioses o a tus ídolos humanos a tus divinidades o a tus tótems porque si no soy yo será Avalach con su laboratorio créeme que no te gustaría ir a parar a ese laboratorio y familiarizarte con la alternativa a mí me da lo mismo dijo siri con una voz apagada contrayéndose en la cama acepto lo que sea con tal de obtener la libertad con tal de verme libre al fin de marcharme de aquí a mi mundo con mis amigos tus amigos dijo en tienes a tus amigos se dio la vuelta y la lanzó de pronto el espejo cubierto de polvo de fiste aquí tienes a tus amigos repitió fíjate bien salió del cuarto agitando los bordes del manto de piel al principio siri sólo pudo ver en el cristal sucio su propio reflejo borroso pero al instante el espejo se aclaró adquiriendo un aspecto lecloso y se llenó de humo y después se vio una imagen jennifer cuelga en el abismo estirada con las manos levantadas hacia lo alto las mangas de su vestido parecen las alas abiertas de un pájaro entre sus cabellos ondulantes unos pecesillos se deslizan veloces un banco entero de peces centellantes y ligeros algunos empiezan a mordisquear las mejillas y los desde las piernas de jennifer una soga desciende hacia el fondo del lago en el extremo de esa soga atrapado entre el sieno y los tallos de el odea hay un gran cesto de piedras por encima en lo alto brilla y destella la superficie de las aguas el vestido de jennifer ondula al mismo ritmo que lo hacen las algas el humo oculta la superficie del espejo manchada de fisteg geralt pálido como el cristal tiene los ojos cerrados está inmóvil congelado bajo unos largos carámbanos que cuelgan de unas rocas no tardará en quedar sepultado por la nieve que trae la ventisca sus cabellos blancos son ahora vainas blancas de hielo una escarcha blanca le envuelve las cejas las pestañas los labios la nieve no para de caer sobre geralt va rodeándole las piernas y cubriéndole los hombros con un suave manto la ventisca aúlla y silva siri saltó de la cama y estampó con mucho impetú el espejo con la pared el marco de ámbar reventó y el cristal se hizo añicos reconocía perfectamente esa clase de visiones se acordaba de ellas sabía muy bien lo que eran de sus antiguos sueños todo eso es mentira gritó me has oído auberon no me lo creo no es verdad eso es producto de tu rabia igual de impotente que tú producto de tu rabia se sentó en el suelo y se echó a llorar tenía la sospecha de que las paredes del palacio oían al día siguiente no era capaz de soportar las miradas ambiguas sentía que se reían a sus espaldas captaba murmullos Avalak no aparecía por ninguna parte lo sabe pensaba siri sabe lo que ha pasado y trata de evitarme antes de que me levantara se ha marchado muy lejos por tierra o por el río con su elfa bañada en oro no quiere hablar conmigo no quiere reconocer que todo su plan se ha venido abajo tampoco había forma de encontrar a eredin pero eso era bastante normal salía con frecuencia de la ciudad en compañía de sus de arc ruadri sus jinetes rojos siri recogió aquel pa en las caballerizas y se fue al otro lado del río sin dejar de darle vuelta sus pensamientos sin reparar en nada de lo que había a su alrededor hay que escapar de aquí lo de menos es que esas visiones sean falsas o sean auténticas una cosa es segura jennifer y gerald están allí en mi mundo y allá está mi sitio a su lado tengo que escapar de aquí huir sin demora tiene que haber alguna forma he entrado aquí yo sola tendré que ser capaz de salir yo sola eredin ha dicho que tengo un talento poco común y eso mismo sospechaba visógota en tors israel que he inspeccionado detenidamente no había ninguna salida pero a lo mejor aquí en algún sitio hay alguna otra torre miró a la lejanía hacia la colina distante hacia la silueta del cromlech que destacaba en su cima terreno prohibido pensó ya veo que está demasiado lejos no creo que la barrera me permita llegar hasta allí una pena será el esfuerzo mejor seguir el río arriba por ahí todavía no he ido nunca Kelpa relincho sacudió la cabeza empezó a zarandearse inquieta no se dejaba dar la vuelta y en vez de ello se arrancó con fuerza en dirección a la colina Siri se había quedado tan sorprendida que tardó en reaccionar y al principio no impidió la carrera de la yegua solo unos momentos más tarde le gritó y tiró de las riendas la consecuencia fue que Kelpa se puso de manos después pateó sacudió la cabeza y luego siguió galopando siempre en la misma dirección Siri no era capaz de frenarla no lograba hacerse con la yegua estaba muda de asombro pero conocía de sobra a Kelpa tenía sus vicios pero no hasta esos extremos esa forma de comportarse tenía que significar algo Kelpa redujo la velocidad se puso al trote iba derecha hacia la colina rematada por el cromlech una legua más o menos pensó Siri de un momento a otro empezará a actuar la barrera la yegua irrumpió en el círculo de piedra formado por una serie de monolitos medios caídos y cubiertos de musgo muy próximos entre sí que surgían entre las arzas y de repente se quedó clavada en el sitio no movió un músculo excepto las orejas que estiró para oír mejor Siri intentó que se diera la vuelta después trató de que se moviera fue en vano de no haber sido por las venas palpitantes del cuello caliente habría jurado que estaba sentada encima de una estatua y no de un caballo de pronto sintió algo en los hombros algo agudo algo que le atravesó la ropa y la pinchó haciéndole daño no le dio tiempo a volverse saliendo de detrás de las piedras sin hacer el menor ruido un unicornio de pelaje rojo con un movimiento preciso le hincó el cuerno en la axila con fuerza a fondo notó un hilo de sangre corriéndole por el costado por el lado opuesto apareció otro unicornio era completamente blanco desde la punta de las orejas hasta el final de la cola salvo los sollares que los tenía rosados y los ojos que eran negros el unicornio blanco se acercó despacio muy despacio le puso la cabeza en el regazo siri estaba tan excitada que soltó un gemido me he hecho mayor retumbó dentro de su cabeza me he hecho mayor ojo de estrella entonces en el desierto no sabía cómo comportarme ahora sí que lo sé caballito y volvió a gemir casi colgada de los dos cuernos que la estaban pinchando me llamo Iguarraquax te acuerdas de mí ojo de estrella te acuerdas de cómo me curaste de cómo me salvaste retrocedió y se dio la vuelta siri observó la huella de una cicatriz en la pata del animal acabó de reconocerlo se acordó de él caballito eres tú pero si tenías un pelaje distinto me he hecho mayor de pronto todo era confusión en su cabeza susurros voces gritos relinchos retiraron los cuernos ella se dio cuenta de que el otro unicornio el que tenía sus espaldas era de pelaje a su lejo rodado los más viejos están aprendiendo de ti ojo de estrella por mediación mía están aprendiendo de ti un poco más y serán capaces de hablar por sí mismos pronto podrán decirte que esperan de ti la cacofonía en la cabeza de siri estalló en un alboroto indescriptible pero no tardó en aplacarse y empezó a fluir como una corriente de pensamientos claros y comprensibles queremos ayudarte a escapar ojo de estrella no decía nada pero el corazón le latía con fuerza ¿qué hay de la loca alegría? ¿qué hay de la gratitud? ¿y a qué se debe? preguntó en tono agresivo ese deseo repentino de ayudarme ¿tanto me quieres? no es que te querramos pero ese no es tu mundo este no es lugar para ti aquí no te puedes quedar no queremos que te quedes aquí siri apretó los dientes aunque la perspectiva le parecía excitante negó con la cabeza caballito es decir hijo arraquax estiró las orejas escarbó en la tierra con los cascos y la miró de riojo con uno de sus ojos negros el unicornio rojo hizo temblar el suelo de una patada y blandió el cuerno en un gesto amenazante bufó con furia y siri finalmente lo entendió no confías en nosotros no no me fío admitió de buena gana aquí cada cual juega su juego y el caso es pillarme desprevenida para poderme utilizar porque iba a fiarme de ustedes está claro que no se llevan bien con los elfos tuve ocasión de verlo allá en la estepa estuvieron a punto de combatir puedo aceptar tranquilamente que quieran servirse de mí para fastidiar a los elfos a mí tampoco me caen nada bien al fin y al cabo me tienen aquí prisionera y me obligan a hacer algo que yo no quiero en absoluto pero no consiento que se aprovechen de mí el unicornio rojo sacudió la cabeza y volvió a realizar un movimiento inquietante con el cuerno el azulejo relinchó a siri le empezó a resonar la cabeza como si estuviera dentro de un pozo y la idea que captó no le hizo ninguna gracia ajá gritó son iguales que ellos o sumisión y obediencia o muerte no tengo miedo pero no permitiré que nadie se aproveche de mí volvió a sentir en la cabeza caos y confusión duró un rato hasta que del caos emergió un pensamiento legible está muy bien ojo de estrella que no te guste que se aprovechen de ti precisamente esa es nuestra idea lo que queremos ni más ni menos es garantizarte eso a ti y nosotros mismos y al mundo entero a todos los mundos no lo he entendido eres un arma peligrosa una amenaza no podemos permitir que esa arma caiga en manos del rey de los alisos del zorro y del gavilán ¿de quiénes? dijo atropelladamente ay el rey de los alisos ya es un anciano pero el zorro y el gavilán no pueden hacerse con el dominio de Art Gaeth la puerta de los mundos una vez ya lo consiguieron y otra vez lo perdieron ahora lo único que pueden hacer es errar vagar por los mundos lentamente como fantasmas impotentes el zorro ha llegado hasta Tirna Bea Araine el gavilán y sus jinetes hasta la espiral más lejos no pueden ir les fallan las fuerzas por eso sueñan con Art Gaeth y con el poder te mostraremos de qué manera ya utilizaron en una ocasión ese poder te lo mostraremos ojo de estrella cuando salgas de aquí no puedo salir de aquí soy víctima de un encanto la barrera Geas Gerad a ti nadie te puede aprisionar eres la señora de los mundos que va no tengo ningún talento especial no tengo dominio sobre nada y renuncié a mis poderes hace un año allá en el desierto caballito es testigo en el desierto renunciaste a la superchería pero no es posible renunciar a los poderes que se llevan en la sangre lo sigues teniendo te enseñaremos a sacarles provecho y no será por casualidad gritó que ese poder ese dominio sobre los mundos que por lo visto poseo me lo quieren arrebatar no es así nosotros no tenemos por qué conquistar ese poder porque ya lo tenemos desde siempre confía en ellos le pidió y Guarracuax confía ojo de estrella con una condición los unicornios alzaron bruscamente la cabeza abrieron los ollares y podría jurarse lanzaron chispas de los ojos no les gusta pensó Siri que les ponga condiciones no quieren ni oír esta palabra rayos no sé si hago bien ojalá que esto no acabe en tragedia te escuchamos cuál es tu condición y Guarracuax vendrá conmigo a la caída de la tarde el cielo se cubrió el ambiente se volvió sofocante y una neblina espesa y pegajosa se fue extendiendo desde el río y cuando la oscuridad cayó sobre Tir Na Lía la tormenta se anunció a lo lejos con un sordo murmullo y enseguida el resplandor de un relámpago iluminó el horizonte Siri ya estaba preparada hacía rato llevaba puesto un traje negro con la espada colgando al hombro y aguardaba el crepúsculo tan nerviosa e impaciente que se subía por las paredes atravesó en silencio el vestíbulo desierto deslizándose lo largo de la columnata y salió a la terraza el río Eaznad brillaba como la brea en la oscuridad los sauces susurraban un trueno lejano rodó por el cielo Siri fue a las caballerizas por Kelpa la yegua sabía lo que tenía que hacer rotó obediente hacia el puente de Porfirio durante unos segundos Siri la siguió con la mirada después dirigió la vista hacia la terraza junto a la cual estaban amarradas las embarcaciones no puedo pensó me mostraré ante él por última vez y si con esto consigo retrasar la persecución es arriesgado pero es el único modo al principio creyó que él no estaba allí que los aposentos reales estaban vacíos el silencio y la quietud eran absolutos al cabo de unos instantes lo vio estaba en un rincón sentado en un sofá con una camisa blanca que dejaba al descubierto sus estrechos hombros el tejido era tan delicado que se ceñía el cuerpo como si estuviera mojado la cara y las manos del rey de los alisos eran casi tan blancas como la camisa levantó los ojos hacia ella aquellos eran unos ojos vacíos Xíadal susurró menos mal que estás aquí sabes decían que habías muerto abrió la mano y algo cayó a la alfombra era el frasquito de nefrita verde grisáceo Lara el rey de los alisos sacudió la cabeza y se llevó la mano al cuello parecía como si su torque real de oro le estuviera ahogando caem ame lúned acércate hija mía caem ame Elaine su aliento olía a muerte Elaine Vlad fea y nebued canturrió mire lúned se te ha enredado la cinta permíteme suspiró hondo alzó la mano bruscamente la miró a los ojos en esta ocasión si estaban vivos si rael dijo lo que delight en verdad eres el destino dama del lago también el mío como puede verse poco después prosiguió ba ese de iréad aep eigean Siri comprobó horrorizada que sus palabras y sus movimientos empezaban a ralentizarse de una forma espantosa pero añadió con un suspiro lo bueno es que de todas formas también hay algo que comienza a través de la ventana les llegó un trueno larguísimo la tormenta aún estaba lejos pero se acercaba muy rápido a pesar de todo volvió a hablar el rey no tengo ninguna gana de morir si rael y me resulta terriblemente penoso que tenga que ocurrir ¿quién lo habría dicho? creí que no lo iba a lamentar he vivido mucho lo he conocido todo me he aburrido de todo y sin embargo ahora siento pesar y quiere saber otra cosa más te lo diré al oído que sea nuestro secreto Ciri se inclinó tengo miedo susurró a Oberon lo sé estás a mi lado sí va Faire Luned adiós rey de los alisos estuvo sentada a su lado sin soltarle la mano hasta que su leve respiración se acalló y cesó por completo no se enjugó las lágrimas las dejó fluir la tormenta se acercaba los relámpagos incendiaban el horizonte bajó a la carrera las escaleras de mármol hasta llegar a una terraza con columnas al lado de la cual se mecían las barcas desarmó una de ellas situada en un extremo en la que ya se había fijado en la tarde se alejó del embarcadero impulsándose con una pértiga de caoba que se había preparado a toda prisa con la barra de unas cortinas y es que no estaba segura de que la barca fuera a obedecerla igual que había obedecido a Avalak la barca se deslizaba sobre las aguas sin el menor ruido Tir Na Lía estaba en silencio y oscura solo las estatuas de las terrazas la acompañaban con su mirada muerta Ciri iba contando los puentes el cielo sobre el bosque se iluminó con el resplandor de un relámpago al cabo de unos segundos retumbó un trueno prolongado el tercer puente algo cruzó por el puente silencioso ágil como una enorme rata negra la barca se tambaleó cuando saltó sobre la proa Ciri soltó la pértiga y desenvainó la espada veo que pesa todo susurró Eredin Breach Glass quieres privarnos de tu compañía también empuñaba una espada a la luz fugaz de un rayo Ciri fue capaz de ver el arma la hoja era de un solo filo ligeramente curva con el borde bruñido y uniformemente afilado el puño era alargado el guardamanos consistía en una pieza redonda y calada desde el principio quedó claro que el elfo sabía utilizar la espada de forma inesperada hizo oscilar la barca pisando con fuerza en la borda Ciri se balanceó con destreza equilibró el peso de la barca con una vigorosa inclinación del cuerpo y casi de inmediato trató de devolver la jugada saltando sobre la borda y con ambas piernas el elfo vaciló pero logró mantener el equilibrio y se lanzó a por ella con la espada Ciri paró el golpe cubriéndose instintivamente pues apenas veía nada replicó con un corte veloz por abajo Heredin lo detuvo atacó Ciri devolvió el golpe de las hojas saltaban haces de chispas como si fueran chisqueros una vez más Heredin zarandeó la barca con fuerza a punto estuvo de volcarla Ciri ejecutó una danza con los brazos extendidos para equilibrarse retrocedió hacia la popa y bajó la espada ¿dónde has aprendido todo eso golondrina? te sorprenderías lo dudo eso de que navegando por el río se puede sortear la barrera lo has descubierto tú sola o quizás te lo ha revelado algún traidor no tiene importancia si la tiene y lo averiguaremos tenemos nuestros métodos pero ahora suelta el arma y regresemos ¿qué te lo has creído? regresemos Israel Auberon te está esperando esta noche te lo aseguro estará en plena forma y lleno de vigor ¿quién te lo cree? repitió se le ha ido la mano con ese remedio vigorizante ese que tú le diste ¿no será que no era un vigorizante? ¿de qué estás hablando? ha muerto sufrió una fuerte conmoción por la sorpresa de repente se arrojó sobre ella haciendo que la barca se tambaleara mientras hacían equilibrios intercambiando algunos tajos rabiosos las aguas se llevaban los ruidosos chasquidos del acero un rayo iluminó la noche un puente pasaba por encima de sus cabezas uno de los últimos puentes de Tir-Na-Lía ¿o acaso el último? seguro que comprendes Golondrina dijo con voz ronca que tan solo estás aplazando lo inevitable no puedo permitir que te vayas de aquí ¿por qué no? Auberon ha muerto y yo no soy nadie no tengo la menor importancia fuiste tú quien me lo dijo porque eso es la verdad alzó la espada no significas nada eres si acaso como la polilla miserable a la que se puede aplastar entre los dedos y reducir a un polvillo brillante ¿pero qué? si se le deja es capaz de agujerear una tela valiosa o como un minúsculo grano de pimienta que si lo masticas por descuido te puede fastidiar el más fino bocado obligándote a escupir aquello que habrías deseado paladear así eres tú nada una nada molesta otro relámpago a su luz Ciri pudo ver lo que quería ver el elfo tenía la espada levantada y la blandía apuntando hacia el blanco de la embarcación contaba con la ventaja de la altura la próxima acometida la tenía que ganar no deberías haber alzado tu espada contra mí Cisrael ahora es demasiado tarde no te lo pienso perdonar no te voy a matar claro que no pero unas cuantas semanas en cama entre vendas seguro que te sientan muy bien espera antes quiero contarte una cosa revelarte un secreto ¿y qué vas a contarme tú a mí? soltó una carcajada jajajaja hay algún secreto que yo no conozca y que tú puedas revelarme ¿qué verdad es esa que me piensa desvelar? esta que no cabes bajo el puente no tuvo tiempo de reaccionar se golpeó con la nuca contra el puente y salió disparado hacia adelante perdiendo por completo el equilibrio Ciri sencillamente podía haberlo arrojado por la borda pero temió que eso no fuera suficiente para que renunciara a la persecución además de forma premeditada o no había matado al rey de los alisos y tenía que sufrir por eso le hizo un rápido corte en un muslo justo por debajo de la cota de malla el elfo ni siquiera gritó saltó por la borda chapoteó en el río las aguas se cerraron sobre él Ciri se volvió se puso a escudriñar tardó mucho en salir a flote en subirse a rastras a las escaleras de mármol que bajaban hasta el río se quedó tendido inmóvil clorreando agua y sangre unas cuantas semanas sin cama entre vendas musitó seguro que te sientan muy bien agarró la pértiga y se impulsó con más fuerza el río Eaznad era cada vez más impetuoso y la barca bajaba más rápido pronto dejó atrás las últimas edificaciones de Tirna Lía Ciri no miraba atrás primero todo se volvió muy oscuro pues la barca atravesaba un viejo bosque en medio de árboles cuyas ramas se tocaban por encima de la corriente del río formando una bóveda después clareó había rebasado el bosque en ambas riberas se sucedían las galerías de alisos carrizos y espadañas en la superficie del río limpia hasta ese momento aparecieron montones de maleza algas flotantes y troncos cada vez que el cielo se iluminaba con un relámpago veía círculos en el agua cuando bramaba el trueno oía el chapoteo de peces asustados varias veces no muy lejos de la barca vio unos ojos grandes y fosforescentes varias veces la barca tembló al chocar con algo grande y vivo aquí no todo es hermoso para los menos aptos este mundo es la muerte se dijo recordando las palabras de Eredin la corriente se ensanchó considerablemente desbordando el cauce se sucedieron las islas y los brazos del río siri permitió que la barca navegara a la aventura dejándose llevar por la corriente pero empezó a tener miedo ¿qué pasaría si se equivocaba y tomaba el brazo incorrecto? nada más pensarlo desde la orilla entre la maleza le llegó un relincho de kelpa y unas intensas señales mentales del unicornio estás ahí caballito hay que darse prisa ojo de estrella ven conmigo a mi mundo primero tengo que enseñarte algo es lo que me han ordenado los mayores al principio avanzaron por el bosque después por la estepa atravesada por frecuentes barrancos y quebradas los relámpagos cruzaban el cielo los truenos retumbaban la tormenta se les echaba encima y el viento arreciaba el unicornio condujo a Siri hacia una de las quebradas es aquí ¿qué hay aquí? desmonta y observa obedeció el terreno era irregular y trastabilló se oyó un chasquido y algo rodó a sus pies hubo un relámpago y Siri ahogó un grito estaba en medio de un mar de huesos se había producido un desprendimiento en la ladera arenosa del lago seguramente por la intensidad de los aguaceros y había quedado al descubierto lo que allí se ocultaba un enterramiento una gran fosa común una enorme montaña de huesos tibias pelvis costillas fémures cráneos Siri cogió uno un nuevo relámpago y Siri soltó un grito había comprendido qué clase de rezos había allí el cráneo que exhibía las huellas de un golpe de espada tenía colmillos en su dentadura ahora ya lo entiendes oyó Siri en su cabeza ahora ya lo sabes esto es obra suya del rey de los alizos del zorro del gavilán este mundo no era su mundo en absoluto pero se convirtió en su mundo cuando lo conquistaron cuando abrieron Arn Gaeth engañándonos y aprovechándose de nosotros en aquel tiempo lo mismo que ahora han intentado engañarte y aprovecharse de ti Siri estrujó la calavera canallas gritó en la noche asesinos un trueno rodó con estruendo en el cielo y Guarraquax relimpió con fuerza en señal de alerta Siri comprendió la señal montó de un salto y espoleó a Kelpa con un grito llevándole al galope los perseguidores le seguían el rastro no es la primera vez que esto ocurre pensaba mientras sentía el viento en la cara al galopar no es la primera vez esta carrera salvaje en la oscuridad en medio de una noche cuajada de espantos espectros y aparecidos adelante Kelpa un galope furioso con tal ímpetu que los ojos se cubren de lágrimas un rayo parte el cielo por la mitad y el resplandor permite a Siri contemplar los alisos que se alzan a ambos lados del camino por todas partes los árboles deformes extienden hacia ella los largos brazos rugosos de sus ramas abren amenazantes las negras fauces de sus huecos profieren a su paso maldiciones y amenazas los relinchos de Kelpa son cada vez más agudos galopa tan veloz que sus cascos apenas parecen acariciar el suelo Siri se aferra al cuello de la yegua no solo para reducir la resistencia del aire sino también para esquivar las ramas de los alisos que quieren derribarla de la silla o capturarla al vuelo las ramas silban estallan azotan tratan de hacer presa en la ropa o en el pelo los retorcidos troncos se agitan dilatan sus cavidades y bravan Kelpa relincha de forma salvaje el unicornio responde a su relincho es como una mancha blanca en las tinieblas que va indicando el camino deprisa ojo de estrella con todas sus fuerzas cada vez hay más alisos y es más difícil esquivar sus ramas muy pronto bloquearán el camino un grito a sus espaldas es la voz de los perseguidores hijo arraguas relincha Siri recibe su señal capta el mensaje se pega con fuerza al cuello de Kelpa no necesita darle órdenes la yegua presa del pánico se lanza una galopada suicida una nueva señal del unicornio muy nítida esta vez directa al centro del cerebro un consejo o más bien una orden salta ojo de estrella tienes que saltar a otro lugar a otro tiempo Siri no comprende pero se esfuerza por comprender hace todo lo posible por comprender se concentra se concentra tanto que la sangre susurra y palpita en sus oídos un relámpago y después súbitamente la oscuridad una oscuridad blanda y negra completamente negra sin nada que la ilumine un rumor en los oídos viento en la cara un viento fresco finas gotas de lluvia olor a pino en las fosas nasales quelpa se remueve da un bufido patea tiene el cuello empapado y caliente un relámpago seguido de un trueno en el resplandor Siri ve a Iguarraquax sacudiendo la frente y el cuerno y escarbando con fuerza en la tierra con los cascos caballito aquí es hoy ojo de estrella el cielo está cuajado de estrellas lleno de constelaciones el dragón la dama de invierno los siete cabritillos la jarra y casi en lo alto del horizonte el ojo lo hemos conseguido dijo con un suspiro lo hemos conseguido caballito este es mi mundo la señal del animal fue tan clara que Siri lo entendió todo a la primera no ojo de estrella hemos escapado de aquel mundo pero esta aún no es el lugar ni este es el tiempo todavía tenemos mucho por delante no me dejes sola no te dejaré estoy en deuda contigo tengo que pagártela hasta el final siguiendo al viento que comienza a arreciar el cielo empieza a oscurecerse desde poniente las olas de nubes que se acercan van borrando poco a poco las constelaciones se apaga el dragón se apaga la dama del invierno se apagan los siete cabritillos desaparece el ojo la constelación que más brilla y durante más tiempo la cúpula del cielo brilló a lo largo del horizonte con la breve claridad de un relámpago se le unió un trueno con un sordo estampido el vendaval se acrecentó violentamente lanzando a los ojos polvo y hojas secas el unicornio relinchó envió una señal mental no hay tiempo que perder tenemos que escapar a toda prisa es nuestra única esperanza escapar al lugar apropiado al tiempo apropiado deprisa ojo de estrella soy la señora de los mundos soy de la antigua sangre soy de la sangre de lara dorren la hija de giadal hijo a raquaz relinchó apremiándola que el pala secundo con un largo resoplido siri se puso los guantes estoy lista dijo un rumor en los oídos un resplandor la claridad y después la oscuridad de la vida ¡Suscríbete al canal! La Dama del Lago La Saga de Geralt de Rivia Escrita por Andrey Sapkowski Capítulo VI La mayoría de los historiadores suelen adjudicar el proceso, la condena y la ejecución de Joaquín de Huet a la naturaleza violenta, cruel y tiránica del emperador Emir. No faltan tampoco, en especial en los autores con creencia por la literatura, las alusiones e hipótesis acerca de una venganza o ajuste de cuentas completamente privados. Ha llegado ya la hora de decir la verdad. Una verdad que es para todo cuidadoso investigador más que evidente. El duque de Huet comandó el grupo Verden, de forma para la que la palabra ineficaz es extraordinariamente delicada. Teniendo en contra unas fuerzas dos veces menos numerosas, se separó de la ofensiva hacia el norte y dirigió toda su actividad a la lucha contra los guerrilleros verdenos. El grupo Verden cometió atrocidades nunca vistas contra la población civil. El resultado era fácil de prever e inexcusable. Si en verano se calculaban las fuerzas de los insurgentes en unos 500 hombres, en primavera estaba en armas casi todo el país. Al rey Ervil, favorable al imperio, lo asesinaron. Y a la cabeza de la insurrección se alzó su hijo, el príncipe Gistring. Simpatizante de los norteños. Teniendo por el flanco a los bajeles piratas de la Sesquéligue, al frente la ofensiva de los norteños de Sidaris y a la retaguardia a los rebeldes, de Huet se dejó llevar a una caótica lucha, yendo de derrota en derrota. Con ello, se retrasó la ofensiva del grupo de ejércitos centro. En vez de, como se había dispuesto, contener los flancos de los norteños, el grupo Verden contuvo a Meno, Coe Horn. De inmediato los norteños aprovecharon la situación y pasaron al contraataque, deshaciendo el cerco en torno a Mayena y Maribor. Destruyendo las posibilidades de una nueva ocupación rápida de esas importantes fortalezas. La ineficacia y la estupidez de De Wett tuvieron también una importancia psicológica. Se esfumó el vito del invencible Nilfgaard. A los ejércitos de los norteños comenzaron a acudir cientos de voluntarios. Restive, de Montholon, guerras norteñas, mitos, mentiras, medias verdades. Harry, de más está decirlo, se sentía muy decepcionado. La educación recibida en el santuario y su propio carácter extrovertido habían propiciado que creyera en la gente. En su bondad, amabilidad y desinterés. De aquella fe no le había quedado gran cosa. Había dormido ya dos noches a la interperie sobre los rezos de los salmiares y ahora resultaba que iba a pasar aquella tercera noche de la misma manera. En cualquier aldea en la que había solicitado albergue o un mendrugo de pan, desde detrás de los portones cerrados a cal y canto, solo recibía como respuesta un profundo silencio o insultos y amenazas. Tampoco le ayudaba nada cuando decía quién era, hacia dónde iba y con qué fin viajaba. Mucho, mucho le había decepcionado la gente. Anocheció muy pronto. El joven caminaba ágil y gallardamente por un sendero a través de los campos. Buscaba con la vista algún pajar resignado y abatido ante la perspectiva de tener que pernoctar una noche más en el piso. A decir verdad, marzo estaba siendo inusitadamente cálido, pero por la noche hacía frío de verdad y de verdad daba miedo. Harry miró hacia el cielo, sobre el cual, como cada noche deshacía casi una semana, se veía la cabeza dorada y roja de un cometa que recorría el firmamento desde poniente hacia oriente, arrastrando tras de sí una centelleante cola de fuego. Reflexionó acerca de lo que verdaderamente podía presagiar aquel fenómeno, un fenómeno mencionado en tantas profecías. Reinició la marcha. Se hacía cada vez más oscuro. El sendero descendía hacia una hilera de densos matorrales que, debido a las penumbras del ocaso, se transformaban en terroríficas figuras. Desde la parte inferior, allí, donde reinaba más la oscuridad, soplaba el olor frío y repugnante de los hierbajos en estado de putrefacción, e incluso de algo más, de algo muy malo. Harry se detuvo. Intentó convencerse a sí mismo de que lo que le estaba trepando por la espalda y los brazos no era miedo, sino hambre. Sin resultado. Un bajo puentecillo unía las orillas de un canal, negro y brillante como el alquitrán recién vertido, de orillas cubiertas por mimbreras y de formes sauces cenicientos. En aquellos lugares donde se habían desprendido y desaparecido los maderos, el puentecillo estaba roto con boquetes longitudinales, la barandilla estaba partida, sus balaustres sumergidos en el agua. Pasado el puentecillo, los sauces crecían con mayor densidad. A pesar de que aún faltaba mucho para que se hiciera realmente de noche, a pesar de que en los lejanos prados, al otro lado del canal, brillaban aún las puntitas de la hierba, con hilachas de nieblas colgadas, la oscuridad reinaba entre los sauces. A través de las tinieblas, Harry vislumbró borrosas las ruinas de un edificio, seguramente de un molino, una esclusa, o un cobertizo de anguileras. Tengo que atravesar este puente, pensó el joven. Es difícil, inútil. Y a pesar de que siento en los huesos que hay, en ese endemoniado lugar, acecha algo malo. Tengo que pasar al otro lado del canal. Tengo que cruzar este canal, como hiciera aquel mítico caudillo, o era un héroe, sobre el cual leí en los desgastados manuscritos del santuario de Melitele. Cruzaré el canal, y entonces, ¿cómo era aquello? ¿Se repartirán las cartas? No, se echarán los dados. Tras de mí, queda el pasado. Ante mí, se abre el futuro. Atravesó el puentecillo, y desde aquel mismo lugar, cayó en la cuenta de que su presentimiento, no le había fallado, antes de haberlos visto, y oído. ¿Y qué? exclamó, soltando un escupitajo, uno de los que le estaban cortando el paso. No lo decía yo, les dije, aguarden un poco que alguno aparece. ¿Verdad de la buena, Ocultic? afirmó seseando levemente, otro de los tipos que estaban armados, con gruesos garrotes. Ni pa' qué nombrarte adivino, mago. Bueno, viajero, querido, que hasta las eras andas. Darás lo que tengas por las buenas, o nos libraremos de un revoltijón. Yo no tengo nada. Chilló Harry, con toda la fuerza de sus pulmones, aunque sin muchas esperanzas, de que alguien, le oyera, o acudiera en su ayuda. Soy un pobre viajero, no llevo ni una moneda encima. ¿Qué tengo que les puede entregar? ¿Este palo? ¿Mi ropa? También, dijo el que zeseaba, y en su voz, había algo que hizo que Harry, se estremeciera. Porque has de saber, pobre viajero, que a decir verdad, estamos nosotros aquí, llevados, de la misma necesidad, esperando que alguna moza aparezca. Más la noche, esa ya al caer. Aquí no va a pasar nadie, y a falta de pan, buenas son tortas. Agárrenlo muchachos. Tengo un cuchillo. Gritó Harry, se los advierto. Efectivamente, tenía un cuchillo. Lo había hurtado en la cocina del santuario, durante su huida, del día anterior, y lo llevaba guardado en el atillo, pero no lo sacó. Le paralizaba y le asustaba saber, de antemano, que un gesto así, sería totalmente absurdo, pues nadie, le iba a socorrer. Tengo un cuchillo. Vaya, vaya. Se burló, el que se seaba, aproximándose. Tiene un cuchillo, quien lo hubiera pensado. Harry, no podía huir. El miedo hizo que sus piernas, se convirtieran en dos estacas, clavadas al suelo. La adrenalina, le tenía amarrado por el cuello, como un lazo corredizo. Pero bueno. No. Exclamó de repente, un tercer tipejo, con una voz joven, y extrañamente familiar. Yo pienso que lo conozco. Sí, sí, lo conozco. Déjalo, te digo. Pero si es un conocido mío. Harry, me reconoces. Soy Melfi. Vamos, Harry. ¿Me conoces? Te, te, te conozco. Harry, luchaba con todas sus fuerzas, contra una terrible, y poderosísima sensación. Desconocida por él, hasta aquel preciso momento. Solo cuando sintió un dolor en las caderas, producido por el fuerte golpe que se dio, contra las tablas del puente, comprendió que era aquello que estaba sintiendo. La sensación, de perder el conocimiento. ¡Vaya una sorpresa! Repetía Melfi. Pero si es que vamos de coincidencia en coincidencia. Mira tú por dónde. ¡Hemos topado con un paisano! ¡Un vecino de Elander! ¡Un amigo! ¡Qué, Harry! Harry se tragó de un bocado, un pedazo de tocino duro y dúctil, con el que le había agasajado aquel extraño grupo. Y ahora, le hincaba el diente a un nabo asado al fuego. No respondió. Únicamente movía la cabeza, en derredor, hacia aquellas seis personas, sentadas en torno a la hoguera. ¿Qué rumbo llevas, Harry? ¿Avisima? ¡Ja! Y Avisima, nosotros también. Si es que vamos de coincidencia en coincidencia. ¿Qué? ¡Milton! ¿Te acuerdas de Milton, Harry? Harry no le recordaba. No estaba ni siquiera seguro de haberle visto nunca. Además, Melfi también estaba exagerando un poco, calificándole de amigo. Era hijo del tonelero, de Elander. Cuando asistían juntos al seminario menor del santuario, Melfi tenía la costumbre de golpear regularmente y con saña a Harry, y de llamarle bastardo sin padre ni madre, engendrado entre ortigas. Eso duró alrededor de un año, transcurrido el cual el tonelero sacó a su hijo de la escuela, confirmándose de esta manera que su retoño para lo único que valía era para las barricas. Así era Melfi. En vez de consagrar el sudor de su frente a conocer los arcanos de la lectura y la escritura, se dedicó a sudar la gota gorda en el taller de su padre, lijando duelas. Y cuando Harry finalizó sus estudios y por una recomendación del santuario fue nombrado escribiente auxiliar en un juzgado de paz, el tonelero, un calco de su padre, le hacía reverencias doblándose hasta la cintura, le obsequiaba con presentes y le declaraba su amistad. —¡Vamos a mi cima! continuó relatando Melfi. —¡Al ejército! ¡Todos nosotros! ¡Como un solo hombre! ¡A alistarnos! ¡Esos de ahí son Milton y Ograbek! ¡Hijos de ciervo! ¡Sacaos por leva! ¡Porque sabes que... ¡Lo sé! Harry echó una mirada a los hijos de agricultor, de pelo claro, parecidos como si fueran hermanos, y que estaban masticando algún tipo de alimento asado a la brasa, imposible de definir. —¡Uno de cada diez! ¡La leva campesina! —¿Y tú, Melfi? —¡Pues conmigo! —¡Ah! suspiró el tonelero. —¡Fíjate! ¡Pasó esto! A la vez primera, cuando los gremios hubieron que tributar reclutas. Padre, me libró de tener que sacar la bola. Pero vino la desgracia. En segundas, hubo que echar la suerte, porque así lo había acordado la ciudad. —¡Pues sabes que... ¡Lo sé! Asintió de nuevo, Harry. El sorteo para completar la leva lo decretó el consejo de la ciudad de Elander, mediante dicto con fecha de 16 de enero. Se trataba de algo inevitable frente a la amenaza de Nilfgaard. —¡Pero míralo, Lucio! ¡Cómo parlotea! Se entrometió gruñendo un tipo rechoncho y rapado, al cero, que se llamaba Ocultic, y que no hacía mucho. Había sido el primero que le gritó en el puente. —¡El señorito! ¡Un sabiondo! ¡Sabiondo! Acompañó a Coro, otro, alargando la palabra. Un jornalero enorme, con una sonrisa algo tonta, eternamente pegada a su redonda bocaza. —¡El señorito! ¡De sabiondes! —¡Calla el morro, Claproz! —Cesió despacio, el que se llamaba Lucio, el más viejo de la cuadrilla, talludo, de mostacho caído y con la nuca afeitada. —Sí, es sabiendo, mas vale escucharlo cuando platique. Provecho pueda ver de ello. —¡Ciencia! —¿Y la ciencia? ¿No hizo menoscabo a nadie? —Bueno, casi nunca. —Y a casi nadie. —¡Lo que es verdad, verdad es! —anunció Melfi. —¡Él, es decir, Harre! —Él de luego que no es tonto. Es leído y escribido. ¡Un letrado! Pero señalan de las veces a ser escribiente del tribunal y en el santuario de Melitele tenía a su cuidado toda una sarta de libros. —Así pues, por curiosidad, interrumpió Lucio, clavando su mirada en Harre a través del humo y las jispas. —¿Qué hace un novicio chupacinta librero de mierda como tú, camino a Huizima? —¿Cómo ustedes? —dijo el joven. —Me voy al ejército. —¿Y qué es? Los ojos de Lucio relucían, reflejando un brillo como los de un verdadero pez bajo la luz de una tea en la proa de un bote. —¿Qué es lo que en el ejército anda buscando este docto novicio chupatintas? —¿Por qué? —¿No vas obligado a reclutar? —¿Ah? —¿Y hasta el más tonto sabe que los santuarios exentos están de la leva? —¿No tienen la obligación de aportar reclutas? —¿Y hasta el más tonto sabe que cada juzgado sabe librar del servicio y reclamar para sí a su escribiente? —¿De qué se trata, pues, señor funcionario? —Voy a alistarme como voluntario, declaró Harre. —Me meto en esto yo solo, por voluntad propia, no por la recluta. En parte por motivos personales, pero principalmente por un sentimiento de deber patriótico. El grupo estalló en una estruendosa, tronadora y polifónica carcajada. —¡Ah! —Tengan cuidado, mozos. Habló por fin Lucio. —¿Cuántas contradicciones a veces en las personas hay? —¿Dos naturalezas? —Aquí tienes a un jovenzuelo. Podría pensarse instruido y libertado. Y por añadidura, de seguro que no sea tonto de nacimiento. Saber deberías qué es lo que de verdad en una guerra ocurre. Alguien ataca a otro y al cabo lo mata. Y este, como ustedes mismos han oído, sin exigencia alguna, por propia voluntad, por causa patriótica, ¿quiere unirse al bando que va perdiendo? Nadie comentó nada. Harre tampoco. Esa obligación patriótica siguió hablando Lucio. De norma solo propia de los enfermos mentales, puede que en fin sea adecuada para los educados en santuarios y tribunales. Más aquí, plática hubo en ciertos motivos personales. De sumo curioso, Ando, por saber cuáles sean esos motivos personales. son tan personales, le cortó Harre, que no voy a hablar de ellos. Cuanto más que a su merced tampoco les apremie hablar de sus propios motivos. Presta mucha atención a lo que te vaya a decir, dijo, tras un momento de silencio, Lucio. Si algún paleto me hubiera hablado así, le hubiera partido al punto la boca. Ya, pero si es un docto escribiente. A ese le perdono por esta vez y te respondo, yo también voy al ejército y también como voluntario. ¿Cuán enfermo de la cabeza debe estar alguien como para unirse a los perdedores? El propio Harre se extrañó de donde le había venido de repente tanta osadía. Desvalijando por el camino a los viajeros en los puentes. Prorumpió entre carcajadas Melfi, adelantándose a Lucio. Anda todo el rato picado con nosotros por la celada del puentecillo. Bueno, Harre, perdona, pero si andábamos de guasa. Una broma inocente, ¿verdad, Lucio? Cierto. Lucio bostezó y chasqueó con los dientes tan fuerte que incluso hubo eco. Una broma inocente. Triste y sombría es la vida. Lo mismo que un becerro que llevan al matadero. Por eso solo con bromas o estando de algazarra puede uno alegrársela. ¿No opinas lo mismo, chupatintas? Sí, en principio. eso está bien. Lucio no apartaba de él sus brillantes ojos. ¿Por qué si no? Menuda compañía para el viaje te harías. Y más te valdría entonces viajar solo hasta Abisima. Y desde ya mismo. Harre cayó. Lucio se estiró. Dije lo que tenía que decir. Así pues, muchachos, lo dejamos por hoy. Bromas, hemos gastado, nos hemos solazado y ahora es de reposar. Si al atardecer hemos dejado en Bicima, habrá que ponerse en marcha en cuando salga el zolecito. La noche era muy fría. A pesar del cansancio, Harre no podía conciliar el sueño. Envuelto como un ovillo bajo su capa, con las rodillas casi rozándole la barbilla. Cuando por fin se quedó dormido, durmió mal, porque le acometían sueños que le desvelaban sin cesar. No se acordaba de la gran mayoría, salvo de dos. En el primer sueño, un brujo que conocía, Geralt, de Rivia, se encontraba bajo unos largos carámbanos que pendían de una roca, inmóvil, cubierto y sepultado, muy deprisa por una fuerte ventisca de nieve. En el otro sueño, aparecía Siri sobre un caballo negro. Agarrada a las crines, galopaba por una avenida de deformes alisos que intentaban capturarla con sus retorcidas ramas. ¡Ah! Y justo antes del amanecer, soñó con Tris Merigold. Después de su estancia en el santuario del año anterior, el chico había soñado varias veces con la hechicera. Aquellos sueños excitaban tanto a Harry que acababa haciendo cosas por las cuales, luego, sentía mucha vergüenza. ahora, como es obvio, no le ocurrió nada vergonzoso. Como era normal para aquellas fechas, hacía demasiado frío. Muy de mañana, de hecho, casi no había salido el sol, los siete se pusieron en camino. Milton y Ogravec, los hijos de siervo de la leva campesina, añadían una nota de ánimo con una canción militar. Adelante, valeroso guerrero, tu armadura retumbe con el trueno. Huye, doncella, que besarte quiero. ¿Quién me lo impide? Dame ese beso que con mi vida la patria defiendo. Lucio, Ocultic, Claprod y el tonelero que se había unido a ellos, Melfi, se contaban chistes y anécdotas, en su opinión, extremadamente divertidos. Y pregunta el nivgardiano, ¿qué es lo que tanto apesta? Y va al el elfo y le dice, ¡Mierda! Y sabes este otro, van un nilfgardiano, un elfo y un enano. Miran y pasa un ratón volando. Cuanto más avanzaba el día, más viajeros se iban encontrando por el camino. Carretas de campesinos, carruajes de alguaciles, pelotones de ejército que marchaban. Algunos carromatos estaban cargados de mercancías. Tras estos, caminaba la banda de Lucio, con la nariz prácticamente pegada al suelo, como un perro perdiguero, recogiendo cualquier cosa que se cayera. Una zanahoria por aquí, una patata por allá, un nabo, a veces incluso alguna cebolla. Parte del botín la guardaban con vistas a los momentos de penuria. La otra parte la devoraban con avidez, sin cesar de contar chistes. Y el Nilfgaardiano, ¡prrr! y se cagó hasta las orejas. ¡Oh, Dios! No aguanto más. Se cagó. Harry estaba esperando cualquier ocasión o pretexto para separarse de ellos. No le gustaba Lucio ni le gustaba Ocultic. Tampoco le gustaban las miradas que Lucio y Ocultic echaban a los carromatos de los mercaderes que pasaban, a las carretas de los campesinos y a las mujeres y muchachas que iban sentadas sobre los carros. No le gustaba el tono burlón de Lucio cuando, sin venir a cuento, se ponía a hablar del paraqué de su intención de alistarse como voluntario. En un momento en el que la derrota y la aniquilación total, eran prácticamente seguras y evidentes. Olía a tierra recién arada, a humo. En el valle, entre los regulares campos ajedrezados, las arboledas y los estanques que brillaban como espejitos, divisaron los tejados de unas casas. Hasta sus oídos llegaba a veces el lejano ladrido de algún perro, el mugido de un buey o el canto de un gallo. Se ve que ricas son estas aldeas, dijo Lucio, seseando y relamiéndose los labios. Ah, pequeñas, pero compuestas con primor. Aquí, en este valle, se apresuró a aclarar Ocultic. Viven y labran la tierra, los medianos. En sus aldeas todo es airoso y bien compuesto. Un pueblo hacendoso de mujeres chicas. Putos no humanos. Gargajú, Claprod. No más que kobolds todos. Estos aquí, viviendo de perras y la gente de verdad, pasando necesidad y miseria por su culpa. A estos, la guerra ni les aflige. Por el momento, Lucio estiró la boca con una desagradable sonrisa. Acuérdense, muchachos, de toda esta aldehuela. Esa linda en Travedules cabe el mismo bosque. Recuérdenlo todo bien. Si alguna vez me entra en apetito de volver por acá de visita, no quisiera extraviarme. Harry volvió la cabeza. Aparentó que no la había escuchado y que solo miraba el camino delante de él. Reemprendieron la marcha. Milton y Ogravec, los hijos de agricultor de la leva campesina, entonaron una nueva canción. Menos guerrera, como si fuera un poco más pesimista, como si pudiera ser, tras las alusiones anteriores de Lucio, tomada como señal de mal agüero. Ahora escucha a la gente de la muerte, su maldad. Ya anciano o mozo valiente, no esquivará su crueldad. Sin piedad, guadaña letal, rebana la nuez al mortal. Este, juzgó lúgubremente Ocultic, debe tener plata. Que me ahorquen si no tiene plata. El sujeto por el cual Ocultic había hecho una apuesta tan fea, era un mercader ambulante al que habían dado alcance y que caminaba junto a un carromato de dos ruedas tirado por un asno. El dinero llama al dinero, dijo ceciando Lucio. Y el burrillo también vale algo. Avivemos el paso, muchachos. Melfi, Harry, tiró de la manga al tonelero. Abre los ojos, ¿no ves lo que se está tramando aquí? Pero si no son más que bromas, Harry. Melfi le rechazó, no más que una broma. El carro del comerciante de cerca se distinguía claramente, constituía al mismo tiempo el punto de venta, el cual se podía ensamblar y tener montado en apenas unos instantes. Toda aquella construcción de la que tiraba el asno estaba recubierta de modo pintoresco por vivos e incisivos letreros cuyos mensajes anunciaban la oferta del mercader, bálsamos y raíces de escabiosa medicinales, talismanes y amuletos protectores, elíxides, filtros y cataplasmas mágicos, productos de limpieza y además de esto, detectores de metales, metales nobles y trufas, así como también señuelos infalibres para peces, patos y doncellas. El mercader, un hombre delgado y profundamente encorvado por el peso de los años, miró hacia atrás, los vio, echó una maldición y apresuró al asno, pero el asno, como cualquier asno, ni a tiros iba más deprisa. Apresurémonos en darles alcance, intervino de repente Ogultik y hallaremos de seguro en ese carrillo alguna cosilla. Vamos, muchachos, ordenó Lucio. ¡Zaz, zaz! Acabemos con este trabajito antes de que más testigos aborden el camino. Harry, sin cansarse él mismo de admirar su propio coraje, con unos cuantos pasos rápidos, se adelantó a la banda y dándose la vuelta, se interpuso entre el mercader y ellos. ¡No! pronunció con dificultad, como si le estuvieran apretando la garganta. ¡No lo permitiré! Lucio entreabrió despacio su capote, mostrando a la vista una daga que llevaba metida en la cintura, ciertamente afilada como una cuchilla. ¡Vamos! ¡Aparta chupatintas! ceseó con odio. Si en algo estimas el gaznate, pensé qué aventuras buscabas con nuestra compañía. ¡No! Veo que tu santuario ha hecho de ti un simple mojigato, tanto que apestas demasiado a incienso bendecido. Échate fuera ahora mismo del camino, porque de lo contrario... ¿Qué está pasando aquí, ah? Desde detrás de los rechonchos y frondosos sauces que flanqueaban el camino, el elemento más frecuente del paisaje del valle del río Ismena, surgieron dos extravagantes personajes. Los dos caballeros lucían unos bigotes encerados y retorcidos en punta hacia arriba. Coloridos pantalones bombachos guarnecidos con bullones, caftanes con cuello de pico adornados con cintas y unas enormes y blandas boinas de tercio pelo decoradas con un mechón de plumas. Además de los alfanjes y puñales que colgaban de sus anchos cinturones, ambos hombres portaban sobre sus espaldas un montante de casi un metro y medio de longitud, con una empuñadura, un codo de larga y grandes gavilanes curvados. Los lansquinetes, dando un salto, se terminaron de abrochar los pantalones. A pesar de que ninguno hizo ademán de querer empuñar sus temibles mandobles, tanto Lucio como Ocultic se volvieron dóciles al instante y el enorme claprot se desinfló como la vejiga de un cerdo llena de aire. —N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-Nosotra está aquí, se hació Lucio. —N-N-N-Nada malo. —No más bromas, gruñó Melfi. —Nadie ha recibido prejuicio, habló inesperadamente el encorvado mercader. —¡Nadie! —Nosotros, intervino rápidamente Harry, nos encaminamos hacia Bicima a alisarnos en el ejército, tal vez sus mercedes también se dirigen hacia allá, mis señores soldados. —Cierto —replicó un lansquenete, cayendo al instante en la cuenta de qué iba la cosa. —También a Visima vamos. ¿A quién le plazca puede venir con nosotros? Será más seguro. —Más seguro, cierto —añadió significativamente el otro, midiendo a Lucio con una amplia mirada. —Es más, añadir conviene que hemos visto por aquí, no hace mucho, en los alrededores de la bahía de Visima, a una patrulla a caballo. Mucho gustan ellos de colgar los pellejos, miserable destino de los salteadores, que les delata, incluso sujeta. —Y en extremo justo, Lucio recuperó su aplomo y sonrió, mostrando su dentadura, mellada. —En extremo justo, sus mercedes, que contra los granujas haya ley y castigo. Se trata de una orden necesaria. Pongámonos pues en camino hacia Visima, al ejército, que nos llama el deber paterótico. El lansquenete le miró prolongadamente, y más bien con desdén. Se encogió de hombros, se colocó el montante sobre la espada, e inició la marcha por el camino. Tanto su compañero, como Harry, y también el mercader con su asno y el carro, se pusieron en movimiento siguiéndole, y por detrás, a una corta distancia, venía arrastrando los pies la chusma de Lucio. —Se lo agradezco, señores soldados —dijo al cabo de un rato el mercader, metiéndole prisa al asno con la vara. —Y gracias a ti también, mi joven señor. —No hay de qué —respondió agitando la mano, el lansquenete. —A lo de costumbre. —A muy diversas gentes reclutan para la milicia —afirmó su compañero, mirando hacia atrás por encima del hombro. —Llega a una aldea, a una villa, la orden de leva, de movilizar a un hombre por cada diez campos. A menudo lo primero que hacen es valerse de la ocasión para deshacerse de los truanes, lo cual peor resulta, dado que después los caminos quedan llenos de salteadores, como esos de ahí atrás. Mas en un santiamén, los soldados son adiestrados y aprenden a obedecer a palo limpio. A los más bellacos se les inculca disciplina militar, cuando una y otra vez reciben como castigo pasar corriendo por un pasillo de garrotazos. El tunda de golpes. —Yo —se apresuró a aclarar Harry—, voy a alisarme como voluntario, no forzoso. Lo cual se elogia, se elogia. El lansquenete miró hacia él y retorció a la puntita encerada de su bigote. Mas veo que tú no eres de la misma calaña que ellos otros, porque con ellos forma sociedad. El vecino nos ha unido. —He visto ya. La voz del soldado se tornó grave. Tales uniones fortuitas y fraternales, que a los unidos fraternalmente han acabado conduciendo juntos a la horca. —Extrae una enseñanza de esto, muchacho. —Así lo haré. Antes de que el sol, cubierto por las nubes, alcanzara su cenit, llegaron a la carretera. Allí, les aguardaba una pausa obligada en el camino. Al igual que el numeroso grupo de viajeros que había llegado justo antes que ellos, Harry y su compañía tuvieron que detenerse, ya que la carretera se encontraba totalmente bloqueada por las tropas que avanzaban. —Al sur —comentó, indicando la dirección de la marcha, uno de los lansquenetes. —Hacia el frente, hacia Maribor y Mayena. —Reparen las insignias —señaló con la cabeza el otro. —Redaños —dijo Harry. —Una lansquenete le dio unas palmadas en la espalda. —Verdaderamente tienes buena cabeza, muchacho. Se trata del ejército redaño, que nos envía en socorro a la reina Hedwig. Ahora seremos aliados, una fuerte liga. Temeria, Redania, Aedir, Kaedwen. Pues estamos todos juntos en una misma causa. —A buenas horas, mangas verdes —habló Lucio, desde detrás con evidente sarcasmo. El lansquenete le dirigió la mirada, pero no repuso nada. —Vamos a sentarnos aquí —propuso Melfi— y demos un respiro a nuestras patas. No se ve el término de la columna militar, y mucho ha de pasar hasta que el camino quede franco. —Sentémonos ahí, en esa loma —dijo el mercader. —Vas de ella, el prospectus, será mejor. Pasó la caballería de Redania. Tras ella, levantando mucho polvo, desfilaron los ballesteros con sus paveses. Por detrás de ellos se podía ver ya una columna de caballería pesada, que venía marcando el paso. —Y aquellos —señaló Melfi a los caballeros con armaduras— marchan bajo otro pendón. —Negro, tienen el estandarte, mas lo han manchado de blanco con algo. —Bah, mentecatos provincianos. El lansquinete miró hacia él con desdén. —Ni el escudo de armas de su propio rey conocen. Son flores de lis plateadas, cabeza de tarugo. —Campo de sable sembrado de flores de lis de plata —dijo Harre, como queriendo demostrar que, aunque de otros sí pudiera afirmarse lo mismo, él no era ningún paleto. —En el antiguo blasón del reino de Temeria. Empezó a hablar de nuevo. Se veía un león pasante, pero los príncipes de la corona de Temeria empleaban un escudo cambiado, y concretamente de la siguiente manera. Añadieron un campo adicional sobre el cual había tres flores de lis, puesto que en la simbología heráldica la flor de lis es el símbolo del sucesor al trono, del hijo del rey, del heredero al trono y al cetro. —¡Listillo de mierda! —reclinó Klaprod entre dientes. —¡Déjale y cierra la boca, hocico de caballo! —dijo amenazadoramente el ansquenete. —¿Y tú, muchacho? Sigue contando. ¡Es interesante! —Y cuando el príncipe Góidemar, hijo del anciano rey Gardic, fue a combatir contra los insurgentes de la diabólica Falca, el ejército de Temeria luchó precisamente bajo su enseña, bajo el escudo de las flores de lis, logrando una ventaja decisiva. —Y cuando Góidemar heredó el trono de su padre, como recuerdo de aquellas victorias, y por la salvación milagrosa de su esposa y sus hijos, de manos del enemigo, instituyó sobre el escudo del reino tres flores de lis de plata, en campo de sable. Y más tarde, el rey Cedric cambió el blason oficial mediante un decreto especial, de manera que ahora es un escudo negro sembrado de flores de lis. Y tal es el blason de Temeria hasta nuestros días, lo cual pueden corroborar todos ocularmente sin dificultad, puesto que por el camino avanzan precisamente las lanzas de Temeria. —Muy gratamente —dijo el mercader—, nos lo has narrado, mi joven señor. —Yo no —suspiró Harre—, sino Jean de Atre, un erudito heraldista. —Y salta a la vista tú, que no estás peor versado. —Cojonudo para ser recluta —añadió a media voz Lucio—, pa' dejarse riñarla por ese pendón de flores de lis plateada, por el rey y por Temeria. Escucharon un canto. Resultaba amenazador, guerrero, y bramaba como el batir de las olas, como el ruido que hace una tormenta que se está acercando. Tras las huellas dejadas por los temerios, venía marcando el paso otro ejército, en formación cerrada. Se trataba de una caballería gris, casi carente de color, sobre la cual no se blandían en señas ni guiones. Delante de los mandos que marchaban al frente de la columna, portaban una vara larga con un travesaño horizontal, decorada con colas de caballo, y sobre la cual había clavado tres cráneos humanos. —La compañía libre —el lance-jinete— señaló a aquellos sombríos jinetes, condotierros, un ejército de mercenarios. —¡Al ojo salta que son aguerridos! —suspiró Melfi. —¡Ah! ¡Cualquiera de ellos! Iban en formación como en desfile. —La compañía libre —repitió el lance-jinete—, contemplen, palurdos imberbes, lo que es un probado soldado. Estos ya estuvieron en el campo de batalla. Estos mismos, los condotieros, los tercios de Adam Pangrath, de Moya, de Frontino y de Lavatemarco, los que inclinaron el platillo de la balanza en Mallena, pues gracias a ellos se rompió el cerco de los Nilfgaardianos. A ellos les debemos que fuera la fortaleza liberada. —¡Afe mía! —añadió el otro—, que se trata de gente valiente y audaz, aquellos condotierros, firmes en la batalla como esta roca. Aunque la compañía libre presta sus servicios por dinero, como fácilmente podrán deducir por sus canciones. La sección se aproximaba al paso. Su canto tronaba con fuerza y estruendo, pero extrañamente lúgubre, con notas discordantes. Ni trono me rige, ni cetro honoro. Jamás con reyes alianzas pactemos. Nosotros al doblón, como el sol de oro, a la orden, raudos y obedecemos. Sus juramentos de bandera ignoro. Ninguna enseña, ni manos besaré. Tan solo al doblón, como el sol de oro, mi juramento eterno prestaré. —¡Vaya! ¿Quién pudiera servir con ellos? —suspiró de nuevo. Melfi, lidiar a su costado. Alcanzaría el mortal la fama y la victoria. —¿Me engaña la vista o qué? —Ocultic arrugó el rostro. —Al frente del segundo destacamento. —¿Una hembra? —¿Están luchando a las órdenes de una mujer estos mercenarios? —Es hembra —confirmó el Lanskeneti. —Pero no se trata de mujer cualquiera. Es Julia Abatemarco, a la que llaman la Dulce Casquivana. Una guerrera de padre y muy señor mío. Derrotaron bajo su mando los condotieros a la avanzada de los negros y los elfos en Mayena. Incluso cuando, hace dos ocasiones, cinco centenares atacaron a tres mil enemigos. —También se oyó —intervino Lucio, con un extraño y a la vez malicioso tono, untuosamente servil. Que no de mucho sirvió a esa victoria, y que despilfarrándose los ducados gastados en mercenarios. Nilfgaard se repuso de golpe, y de nuevo infligió a los nuestros una buena lección. —¿Y de las gordas? —¿Y si hicieron a Mayena otra vez? —¿No habrá tomado ya la fortaleza? —¿O tal vez se dirijan ya hacia aquí? —¿No asombrarán en cualquier momento? —¿O puede que a tiempo, ya que los Nilfgaardianos hayan comprado con oro a esos escondotierros en venta? —¡Quizá! —Quizá quieres llevarte un puñetazo en la jeta, cabrón. Interrumpió enojado el soldado. —Vete con cuidado, que el ladral contra nuestro ejército se castiga con la horca. —¡Contén tu hocico, antes de que se me acabe la paciencia! —¡Oh! El fortalecón de Claprod, abriendo ampliamente la boca, distendió el ambiente. —¡Oh! ¡Mira tú! ¡Qué enanitos más divertidos vienen! Por el camino, bajo el ensordecedor estrépito de los timbales, el obstinado resonar de las gaitas y el penetrante silbido de los flautines, marchaba una formación de infantería armada con alabardas, bisarmas, gujas, manguales y masas con pinchos, vestidos con capotes de piel, cotas de malla y puntiagudos yelmos. Aquellos soldados eran bastante más bajos de lo habitual. —¡Enanos de las montañas! aclaró el lansquenete alguno de los regimientos del tercio de voluntarios de Mahakam. —¿Y yo qué pensaba? dijo Okultik, que los enanos no con nosotros estaban, sino en contra nuestra. Que estos asquerosos renacuajos nos traicionaron y que con los negros en una conjura. —¿Tú piensas? El lansquenete le lanzó una mirada con lástima. —¿Y el qué? Si se puede saber. —Tú, calamidad, si te tragaras una cucaracha con la sopa, en las tripas tendrías más cerebro que en la cabeza. Esos que por ahí marchan son algunos de los regimientos de infantería de los enanos que nos envían en auxilio, Brover, Hug, el gobernador de Mahakam. Ellos, en su mayoría, ya han entrado también en combate, sufriendo grandes bajas cuando en la batalla de Mayena les hicieron retroceder para reagruparse. —¡Los enanos son un pueblo bravo! corroboró Melfi. —A mí una vez uno, en una posada en Elander, durante la celebración del Saobine, me dio tal golpe en este oído que me anduvo pitando hasta la fiesta del Yule. El regimiento de los enanos es el último de la columna. El Ansgenete se puso la mano sobre los ojos a modo de visera. Fin del desfile. Libre quedará el camino enseguida. Pongámonos en marcha que al caer está el mediodía. —Tantas hueses marchan hacia el sur, dijo el mercader de amuletos y panáceas, que con toda seguridad va a ser una gran guerra. El pueblo sufrirá grandes desdichas, enormes derrotas el ejército. La gente morirá a miles, pasada a cuchillo, a sangre y fuego. Observen, sus mercedes, que ese cometa que cada noche puede verse en el cielo, arrasa tras de sí una cola de fuego rojo. Si el cometa lleva la cola morada o pálida, anuncia enfermedades frías, fiebres, claurecías, flemas y catarros. Y también desgracias con agua, como ríadas, inundaciones o lluvias constantes. Por el contrario, el tono rojo indica que se trata de un cometa de calenturas, de sangre y fuego, pero también del hierro que nace del fuego. Horribles, horribles infortunios caerán sobre el pueblo. Habrá muchas masacres y matanzas. Como aparece en la profecía, se amontonarán los cadáveres doce codos de alto. Los lobos aullarán sobre una tierra yerma que quedó despoblada. Y el hombre revesará las huellas de los pasos de otro hombre. ¡Ay de ustedes! ¿Por qué de nosotros? Le interrumpió fríamente el ansquenete. ¡Alto huele el cometa! También de Senilfgaard lo pueden ver. Sin mencionar el Valle de Lina, desde donde dicen se aproxima Menokoehorn. Los negros miran igualmente al cielo y ven el cometa. ¿Por qué no inferir, pues, que no es a nosotros sino a ellos a los que la derrota augura? ¿Que serán sus cadáveres los que se vayan a apilar? Así es, gruñó el otro lansquenete. ¡Pobres de ellos! ¡De los negros! Personas muy versadas, señores, enlucubraron todo esto. Sin duda. Bordearon los bosques que rodeaban Bicima y llegaron a la pradera y los apacentaderos. Allí se encontraban pastando manadas enteras de caballos de diferentes clases, de combate, de tiro, percherones para cargas pesadas. Como es común, en marzo no quedaba casi nada de hierba en los pastizales, pero habían distribuido por ahí carros llenos de heno y comederos. ¿Pero qué ven mis ojos? Ocultic se relamió los labios. Vaya, caballitos. Y nadie los vigila. No hay más que agarrarlos. Elijan. Cierra el pico. Gruñó entre dientes Lucio y de modo servicial sonrió también a los lansquenetes, mostrando de esta manera los dientes que le faltaban. Este aquí, señores, se muere de ganas por servir en la caballería. Por eso mira con tanto gusto a los corteles. ¿En la caballería? Soltó. Con una carcajada del lansquenete. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, caray, con lo que seas ilusiones este bribón. Muy pronto estarás con los caballos, pero recogiendo del suelo sus boñigas con un cubo y acarreándolas en una carretilla. Dice de verdad, señor. Siguieron adelante y al poco llegaron al dique que discurría a lo largo de los estanques y canales y de repente sobre las cimas de los alisos divisaron las tejas rojas de las torres del alcázar de Bicima que se alzaba sobre el río. Ya casi hemos llegado, dijo el mercader. ¿Lo notas? ¡Uf, uf! Puso mala cara Melfi. Pero qué piste. ¿Qué es? De seguro que soldados que se murieron de hambre por culpa de la paga del rey. Masculló a sus espaldas Lucio, pero de tal manera que los lansquenetes no lo escucharan. Por poco no nos arranca la nariz, ¿ah? Se rió, uno. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, normal. Acá vinieron para invernar miles de soldados y el ejército ha de comer. Y como come, también caga. Así quedó establecido por la naturaleza y en nada se puede remediar. Y todo lo que cagaron, imagínate, como eso de ahí, lo acarrean hasta esas fosas donde lo vierten sin ni siquiera taparlo con tierra. En invierno, mientras las heladas mantienen congelada la mierda, se puede soportar un poco. Pero desde que empieza la primavera, ¡ah! ¡Tú! Y cada vez llegan nuevos que evacúan sobre la mierda vieja. El otro lansquenete también lanzó un escupitajo. ¡Tú! Y ese enorme zumbido que escuchas, son moscas, hordas enteras hay aquí de ellas, cosa nunca vista en la primavera anterior. Cúbranse con la boca con lo que puedan, porque las muy hija de putas entran en tropear por la boca y los ojos. Y a prisa, cuanto antes pasemos, mejor. Dejaron atrás las fosas, pero no consiguieron deshacerse del hedor. Por el contrario, Harry hubiera posado su cabeza a que cuanto más se acercaban a la ciudad, tanto peor era la peste que había. Solo que más variado, más rico en cuanto a escala y matices, olían mal los campamentos y tiendas militares que rodeaban la ciudad, olía mal el enorme lazareto, apestaban los concurridos y animados a rabales, apestaba el terraplén defensivo, apestaba el portalón, apestaba el recinto, apestaban las pequeñas plazas y las callejuelas, apestaban los muros de los torriones que se elevaban sobre la ciudad. Por suerte, las ventanas de la nariz se acostumbraban rápido y en poco tiempo daba lo mismo que se tratara de un excremento de una carroña de orinas de gato o del siguiente mesón. Había moscas por todas partes, zumbaban obsesivamente, empeñadas en meterse en los ojos por los oídos o la nariz. Resultaba imposible ahuyentarlas, era más fácil aplastarlas contra la cara o descuartizarlas con los dientes. En cuanto salieron de la oscuridad del portal, sus ojos se toparon con un enorme cartel sobre la pared que mostraba a un caballero que les estaba señalando con el dedo. Un letrero situado debajo preguntaba con grandes letras ¿Y tú? ¿Ya te has alistado? Sí, sí, murmuró el lansquenete. ¡Por desgracia! Había muchos carteles similares, de manera que podría afirmarse que por cada pared había uno. Abundaban sobre todo los del caballero señalando con el índice, pero a menudo también había una patética madre patria con el cabello canoso y revuelto que tenía de fondo aldeas incendiadas y a recién nacidos ensartados en picas nilfgardianas. Aparecían también imágenes de elfos con cuchillos en la boca floreantes de sangre. Harry se dio la vuelta para mirar y de repente cayó en la cuenta de que estaban solos el lansquenete, el mercader y él. Lucio, Ocultic, Claprod, los campesinos seleccionados y Melfi habían desaparecido sin dejar rastro alguno. ¡Vaya, vaya! El lansquenete ratificó sus conjeturas mirándole inquisitivamente. Tus compadres el ala ahuecaron en cuanto se les terció la ocasión a nos dieron esquinazo a la primera y se largaron barriendo el suelo con el rabo. ¿Y sabes lo que te voy a decir, chico? Está bien que se hayan sus caminos separado. No pugnes porque vuelvan a cruzarse de nuevo. Me da pena Melfi, murmuró Harry. En el fondo es un buen chico, cada cual elige su propio destino y tú ven con nosotros debemos demostrar dónde está la caja de reclutamiento. Entraron en una plaza en cuyo centro sobre un estrado de piedra se alzaba la picota. Alrededor de la picota se aglomeraban ciudadanos y soldados sedientos de morbo. La cabeza del reo que acababa de ser alcanzada por una pella de barro escupía y lloraba. La muchedumbre vociferó de risa. ¡Caramba! exclamó el ansquenete. ¡Mira quién tienen trabado en el cepo! ¡Pero si es Fuson! Curioso estoy por saber por qué habrá sido. ¡Por la agricultura! Se apresuró a aclarar un burgués gordo vestido con una piel de lobo y un gorro de fieltro. ¿El qué? ¡Por la agricultura! Repitió con énfasis el gordinflón por haber sembrado. ¡Ah! Tan claro hablaste con perdón como un buey sobre la era. Se rió el ansquenete. ¡Ah! ¡Ah! Yo a Fuson lo conozco. Es zapatero, hijo de zapatero y nieto de zapatero. Jamás en la vida ni haró, ni sembró, ni cosechó. Me he asombrado con eso que dices, de sembrar. Hasta casi suelto el espíritu. Palabras mismas del comendador. Se encolerizó el burgués. Estarán las picotas del alba por haber sembrado. Algo sembró este malhechor, más a cuenta de Dylfgar y sus monedas de plata. Cierto que un cereal extraño que procede de Ultramar. Me acordaré. Eso, derrotismo. Sí, sí, exclamó el mercader de amuletos. Lo oí. Se habló de ello. Los espías de Dylfgar y los elfos están propagando epidemias, envenenando con diversas ponzoñas los pozos, las fuentes y los arroyos. Y precisamente con extramonio, cicuta, lepra y derrotismo. Así es, afirmó, meneando la cabeza del burgués con el abrigo de piel del lobo. Ayer ahorcaron a dos elfos. Es cosa segura de que por esos envenenamientos. Detrás de la esquina de ese callejón, señaló el lansquinete, hay una posada en la cual se negocia el reclutamiento. Hay una lona grande extendida con las flores de lis de temeria que tú ya bien conoces, muchacho. Así quedarás con ellas sin trabajos. Cuídate y que nos concedan los dioses volver a toparnos en tiempos más felices. Guárdate tú también, señor mercader. El comerciante carraspeó con fuerza. Nobles señores, dijo, rebuscando en sus pequeños baúles y cofres. Permítame que por tu auxilio en señal de agradecimiento. No te fatigues, buen hombre, repuso con una sonrisa el lansquinete. Se ayudó y punto, faltaría más. Quizás un ungüento milagroso contra las heridas de bala. El mercader rebuscaba algo en el fondo de un baúl. Tal vez un remedio universal e infalible para la bronquitis, la podagra, la parálisis, así como contra la caspa y la escrofula. O a lo mejor, un bálsamo de resina para las picaduras de abeja, las mordeduras de víbora y de vampiro. O puede que un talismán que escuda contra el mal de ojo. No tendrás por casualidad, le inquirió en serio el otro lansquinete, algo que proteja contra los efectos de la mala comida. Tengo, exclamó radiante el mercader. Helo aquí, el más eficaz antídoto elaborado a partir de raíces mágicas con hierbas aromáticas condimentado. Pasan tres gotas después de cada comida. Tomad, por favor, nobles señores. Gracias. Guárdase pues su merced. Y tú también, muchacho. Suerte. Honrados, corteses y afables, juzgó el mercader cuando los soldados desaparecieron entre la multitud. No todos los días se encuentra gente como esa. Y tampoco como tú, mi joven señor. ¿Qué te puedo dar entonces? ¿Un amuleto para rayos? ¿Besuar? ¿Y jarros de tortuga eficaces contra los hechizos de encantadoras? ¡Ajá! También tengo diente de muerto para fumigar. Tengo un trozo de mierda seca de diablo. Bueno es llevarla en el zapato diestro. Harry apartó la mirada de unas personas empeñadas en limpiar de las paredes de una casa la pintada no a la puta guerra. Déjame, dijo. Llegó mi turno. ¡Ah! exclamó el mercader sacando de un cofre un pequeño medallón de latón con forma de corazón. Esto debería ser de adecuado, muchacho. ¿Por qué es objeto? Justamente para jóvenes. Se trata de una extraordinaria rareza y solo tengo uno. Es un amuleto mágico. Hace que quien lo porte no le olvide nunca a su amada por más que el tiempo y muchas millas lo separen. Mira, se abre por aquí. En el interior hay un trocito de papiro fino. Sobre ese papiro con una tinta mágica de color rojo que tengo basta con escribir el nombre de la amada y ella no te olvidará. No se mudará su corazón. No te traicionará ni te dejará. ¿Y bien? Harry se ruborizó ligeramente. Es que yo no sé si ella... ¿Qué nombre tengo que escribir? El mercader sumergió un palito en la tinta mágica. Siri, es decir, Cirila. Ja, listo. Toma. ¿Harry? Por todos los diablos, pero ¿qué haces aquí? Harry se dio la vuelta impulsivamente. Tenía la esperanza, pensó, de que iba a dejar atrás todo mi pasado, de que ahora todo iba a ser nuevo y casi sin cesar me tropiezo con viejos conocidos. ¿Don Dennis Cranmer? Un enano, vestido con un pesado abrigo de piel, coraza, guardabrazos de acero y un gorro de piel de zorro con su cola, lanzó una penetrante mirada al muchacho, al mercader y después nuevamente al muchacho. ¿Qué estás haciendo aquí, Harry? Preguntó con severidad, frunciendo sus cejas, barbas y bigotes. Por un momento, el chico pensó en mentir y para hacerlo más verosímil, mezclar al bondadoso mercader en la versión falseada. Pero al instante, desechó la idea. Dennis Cranmer, que había servido una vez en la guardia del ducado de Elander, gozaba de la reputación de ser un enano difícil de engañar y no valía la pena comprobarlo. Quiero alisarme en el ejército. Ya sabía cuál iba a ser su siguiente pregunta. ¿Te ha dado permiso, Neneke? No tuvo ni que responderle. Te fugaste. Dennis Cranmer balanceó la barba. Simplemente, tú has fugado del santuario y Neneke y las sacerdotisas andaran allí tirándose de los pelos. Dejé una carta. Refunfuñó Harry. Señor Cranmer, yo no podía, yo tenía que... Uno no puede quedarse sentado sin hacer nada. Mientras que en las fronteras, el enemigo es un momento de amenaza para la patria. Y además, ella, Ciri, Madre Neneke, por nada quería dar su visto bueno. A pesar de que ella ya había mandado al ejército a tres cuartas partes de las chicas del santuario. A mí no me lo permitió. Y yo no podía, así que te fugaste. El enano frunció severamente las cejas. Por mil demonios sacramentales, debería atarte un palo y mandarte de vuelta a Elander por esta feta de correos. Ordenar que te encerraran bajo llave en una cueva hasta que las sacerdotisas vinieran a recogerte. Debería... Resopló con ira. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo, Harry? ¿Cuánto hace que no te has llevado el gasnate? Un plato de comida caliente. ¿Caliente de verdad? Tres... No. Hace cuatro días. Ven. Come más despacio, hijo. Le increpó Soltán Chibay, uno de los camaradas de Dennis Cranmer. No es sano engullir tan deprisa sin masticar como es debido. ¿A dónde vas con tanta prisa? Créeme, nadie te va a quitar el puchero. Harry no estaba tan seguro de ello. En el salón principal del mesón, la escudilla del greñudo, se estaba celebrando precisamente un duelo de puñetazos. Dos enanos gordos y anchos como estufas se estaban zurrando a puño cerrado con tanto afán que hasta incluso retumbaban entre el clamor de sus compañeros del tercio de voluntarios y el aplauso de las prostitutas del lugar. El suelo crujía, derribaban los muebles y la vajilla y las gotas de sangre que se escapaban por las narices destrozadas se esparcían alrededor como si fueran lluvia. Harry sólo estaba esperando que en algún momento alguno de los combatientes se abalanzara sobre su mesa reservada para los oficiales tirando al suelo su plato de madera con los codillos de cerdo, la escudilla de guisantes hervidos y las jarras de barro. Engulló rápido un trozo de tocino que había mordido dando por sentado que cualquier cosa tragada ya era suya. No he entendido casi nada, Dennis. El otro enano llamado Sheldon Skaggs ni siquiera volvió a la cabeza cuando uno de los pugiles por poco le golpea metiendo un gancho. Si el mozo es un sacerdote, ¿de qué modo se va a alistar? La sangre de los sacerdotes no ha de ser derramada. Es un escolar del santuario, no un sacerdote. Nunca, carajo, he podido entender a estos putos humanos supersticiosos. Jamás no conviene burlarse de las creencias ajenas. Resulta, sin embargo, que aquí este mozalbete, a pesar de haber sido educado en el santuario, no está en contra del derramamiento de sangre, especialmente la de Nilfgaard. ¿Qué dices, muchacho? Déjalo comer en paz, Skaggs. De buena gana le responderé. Harry se tragó un bocado de carne y se metió en la boca un puñado de guisantes. La cosa es así. ¿Se puede derramar sangre en una guerra justa, en defensa de causas superiores? Por eso me enrolé. La madre patria nos llama a... Tú mismo lo ves. Heldon Skaggs pasó la mirada por sus compañeros. Cuán cierta es la afirmación de que los humanos son una raza próxima y afín a la nuestra, que procedemos de la misma cepa, tanto ellos como nosotros. La mejor prueba de ello, oh, está sentada ante nosotros y se está zampando en los guisantes. En otras palabras, entre los jóvenes enanos, hallarás multum de los mismos tontos fanáticos. Especialmente, tras la desgracia que padecimos en Mayena, puntualizó fríamente, Sol Tanjibe. Después de una batalla perdida, siempre aumenta el alistamiento de voluntarios. Se cerrará el arrebato de en cuanto se extienda la noticia de que el ejército de Menno Coehorn anda remontando el río Ina, dejando atrás tierra y agua. Solo que ojalá el arrebato no empiece en el otro sentido, murmuró Kragner. No tengo yo lo que se dice, confianza en los voluntarios. Resulta curioso como precisamente de cada dos desertores, uno sea voluntario. ¿Cómo osas? Harry, por pocos atraganta. ¿Cómo puedes insinuar algo semejante, señor? Yo vengo aquí por motivos ideológicos, a una guerra justa y con razón. La madre patria. Uno de los enanos que peleaba se había desplomado de un puñetazo. Al joven le pareció que incluso se había estremecido los cimientos del edificio porque la nube de polvo de las rendijas del suelo que levantó llegaba hasta un brazo de altura. En esta ocasión, sin embargo, el derribado, en vez de reincorporarse de un salto y abalanzarse sobre el adversario, se quedó tendido en el suelo, moviendo torpe y descoordinadamente sus extremidades, de manera que más bien parecía un gigantesco escarabajo boca arriba. Dennis Cranmer se puso en pie. Asunto resuelto, anunció con voz atronadora, mirando en derredor a toda la taberna. El puesto de mando en la compañía, vacante tras la heroica muerte de Elkan Foster, caído en el campo del honor durante la batalla de Mayena, lo va a ocupar. ¿Cómo te llamas, hijo? Que se me ha olvidado. ¿Blasco o Grant? El vencedor de la pelea de Sisoria escupió un diente al suelo. Lo ocupa, Blasco o Grant. ¿Hay todavía opiniones contrarias en lo tocante a los ascensos? ¿No hay? Está bien, tabernero, cervezas. ¿De qué estábamos hablando? De la guerra justa. Sultan Chibay empezó a contar con los dedos. De los voluntarios, de los desertores. Ah, eso. Le interrumpió. Dennis sabía que querría explicar algo y la cosa se refería a los voluntarios, desertores y traidores. Acuérdense del extinto cuerpo de Sintra al mando de Visegert y no van los muy hijos de puta y no cambian ni siquiera el estandarte. Lo sé por los condotieros de la compañía libre, de la bandera de Julia, la dulce casquivana. En Mayena, la bandera de Julia fue derrotada por los cintilianos. Iban a la vanguardia de la avanzadilla de Nilfgaard, bajo el mismo pendón con los leones. Los habría llamado la madre patria. Intervino lóbregamente Skaggs y la emperatriz Cirilla. Ssss, más bajo, sisió Denis. Cierto, dijo el cuarto unano, Jarpens y Grimm, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Gitón, y más callado que en el mismo silencio, mas no por miedo a los espías, sino porque no se puede hablar de cosas sobre las que no se tiene ni puta idea. Tú, en cambio, Sigrin, sacó pecho, Skaggs. ¿Tienes idea, no? Sí. ¿Pasa algo? Y una cosa te diré, nadie, ya sea Emir Bar-Emreys, ya sean los magos rebeldes de Tannel, ni incluso el mismo diablo, nadie conseguiría forzar a nada a esa chica. No conseguirían doblegarla. Lo sé, porque la conozco. Toda esa historia del matrimonio con Emir no es más que una simple mentira. Un engaño con el que se han dejado embaucar los tontos más diversos. Otro es, te lo advierto, el destino de esa chiquilla. Completamente diferente. Hablas, gruñó Skaggs, como si de verdad la conocierras, Sigrin. Déjalo, le regañó de improviso, soltan Chibay. En eso del destino, tiene razón, yo también lo creo, motivos tengo para ello. Bah, replicó Sheldon Skaggs, meneando la mano. ¿Para qué gastar saliva en vano? Chilla, Emir, el destino. Son cuestiones lejanas, sin embargo, señores, más cerca nos pilla, meno Coyhorn y su grupo de ejército centro. Ya, suspiró, soltan Chibay. Me parece a mí, que no se nos va a escapar una gran batalla, quizá la más grande que conoceré en la historia. Mucho, musitó, Dennis Cranmer. Mucho, si se va a decidir. y acabar más todavía. Todo, masculló Harry, cubriéndose la boca con la mano, debido a sus buenos modales. Todo se va a acabar. Los enanos, le observaron durante un momento, guardando silencio. No te he entendido del todo, muchacho. Intervino por fin, soltan Chibay. ¿Podrías explicar a qué te estabas refiriendo? En el consejo del ducado, pronunció titubeando, Harry, es decir, en Elander, se dijo que la victoria en esta gran guerra es tan importante porque, porque es una gran guerra que pondrá fin a todas las guerras. Sheldon Skaggs pegó un resoplido, escupiéndose a sí mismo la cerveza sobre la barba. Soltan Chibay bramó de viva voz, no opinas lo mismo, señores. Ahora, fue a Dennis Kramer al que le llegó el turno de bufar. Jarpen Sigrin mantuvo la calma, mirando al joven con atención y casi como con preocupación. Hijo, habló al cabo muy seriamente. Mira, ahí, junto al mostrador, está sentada Evangelina Parr. Es, hay que reconocerlo, de buenas carnes. Va, incluso se puede decir que enormes. Pero, sin ninguna duda, y a pesar de sus medidas, no es una puta capaz de poner punto y final a todas las putas. Después de haber girado hacia un callejón estrecho y sin gente, Dennis Kramer se detuvo. Tengo que alabarte, Harry, dijo. ¿Sabes por qué? No, no disimules. No tienes que hacerlo cuando estás conmigo. Es digno de mérito que ni pestañearas siquiera cuando se habló de Sirila. Pero lo más meritorio es, aún si cabe, es que entonces tampoco abrieras la boca. Sí, sí, no me pongas esa cara rara. Sé de sobra lo que pasa en la casa de Neneke, detrás del muro del santuario. Lo sé bien, tienes que creerme. Y por si eso te pareciera poco, sabe que escuché el nombre que te escribió el mercader en el medallón. Siga así siempre. El enano fingió contacto, no darse cuenta del rubor que invadió al joven. Siga así siempre, Harry. Y no solo en lo que a Siris se refiere. ¿Para qué estás mirando? Sobre la pared de un granero, visible a la entrada del callejón, se veía una pintada borrosa, escrita con cal, que rezaba, haz el amor, no la guerra. Justo por debajo, con letras notablemente más pequeñas, alguien había pintarrajeado el siguiente grafito, haz caca cada mañana. Mirra hacia otro lugar, tonto, le advirtió Dennis Cranmer, por el simple hecho de mirar frases como esas, te puedes llevar un disgusto. No las digas tampoco fuera de lugar, si no quieres que te azoten de forma sangrienta, atado a un poste, hasta que te despelleje en la espalda. Aquí los juicios son muy rápidos, increíblemente veloces. He visto, murmuró Harry, a un zapatero con el cepo puesto, supuestamente por sembrar el terrorismo. Su faena, afirmó con gravedad el enano, sujetando al muchacho por la manga. Seguramente, consistió en que cuando condujo a su hijo al destacamento, él lloraba, en vez de lanzar proclamas patrióticas. Aquí el castigo para causas más graves es diferente. Ven, te lo mostraré. Entraron en una plaza pequeña. Harry, tuvo que retroceder, tapándose la nariz y la boca con la manga. Sobre una enorme horca de piedra colgaban varios cadáveres. Algunos, por los que revelaba su aspecto y hedor, colgaban ya desde hacía tiempo. Este, señaló Dennis, espantando al mismo tiempo a las moscas, escribía en los murros y en las tapias frases tontas. Ese, afirmaba que la guerra no es cosa de los señores y que los reclutas campesinos Nilfgaardianos no erran sus enemigos. Aquel, estando borracho, contó el siguiente chiste. ¿Qué es una lanza? El arma de los poderosos. Un palo que lleva a un pobre en cada extremo. Y ahí, al final de todos, besa a esa mujer. Era la patrona de un burdel militar y lo había decorrado con este letrero. Folla hoy, guerrero. Porque mañana quizá ya no puedas. Y solo por eso, una de sus chicas, según se reveló luego, tenía además gonorrea. Y esto ya entraba dentro del parágrafo de conspiración y sabotaje contra las capacidades del combate. Entendido, señor Kahnmer. Harris se enderezó en posición de firmes, como si eso le diera cierto aire marcial. Pero no te preocupes por mí. Yo no soy ningún derrotista. No has entendido una mierda y no me interrumpas que no he terminado. Este último ahorcado, este, que ya apesta bien, su único delito fue que durante una charla con un delator encubierto que le estaba instigando, reaccionó exclamando, indiscutibles, señor, son sus razones. Así es, y no de otra manera. Como que dos más dos son cuatro. Dime ahora que lo comprendes. Lo he comprendido. Harris miró a su alrededor cautelosamente. Tendré cuidado, pero, señor Kahnmer, ¿qué está pasando de verdad? El enano también echa una ojeada de precaución. Esta es, dijo, en voz baja, la verdadera situación. El grupo de ejército centro del mariscal Menno Coyhorn avanza hacia el norte con una fuerza que ronda los cien mil hombres. La realidad es que si no se hubiera sublevado la provincia de Verden, ya estarían aquí. La verdad es que sería bueno que iniciaran negociaciones. La realidad es que Temeria y Redania no tiene fuerzas suficientes para contener a Köhhorn. Por lo menos, no antes de la línea estratégica del Pontar. El río Pontar susurró Harry. Se encuentra al norte de nosotros. Es justo lo que querría decir, pero recuerda, sobre esto, échale el candado a la boca. Me andaré con cuidado, pero cuando ya sea en el regimiento, ¿también debo seguir prevenido? ¿Puedo toparme allí con algún delator? ¿En tu unidad de combate? ¿Cerca de la línea del frente? Más bien no. Por eso los delatores se afanan tanto lejos del frente porque tienen miedo de acabar ellos mismos allí. Además, si ahorcaran a cada soldado que protesta, se queja o maldice, no habría quien combatiera. Perro la boca, Harry. Tú, como con el asunto ese con Siri, manténla siempre cerrada. En boca cerrada, quédate con mis palabras, no entra una mosca de la mierda. Ahora, ven conmigo, te conduciré hasta la comisión. ¿Intercederás por mí allí? Harry miró ilusionado al enano. ¿Qué dices, señor Cranmer? Ah, qué tonto eres, pisa verde. Esto es el ejército. Si te recomendara y te protegiera, es como si en la espalda te bordara con hilo de oro, hijo de puta. No te dejarían en paz en tu unidad, Mosalvete. Y contigo, inquirió Harry, en tu unidad. Ni se te ocurra pensarlo. Porque en ella, habló amargamente, el joven, solo hay lugar para los enanos, ¿no es cierto? Pero para mí no, ¿verdad? Cierto. Para ti no, pensó Dennis Cranmer. Para ti no, Harry, porque sigo teniendo deudas que saldar con Neneke. Por eso quiero que regreses entero de esta guerra. Y en cuanto al tercio de voluntarios de Mahakam, compuesto por enanos, unos voluntarios procedentes de una raza inferior y para colmo, extranjera, a nosotros siempre nos van a asignar las tareas más detestables en los peores sectores del frente, aquellos de los cuales no se regresa, aquellos a donde no se enviaría a humanos. ¿De qué manera podría conseguir? Empezó de nuevo Harry, entristecido. ¿Acabar destinado en una buena unidad? ¿Y cuál sería, en tu opinión, la mejor unidad, mercedora de tanto esfuerzo por entrar en ella? Harry, se dio la vuelta al oír un canto que crecía como las olas en una marejada, aumentando como los truenos de una tormenta que se acerca deprisa. Un canto ruidoso, arrogante, fuerte, duro como el acero, ya había escuchado antes aquel canto. Por la callejuela del Alcázar, en columna de A3, desfilaba marcando el paso el regimiento de condotieros. a la cabeza, sobre un semental rusio, bajo una pértiga decorada con cráneos humanos, cabalgaba el jefe, un hombre de pelo gris y nariz aguileña, y con una coleta de cabellos trenzados que le caía sobre la coraza. Adam, adió, pangarrat, murmuró Dennis Kramer. El canto de los condotieros tronaba, retumbaba y producía un estruendo increíble. Acompañado al contrapunto por el sonido de las herraduras contra el adoquinado, invadía la callejuela incluso más allá de la cima de las casas, elevándose sobre ellas muy lejos, muy alto, hacia el cielo azul sobre la ciudad. No nos llorarán esposas ni amantes cuando sangrando mordamos la tierra, pues por ducados como soles radiantes, sin pensarlo, nos vamos a la guerra. Tú me preguntas en qué unidad, dijo Harre, sin poder apartar la mirada de aquella caballería. Ojalá en una como esta, en una así, valdría la pena. Cada una tiene su propio himno. Rompió el silencio, el enano, y cada cual a su manera acabará mordiendo la tierra cruelmente. Sí, según le toque en suerte. Y pueden que llorren su pérdida, o puede que no. A la guerra, chupa tintas, solo se canta y se marcha, marcando el paso. Dentro de formación, se está en posición de firmes. Y después, durante la batalla, a cada cual aguarda lo que tiene escrito, ya sea en la compañía libre de Adyupangrat, ya en la infantería, o bien destinado en los campamentos. Ora con reluciente armadura y hermosísimo penacho. Ora con unas alpargatas y una zamarra piojosa. Ya sea sobre un veloz pura sangre, ya sea detrás de un pavés, a cada cual algo distinto, lo que le toque. Vaya, mira, la caja de reclutas. Ves el rótulo sobre la entrada. Por ahí discurre tu camino, si sigues pensando en ser soldado. Ve, Harry, guárdate. Nos verremos cuando todo esto haya terminado. El enano siguió con la mirada al joven, hasta que éste desapareció por la puerta de la posada, ocupada por la caja de reclutamiento. O quizás no nos veamos, añadió en voz baja. No se sabe qué tiene cada uno escrito. ¿Qué le va a tocar? ¿Montas a caballo o disparas con arco o ballesta? No, señor comisario, pero sé escribir y caligrafiar. También las runas antiguas. Conozco la antigua lengua, diestro con la espada, manejar una lanza. He leído la historia de las guerras, obra del mariscal Peligramo y de Roderick de Novembre. ¿No serás tal vez capaz de cocinar? No, no sé, pero se me da bien calcular. El comisario puso mala cara y llamó a alguien con la mano. Doctor Sabelo todo, ¿qué número hace este hoy? Redáctale un papel para la Tupuma. Muchacho, vas a servir en la Tupuma. Vete con este resguardo hacia el extremo sur de la ciudad. Luego, y cuando salgas por la puerta de Maribor, junto al lago. Pero, darás con ella sin problemas. ¡El siguiente! ¡Eh, Harry! ¡Oye, espera! ¿Melfi? ¿Y quién si no? El tonelero se tambaleaba, pero le sujetó el muro. ¡Oh, carajo! ¿Qué te pasa? ¿Qué me qué? Nada, nada. Me eché un traguillo. Venía para que ahorquen a todos los Nilfgaardianos. ¡Ah, Harry! ¡Qué alegría verte! Porque pensaba que te me habías perdido por ahí, amigo mío. Harry se echó hacia atrás como si alguien le hubiera golpeado. El tonelero no sólo apestaba a una asquerosa cerveza y a un aguardiente todavía más nauseabundo, sino también a cebolla, ajo, y sólo el diablo sabe a qué cosas más. Era insoportable. ¿Y dónde está tu honorabilísima compañía? preguntó sarcásticamente. ¿Dices, Lucio? Se enfadó Melfi. Pues te diré que me dé un ardite. Sabes, Harry, pienso que no es buena gente. Bravo, rápido lo has descifrado. es cierto. Melfi se irritó aún más, pero sin percatarse de sus pullas, anduvo con cuidado. Más que el diablo se lleve a quien me engañe. Ya sabes qué es lo que tenía maquinado. Pa' qué tanto deseaba llegar a mi cima. De seguro que piensas, Harry, que él y esos granujas suyos venían al ejército por lo mismo que nosotros. Estás equivocado. ¿Quieres saber qué es lo que andaba entramando? No darías fe de ello. Me lo creería. Caballos le hacían falta y uniformes, concluyó Melfi triunfalmente. Quería robarlos aquí, en alguna parte, pues tuvo la ocurrencia de querer ir vestido de soldado a hacerla de bandolero. Así le prende a fuego el verdugo en la hoguera. Y que sea pronto. El tonelero se balanceó ligeramente y apoyándose contra el muro, se desabrochó los pantalones. Me da pena por Ogravec y por Milton. Ese par de paletos cabeza de chorrito. Se dejaron también embaucar. Fueron tras Lucio y por esa hora estarán rápidos también el verdugo para quemarlos vivo. Pero así les caga un perro, los muy tarugos. Más, ¿y qué tal lo tuyo, Harry? ¿El qué? ¿Destino te fue ya dado por los comisarios? Melfi, empezó a soltar el chorro sobre el muro encalado. Pregunta por qué yo ya estoy alistado. He de ir hasta la puerta de Maribor, a la parte del sur de la ciudad. ¿Y a ti dónde te mandan? También al sur. ¡Ja! El tonelero pegó algunos saltos, se sacudió y se abrochó la bragueta. A lo mejor vamos a batallar juntos. No lo creo. Harry miró hacia él con aire de superioridad. Me han destinado a una unidad conforme a mis calificaciones, a la Tupuma. Normal. Melfi y Poe exhalando sobre él su terrible mezcla de gases. Tú tienes estudios. Te aseguro que los listos como tú los eligen para alguna tarea de importancia, no para cualquier cosa. Más, ¿qué más da? Mientras tanto, seguiremos andando un rato juntos. Al cabo, hacia el sur de la ciudad del mismo camino tenemos. Eso parece. Vamos, pues. Vamos. Tal vez no sea aquí, juzgó Harry contemplando aquella explanada rodeada de tiendas sobre la cual estaba levantando polvo una compañía de harapientos con largos palos sobre los hombros. Cada harapiento, como se percató el joven, tenía atado en la pierna derecha un manojo de heno y en la izquierda un as de paja. Quizá nos hayamos confundido, Melfi. Paja, heno, se escuchaba desde la explanada los rugidos del sargento que estaba dirigiendo a aquellos andrajosos. Paja, heno, cojan el paso, me cago en su puta madre. Un estandarte odea sobre las tiendas, dijo Melfi. Mira tú mismo, Harry. Los lices estos, iguales son los que platicaste en el camino. Hay estandarte, sí. Hay tropas, sí. Significa que es aquí, bien dimos. Puede que tú, yo seguro que no. Mira, allá cabe la empalizada. Está con uno con no sé qué rango. Preguntemosle al tal. ¿Nuevos? Estalló el sargento. Del reclutamiento. A los papeles. ¿Qué carajos hacen ahí parados el uno junto al otro? ¡Firmes! ¡Ah! No se muevan, me cago en la izquierda. ¡Ah! Gira a la izquierda, se nutrio. O es que no sabes dónde carajo la tienes. De frente, cabeza, paso ligero. ¡Ah! Date la vuelta, cabrón. Escuchen y recuerden. Lo primero, hijos de puta, al maestro de habituallamiento. Recogida de armamento. Cota de malla, tabardo, pica, casco, y puñal, hijos de perra. Después hay retreta. Listos para el toque del ocaso. ¡Capullos! ¡Rompan filas! ¡Ja! Un momento. Harry, se giró inseguro para mirar. Porque, sin embargo, me parece, que yo tengo otra unidad. ¿Cómo? Disculpe, señor oficial. Harry, se sonrojó. Lo que únicamente pretendo es evitar una eventual equivocación, puesto que el señor comisario claramente, claramente me destinó a la unidad tu puma. Así pues yo... ¡Estás en casa, muchacho! Estalló en carcajadas el sargento, que se quedó más bien desarmado con lo de oficial. ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es precisamente tu unidad. Bienvenido a tu puta madre, la infantería. ¿Y por qué? Repitió Rocco Hildebrandt. ¿Y de qué modo tenemos que pagar a su merced dicho atributo? Puesto que todo lo que se debía ya quedó pagado. Vaya, míralo, un tipo listo. Sentado, cómodamente sobre la silla de montar de un caballo robado, Lucio sonrió hacia sus compinches. Ya quedó pagado y piensa que ha acabado. Igualito eres que aquel pavo que no más se preocupaba por los domingos y al final le retorcieron el pescuezo un sábado. Ocultic, Claprod, Milton y Ograbek prorumpieron en carcajadas al unísono, pues la broma era oportuna y la diversión prometía acabar siendo todavía mejor. Rocco, percibiendo la repugnante y pegajosa mirada de los salteadores, se dio la vuelta. De pie, junto al umbral de la choza, estaba Incarvilia Hildebrandt, su esposa, y las hijas de ambos, Aloy y Yasmin. Lucio y su cuadrilla miraban a las mujeres hobbits, sonriendo lascivamente. Sí, sin ningún género de dudas, la diversión prometía ser excelente. Hasta el seto que se encontraba al otro lado del camino, se acercó una sobrina de Hildebrandt, Impaciencia Van Der Beek, a la cual llamaban cariñosamente Impi. Se trataba de una chica verdaderamente guapa. La sonrisa de los bandidos se tornó todavía más lasciva y estremecedora. Vamos, enano, apremió Lucio. Entrega las tropas reales, tu comida, caballos y saca las vacas del establo. No vamos a irnos de aquí paraos hasta que se ponga el sol. Hemos hoy de visitar aún unas cuantas aldeas. ¿Por qué hemos de pagar y entregarte lo que es nuestro? La voz de Rocco Hildebrandt tembló levemente, pero todavía se oía en ella la obstinación y la tenacidad. Hablas de que es para el ejército, para nuestra defensa y contra el hambre te pregunto ¿Quién nos defiende? Ya hemos pagado por los cuarteles de invierno y la contribución para el ejército y el tributo por cada persona y el gravamen por las tierras y las tasas del ducado y el impuesto de los carros y las gabelas y el diablo sabe que hay más cosas todavía. Por si esto fuera poco, son cuatro de esta aldea y a tal número hay que añadir a mi propio hijo que los carros con los convoyes militares andan ya conduciendo y no otro sino un cuñado mío Milo Van Der Beek apoyado Rusty es cirujano de campaña persona de importancia en el ejército eso significa que ya hemos cumplido con creces nuestras obligaciones de campesinos de qué modo podemos pues pagar el qué y para qué y por qué lucio miraba continuamente a la esposa del mediano Incarvilia Hildebrandt de la casa de Beaverbelt a sus mofletudas hijas Aloe y Yasmín a la hermosa Impi Van Der Beek que parecía una muñequita con su vestidito verde a Sam Hofmeyer y su abuelo el anciano Olo Fernes a la abuelita Petunia que estaba golpeando obstinadamente un surco con la asada al resto de medianos del caserío fundamentalmente a las mujeres y a las adolescentes que observaban medrosamente desde sus casas anejas y desde detrás de las empalizadas ¿Por qué preguntas? Siseo inclinándose sobre su silla de montar y mirando fijamente los aterrorizados ojos del mediano voy a decirte por qué porque eres un mediano zarnozo ajeno y raro quien te des pelleje repugnante aborto humano complacerá a los dioses a ti ser abominable el que vivo te queme una buena obra estará haciendo y encima paterótica y también porque me muero de ganas por prender fuego a este nido tuyo y dejarlo despoblado y porque esas polluelas chicas tuyas me ponen cachondo y me las voy a follar a todas una por una y porque somos cinco hombres fuertes y ustedes un puñado de retacos miedosos sabes ahora ya por qué si ahora si respondió despacio rocogil de brand márchense ahora mismo de aquí gentes grandes fuera largo de aquí sabandijas no les daremos nada lucio se enderezó echando mano a la daga que colgaba junto a su silla de montar golpear gritó maten con un movimiento tan rápido que incluso escapó a la vista roco hildebrandt se agachó hasta la carretilla y extrajó una ballesta oculta bajo las aneas se apoyó la culata contra la mejilla y disparó a lucio un dardo directo a su boca abierta que emitía un alarido en ese momento incarbilia hildebrandt de la casa de biebervelt realizó un revés con la mano y una hoz salió despedida por el aire dando vueltas para acabar haciendo blanco certera y violentamente en la garganta de milton el hijo de ciervo empezó a vomitar sangre y a dar vueltas como una cabra montado sobre la grupa de su caballo agitando cómicamente las piernas ograbek emitiendo un aullido cayó de bruces bajo las cerraduras de su caballo del vientre sobresalían dos mangos de madera el abuelo olorfenes le había clavado su podadera hasta la empuñadura el fornido claprot se abalanzó con su garrote sobre el anciano pero salió despedido de la silla soltando un gruñido antinatural alcanzado directamente en el ojo por un plantador para semillas que le había clavado impi van der beck ocultic hizo girar a su caballo e intentó huir pero la abuelita petunia saltó hacia él y le clavó la hoja de su asada justo en el muslo ocultic pegó un grito de dolor se cayó de la montura pero la pierna se le quedó enganchada en el estribo el caballo se desbocó y se le llevó a rastras atravesando las cercas y sus afiladas estacas el ladrón gritaba y clamaba según iba siendo arrastrado y como dos lobas se apresuraron a seguir su rastro la abuelita petunia con su orca e impi con su cuchillo curvo para injertar árboles el abuelo olorfenes se sonó con fuerza en la nariz todo aquel incidente desde él al arido de lucio hasta que el abuelo olorfenes se hubo sonado transcurrió más o menos en el mismo tiempo que se tarda en decir la frase los medianos son extraordinariamente rápidos y lanzan todo tipo de proyectiles sin errar el tiro Rocco se sentó sobre las escaleritas de su chosa junto a él se acurrucó su esposa Incarvilla Hildebrandt de la casa de Biverbelt sus hijas Aloé y Yasmín se fueron a ayudar a Sam Hofmeyer a rematar a los heridos y despojar a los muertos Impi volvió las mangas de su vestidito verde estaban manchadas con sangre hasta los codos también regresó la abuelita Petunia caminaba despacio jadeando soltando quejidos apoyándose en la asada que aún clorreaba sangre y sujetándola por el anillo de la pala se nos está haciendo vieja la abuelita ya está mayor pensó Hildebrandt ¿Dónde enterramos a los salteadores don Rocco? preguntó Sam Hofmeyer Rocco Hildebrandt abrazó tiernamente a su mujer por la espalda envolviéndola con los brazos y contempló el cielo en el bosque de abedules respondió junto con los anteriores